Dramatis Personae. Aristóteles, hijo de Nicómano. Filósofo y director del Liceo de Atenas, 53 años. Estéfano, hijo de Nearco. Joven cabeza de familia, 23 años. Fue alumno de Aristóteles. Filemón, hijo de Likias. Primo de Estéfano, 23 años. Condenado al ostracismo a los 19 años por homicidio sin premeditación. Eudoxia, tía de Estéfano, madre de Filemón. Madre de Estéfano, viuda muy dada al llanto, pero en absoluto débil. Teodoro, hermano menor de Estéfano, 7 años. Pitia, esposa de Aristóteles. Boutades, acaudalado miembro del aristocrático clan de los Edioboutadai y Trierarca, un individuo muy bien situado. Polícnoto, sobrino de Boutades, adinerado también. Es el Córegos, productor de un drama para las Dionisíacas. El Sinopeo, esclavo joven, propiedad de Polícnoto. Euclides, un ciudadano bien situado. Vecino y amigo de Boutades. Telamón, ciudadano cojo, menudo y parlanchín. Cleoforo, ciudadano dicharachero, aficionado a comentar las noticias más recientes. Teosóforo, ciudadano serio, muy dado a hacer comentarios secos y mordaces. Arquímedes, ciudadano noble y de aspecto distinguido. Trierarca y socio de Boutades. Melisa, joven muy hermosa. Antes vivía en Tebas. Nausicaa, matrona encargada de Melisa. Focón, el más anciano de los esclavos de Aristóteles. Autilos, esclavo de Aristóteles. Likias, un niño pequeño. Micón, ciudadano joven y antiguo compañero de escuela de Estéfano. Dametas, encargado de la granja, propiedad de la familia de Estéfano. Tamia, esposa de Dametas, ama de llaves en la vivienda de la granja. Pelias, marinero, una vez se encontró con Filemón en Asia Menor. Sosibias, veterano de los ejércitos de Alejandro Magno y un testigo colaborador durante el juicio. Fidípides, seudónimo utilizado por un barquero de moralidad cuestionable, que ante los magistrados suele presentarse como filandro. Simónides, alfarero del Ágora, un hombre con contactos de dudosa reputación. Cleofás, pescadero del Pireo, fue un testigo hostil durante el proceso. Prólogo. Escuchadme, vos, Clío o Musa, escuchadme y propiciad vuestro favor para que pueda llevar a cabo mi tarea, pues los hechos que narro a continuación son ciertos. Yo, Estéfano, hijo de Nearco y ciudadano de Atenas, escribiré en el presente documento el relato de los extraños y terribles sucesos que me acontecieron en el año de la centésimo duodécima Olimpiada. Se sabrá cómo un hombre de mi casa fue calumniado, cómo fue absuelto y cómo se llevó a un malvado ante la justicia, gracias a la voluntad de los dioses. Más adelante, alabaré la sabiduría de mi valedor, Aristóteles, el mejor hombre del momento y uno de los más grandes filósofos de la época. Afirmación que mantengo ante todos sus detractores. CAPÍTULO PRIMERO Yo, Estéfano Corría el mes de Boedromion, en la tercera luna menguante, después del solsticio de verano. Por esas fechas, se plantó la semilla de algo que iba a carrear considerables y dolorosas consecuencias. El día antes de que sucediese, yo ya tenía demasiados problemas, bueno, no tantos, no sea que los dioses me oigan y se rían. Pero así era, o al menos así lo sentía. Mi padre, Nearco, había fallecido la primavera anterior, y yo, un hombre demasiado joven, pasé a ser el cabeza de familia antes de mi vigésimo tercer cumpleaños, cumpleaños, asumiendo a mi cargo a una madre y un hermano muy pequeño, además de los siervos y esclavos propios de mi hacienda. Mi madre no tenía hermanos, y el hermano de mi padre había muerto, por lo tanto me correspondía ser el jefe de familia. Tuve que escuchar a los pastores contar historias de ovejas, mantequilla y olivares, aún con el corazón roto por la pérdida de mi bienamado progenitor. En vez de estudiar en el liceo y conversar con los filósofos, tenía que revisar la contabilidad de la hacienda, sumido en el denso zumbido de las mujeres chismorreando en el patio central. Mi casa parecía el albergue de todos los parásitos, viejas decrépitas con mantón comiendo gachas, amas de esclavos, corpulentos, dedicados a comer pasteles y aceitunas. Mi madre es un alma caritativa y hospitalaria. Pero no se deben regalar demasiadas aceitunas, vino, pasteles y gachas, a gente que no tiene nada que ofrecer, como hizo Telémaco en Ítaca. Sin embargo no deseo mostrarme severo con un ser humano que de verdad necesite mi auxilio. Yo anhelaba acoger a la viuda del hermano de mi padre, la pobre tía Eudoxia. Mi madre siempre la llama así, pobre Eudoxia. No es porque sea pobre en recursos, sino porque siempre la queja algún mal, y también por lo que ella llamaba mi dilema. Estaba realmente enferma, no sólo malhumorada, como suelen estarlo periódicamente las mujeres, pero no la podíamos convencer para que se mudase a vivir con nosotros. Ella insistía con vehemencia en permanecer en su casa de las afueras de Atenas. He llegado a pensar que no quería abandonar la casa, porque temía que yo pudiese arrebatarle la propiedad. Un temor injustificado, pues las leyes de los dioses y las de los hombres prohíben tal vileza. Además, yo sabía tan bien como ella, que la propiedad pertenecía a Filemón, su unigénito. Esto me recuerda que mi madre se refiere a Filemón, llamándolo, la gran preocupación de la pobre tía Eudoxia. Mi madre en rara ocasión pronunciaba el nombre del hijo de Eudoxia. A sus ojos, el muchacho había traído la desgracia a la familia. Yo, en cambio, no podía actuar así con él. Lo había conocido muy bien en la juventud, y llegamos a ser casi como hermanos. Mi afecto hacia él no se debilitó ni siquiera después del grave incidente en el que tomó parte. A la edad de 19 años, Filemón se vio envuelto en una pelea tabernaria. No era el primer altercado de este tipo, pues siempre prefirió la dialéctica de los puños a la del intelecto. Durante la refriega, uno de sus golpes mató a un hombre, y mi primo, sin despedirse de nadie, tomó el primer barco que zarpaba de El Pireo y se perdió por el mundo. El caso fue llevado a juicio, y los jueces mostraron su indulgencia. Sentenciaron al ostracismo a Filemón, bajo pena de muerte, si volvía a poner los pies en Atenas. Pero no confiscaron sus bienes, lo cual nos dejaba la esperanza de que algún día se declarase una amnistía que le permitiese regresar a su hogar y recuperar su derecho a la ciudadanía. No sabíamos dónde podía estar. Habíamos oído rumores imprecisos. Algunos decían que el barco en el que viajaba mi primo había navegado hacia el sur, y que Filemón, después de vagabundear por las islas, se había enrolado en el ejército. No parecía extraño. En aquella época había gran demanda de soldados. Alejandro, de Macedonia, estaba abriéndose camino a través de Asia Menor. Se habían librado batallas que yo sabía que serían una delicia para Filemón. Era un Aquiles, no un Héctor, y disfrutaba con la lucha. Confío en que no lo hayan matado. Pensaba en él, muy a menudo, sobre todo el verano después de la muerte de mi padre. Lo imaginaba recorriendo el mundo, mientras yo me quedaba en casa llevando una vida rutinaria y anodina. A menudo deseaba que Filemón estuviese en Atenas, aunque solo fuese para tener alguien con quien hablar, pero no estaba. No es bueno hablar de estas cosas delante de las mujeres. Tía Odoxia estallaría en sollozos, gritando, «Mi pobre niño, no volveré a verlo jamás. ¡Ay de mí!» Mi madre lloraría, y, por supuesto, las hierbas y la muchacha esclava también comenzarían a berrear lo mejor que sabían por simple contagio. Pero estos no eran los únicos asuntos que inquietaban mi corazón. Mi padre no fue un hombre cuidadoso con el dinero. Por eso, nuestro patrimonio era menor de lo que pensaba. Se había acordado que yo me casaría con Carmia, la hija del respetable ciudadano Calimacos, pero, desde la muerte de mi padre, el entusiasmo del honorable ciudadano se había apaciguado un poco. Quería que mi familia nos dotase con buenos regalos el día de la ceremonia, y a mediados de verano comprendí que tendría que vender un viñedo para conseguir el dinero. Era el menor y el peor de todos, pero no me parecía que la hacienda pudiese soportar un pellizco mayor. A principios, de Boedromion, creí haber efectuado la venta, pero, muy a mi pesar, el comprador se echó atrás en el último momento. Yo tenía deseos sinceros de casarme, a pesar de albergar a muchas mujeres en casa. Madre no sabía llevar bien los asuntos domésticos. Se enredaba en chácharas y lloraba con facilidad. Mi hermano era demasiado joven para afrontar responsabilidades, y, además, ya me había acostumbrado a pensar en la hija de Calimacos como mi esposa. Había escuchado, y no sólo por boca de su padre, el vendedor que no está orgulloso de su mercancía es un simplón, que tenía un carácter sensato y diligente. Los cotilleos de las mujeres indicaban, además, que era agradable a la vista y adecuada para criar hijos hermosos. La gente joven no debería mostrarse indiscreta respecto a esos asuntos, pero es que nadie desea casarse con una jibosa de malas pulgas, y líbrenos a Brodita de una yerma. Mujer e hijos, eso es lo que distingue a un hombre y crea una ciudadela a su alrededor. Ni que decir tiene que mi deseo de casarme no se basaba simplemente en obtener lo mismo que podría conseguir de una noche animada en las casetas con cualquier mujer complaciente. Tras leer lo que acabo de escribir, he descubierto que me he desviado del asunto principal, y eso no es propio de la mente de un buen retórico ni de alguien ducho en alegatos jurídicos. No importa cómo son las manchas de la madre de la ternera, que había dicho un juez a un campesino, importan las de la ternera. Quizás esté posponiendo el momento que ha de llegar. Tendré que recordar el trauma que supuso contemplar por primera vez la vileza, el terror y lo impío. Al menos ustedes podrán juzgar las razones que me impedían conciliar el sueño y la noche antes de aquel memorable tercer día de la segunda semana de dicho mes. Yacía despierto, preguntándome cuándo y cómo me casaría y preocupándome por el miserable viñedo. Me levanté y, sin molestarme a despertar a un esclavo, encendí una lámpara e intenté leer, pero tenía aburrida la cabeza y apagado el espíritu. Entonces decidí dar un paseo. Faltaba poco tiempo para el alba. La ciudad pronto comenzaría a desperezarse. Capítulo II Asesinato en Atenas Caminé por las calles silenciosas, dejando que el ritmo de mis pasos sosegase mis pensamientos. Hacía frío. El viento que se levanta siempre antes del amanecer había refrescado el ambiente y me alegré de poder cubrir mis brazos desnudos y mi insuficiente quitón con el limación de lana. Los pájaros comenzaron a cantar. Incluso me pareció oír el graznido de alguna gaviota. Pensé en Filemón y lo imaginé deambulando como un pato mareado por la cubierta de su nave. Me detuve al pasar frente a un santuario de Poseidón que se alzaba en mi camino. Elevé una plegaria por mi primo y prometí ofrecerle un sacrificio. No había noticias de su paradero. Debía de estar en el mar. La brisa refrescó. Flotaba en el ambiente el húmedo aroma de los jardines, pero ya no era el propio del verano, aunque tampoco todavía el de otoño. Entonces el oriente se tornó gris y se dibujó en el horizonte la sirueta del monte y meto. Llegaba el alba con un suave brillo azafrán extendiéndose a lo ancho del firmamento. Podía ver la calle ante mí y también el pequeño santuario del fundador de los eupátridas, donde moraban tantos ciudadanos nobles y ricos. Las fachadas de las mansiones tomaban un color gris pálido, abandonando las sombras. Yo estaba pensando tranquilamente en el amanecer, recordando los más famosos versos de Homero, cuando estalló un tremendo chillido, seguido de un lamento en una mansión frente a mí. Los llantos aumentaron de volumen antes de que tuviese tiempo de alcanzar la casa. De una mansión vecina, situada al frente, salieron dos hombres que también se apresuraron hacia el lugar donde se había producido el ruido. Al llegar me encontré en la cancela del jardín abierta, y los dos hombres ya corrían a través del patio hacia la puerta. —¡El amo ha muerto! ¡El amo ha muerto! gritaba a voz en cuello un esclavo, dando saltos. Su cara estaba contorsionada, abierta como la letra omega, lanzando gritos. Pasé por su lado, y ni siquiera se detuvo a preguntar mi nombre. Continuó desarrollando estúpidamente la tarea que, sin lugar a dudas, consideraba más importante para la casa en aquel momento. Seguí a los dos hombres, un ciudadano corpulento y un esclavo doméstico, hasta la puerta interior. Ya se oía a otros llegar detrás de mí. No sé por qué razón, sentí que debía entrar en el edificio. Seguramente, alguna clase de temeraria curiosidad inconsciente me empujó a ello. Sócrates, como recuerda Platón en cierta ocasión, cuenta la historia de un hombre que sabía de la existencia de un grupo de personas decapitadas detrás de una muralla, cuyos cadáveres estaban amontonados en una pila. El hombre se esforzaba en cruzar la muralla sin aminorar el paso ni mirar aquella horrorosa escena, pero no podía evitarlo. Miraba. —¡Ahí tenéis! Saciaos ante tan deliciosa vista! gritaba a sus ojos, asqueado. Es indudable que había algo delicioso en ello, no para la vista, sino para los más bajos instintos. Ese debía de ser mi caso, pero, a diferencia del protagonista de la historia de Sócrates, yo no sabía exactamente a dónde me dirigía ni qué iba a ver. De todas maneras, no tardé en averiguarlo. Seguí a los dos hombres a través de la puerta interior y luego cruzamos otra puerta hasta llegar a una habitación. Mi primera sensación fue la de hallarme en una sala bastante amplia y débilmente iluminada con otras cinco personas más, tres ciudadanos atenienses y dos esclavos. No, había seis personas más en la habitación, cinco vivas y una muerta. Allí estaba el dueño, en el centro de la habitación y con muy mal aspecto para recibir visitas. El respetado ciudadano Bautades, de la tribu de los Etibautadai. Bautades, el antiguo córegos, trierarca y noble caudalado, yacía en el suelo en posición de decúbito lateral. El cuerpo estaba torcido por la cintura, de modo que ambas rodillas caían hacia el mismo lado. El trierarca Bautades vestía un quitón de hilo blanco, o, mejor dicho, un quitón que había sido blanco y estaba teñido con el atroz tinta rojo de la sangre. Los ojos vidriosos del cadáver miraban fijamente al techo y tenía una flecha clavada en la garganta. Estuve contemplando la escena como sumido en un trance durante no sé cuánto tiempo. Me sentía ligeramente mareado y, al mismo tiempo, no quería salir de allí. Parecía que había echado raíces en el suelo, pero los que entraron detrás de mí me empujaron. Retrocedía hacia la pared, en dirección a la ventana con mucho cuidado. Sabía que detrás de mí había una mesa con un ánfora encima y eso me obligó a ser cuidadoso. Los recién llegados se agruparon en la pared del lado de la puerta. Se había formado una amplia área en el centro de la sala que nadie osaba ocupar. Al ver a Boutades por primera vez creí estar contemplando una escena silenciosa, pero no pudo ser así. En cuanto comencé a moverme me percaté de un llanto femenino procedente del interior de la casa, un lamento continuo y agudo y de que los berridos del esclavo en el patio no habían cesado. También descubrí que una de las personas que estaban en la habitación cuando yo llegué, un hombre de pelo oscuro y hombros anchos situado al otro lado del cadáver hablaba febrilmente. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha asesinado al hermano de mi padre? Que la venganza de los dioses caiga sobre él. El que hablaba era, no podía ser otro, polícnoto, sobrino de Boutades. Este hombre, cuatro años mayor que yo, era ya una figura pública en la sociedad ateniense. Se le conoció en su juventud por ser un buen atleta y un estudiante aplicado. Por entonces ya era rico, pues había heredado la hacienda de su padre y se rumoreaba que tenía esperanzas que se podía permitir de obtener un relevante cargo político. Este año se había honrado al ofrecerse como córegos en las próximas dionisíacas. El mecenas de uno de esos elaborados espectáculos sería famoso de por vida si tenía éxito y también demostraría por ser una de las fortunas más notables de Atenas pues el coste de oficiar las dionisíacas no se puede pagar ni en dragmas ni talentos. Cuando era pequeño yo había admirado a Polígnoto por su resistencia en los juegos y su soltura en los debates. Debería haberlo reconocido antes pero la luz era escasa y Perséfone me había nublado la vista. Era Polígnoto el fuerte despeinado y cubierto con un quitón tan apresuradamente vestido que parecía la prenda de un esclavo. Polígnoto pálido bajo la luz del alba y temblando ligeramente presa de la pena y la ira no se parecía al muchacho bronceado que recordaba Oh Zeus considerad esta ofensa y concededme venganza sobre aquellos que tanto daño me han causado a mí a mi familia y a mi tribu se lamentaba las palabras le salían de la garganta entrecortadas por un pujante sollozo que intentaba contener Malditos sean los asesinos ¿sabes quien lo ha hecho? la pregunta había salido de labios de Euclides un ciudadano ilustre que vivía en la mansión de enfrente recordaba que pertenecía a un clan lejanamente emparentado con el de Boutades sus carrillos flojos iluminados por la tenue luz del amanecer mostraban un aspecto enfermizo pero hablaba con voz firme ¿cómo podía saberlo? exclamó Polígnoto el muy ruin ah el que obra en la oscuridad calma Polígnoto dijo Telamón nos vengaremos sin duda Telamón en pie junto a Polígnoto había sido uno de los primeros en llegar no era extraño pues era un hombre el que le encantaba estar enterado de todas las noticias todo el mundo le llamaba Telamón el viejo por su pelo ralo y aire senil a pesar de que solamente contaba la edad de Boutades renqueaba algo al caminar debido a su cojera por eso los niños le llamaban Telamón el viejo cojitranco Polígnoto hizo caso humiso del consejo y continuó maldiciendo entre dientes mesándose el cabello con una mano sí Polígnoto cálmate combinó Euclides no es la mejor ocasión para comportarse como una mujer las lágrimas tendrán su momento pero ahora cuéntanos lo sucedido esto es lo que sepas para que podamos presentar el caso ante el Basileo e informar a un Arconte lo único que yo sé es que llegué el primero dijo Telamón poco después de que el pobre Boutades exhalase su último suspiro todo lo he oído de labios de Polígnoto y vi preferiría escucharlo directamente de los labios de Polígnoto portó Euclides muchacho exclamó llamando a un esclavo vete a la cocina y pide algo de pan y vino para los para tu amo va a salir de ese horrendo lugar y querrá comer algo creo que Euclides estuvo a punto de ordenar que nos sirviesen vino a todos hubiese sido un gesto acostumbrado en circunstancias normales y un noble pensamiento en nombre del apesadumbrado Polígnoto pero un rápido vistazo al suelo hizo que cambiase de idea y variase la orden hubiese sido una profanación comer o beber ante una muerte tan violenta como aquella Euclides alzó su brazo y colocó una mano sobre el hombro de Polígnoto en un gesto de condolencia sus palabras pidiendo vino y el gesto de consuelo fueron los primeros actos cotidianos realizados en la habitación pero Polígnoto apartó su hombro asustado como un caballo tímido que se espanta de un amo nuevo Euclides rechazado dejó caer su brazo el esclavo partió presuroso a cumplir la orden abriendo una puerta que dejó entrar la riada de luz que nos traía el primer esplandor del amanecer y también los llantos de las mujeres después la cerró dejándonos sumidos en un silencio indefinido y en la débil luz que entraba por la ventana de poniente señores comenzó a decir Polígnoto con una voz mucho más calmada van a escucharlo aquí acaecido hasta donde me permitan mis pensamientos confusos y mi lengua temblorosa les diré todo lo que sé que bien poco es esta mañana temprano al rayar el alba me despertó un ruido no me preocupé pues mi tío trabaja o trabajaba ay suspiró en esta habitación hasta bien entrada la noche o de mañana muy temprano me incorporé ya al estirarme para coger el quitón escuché un ruido más fuerte como si algo se rompiese me levanté de un salto corrí por la galería y bajé las escaleras mientras me vestía a toda prisa llegué a esta sala y ahí entre la penumbra de la luz de esa lámpara que todavía arde sobre la mesa vi lo mismo que ven ustedes Bautades yacía exactamente en la misma posición que ahora me sentí angustiado por su muerte pero a pesar de ello pude componer una rápida idea del modo en que se habían desarrollado los hechos mi desdichado tío trabajaba en esa mesa frente a la ventana alguien amparado por la oscuridad se deslizó hasta alcanzarla y arrojó la flecha mi tío ya había advertido algo antes de recibir la herida fatal quizás escuchase un ruido del exterior o viese una cara es evidente que se levantó y que sin duda el ruido que me despertó fue el de una exclamación y el del taburete al empujarlo con un golpe el asesino debió disparar entonces atravesándole la garganta mi tío cayó al suelo ahí donde yace ahora su caída fue el ruido que escuché sentado en la cama todos miramos a Boutades pesadamente caído en el suelo con la mesa a sus pies entre él y la ventana los tres elementos cadáver mesa y ventana estaban distribuidos en línea recta la mesa no hubiese supuesto un obstáculo para un tirador que pretendiese alcanzar a su víctima sentada el taburete estaba en pie y apartado hacia atrás una lámpara temblaba a punto de consumir las últimas gotas de aceite sobre la mesa donde estaba dispuesta y sin utilizar toda la parafernalia de estilos y tablillas enceradas ¿qué hiciste a continuación? inquirió Euclides lo primero por supuesto fue acercarme a mi tío para cerciorarme de si aún había algo de vida en él pero su espíritu lo abandonó antes de que yo cruzase la puerta una pena que no tuviese tiempo para pronunciar el nombre de su asesino dijo uno de los ciudadanos a mi lado poco podría decir con una agonía como esa apuntó Euclides con osquedad y después polígnoto contemplaba el cuerpo de mi amado tío y no podía creer lo que veía en mis ojos entonces me pareció escuchar que algo se movía al otro lado de la ventana me abalancé hasta allí y pude ver una forma oscura en el jardín entre los brutales recuerdo que comencé a gritar para despertar a toda la casa y con mi voz aún en el aire entró Telamón con el esclavo sinopeo que recibe a las visitas grité que habían matado a mi tío y que el homicida aún estaba fuera salimos corriendo de la habitación cruzamos el patio hasta alcanzar el jardín vallado y al llegar a la entrada vimos el malhechor sobre la tapia ordené a un esclavo que fuese en su persecución y Telamón y yo regresamos con mi tío a esta habitación quiero decir la casa parecía a punto de estallar con los chillidos así que ordené a las mujeres que callasen y me quedé llorando maldiciendo y preguntándome qué hacer en ese momento entraste tú Euclides junto a todos los demás así es afirmó Telamón ya había contenido su lengua durante demasiado tiempo y rápidamente su nerviosa voz comenzó a salir por la garganta yo acababa de llegar para hacerle una visita a Boutades el esclavo estaba acompañándome a cruzar el patio y fue entonces al llegar a la puerta cuando escuché la voz de Polícnoto yo vi lo mismo que vemos ahora y a Polícnoto asomado a la ventana gritando ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Al homicida! ¡Al homicida! ¡Ha matado a mi tío! Corrí hasta la ventana junto a Polícnoto y puse buen cuidado en evitar el cuerpo de Boutades pueden estar seguros de ello yo también vi una figura oscura moviéndose entre los árboles deberíais haber echado a correr hacia el jardín en vez de perder el tiempo mirando por la ventana sentenció Euclides y eso hicimos contestó Telamón salimos de inmediato yo Polícnoto y el esclavo fui el primero en reaccionar pero Polícnoto me adelantó antes de que tuviese tiempo de alcanzar la puerta ustedes saben que corre mucho más que yo debido a mi cojera nuestro Polícnoto es joven y entrena su cuerpo aunque en mi juventud yo hubiese podido sí claro cortó Euclides secamente ningún joven hubiese osado interrumpir a Telamón pues al fin y al cabo pertenecía a una buena cuna pero Euclides era un hombre de su edad creo que los demás estaban pensando lo mismo que yo Telamón hubiese debido hacerse a un lado y no tratar de lograr la infantil hazaña de llegar antes que Polícnoto al jardín ¿qué hubiese hecho él Telamón con su escuálido cuerpo de haber alcanzado a un asesino enérgico y desesperado? de todos los presentes Telamón parecía el menos impresionado por la horrorosa situación y también el más dueño de sí pero logré ver al muy ruin en la tapia añadió Telamón sin esperar a que se añadiese nada más caminaba sobre ella como hacen a veces los gatos y los perros de pronto saltó a la calle y sólo pudimos oírle correr ¿qué aspecto tenía? pregunté bien era difícil fijarse en los detalles con aquella luz ciudadano y mis ojos ya no son lo que eran una forma encorvada y oscura no muy alta pero tampoco baja no estaba obeso ni parecía delgado bien formado ágil quizá moreno como vestía con un manto amplio creo ropa incomoda para saltar vallas apunte bueno quizás el manto no fuese tan grande y llevase puesta la capucha de lana para ocultarse el rostro admitió desde luego no iba desnudo Telamón ahogó una risilla y se cayó ya está bien me dio Euclides ya lo hemos escuchado todo ahora volvamos al presente por un momento apartamos incómodos nuestras miradas unos de otros hasta dirigirlas de nuevo al suelo no puedo decir que nos hubiesen calmado los relatos de Polígnoto y Telamón sino que por extraño que parezca de alguna manera habían logrado distraernos los acontecimientos pasados vistos con el ojo de la mente nos habían apartado por un momento del cuerpo tan cruelmente asesinado al que acabábamos de regresar la luz ya iluminaba toda la sala y se veían los detalles con facilidad la sangre en el suelo secándose rápidamente las rígidas ropas el pelo y el brillo de los ojos apagado como el del agua helada la flecha se erguía sobre la garganta de Boutades extendiendo sobre el suelo una sombra alargada la confusa sombra del cuerpo con la pluma de la flecha me hacía pensar en Boutades transformándose en un pájaro monstruoso como ven lo que hacía todo aquello tan terrible era la flecha habían matado Boutades con una flecha disparada con un arco aquello era un hecho innegable y al mismo tiempo increíble si lo hubiesen matado con una daga habría más sangre y estaría muerto igual sin embargo nos hubiese parecido más normal más comprensible por decirlo de alguna manera cualquier ciudadano ateniense poseía una espada o una daga pero un arco el arco no es un arma propia de atenienses en manos de Artemisa y Apolo el arco es como todo en ellos algo divino y legendario incluso simbólico en manos de los bárbaros se convierte en un arma ruda grotesca sucia y repugnante los agentes escitas de la policía portan un arco como corresponde a mercenarios del estado con una tarea que cumplir pero aparte de eso el arco no es un arma común entre nosotros uno tiene casi tantas posibilidades de encontrarse con el minotauro en pleno centro de Atenas que con un hombre muerto de un flechazo si dispusiesen ante nuestros ojos los crímenes cometidos en la zona intramuros de la ciudad durante el pasado siglo veríamos asesinatos en abundancia sin duda pero no creo que hubiese uno cometido con una flecha no es extraño pues que polígnotos tuviese pálido y tembloroso la faz de Euclides cetrina y yo sintiese gotas de sudor corriendo por mis corvas hasta el más valiente de los hombres se conmovería ante una muerte violenta y más si fuese tan insólita como esta como pude observar nos impresionó más la sorpresa ante la novedad que el horror de tan sangrienta muerte entonces descubrí que en la pared de enfrente más allá de polígnoto y Euclides y detrás de una pequeña mesa ornamental estaba cubierta por un fresco la escena poseía un inofensivo componente sensual un apolo bastante lánguido persiguiendo a Dafne por un bosquecillo pero me hizo imaginar que el dios con la llegada de los primeros rayos del amanecer había matado bautades con una flecha divina que después habría adquirido consistencia terrenal para desconcertar a los hombres y lanzar una infamia llena de misterio sobre la ciudad me estremecí al pensar que sobre la casa pesaba la maldición de algún dios poderoso sería una locura oponerse a su designio y una estupidez con padecerse demasiado me aferré a los testimonios de polígnoto y telamón de un hombre sobre la tapia del jardín un asesino humano entonces habló alguien más fuerte que yo que permitía a mi espíritu perderse entre ensoñaciones vamos polígnoto dijo Euclides hemos de realizar los oficios por nuestro pariente antes de que lo laven y preparen la venganza caerá sobre el asesino y el espíritu ultrajado de bautades podrá descansar en paz primero déjame hacer lo que debe hacerse Euclides se arrodilló junto al cadáver y arrancó la flecha de la carne con gesto firme sacándola del fondo del cuello de bautades la cabeza asintió y se agitó con el cabello manchado por costras de sangre que asemejaban inmundas hebras ensangradas observé cierto estremecimiento en el ciudadano al extraer el obsceno objeto de la confusión e infligir nuevas lesiones al cadáver polígnoto comenzó a temblar al ver a su amigo con aquel espantoso instrumento en las manos ay ay esta casa está maldita chillaba vamos polígnoto cerrémosle los ojos demandó Euclides el joven se arrodilló rígidamente junto al cadáver y cerró el ojo derecho mientras Euclides cerraba el izquierdo pude escuchar la pesada respiración de este último y ver que los movimientos del brazo y la mano de polígnoto eran tan agarrotados que parecían de madera después llamaron a los esclavos y les ordenaron sacar el cuerpo del difunto yo había visto a uno de ellos era el del patio pero entonces llegaba sereno y en silencio como un hombre en la cuarta fase de la embriaguez entre todos alzaron a bautades y las huellas de sus pies descalzos dejaron una extraña huella en la sangre derramada sobre el suelo como si caminasen sobre pintura tuve una vista privilegiada de uno de los pies de la víctima cuando lo alzaron hasta casi la altura de mis ojos calzaba zapatillas para aislar sus pies del frío del suelo era un calzado de color arena hecho con el más fino cuero manchado por brillantes corros rojizos que habían mojado hasta la suela que pena que se hayan desperdiciado unas buenas zapatillas como estas pensé despreocupadamente como si bautades hubiese debido escoger un atuendo más modesto para encontrarse con la muerte los esclavos caminaron lentamente hacia la puerta portando su tañida carga los vi pasar al lado de la amplia ánfora de vino junto a la puerta era un objeto ornamental de cuello alargado y vientre amplio adornada con la pintura de una extravagante representación de vaco borracho pobre bautades se acabó el vino para él pensé me pareció patético tener que abandonar tanta fortuna al morir señores dijo Euclides manteniendo un porte digno mientras que polígnoto parecía atordido ya han visto yoído suficiente para actuar como testigos si así se requiriese ahora debo ocuparme de avisar al arconte a los jefes de la tribu alfatriarca y al de marca de todos modos primero hay que esperar el regreso del esclavo que se envió en persecución del criminal ya sé ciudadanos que puedo contar con vuestro apoyo de la ciudad os lo agradezco podéis abandonar esta casa de pesar lancé un último vistazo a la habitación aún fresca por el acontecimiento del día la luz del sol ya iluminaba todos los rincones los brillantes colores del fresco la mesa de madera labrada el escritorio con sus tablillas y estilos la mesa con el ánfora detrás de mí y la pomposa ánfora junto a la talla del marco de la puerta regocíjate con el nuevo día parecía decir la luminosa habitación la vida es breve apuntaba la mancha del suelo salimos al patio en silencio una vez fuera de la habitación nos mostramos más comunicativos todos necesitábamos agua para realizar una ablución destinada a apartar de nuestros cuerpos el contacto con la muerte muchos estábamos aún en ayunas y con todo parecíamos reacios abandonar el lugar puedo mostrarles el jardín interior y el lugar exacto donde saltó el homicida anunció Telamón hubo un murmullo de interés y la mayoría lo seguimos no había mucho que ver en el pequeño jardín interior el típico jardín de ciudad con algunos frutales plantas en macetas y una zona vallada para que las mujeres y los esclavos dispusiesen de un fregadero allí señaló Telamón veamos yo estaba ahí atrás llegué hasta Polígnoto y allí lo vimos aunque solamente por un instante el que dura en caer una gota en el reloj de agua ahora añadió volviéndose frente a la casa de espaldas a la valla ahí es donde debió de emboscarse el homicida un poco apartado de la ventana nos acercamos al lugar examinando cuidadosamente el suelo frente a la ventana me llamó la atención que a ninguno se nos hubiese ocurrido pensar cuánto tiempo tuvo que esperar el malhechor hasta disparar su flecha recorrí la arena del suelo con la mirada buscando alguna huella del homicida si hubiese sido obra de un demonio o un dios no habría huellas de pisadas pero los componentes de nuestro grupo ya habían pisoteado la tierra y las matas de yerbajos antes de que pudiese asegurarme de que el malhechor era humano sin embargo descubrí otra cosa buscando por el suelo un objeto pequeño marrón y brillante lo recogí era una pieza de cuerno con un trozo de madera unida a su parte más gruesa cuerno de carnero dijo telamón mostrando este a su interés cómo podría un carnero dejar un cuerno aquí no lo toque tercía uno de los ciudadanos puede ser uno de esos odiosos artilugios de los esclavos un hechizo con poder para enfermarnos escuchamos unos pasos acelerados por el patio y un esclavo joven de unos 14 años delgado y pelirrojo entró en el jardín el muchacho miraba de un lado a otro indudablemente el joven esperaba encontrar a su amo entre nosotros su pecho subía y bajaba como un fuelle he corrido informó a telamón con voz rota he corrido todo lo que he podido durante un gran trecho pero no he logrado alcanzarlo le temblaba la voz y el sudor corría dibujando rastros polvorientos en su rostro macilento incluso la mata de cabello bárbaro que lucía estaba empapada oh preciado esclavo contestó telamón una esperanza rota maldito estúpido espetó uno de los ciudadanos lo intenté con todas mis fuerzas se defendió el esclavo dirigiéndose a telamón os lo ruego por favor decídselo a a mi nuevo amo decidle que he hecho todo lo que estaba a mi alcance vete perro repugnante y díselo tú mismo ordenó otro tu amo no se hay aquí ve a la casa a emplearte en algo útil un momento intervine dirigiéndome al esclavo que ya se retiraba lentamente será mejor que le des esto a tu amo y le digas que lo encontramos bajo la ventana el esclavo tomó el objeto sin mirarlo y se fue andando cansinamente con los hombros caídos parece un esclavo asustado le dije al hombre que había observado el trozo de cuerno no me extraña apostillo ese sarnoso podrá considerarse afortunado si sale de esta solo con unos buenos latigazos mira que dejar escapar al asesino de su amo menuda gratitud desde luego reconocido otro ciudadano son una caterva de vacos me pregunto si correría tan rápidamente en cuanto desapareció de la vista cierto solo trabajan si los vigilas dijo uno dales la mano y te cogen el pie afirmó el otro rápidamente salieron a relucir las típicas observaciones sobre el asunto peor aún apuntó un tercero puede que forme parte de la conjura y acordase realizar una persecución falsa el comentario obtuvo la entusiasta unanimidad de los presentes incluso podría haber disparado el mismo a su amo es un sinopeo mugriento no tienes más que escuchar su acento es un bárbaro pero él no pudo hacerlo porque estaba recibiendo a Telamón en la puerta del patio justo en el momento del asesinato advertí eso dice usted dijo el hombre que había realizado el primer comentario lanzándome una mirada ofendida pero si es tan buen corredor bien dicho aprobó otro me cuidaré de que se informe al patriarca confío en que se le interroguen la primera visita el dignatario abandonó el jardín y el resto lo siguió muy satisfechos al parecer por la teoría del esclavo culpable me entretuve un rato por allí dejándolos ir sin mi compañía pues pude notar que no les había caído bien estaba recuperando todos mis sentidos el social también pasé la vista por el suelo una vez más buscando por si acaso hubiese otro pedazo de cuerno no lo había pero sí vi un débil destello me incliné y recogí un trozo de porcelana pequeño y estrecho sí nada más que un trozo de porcelana de escasa calidad sin palabras ni dibujos pintados de todos modos sobre una de sus caras tenía una marca muy fina que se extendía hacia el borde roto de la pieza quizá parte de la cruz de la señal de un alfarero salí del jardín y atravesé el patio en pos de los demás con la pequeña esquirla en las manos jugueteaba con ella como suelen hacer los hombres con cuentas o piedrecillas abstraído en mis pensamientos era una mañana cálida y soleada y yo me sentía cansado como si hubiese empleado el día trabajando duramente en el campo capítulo 3 trenoides y acusaciones me purifiqué con agua en cuanto llegué a casa no comenté con mi familia lo que había visto aquella mañana uno nunca debe decírselo todo a las mujeres y a los niños además no tenía ningún interés personal en traer a mi memoria tan horrible escena y mi madre en su pasado estado de angustia seguro que se hubiese disgustado y habría llorado más tarde salí como acostumbraba a la hora en que más animado se presenta el ambiente en el ágora nada más reconfortante sobre todo después de un comienzo de jornada sombrío y violento que zanguear por los pórticos perdido entre la habitual muchedumbre de compradores y mercaderes darle una ojeada a los artículos acostumbrados en el mercado cuero pescado e higos preferentemente tan abundantes como siempre escuchar a los alfareros haciendo girar el torno y al herrero tiznando la ceniza ejerciendo su habilidosa labor aquellos sonidos me resultaban placenteros al oído cacerolas y marmitas para la cocina miel dulce miel del monte y meto y las voces también los estímulos se mezclaban con el murmullo de cientos de conversaciones y varias disputas muy animadas dos óvolos por un par de zapatillas andrajosas vereaba un esclavo campesino ¿acaso me tomas por un estúpido cabeza de chorlito? mientras tanto al lado un acaudalado ciudadano recibía una vehemente amonestación por parte de su acompañante 500 dragmas por una chabola y un matojo de yerbajos vamos hombre sé razonable todo se fundía en un ágora donde los negocios y el placer de vivir parecían gozar de la mayor importancia nunca ha de buscarse sabiduría ni prudencia en el mercado pero si bien es cierto que la sabiduría no está aquí si lo está la actividad la variedad y cierta relegación de las normas incluso en un lugar tan lleno de vida como aquel se dejó sentir la muerte de Boutades al abandonar los pórticos y por adentrarme el pavimento adoquinado del ágora me encontré como siempre con ciudadanos vestidos con sus quitones blancos y limpios paseando en animada conversación pero en aquella ocasión la variedad de asuntos que normalmente habrían podido escucharse estaba reducida a uno Boutades las noticias vuelan por la ciudad Telamón se veía por todas partes contando su versión de los hechos hasta la extenuación caminando bien remojado en vino entre los puestos se notaba cierta tensión en el ambiente como al tensar demasiado la cuerda de una lira y muchos hombres dirigían sus miradas a la acrópolis allá donde Atenea ejercía su reinado podíamos ver volutas de humo oscuro el de los sacrificios pero ni eso bastaba para expulsar el miedo de nuestros corazones sí había miedo en nuestros corazones miedo a un ejecutor desconocido que caminaba por nuestras calles y podía golpear de nuevo un miedo grande y sin forma un homicidio lo contamina todo al propio homicida primero también a su familia a su tribu a toda la fratría y en última instancia a la ciudad hasta que no se hubiese vengado la muerte podríamos realizar sacrificios elevar plegarias y hacer nuestras libaciones pero seguiríamos impíos y nuestros ruegos serían despreciados Atenea la preclara diosa de la sabiduría y el arte podía abandonar la ciudad a su suerte hasta que no se hubiese limpiado la afrenta no las conversaciones matutinas no se presentaban todo lo despreocupadas que cabría esperar en un día cualquiera me acerqué a un grupo donde se estaba discutiendo sobre teatro y me quedé a escuchar pero el argumento de la conversación regresaba una y otra vez al mismo tema me pregunto si Polígnotos será el nuevo córegos decía uno con el cadáver de su pobre tío aún caliente en la tumba todavía quedan siete meses hasta las dionisíacas intervino otro hay tiempo suficiente si se atrapa y ejecuta el homicida a todos le resultaba obvio que no parecía apropiado que Polígnoto patrocinase una obra de teatro con el asesinato de uno de sus allegados aún pendiente de venganza desde luego que no todo el mundo estará deseoso de recibir el honor de pagar tanto dinero habrá caras largas y dineros cortos ¿verdad? además terció un joven rubio en verbe probablemente el compañero de juegos de alguien Polígnoto ya ha escogido al poeta será queramias la obra está casi terminada y cree que no va a tardar mucho en comenzar a prepararla para el coro los fabricantes de máscaras y los astres del teatro ya se imaginan que van a estar también muy ocupados todo el mundo cree que Polígnoto patrocinará una función realmente impresionante con canciones danzas y un decorado muy elaborado ¿se sabe de qué trata? preguntó un ciudadano de mediana edad he escuchado algo apuntó uno un conocido mío lo supo a través de uno de Polígnoto y dijo que versaría sobre la educación hmm masculló el otro una historia con moraleja espero que sea divertida me gustan las obras compuestas al viejo estilo con unos cuantos chistes subidos de tono orinales vendedores de salchichas y coros de ollas y cazuelas no me importa cuál es la intención de la obra sino su argumento yo conozco dijo el joven rubio yo conozco a alguien que conoce a queramías la obra trata de edacles y quirón ah pájaro de mal acuero recordad la muerte de quirón la conversación empezó a desvanecerse hasta que al final se disolvió el grupo yo abandoné el ágora y regresé a los soportales donde la gente se apiñaba en grupos alegre alrededor de los vinateros incluso allí pude cerciorarme la musa de la lírica apuntaba bautades fui caminando entre el tumulto hasta llegar junto a un rapsoda uno de esos mendigos zafios que intentan conseguir un puñado de monedas por cantar las noticias del día perpetrando las más chapuceras líneas de la poesía paupérima puro ripio compuesto según el ritmo de las canciones que entonan las granjeras al llevar sus repollos al mercado aquel individuo ejercía su oficio con voz fuerte y ronca oh venid atenienses deseo que alrededor de mí os apretujéis tengo espantosas noticias que relataros son ciertas así que no dudéis bautades el bueno de atenas ha sido el día de hoy encontrado tumbado en el suelo y por una flecha atravesado pero ni con lanza ni puñal a bautades han matado el suelo ensangrentado allá donde perdió la vida al finado al malvado homicida han visto saltar la tapia de la villa que los dioses lo maldican y maten y lo manden al estigia condenado bautades encontró una muerte atroz sentado en su habitación el que jamás hizo daño a la tumba en mandado murió como hombre digno 50 años después de nacido su horroroso asesinato llegó a caecer justo antes del amanecer bautades era uno de los trierarcas hombre de peso y querido entre los patriarcas desempeñó su deber para nosotros aunque no fuese notado por todos su ánima no tendrá la paz hasta que a su espíritu herido la venganza le dé solaz que el homicida sea encarcelado torturado y así encuentre un final adecuado la verdad es que no era una pieza compuesta con demasiada brillantez no me entretuvo aunque debo confesar que muchas veces he pasado muy buenos ratos escuchando la grumosa poesía de estos comerciantes del verso después al mediodía abandoné el ágora dos días después acudí al velatorio de bautades como un ciudadano más el patio por el que había entrado apresuradamente la mañana del asesinato era entonces el escenario de una ceremonia solemne allí se había reunido un circunspecto grupo de ciudadanos con la intención de darle el pésame a la familia se podía oír la cadencia del llanto de las mujeres procedente del interior de la casa y también las flautas de duelo había una gran banda de músicos magníficamente ataviados polígnoto vestido con ropa de luto se mantuvo con afligida dignidad todavía con aspecto cansado y melancólico estaba rodeado por los hombres de su familia y otros miembros de la fratría entre ellos euclides no me prestó atención a pesar de haber sido uno de los primeros en acudir a la escena del crimen y poder ver cómo cerraba los ojos de su tío Bautades tampoco se fijó en nadie el trierarca yacía sosegadamente colocado dentro de un lecho de madera tallada con los pies dirigidos hacia la puerta con mejor aspecto que la última vez que lo vi las mujeres habían realizado su triste tarea la de lavar el cadáver y Bautades aunque pálido mostraba un aspecto tan plácido y cuidado como si hubiera muerto durmiendo en la cama las blancas ropas de su mordaja lucían inmaculadas que distintas al quitón con el que nos había recibido también le habían vendado la garganta primorosamente con paños de lana de modo que no era visible la herida tan inusitado vendaje le elevaba la barbilla confiriéndole un aspecto altanero parecía casi petulante con su óvolo en la boca las mujeres lo habían coronado con hojas de parra un toque dionisíaco extrañamente unido a su modo de vida pobre Bautades recuerdo aquella enorme ánfora que ya nunca más le ofrecerá vino al inclinarme sobre él para darle mi último adiós me llegó el aroma del orégano y de la cálida miel del pastel que el cadáver tenía en la mano y que ya comenzaba a derretirse al sol también distinguí un ligero inconfundible dor a muerte algunas moscas le zumbaban alrededor de la mano sobre unos dedos que nunca volverían a apartarlas las plañideras contratadas realizaron una buena elegía cantaron de corazón probablemente animadas por generosas viandas procedentes de la cocina y una paga generosa nadie podría decir que Polignoto había despedido a su tío con mezquindad todos los detalles se desarrollaron dentro de la máxima corrección el esclavo algo imbécil que había visto el día de la tragedia parecía haber recuperado la cordura y atendía decorosamente la puerta ofreciendo el agua de la purificación toda la prócesis se desarrolló tan adecuadamente que casi sentí una especie de regocijo después de despedirme del difunto como si la vida volviese a ser igual que antes sin duda un sentimiento absurdo no sé cuál de los dos días fue peor si el del crimen o el del funeral no lo descubrí en su momento pero el día del duelo de Boutades el día anterior al funeral supuso la única jornada de respiro entre dos matazos aquel fue un funeral que recordaré durante el resto de mi vida me presenté muy temprano para asistir al sepelio como cualquier otro ciudadano la mañana casi sería mejor decir noche se presentaba fresca las estrellas lucían en el cielo pero amenazaba lluvia comenzaban a condensarse nubes sobre el mar colocaron el féretro de Boutades en un carro probablemente a sus amigos no les cautivó la idea de cargar a hombros un cadáver asesinado de aquella guisa y tener al furibundo espíritu de la víctima cerniéndose sobre sus cabezas de todos modos la familia y la fratría al completo acompañaron al cortejo con Polígnodo a la cabeza portando la lanza sabíamos que sería él quien la empuñaría y con todo entre la gente hubo una corriente de nerviosismo casi de euforia cuando lo veían pasar parecía muy serio como si fuese a la guerra la comitiva comenzó su recorrido por las calles de Atenas se veía a Boutades colocado en su ataúd ocupando el centro de luz formado por las antorchas que portaban los esclavos tras ellos avanzaba un grupo sombrío compuesto por las mujeres de la familia vestidas con velos negros encargadas de cerrar el paso del féretro para guiar al espíritu del difunto tras el cuerpo el brillo de las antorchas y los gritos del séquito rompían la silenciosa oscuridad de las calles el cortejo fúnebre atravesó los barrios de la ciudad hasta alcanzar querameicos allá se detuvo la procesión en el lugar donde descansan los huesos de muchos ciudadanos acaudalados y nobles y allí descendieron el sarcófago de Boutades hasta posarlo en el fondo de una tumba recién excavada a la luz de unas antorchas que tililaban débilmente contra amplios mausoleos lápidas funerarias y tallas de mármol entre lamentos amigos y parientes del finado arrojaron los objetos de costumbre al interior del sepulcro ánforas figuras de terracota e incluso anillos de oro brillaron bajo el débil resplandor de las antorchas al caer sobre el sarcófago después sólo se oyó el sordo golpear de la tierra cayendo al uniforme compás de las paladas del enterrador las estrellas habían escondido su fuego en aquella noche sin luna la oscuridad libraba una batalla contra el amanecer y ella en vez de palidecer parecía hacerse más fuerte en cuanto el sepulturero finalizó su labor comenzó a caer una lluvia fina polígnoto avanzó hasta el borde de la tumba los esclavos elevaron sus antorchas de tal modo que se quedó como única figura iluminada parecía un héroe o un dios tal como lo representan sobre el escenario allí con su lanza su grandeza y su figura recortada contra la oscuridad por la silbante luz de las deas un estremecimiento recorrió la multitud por lo que se avecinaba y por las gotas de un chubasco gélido llegaba el momento que haría de aquel funeral una ceremonia diferente a cualquier otra de su género polígnoto habría de pronunciar una proclama ante el desconocido hacedor y asesino un reto y a la vez una amenaza contra el anónimo homicida recomendándole a él o a todo el grupo si fuese una conspiración que se guardasen de toda acción legal y religiosa esa declaración efectuada contra el malhechor ya estuviese entre nosotros o en cualquier otro lugar constituía una manifestación sagrada efectuada en compañía de la sombra del muerto el acto formaba parte del comienzo de la venganza a la vista de dioses y hombres la venganza contra un malhechor sin rostro que estuviese donde estuviese sería tocado por un dedo invisible todos esperábamos que Polígnoto retase el intangible y misterioso hacedor y asesino sin embargo sus palabras nos sorprendieron a todos Polígnoto alzó su lanza sobre la cabeza y comenzó a hablar con voz clara profunda y bien modulada afrontaba la situación con mucha compostura aquí ante la tumba de mi tío Boutades hijo de Boutades de la tribu de los Etiboutaday y en presencia de la sombra de su espíritu asesinado de una manera espantosa yo Polígnoto proclamo que tú Filemón hijo de Likias de Atenas eres el homicida y asimismo te advierto para que te mantengas apartado de todas las instituciones sagradas y legales del agua sagrada del vino y de las libaciones fuera del ágora de los juzgados de los templos y demás lugares venerables casi me derrumbé sobre el esclavo que portaba mi antorcha al principio a duras penas pude dar crédito a las palabras que escuchaba mi primo Filemón era imposible mientes casi grité en cuanto recuperé el aliento y el juicio a punto estuve de precipitarme sobre Polígnoto quería arrancarle la lanza de las manos y obligarle por la fuerza a retractarse de sus palabras afortunadamente conté con la necesaria presencia de ánimo para darme cuenta de que aquello sería una estupidez tal conducta hubiese parecido inapropiada además de impía el cortejo fúnebre emprendió su camino de vuelta y el gentío ya se estaba comenzando a dispersar yo permanecía inmóvil mientras la gente intentaba protegerse de la persistente lluvia cubriéndose la cabeza con sus imadiones pude escuchar conversaciones nerviosas alrededor de mí nadie se acercó para ofrecerme consuelo alguno ni lo que sería más de agradecer enojo por la acusación y comprensión por mi amargura aquellos que estaban cerca y que sabían quién era yo ni más ni menos que el pariente adulto más cercano del presunto ejecutor del crimen más abyecto que recordaba Atenas se apartaban apresuradamente ante mi presencia incluso entonces no podía considerar otra posibilidad que no fuese que todo servía a un error a la confusión de una pesadilla Polignoto pasó junto a otros miembros de su linaje no muy lejos de donde yo estaba vayamos a presentar formalmente los cargos ante el basileo en el ágora podrás escuchar la acusación contra Filemón antes de que finalice el día aseveró Euclides a un inquisitivo ciudadano lanzándome una mirada llena de malas intenciones Capítulo 4 La recepción de Aristóteles Llegué a casa andando a trompicones empapado y tiritando no conté nada de lo sucedido a las mujeres en vez de ello dediqué el resto de la mañana a reflexionar acerca de los acontecimientos de tan preocupante funeral y me sentí ligeramente animado ante la esperanza de que el basileo retirase unos cargos tan absurdos sin embargo mi esperanza no tardó en desvanecerse el basileo se presentó en el ágora junto a Polignoto y sus parientes y realizó la acusación formal contra Filemón aquella misma jornada antes del mediodía y realizó la acusación formal contra Filemón aquella misma jornada antes del mediodía la cuestión ya era de dominio público y las medidas legales requerían llevar a Filemón ante los tribunales sería un ejercicio de banalidad intentar preservar a las mujeres de la situación pues las noticias vuelan por las puertas de servicio de las casas y viajan tan rápidamente que ellas escucharon la acusación pública casi al mismo tiempo que yo no me quedaba más remedio que acoger a ti Audoxia la mujer llegó a mí temblando y deshaciéndose en lágrimas y se arrojó suplicando a mis pies oh Estefano tienes que protegerme ahora eres el hombre de la familia puedes hacer algo para encauzar de nuevo las cosas la ayudé a levantarse del suelo y la senté en un taburete cuidadosamente no fuese a dañar la parte del cuerpo lastimada por su enfermedad aunque creo que en aquella ocasión no lo hubiese notado dadas las circunstancias estaba rota de dolor si si claro afirmé con voz tranquilizadora dándole palmaditas en la mano todo esto forma parte de un tremendo desatino que pronto será subsanado es absurdo Filemón ya lleva dos años condenado al ostracismo no entra dentro de lo razonable acusar a alguien que ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos tendrán que reconocerlo de todos modos nosotros sabemos que no tiene fundamento sospechar de él en ningún caso Filemón no lo haría nosotros sabemos que no fue él y además podemos demostrarlo el basileo tendrá que sobreseer el caso aunque para ello debamos aguardar a la primera vista ni siquiera se llevará a juicio el discurso estaba dedicado tanto a mí como a ella por eso mis palabras parecieron reconfortarnos a los dos Tiaudoxia secó las lágrimas de su rostro y se compuso para hablar aferrándose con entusiasmo a mis palabras no entra dentro de lo razonable acusar a alguien que ni siquiera está aquí eso es lo que me has dicho Estefano haz que el basileo advierta al despropósito que supone la denuncia sospechar de un pobre desterrado que se halla tan lejos de casa ay mi pobre niño ¿cuándo lo volveré a ver? comenzó a llorar de nuevo ¿por qué han manchado su dulce nombre con la acusación de tan horrible crimen? Tiaudoxia bajó la voz y se inclinó hacia mí lo sabía todo acerca del asesinato ya sabes a qué me refiero y tu madre también a pesar de que trates de ocultárnoslo los esclavos se presentaron con todos los detalles del suceso esta misma mañana no hablamos de ello en tu presencia porque observamos que no te encontrabas bien habíamos escuchado que entraste allí en la casa y queríamos preguntarte pero creímos que no deseabas hablar del caso junto al sagrado corazón de Zeus pero ahora debo preguntártelo ¿estuviste allí? sí contesté haciendo conjetura sobre aquella hasta entonces desconocida habilidad de las mujeres para ocultarme cosas ¿y se dijo en aquel momento algo de Filemón? por eso estabas tan abatido ¿ya entonces hablaban o insinuaban que él lo había hecho? no Tiaudoxia te aseguro por los dioses que no sucedió nada de eso no me sentí más preocupado que cualquier otro a no ser porque yo fui uno de los primeros que vieron a Boutades la situación no componía de ninguna manera un espectáculo agradable dudé pero ella me miraba esperando que continuase le narré lo acontecido aquella mañana y lo que allí se habló Tiaudoxia escuchó mi relato con atención y sin llorar la verdad es que su actitud me sorprendió la mujer soltó un fiero resoplido de campesina expulsando el aire por la nariz y eso es todo si es así no tienen nada podrían haber obtenido el nombre sacándolo de una urna estoy segura de que los parientes de Boutades están escandalizados por tan espantoso crimen y de que creen que si se apresuran a lanzar la venganza sobre el homicida o sobre cualquier otro en su lugar se calmará el ambiente y la ciudad olvidará lo sucedido han escogido el nombre de Filemón por la acusación de la muerte del anciano pero aquello fue una pelea Estefano y no tiene nada que ver con este caso nada dependemos de ti Estefano continuó las lágrimas volvían a aflorar en sus ojos pobre chico tan joven obligalos hazlos entrar en razón se hará justicia a pesar de que esa enorme familia se ponga en contra nuestra creen que pueden hacer lo que les plazca con el nombre de nuestra casa porque cuenta con pocos hombres y además con mi Filemón fuera pero tú eres un hombre Estefano un buen hombre los dioses te escucharán y castigarán a los Etiboutadai por su falsedad Tiaudoxia se levantó frotándose los ojos y llevó su rechoncho y dolorido cuerpo hacia la puerta pero antes de salir se volvió hacia mí y casi con tono triunfante me dijo hay que ser tonto verdad Estefano como puede cometer asesinato un hombre que no se encuentra en el lugar de los hechos parecía que había logrado consolarla sin embargo yo no gozaba de la misma sensación de sosiego aunque me repetía una y otra vez las palabras que había dicho ¿Cómo puede un hombre en destierro cometer un crimen? Por otro lado Tiaudoxia tenía razón al afirmar que había pocos hombres en la familia Mi padre y mi tío habían fallecido y no tenía a mi lado ni hermanos adultos ni primos a excepción del desdichado Filemón Por supuesto que estaba mi fratría pero no mantenía una relación de confianza con ninguno de los miembros más relevantes Todo dependía de mí y yo no sabía cómo actuar Me levanté después de pasar la noche en vela e intenté vivir el día siguiendo los usos habituales Fui a los baños y mis amigos no me dedicaron más que unos saludos escuetos Después me presenté en el gimnasio donde los compañeros parecían todos demasiado ocupados para practicar ningún deporte conmigo En el ágora los ciudadanos aparentaban concentrarse en sus conversaciones en cuanto me acercaba Oí exclamaciones procedentes del populacho y no presté atención a uno o dos pequeños ademanes que vi hacer hacia mi persona Eran los gestos propios de campesinos y esclavos cuando pretenden conjurar las malignas emanaciones de un transeúnte poseedor de oscuros auspicios Regresé a casa e intenté leer pero el texto no lograba absorber toda mi atención Mi mente llena de resentimiento escocía como la infección de una herida profunda Al atardecer ya no resistía tenía que salir de casa e ir a hablar con el hombre que más admiraba de Atenas y el único que por extraño que parezca y a pesar de su eminencia no me rechazaría haciendo gala de una conducta imperturbable Necesitaba aclarar mi mente Necesitaba mantener una conversación inteligente y recibir consejo Sí saldría de casa e iría a hablar con Aristóteles Por entonces Aristóteles vivía en una casa pequeña cercana al liceo pero la vivienda no era de su propiedad El erudito era un extranjero entre los atenienses un meteco Un estallido de gratitud ateniense había colmado de honores al sabio hacía ya tres años pues fue él quien evitó con su actuación que Atenas sufriese la ira del rey Filipo de Macedonia y a pesar de ello muchos no lo consideran más que un extranjero La ley impide a los guaranios poseer bienes inmuebles de ahí que Platón no pudiese legarle la academia Además antes de la muerte de Platón Aristóteles tuvo que huir apresuradamente El conflicto con Macedonia había soliviantado a los atenienses contra él Pues era bien sabido que el rey de los macedonios favorecía a la familia del estagirita En consecuencia Aristóteles vivió apartado de Atenas durante 13 años Platón nunca podría haberle legado la dirección de la academia y recalco esto para desmentir los rumores que hoy en día circulan por ahí y apuntan a cierta enemistad entre Platón y Aristóteles una asucia difamación derramada sobre los nombres de dos grandes personajes Hacía ya mucho tiempo que me habían indicado quién era cierto hombre de pelo cano era Platón pero yo no era más que un niño y apenas lo recuerdo Yo acudía a la academia en tiempos de la pálida dirección de Espeusivo pero al regresar a Aristóteles me matriculé en su escuela y durante un breve periodo de tiempo gocé del mayor placer intelectual que pueda existir Ir a su escuela después de haber asistido a la academia era como si se despejase un cielo encapotado y pudieses volver a ver la luz del sol conservé las notas tomadas en clase lugar a donde regresaba de vez en cuando incluso después de mi forzada salida del liceo tras el fallecimiento de mi padre lo hacía siempre que necesitaba sentir vida en la mente sí por supuesto que admiraba a Aristóteles pero acaso se interesaría él en mí no había sido un estudiante destacado y probablemente no recordaría ni quién era yo cuanto más me aproximaba a su casa más sentía como mi corazón se hundía en las aguas de mi propia temeridad el esclavo de la puerta me recibió con mucha cordesía y sin demora se dirigió a anunciar mi presencia después regresó para decirme que su amo estaba cenando que me recibirían cuando terminase y a continuación me acompañó hasta la sala de espera las voces procedentes de la habitación contigua perfectamente audibles en una casa tan pequeña me indicaban que Aristóteles cenaba en compañía de su esposa de alguna manera se me hacía extraño que alguien que durante tantos años fue recluso de la academia el hombre que se escabullía de cualquier conversación para disfrutar de una lectura solitaria y a quien aparentemente sólo parecía deleitarle la compañía de compendios y razonamientos filosóficos hubiese regresado después de años de ausencia y misteriosas embajadas en el extranjero como un hombre casado y además casado con el tipo de mujer que nadie supondría adecuada para un filósofo había contraído matrimonio con una forastera llamada Pitia hija de Hermias tirano de Atarnea cierta gente malintencionada afirmaba que no era tal hija sino una de sus concubinas pero yo nunca los creí los inevitables cotilleos femeninos la describían como una mujer bella de tez bastante oscura y peinada al uso de algún lugar extranjero que siempre se mostraba cuidadosa en lo referente al gobierno del hogar y siempre discreta solamente le había dado una hija a su esposo mientras esperaba en una sala fascinante y repleta de libros pues Aristóteles poseía una buena cantidad de volúmenes me sentí de nuevo descorazonado el esclavo me trató con bastante deferencia probablemente me tomó por uno de los jóvenes aristócratas del liceo que aguardaba para finalizar alguna intrincada discusión filosófica que había quedado pendiente naturalmente uno de los alumnos más aventajados de Aristóteles sería recibido en su casa recuerdo que Platón había reconocido en Aristóteles a su mejor alumno se comentaba que lo llamaba la mente de la escuela y que se negaba a comenzar sus conferencias hasta que no estuviese presente diciendo la mente todavía no está con nosotros los demás estudiantes lo encontrábamos gracioso y a veces nos referíamos a Aristóteles llamándole la mente a sus espaldas claro mente era un apelativo que jamás nadie me dedicaría a no ser para realizar la más burda de las mofas de allí estaba yo un visitante al que no se había invitado en lugar de un joven cultivado y rico dispuesta a debatir sus nobles conocimientos un joven sí pero un joven destrozado emocionalmente y dueño de una paupérrima condición filosófica que confiaba en poder extender a los pies del maestro un sórdido problema personal se abrió la puerta y entró Aristóteles la sonrisa con la que me saludó no presagiaba la altiva reprimenda que tanto temía me senté a una indicación suya y luego él aposentó su delgado cuerpo no sin antes colocar cuidadosamente un cojín a su espalda espero señor mío dije no muy convencido que los dioses os hayan concedido la gracia de gozar de buena salud estoy muy bien contestó secamente a no ser por la ciática una afección típica de lática sin embargo usted Estefano añadió clavando aquellos ojos azules sobre mí escrutándome el rostro tiene el aspecto de alguien que no ha dormido en toda la noche usted está rebosante de afecciones áticas presumo que conozco por qué ha venido a mí ¡ay! yo apenas podría estar seguro de ello dije con voz triste lo único que sé es que debo hablar con el dueño de una mente despierta para que me ayude a aclarar mis propios pensamientos aunque en esta ocasión no se trate de una cuestión filosófica quizás usted no desee mantener esta conversación conmigo sé muy bien lo que ha sucedido apuntó con calma no paso tanto tiempo en bosquecillos y salas de lectura como para no enterarme de los sucesos de Atenas sé que Boutades ha muerto asesinado y que acusan al primo de usted y es obvio que usted actuará como su defensor entonces ¿qué podría ser más natural que ir a visitar a su antiguo maestro de retórica y otras ramas de la filosofía? muy sensato y yo río yo digo no gozo de una posición lo suficientemente respetable en la sociedad tateniense como para que me importe que me vean hablar con usted si eso es lo que le preocupa negó con la cabeza su amplia calva destelló bajo la luz de la lámpara combinada con el brillo rojizo del pelo que le quedaba tenía tenía el aspecto que se le supone a la gente poseedora de un espíritu fugoso y desde luego no el de alguien demasiado respetable este es probablemente el mejor amigo que tengo en toda Atenas pensé comprendo la angustia que esto le causa continuó con un tono más profundo pero se equivoca al pensar que no es un problema para un filósofo la ira el miedo y la codicia son sentimientos naturales en bestias y hombres incluso en los dioses según nos cuentan sin embargo el animal humano puede trabajar con la mente y esta es la mejor arma de la que disponen los mortales para combatir la maldad deje que su mente entre en juego pero primero tome un poco de vino para sosegar su corazón beberemos mientras hablamos ahora añadió después de que nos trajeran el vino y dedicáramos una alivación a los dioses hable y narme todo lo que sabe de modo ordenado desarrolle el asunto como si de un problema de geometría se tratase por favor le conté todo lo sucedido igual que a ti Audoxia pero señalando más detalles le hablé de mi presencia en casa de Bautades y de la contemplación del cadáver de lo dicho por Euclides y Polígnoto o al menos todo lo que recordaba de la búsqueda en el jardín y del hallazgo de la pieza de Asta mi interlocutor escuchó con atención todo mi relato e insistió en que le describiese el objeto hecho con cuerno de carnero ah ya sé que es eso señaló es parte de un arco cretense son rudimentarios pero bastante eficaces ¿ha estado Filemón en Creta? sí respondí con tristeza cuando se marchó de Atenas al ostracismo se embarcó en un mercante de grano con destino a Creta es de dominio público ya veo entonces ese detalle lo utilizarán durante el proceso pero no se quede tan abadido Estefano mire debemos estudiar los hechos todos los hechos solo un retórico mediocre se dispondría a litigar un caso sin haberse anticipado a sus oponentes debemos conocer cada uno de los detalles tanto como nos sea posible no es una buena política aguardar a que le sorprendan a uno si algo es así así es sinceramente Estefano debo decirle que ni lo traicionaré ni le hablaré a nadie de nada de lo que me diga pero debo preguntarle y si no me contesta a mí al menos contéstese a usted si ha regresado Filemón ¿estuvo en Atenas? perdóneme pero solo la verdad puede ayudarnos ahora no respondí indignado yo sé que no ha regresado al menos no durante estos dos últimos años si hubiese vuelto me lo habría hecho saber en todo caso si no hubiese ido a verme a mí seguro que habría visitado a tía Eudoxia habría ido a verla es su madre y está enferma ya sé que no lo ha hecho a continuación le detallé mi conversación con tía Eudoxia ella cree que la familia de Boutades quiere obtener venganza lo más rápidamente posible resumen y que ha escogido a Filemón porque pertenece a una familia modesta poco adinerada y a quien además un antiguo cargo de homicidio mancha su nombre una mujer sabia apostilló siento un gran respeto por su tía Eudoxia y sobre todo continué tanto ella como yo conocemos a Filemón y ambos sabemos que jamás cometería tal vileza ni por ser gobernador de Atenas ni por salvar su vida Aristóteles negó con la cabeza poca utilidad tendrá ese testimonio ante un tribunal quizás si en el de Hades pero allí uno presume que la verdad no necesita pruebas ni retórica para salir a la luz no he lanzado la pregunta para desanimarle pero ahora debemos pensar como retóricos y hombres de leyes de momento puede gozar de ese pequeño consuelo con respecto a su primo está en destierro y aún ausente de Atenas por lo tanto no importa la sentencia judicial y no pueden aplicarle la máxima pena su vida está salvo siempre y cuando se mantenga alejado de Atenas ¿cómo piensa hacerle llegar la noticia? no puedo ya me gustaría pero no puedo si tan solo supiese dónde está quizás lleguen a sus oídos las noticias de esta calumnia allá donde se encuentre odio pensar en la amarga nueva que recibirá estando solo y lejos de casa Aristóteles tomó un sorbo de vino y miró al fuego del hogar bien dijo cortante hemos de tomar como muestra la siguiente hipótesis Filemón no lo hizo esta será la base de su defensa el razonamiento pensará usted sigue la línea del expuesto por su buena tía él no estaba allí y no pudo hacerlo pero existe un corolario a su primera hipótesis que nos lleva a una consideración más interesante después de todo la prueba tiaudoxia solamente supone un apoyo de su teoría no la demostración de la misma tal como está propuesta es absoluta pero la hipótesis de la acusación aún podría ser cierta aunque la proposición fuese refutada si lo tomamos como cierto el corolario ha de ser demostrado si Filemón no lo cometió entonces tuvo que ser un no Filemón porque alguien mató a Bautades eso es un dato incuestionable si lo contemplamos desde un punto de vista objetivo el caso nos da una perspectiva más interesante averigüe quien perpetró la fechoría demuéstrelo y se comprobará la legitimidad de su teorema usted es libre antes del juicio para investigar quien cometió el homicidio de Bautades así como para buscar testigos que prueben la ausencia de Filemón yo pregunté atragantándome con el vino pero si es un trabajo digno de Heracles encontrar a un homicida de pies ligeros que se mueve como la brisa nocturna quien haya sido podrá estar en cualquier lugar del mundo y su acto sólo lo conocerá él y los dioses qué posibilidad tengo de desenmascararlo en tan pocas semanas no he dicho que se puede hacer sino que ha de ser hecho y también que usted cuenta con cierto margen de tiempo Estefano así que observe Aristóteles alzó cuatro dedos en la primera prodicasia usted se reunirá con el basileo y con aquellos que hayan puesto la demanda para llevar a cabo la primera audiencia solamente faltan unas pocas semanas anunció tocándose el dedo meñique la verdad es que es poco tiempo hasta final de mes pero entonces deberá pasar otro mes hasta la segunda prodicasia se tocó el anular un mes más hasta la tercera prodicasia movió el dedo corazón y otro mes hasta el juicio finalizó moviendo el índice ante mí casi cuatro meses Estefano ahora el sol brilla y los días aún son cálidos pero será pleno invierno cuando se oficie el pleito se pueden hacer y aprender muchas cosas en cuatro meses incluso en tres ¿Qué es lo que debería aprender? ¿Qué debería hacer? pregunté sintiéndome como un idiota como ese clase de estudiantes que siempre andan haciendo preguntas tontas ¿Qué tengo que leer? ¿En qué debo pensar? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde continúo? Aristóteles me dedicó una sonrisa esperanzadora mientras servía algo más de vino lo primero lo primero que debe hacer usted es dejar de dar vueltas alrededor de la cuestión tenemos que volver al acontecimiento más importante el homicidio como tal su historia de la mañana de los hechos es muy interesante Estefano y la narra del modo adecuado es una gran ventaja para nuestra defensa que sepamos no lo que en realidad sucedió pero sí más que si no hubiese estado usted presente en la mañana de autos También debo señalar una clara desventaja que se deriva de la circunstancia de que estuviese allí presente Si Polígnoto y sus allegados alegan que usted es cómplice de Filemón entonces podrán apartarlo de la defensa De todos modos no creo que lo hagan Alguien debe asumir la defensa y tal como se lo plantean ellos mayor será su crédito si vencen a un pariente del reo Pues sin duda será un auténtico y abnegado defensor En cualquier caso hay poco que discutir acerca de lo sucedido a partir de su llegada al escenario del crimen Estefano Usted sabe que no se pronunció el nombre de Filemón y presumiblemente podrá llamar a testigos para que lo corroboren Aristóteles meditó un instante y después negó con la cabeza confuso su pelo brillante y su barba de vetas plateadas refugieron como si estuviesen hechos de chispas Entonces dijo ¿Cómo me hubiese gustado estar en la sala? ¿Acaso duda de mí? Pregunté un tanto ofendido No, no pero distintas personas se fijan en cosas diferentes y el mucho hablar confunde los factores Tenga siempre en cuenta que usted no estuvo presente en el momento de la tragedia Algunos de los que estuvieron con usted dirán tonterías como que estaban allí cuando mataron a Boutades lo cual sería atribuible al modo común de expresarse así como a una falta de rigor Nadie estuvo allí a excepción del criminal y ninguno de ustedes a no ser polígnoto estuvo presente en el momento en que se descubrió el cadáver Hasta los más prudentes pueden decir que es como si hubiese estado allí Pero lo cierto es que solo saben aquello que les ha llegado por boca de otros ¿Qué es lo que usted vio realmente? Descríbame por favor la habitación y los objetos que contenía Así lo hice ¿Cómo estaba atendido el cuerpo de Boutades cuando llegó usted? ¿Dónde tenía clavada la flecha? También se lo expliqué Señalé en mi garganta con el dedo no sin cierto estremecimiento el lugar exacto donde estaba alojada la flecha Ah la yugular la gran vena del cuello apuntó Aristóteles con humor Un buen disparo sin duda y una buena cantidad de sangre según me ha dicho pobre Boutades sus cuentas quedaron sin terminar sobre la mesa cubiertas de sangre No discrepé no había sangre sobre la mesa estoy completamente seguro pero sí sobre el suelo y gran cantidad tanta que había llegado a empaparle la suela de las zapatillas su pelo también estaba sucio de sangre Menuda memoria es un gran observador Estefano yo ya había asumido negligentemente que había sangre en la mesa tomaré buena nota de ese detalle y en efecto tomó nota de ello literalmente utilizando un estilo y una tablilla encerada Al maestro no le pasó desapercibida mi inquisitiva mirada No apuntaré nada que pueda proporcionar información a nadie explicó tranquilizador Yo tomo notas de todo Supongo que es un hábito nervioso pero sin duda mejor que morderse las uñas Además hace que uno parezca más instruido Es agradable que los demás tomen a uno por un sabio Concede una cómoda posición de dominio sobre el resto Pero continúe con su interesante exposición ¿Dónde tenía manchadas las zapatillas la víctima? Por todas partes sobre todo en los talones ¿No llegará con el calzado seco a los bajillos de la estigia? Observó citando una elegía Muy perspicaz Dígame ¿Todavía sangraba cuando usted entró a la sala o la sangre estaba coagulada y lucía un color herrumbroso? Todavía sangraba cuando llegué Dije recordando la escena Pude observar una gota de sangre resbalando lentamente por su garganta pero cesó antes de que yo me marchase y la mayor parte de ella ya había comenzado a coagularse incluso la derramada por el suelo Tanto hablar sobre el crimen me estaba causando un ligero malestar en el vientre Sin embargo Aristóteles parecía tomárselo con un interés casi aséptico como si la conversación girase en torno a las proporciones de un triángulo y no sobre el cuerpo de un hombre Recuerdo que el padre de Aristóteles era físico y que el propio maestro descendiente de Esculapio era también un físico avezado Supongo que ellos los físicos siempre mantienen hacia los cuerpos y sus materias esa misma actitud distante un talante que muchos otros no compartimos Me hubiese gustado ver el cuerpo remarcó Aristóteles casi con pena Sí La muerte de Boutades es muy sorprendente ¿Por qué está muerto? Los hombres dañan a sus semejantes por los motivos más variados casualidad coacción hábito o voluntad No ha sido por casualidad a no ser que el homicida pretendiese atentar contra otro que no fuese Boutades y errarse su objetivo Es posible sí pero improbable Por hábito desde luego que no la costumbre de matar ciudadanos a flechazos al amanecer sería algo muy escandaloso y desde luego un hábito excéntrico Compulsión puede ser Sí el homicida podría haberse visto obligado a actuar impulsado por el deseo de matar lo cual nos lleva a la cuarta razón Pues tanto si hubo una conjura como si todo fue obra de un solo brazo ejecutor la cuestión es que hay alguien que deseaba ver muerto a Boutades Tiene que haber sido un perturbado Interpuse Sí El ansia irracional por causar la muerte de un hombre es una posibilidad Es difícil desentrañar las motivaciones de un demente Aunque en ocasiones puedan parecer racionales vistas del revés Los dementes digo actuando sin un total control de su mente pueden ver a la víctima como a un enemigo del estado al homicida de su padre o a un miembro de una conspiración urdida en contra suya Suelen delatarse a sí mismos mediante un lenguaje poco apropiado Por lo que sabemos podrían alegar que Filemón mató a Boutades en un acto de locura Entonces lo que debemos hacer es presentar pruebas de que está cuedo Pero no lo necesitamos pues nos basta con demostrar que Filemón no estuvo allí La prueba de Tiaudoxia Sí afirmó frunciendo el ceño Probar una proposición en negativo siempre en negativo Filemón Filemón no estuvo allí Filemón no estaba trastornado Filemón no tenía motivos racionales Siempre es difícil demostrar la certeza de las proposiciones negativas Pero no nos desviemos si volvamos a Boutades y a las razones que lo llevaron a la muerte El deseo de verlo muerto es el motivo que a primera vista parece más fundado Si hacemos una estimación podríamos concluir que la pretensión de la muerte de una persona se da bajo tres razones válidas deseo de venganza defensa propia y una ganancia la ira el miedo y la codicia tres pasiones poderosas Boutades ha cobrado importancia a partir de su sangriento cadáver ¿gozaba de esa misma relevancia en vida? Así debería ser para que alguien lo odiase lo suficiente como para querer verlo muerto Creo que genera más odio el rango público de una persona que la cuantía de sus bienes La víctima era un personaje distinguido Esta noche hemos comenzado nuestra conversación como si Filemón fuese el personaje principal de esta obra pero si usted está en lo cierto no lo es Sería mucho mejor concederle a Boutades el papel protagonista Así acaparará toda nuestra atención ¿Recuerda cuando hacía ejercicios de retórica? ¿Recuerda cuando se le pedía que hablase acerca de las cualidades y actividades de un individuo determinado o de un personaje literario? En estos momentos imagino usted podría hablar de las ingeniosas habilidades de Odiseo el astuto o del lastivo y brutal Egisto Pero Boutades es un personaje más cercano a usted que esos otros ¿Qué me puede decir de él? De sus cualidades y actividades De pronto me sorprendí diciendo Boutades era uno de los trierarcas hombre de peso entre los patriarcas desempeñó su deber para nosotros aunque no fuese reconocido por todos ¿Qué es eso? Como si fuese un imbécil le repetí aquella estúpida balada a Aristóteles se había fijado en mi mente sin yo pretenderlo El filósofo parecía divertido Muy bien sucinto impreciso tal como suele ser la historia y la poesía ¿Se vio al asesino saltar la valla? Murió como hombre digno pero ¿Seguro que era respetado por todos? ¿Cumplía con su deber para con nosotros? ¿Qué es lo que hacía? ¿O qué no hacía? Debemos asumir la certeza de que hubo algo en su vida que lo condujo a la muerte No sé cómo lograré hacer averiguaciones respecto a él Apunté Porque a buen seguro que no me será posible interrogar al personal de su casa Cierto pero el personal doméstico se parece más a una criba que a una ánfora sellada La vida de un hombre gotea un grano por aquí otro por allá Alguien tan relevante como Boutades no pudo vivir sin dejar huella Lo mejor que puede hacer Estefano es mantener sus ojos y oídos bien abiertos y aprovechar todas las averiguaciones que pueda realizar sobre él Sobre el hombre Estefano No sobre el personaje de cuentos y baladas Pero antes he de encontrar algo concreto por donde comenzar Objeté Tome una circunstancia de su vida y empiece a investigar por ahí Como que era trierarca por ejemplo Muy bien Puede ser Acepté La verdad es que si hay que hacer caso de lo que se comenta hubo grandes problemas en la trierarquía hasta Excelente Estefano Ya está pensando por sí mismo Iba a añadir antes de que interviniese su conocido tacto que hubo problemas hasta hasta que su gran enemigo Demóstenes lo puso todo en orden mediante una admirable disposición de la flota No voy a negar la habilidad de Demóstenes ni la justicia que subyace en su reforma Pero ahora Demóstenes carece de poder La ciudad está en calma y los hombres gozan de buenas perspectivas de prosperidad Los viejos desórdenes tuvieron la oportunidad de aflorar pero es difícil disuadir a los oligarcas Poseen fuertes hábitos Por fuerza tiene que haber algo provechoso para el caso en la relación de Bautades con la trierarquía y sin duda la investigación le abrirá la mente Estefano Procuraré averiguar todo lo que pueda Murmuré Consideraba que al menos tenía un punto por el que comenzar una tarea concreta Bautades el trierarca Es como mi primer tema para desarrollar en la escuela Sobre todo Estefano sea discreto Demasiado empeño en un hombre puede llegar a ser tan irritante como el de las moscas y la familia de Bautades no desea oír zumbidos a su alrededor Prosiga serenamente con su labor habitual Sea modesto y sencillo durante la primera prodicasia como corresponde a un joven Ello predispondrá al basileo a su favor y no dará a sus oponentes motivos para el enojo Un comportamiento correcto es un gesto eficaz en manos de un retórico ¿Qué piensa Legar en la primera vista? La defensa de Diadoxia Él no estuvo allí Sí Es un buen comienzo La segunda parte de su cometido La más importante si quiere es buscar testigos que puedan refrendar que Filemón se halla en cualquier otro lugar Aristóteles suspiró Demostrar proposiciones negativas es un camino tedioso dentro del discurso lógico Continuó Recorrer el rastro de lo positivo es mucho más interesante aunque pueda resultar más extenso En cualquier caso me temo será bastante largo Y no se desanime si no encuentra testigos que presentar a favor de la causa de Filemón ante la primera prodicasia Después de todo la vista no es más que una mera formalidad Eso es una defensa modesta y sencilla Filemón no estuvo allí Eso es lo importante de momento Al mismo tiempo también sería conveniente que comenzase su investigación secreta alrededor de la vida de Boutades Hágame saber cualquier cosa que averigüe cualquier detalle por nimio que parezca aunque en apariencia no tenga relación alguna con el homicidio Entonces ¿Cuándo debo volver? Siempre que quiera Contestó despreocupado Estoy deseando añadir datos a mis notas Leí lo escrito en la tablilla encerada de un vistazo Solamente tenía escritas unas pocas palabras dispuestas del siguiente modo Creta Mesa Sangre Zapatillas Ira Miedo Codicia No es mucho Dije decepcionado He dado conferencias con menos anotaciones aún Es el hilo de Ariadna Un retórico A fin de cuentas es el legítimo hijo de Atenas Se mueve a través de un laberinto guiándonos hasta situarnos frente a la verdad Nos levantamos y arrojamos el resto de vino al fuego Aquellos instantes de oración ayudaron a calmarme Desearía realizar el mismo paseo que hizo usted aquella mañana Añadió Aristóteles entrometiéndose en mis pensamientos Me gustaría haber visto la sala aunque quizá sea igual lo mejor que no lo hiciese Podrían haberme acusado de cómplice del homicidio Menuda oportunidad de librarse del amigo de Macedonia Contradije Contradije aquella idea absurda que parecía más absurda aún en boca suya No de ninguna manera dije porque la familia de Boutades son fervientes defensores de Macedonia siempre hablan bien de Alejandro Bien dicho Estefano veo que usted conoce mejor la vida pública de lo que yo creía y seguro que usted sabe más de lo que cree Esta tarde me ha causado usted una muy buena impresión Es leal y despierto No permita que una de esas virtudes se interponga a la otra Ahora vaya con los dioses Ambos necesitamos dormir Los elogios y su preocupación me confortaron Aquella noche pude dormir y por la mañana me sentía mejor que los días anteriores Después de pensar en nuestra conversación caí en la cuenta de que no había avanzado demasiado Aristóteles no iba a proporcionarme ninguna ayuda directa Pues no se había ofrecido acompañarme en mis investigaciones pero al menos yo ya tenía las ideas más claras y varios proyectos que desarrollar Aristóteles me había provocado la reconfortante sensación de que mis juicios no eran argumentos despreciables Con todo me sentía molesto por su empeño de volver a la sala y desear haber estado allí ¿Qué es lo que hubiese visto él que no viese yo? Nada a buen seguro Capítulo quinto Escuchar y prestar atención Durante las jornadas siguientes tuve que acostumbrarme a que me lanzasen miradas frías y me volviesen la cara y también a pasear por Atenas mostrando un aspecto sereno y controlado Mi recién estrenada serenidad aportó un efecto positivo ante la hostilidad del resto de ciudadanos hacia mí Su frialdad me resultó menos gélida y los desaires menos evidentes pero sentía una ansia constante La serenidad confirió a mi rostro la rigidez de las máscaras de los actores Todavía no había comenzado a trabajar a favor de la causa de Filemón a excepción de la aceptación pública de mi posición como su defensor Mientras el tiempo pasaba Entonces una semana después de mi reunión con Aristóteles sucedió algo No mucho pero algo al fin y al cabo Logré mi primera pizca de información Holgazaneaba por la plaza del mercado después de mi habitual aparición por el ágora y me detuve junto al puesto de un curtidor Allí aspirando el tonificante aroma del cuero y sopesando vagamente la posibilidad de adquirir un nuevo par de sandalias oí las voces de una conversación Un pellejo colgado de una soga ocultaba parte del interior del puesto y tras él cotilleaba un puñado de mujeres quizá esclavas o campesinas dispuestas a presentarse solas en público Supuse que estarían aguardando el regreso del aprendiz del curtidor para que le cortase unas sandalias Aquellas mujeres hablaban con el acento propio de la ciudad no del campo y se me ocurrió que debían de ser esclavas pertenecientes a familias acomodadas si se podían permitir salir a comprar calzado para ellas Ese era el tipo de deducción lógica que uno hacía diariamente sin necesidad de recurrir a silogismos y cuya conclusión tampoco ofrecía mayor interés Estaba a punto de alejarme cuando oí un hombre que me dejó clavado donde estaba ¿Cómo está vuestra situación ahora en casa de Boutades? Le preguntó una mujer a otra bajando la voz Oh Zeus vivimos entre la pocilga y el salón como dirías tú respondió la otra categóricamente El joven amo lo conserva todo en orden y no es malo pero ¿a quién le gustaría vivir en una casa cubierta de sangre? Que no tenga jamás una tarea como aquella de limpiar la habitación Atenea escuchadme os lo suplico Vivimos asustados pensando en el juicio Hay quien dice que todos los esclavos serán llamados a testificar Otros en cambio dicen que sólo irá ese pobre muchacho Torturarán al esclavo Es la ley Atenea sea loada Yo estaba en la hacienda del campo y no me llevarán al juicio Pero ese pobre chico cada día está más delgado La ley es perversa Combinó la otra con indignada compasión ¿Qué hay de la esposa de Boutades? Preguntó una tercera mujer con voz vieja y seca y después de una pausa añadió ¿Soporta la desdicha con entereza? Ya puedes decirlo afirmó la esclava de la esposa de Boutades que parecía feliz desarrollando el tema Sí muestra una gran entereza en su desgracia Mira tres días después del funeral me ordenó escondidas que le asase un lechón El amo se los prohibía comer se atiborró de cochinillo asado con miel La grasa le chorreaba por las comisuras de los labios Bella estampa para una mujer de luto No le dije nada y la verdad tampoco se lo reprocho El amo era muy tacaño ¿Por qué el ama habría de añorar su compañía? Abusaba de ella más de lo que podría soportar cualquier mujer La llamaba perra estéril y le pegaba La trataba peor que a los esclavos Ni un par de sandalias nuevas ni un vestido en no sé cuánto tiempo Era mezquino más allá de lo imaginable Ella no pudo darle un heredero y aquello fue su final ante los ojos del amo Ya claro terció la segunda mujer Muchos hombres se comportan así sobre todo cuando poseen tanta riqueza que donar como bautades y no tienen ni una triste niña a la que legar su herencia Ni tu antiguo amo ni su esposa eran unos jovencitos deberían haber aceptado la situación Ah No dirías eso si hubieses escuchado lo que yo Desde luego que no eran jóvenes Es verdad Él lucía una enorme barriga y tenía mal las tripas Y ella siempre estaba quejada de cólicos Pagará caro su atracón de cochinillo Sin embargo discutían como si acabasen de comenzar su vida juntos Los últimos meses fueron los peores El ama tenía coraje para contestarle Eso tengo que concedérselo Se enredaron en una tremenda discusión en verano La oí mofándose de él y con buen estilo por cierto ¡Ay! Pobre hombre Haciendo el ridículo a su edad La esclava adoptó un tono de voz estridente imitando al de su ama ¿Acaso pretendes avergonzarte tú y toda tu familia? A buenas horas te acuerdas de tener un hijo y no tuyo precisamente Sería mejor que le dieses unas monedas a alguna puta bien abezada en vez de despilfarrar tu hacienda Seguro que tomará gustosa tu dinero a cambio de lo que puedas hacerle Bueno Me reí con ganas al ver al amo tan amostazado Haré lo que me dé la gana Le replicó Después la insultó llamándole unas cosas que no pienso repetir Y finalizó sacudiéndole un par de bofetones que tuvieron que hacerle mucho daño Entonces a mí se me cortó la risa Una mujer paga caro sacar la lengua a pasear El amo siempre mostraba un carácter osco en casa ¡Ay! ¿Qué razón tiene nuestro proverbio de esclavos Ese que dice Los modales de los amos nunca son un buen ejemplo Pobrecita Terció su amiga Ahora estará más tranquila La viudez puede aportar un montón de cosas buenas Pues yo creo que es una desgracia Apuntó el tercer personaje Una esposa siempre debe comportarse con decencia Por lo que cuentas me parece una mujer mala No Contestó la esclava de Boutades con buen juicio Yo no opino así Y eso que tengo que servirla La mayoría de las veces es una ama muy fácil de complacer Y llega a ser muy generosa Pero ahora cambia como una veleta Tan pronto ríe como llora Ahora está inmensa en la más profunda congoja Y dentro de un momento resplandece como el estaño Se encuentra extrañamente animada De un modo No sé Como si estuviese hecha de lino nuevo ¿Sabías que se echó a reír cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposo y de cómo murió? Se rió Los esclavos tuvieron que estallar en llantos y lamentos para ahogar sus carcajadas En cierto modo creo que no está bien de la cabeza Ha llegado a discutir con Polícnodo Y eso que es un hombre sereno El nuevo amo está terriblemente afligido por la muerte de su tío Pero siempre hace lo posible para dirigirse a ella con amabilidad Y qué funeral tan hermoso organizó Dadas las circunstancias podría haber alegrado el corazón de cualquier mujer ¿Por qué discutió con él? No me enteré del todo Algo sobre si no tenía derecho a hacer lo que le viniese en gana con los muebles Así fue como empezó Es una tontería por supuesto Además era el día siguiente al funeral y él le había obsequiado con ropa nueva y todo Pero ella le gritó Oí que le dijo ¿Por qué no le das algo al chico y cumples con los deseos de tu tío? Zeus es el padre de los huérfanos y nadie en esta casa puede permitirse el lujo de actuar contra los designios divinos No es verdad Y yo sé lo del chico Recuérdalo Y siguió repitiendo lo de Zeus y el muchacho Su amiga soltó una risita cómplice Quizás sea un amante de polígnoto Bueno tal vez Pero creo que se trata de algún hijo bastardo de polígnoto del que ella habrá oído hablar Si Bautades hubiese tenido un hijo lo hubiese adoptado de inmediato Puedes estar segura Él ya hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de dejar embarazada a una mujer Sea como fuese el caso este polígnoto se sintió molesto y le ordenó callar Fíjate lo absurdamente que discute con el sobrino que le da el pan para comer Sí Menudo asunto Apostilló la esclava anciana La vida en Atenas ya no es lo que era Incluso dentro del seno de las más venerables familias Me alegro de vivir ahora la mayor parte del tiempo en el campo La comida allí también es más barata ¿Os habéis fijado en el precio que ponen al repollo en el mercado? Su conversación derivó hacia la comida y el mercado Las mujeres no tienen más que cinco temas de conversación Comida Ropa Sexo Hijos y Escándalos De todos modos confieso que agradecí sus chismorreos Me alejé despacio con la esperanza de que no hubiesen reparado en mi presencia tras el telón de cuero pensando en lo que ellas habían dicho Aristóteles tenía razón La casa de un hombre es una criba Ahí pude observar una breve muestra de la vida íntima de Bautades El buen ciudadano Un hombre que al parecer era dado a las riñas y a la brutalidad cuya impotencia era conocida por el servicio doméstico y suponía además una vergüenza para la familia Pensé en las palabras de su esposa ¿Acaso pretendes avergonzarte tú y toda tu familia? A buenas horas te acuerdas de tener un hijo ¿Habría intentado engendrar un hijo con la esposa de algún vecino? Eso constituiría un buen motivo para vengarse Sin duda El comportamiento de la esposa de Bautades me parecía repulsivo y también extraño aunque yo como hombre soltero bien poco sé de lo que se puede esperar de la vida en matrimonio Esa mujer se rió al enterarse de la muerte de su marido y ordenó en secreto un banquete basado en carne asada ¿Podría una mujer tensar un arco? Formé una súbita imagen de ella La mujer con el velo negro que había visto en el funeral tensaba la cuerda del arco con la flecha montada y después la soltaba para que la saeta fuera a clavarse en la garganta de Bautades La venganza puede ser dulce y las mujeres son capaces de los actos más horribles Recordad a Medea Ya tenía La conversación que había escuchado por casualidad influyó en mi comportamiento en privado Desde entonces mi conducta ante los esclavos fue mucho más cuidadosa Ninguno de ellos diría nunca de mí Los modales de los amos nunca son un buen ejemplo Por otro lado la conversación tuvo una utilidad inmediata Me había vivificado Bautades ya jamás me parecería un ser invencible respetable y poderoso Eso por extraño que parezca me ayudó a pensar con más frialdad en el asesino y la irada familia del difunto Y además me facilitaba la labor de continuar manteniendo una conducta sosegada y prestar más atención a las conversaciones de los demás Dos días más tarde en el ágora escuché la palabra noticias pronunciada a voz en cuello Me mezclé entre el grupo que se apiñaba alrededor del portador de las nuevas casi sin temer las miradas aviesas de mis conciudadanos En realidad no me prestaron mucha atención pues todos estaban concentrados en las noticias de la guerra El ciudadano que las había anunciado con tanto énfasis era Cleóforo un individuo alegre con ojos de un color azul muy claro y el mentón partido Todos lo tenían por un hombre rico y hospitalario con grandes intereses comerciales Acababa de llegar al ágora y su semblante brillaba y mostraba una espléndida sonrisa por tener algo que anunciar ¿Qué os parece? Preguntó Cleóforo pertenece a esa clase de hombre que te dicen Adivina qué hay para cenar antes de darte de comer y qué te parece antes de informarte Noticias Noticias de tiro anunció alborozado Mi barco de rodas acaba de atracar y el capitán ha traído en él a un rodio que participó en el combate El asedio concluyó hace un mes Alejandro ha salido victorioso de nuevo Ah pues claro dijo secamente Teosóforo un grave ciudadano parece ser que Alejandro está destinado a salir siempre victorioso el destino del militar bendecido por los astros a duras penas puede considerarse una noticia alguien apuntaría en los anales que el sol brilló este verano otros oyentes mostraban mejor disposición a ser informados e impresionados qué sucedió cómo se desarrolló la batalla preguntaron qué hábil es el joven macedonio informó Cleóforo entusiasmado con el asunto y evidentemente dispuesto a hacerle justicia dedicándole su mejor retórica un maestro de marina e infantería por tierra y por mar ordenó a sus naves echar amarras frente a los muros de la ciudad los tirios enviaron nadadores para cortar las amarras pero él los ancló de nuevo y una vez más los sitiados cortaron las maromas qué hizo Alejandro entonces pues señores utilizó cadenas no cuerdas los nadadores volvieron se sumergieron y sorpresa no pudieron cortarlas las naves se quedaron donde estaban justo frente a la muralla de la ciudad y la maquinaria de asedio comenzó con su labor boom pam Cleóforo gesticulaba con los puños escenificando con mímica la situación emulando el movimiento de catapultas y arietes los barcos permanecieron amarrados a lo largo de un hueco en las murallas se había logrado abrir una brecha cuyo suelo lo conformaban cascotes de piedra del tamaño de astillas así de machacada había quedado la muralla en esa zona los soldados irrumpieron a centenares fue Admeto personalmente quien dirigió el asalto gesticulando y animando valientemente a sus hombres les gritaba seguidme todos detrás de mí entonces una lanza lo alcanzó en el pecho Cleoforo se dio una palmada en el pecho la segunda oleada de asaltantes la dirigió el mismísimo Alejandro los tirios abandonaron las murallas y corrieron a refugiarse en el templo pero cayeron ante los atacantes como la hierba bajo la guadaña Cleoforo daba tajos estocadas y arrojaba lanzas imaginarias alternaba las imitaciones de los aullidos de los asaltantes con las de los lamentos de los moribundos él solo desarrollaba la batalla entera nadie sabe cuántos hombres perdió el enemigo prosiguió secándose la frente unos dicen que cinco mil otros que diez mil pero el ejército de Alejandro solo sufrió cuatrocientas bajas en el asalto el rey ofreció un sacrificio en tiro en el templo de Heracles entonces Alejandro ya es rey de tiro apuntó teosóforo si le hubiesen permitido efectuar la ofrenda en ese templo al principio se hubieran ahorrado un asedio de siete meses y habrían tenido más posibilidades de morir libres y en su cama es mejor lloriquear o luchar y morir por ser libres preguntó el joven micón un antiguo compañero mío de escuela su dios les había dado la espalda dijo Arquímedes un ciudadano perteneciente a la nobleza y conocido valedor de la causa macedonia Arquímedes es un hombre de aspecto distinguido tiene la frente ancha el cabello gris y la nariz fina la clase de hombres que causan una buena impresión ante las embajadas extranjeras apenas apenas tenía arrugas en la frente a no ser un par de profundas marcas verticales por encima de la nariz fruto de quizá la costumbre que tiene de fruncir ligeramente el ceño antes de hablar y también debe recordarse que Alejandro proporcionó a las ciudades de Ayolia e Ionia una verdadera democracia y restauró sus propias leyes continuó no es correcto entonces combatir la tiranía persa que de otro modo podría amenazar con arruinarnos a todos como ya hicieron en otros tiempos Atenas le ha concedido a Alejandro la corona dorada eso es un reconocimiento y no solo por sus victorias sino también por sus virtudes los dioses nos libren de confiar en las doradas coronas de los atenienses apostilló Teosóforo mi memoria no es tan corta como para haber olvidado a Demóstenes quien también recibió ese honor de mano de gente agradecida y ahora va a ser juzgado por ello la corona de oro supone una pobre protección un hombre sabio rogaría antes por un sombrero al menos se protegería de la lluvia bien dijo Cleóforo se notaba que creía haber pasado demasiado tiempo sin participar en la conversación tiro ha sido tomada y ahora miles de soldados marchan sobre Egipto vigilad Alejandro pronto estará brincando sobre las vetustas pirámides las ciudades costeras han comenzado a rendirse aunque hay rumores que señalan a Gaza como una plaza dispuesta a resistir y pelear Alejandro necesitará más barcos en breve quizá requiera nuestra flota para intervenir mi padre es de la misma opinión asintió Micón dice que Alejandro no puede mantener inactiva la flota que mandó de vuelta hace un año Atenas ha demostrado su lealtad y ya no tiene sentido mantener su flota ociosa mi padre dice que las escuadras atenienses se concentrarán en primavera eso mismo pienso yo y también los marinos de los barcos de guerra creen que entrarán en acción el año próximo pero aquí tenemos a alguien que sabe más que nosotros de cuestiones navales ¿qué opinas Arquímedes? No es posible saberlo con certeza respondió Arquímedes con su siempre preciso discurso Alejandro tiene su propio consejo claro que el asunto da pie a las especulaciones dadas las circunstancias diría que ya se han discutido ciertas posibilidades se ha sugerido que nos pueden ordenar que construyamos un nuevo tipo de naves de esas de dos órdenes de remos y cinco bogadores por orden iguales a esas que ya tienen en Siracusa en Sicilia puede que Alejandro desee reformar la flota y quizá por eso la mantenga amarrada muerto seguro que el pireo sería un buen lugar para construir una flota nueva asintió Cleoforo juiciosamente me gustaría ver uno de esos nuevos barcos vivimos tiempos de grandes cambios no cabezuda tiempos de novedades no debemos sacar conclusiones precipitadas terció Arquímedes por un lado puede ser así tal como decimos pero por otro no pero de serlo porfio teosóforo menuda satisfacción la trierarquía gozará de una magnífica oportunidad para demostrar su capacidad la organización patriótica proveerá de madera nueva y de todos los materiales que requieren los asuntos marítimos que bueno sería para la reputación de Atenas que aquí se lleve a cabo no sólo el deber sino también el privilegio de que un ciudadano acaudalado construya y equipe un barco de guerra esta es una época de grandes cambios como afirma mi amigo Cleóforo pero tendríamos tiempo hasta de aburrirnos antes de que Alejandro requiera la flota ateniense puede que se muestre terriblemente receloso con nosotros y por qué preguntó Micón ah con cuánta celeridad pasan los tiempos apenas recordamos el escándalo que se organizó con respecto a Alejandro hace apenas unos años aquí en esta misma ciudad y el reciente Inimio dijo con retintín asunto con el rey Agis de Esparta intentando obtener de nosotros fondos y naves para combatir a los macedonios Alejandro como el hombre prudente que es podría temer que la flota ateniense pudiese molestar a Agis Esparta exclamó el joven nuestra vieja enemiga están de parte de los persas así que tenemos el derecho de apoyar a Macedonia nuestros dos viejos rivales aliados contra nosotros que más pruebas se necesitan Agis no es nuestro amigo marchó sobre Creta con su hermano Agesilao tomó las ciudades y las obligó a jurar una alianza con los persas pero nosotros no somos bandidos cretenses ni combatiremos en barcos cretenses ¿Has visto alguno de esos barcos nuevos? Pregunté a Arquímedes solo por tener algo que decir La mención de Creta hizo que me sintiese un tanto violento y con una estúpida ansia de desviar el nuevo tema de conversación Algunos me miraron como si acabasen de reparar en mi presencia y no les importase pero Arquímedes me respondió amablemente diciéndome que solo había oído hablar de esas penteras por boca de uno que había sido testigo de la existencia de tan magnífica nave creo que Arquímedes no estaba satisfecho con el rumbo político que había tomado la conversación el corrillo comenzó a dispersarse pero yo me quedé con Arquímedes las puntualizaciones de Cleoforo me habían recordado que ese hombre era un trierarca aquello se me presentó como la oportunidad que necesitaba para comenzar mi investigación sobre la relación que mantenía Bautades con el resto de la trierarquía Arquímedes me contestó muy cortésmente las diferentes preguntas con las que trataba de sonsacarlo lo interrogué acerca de la importancia de la toma de tiro y su repercusión comercial y después con lo que yo creía que era entusiasmo jovial aseveré que habría deseado participar en el combate tal afirmación era una mentira descarada pero yo no pensaba en nadie que no fuese Filemón mi primo bien podría haber tomado parte en el asedio por lo que sabía entonces habría resultado herido muerto quizá me parecía estar viendo cuerpos mutilados cayendo de lo alto de las murallas fui apilando una mentira tras otra le dije que pensaba enrolarme como voluntario en cuanto se requiriese la participación de nuestra armada pues había observado que a mi interlocutor no le disgustaba el discurso exaltado le hice partícipe de mi admiración hacia la industria de la trierarquía la orgullosa y luminosa nobleza que había hecho grande a Atenas y entonces después de pasarle por las narices mis argumentos del mismo modo que se le muestra un hueso a un perro supuse que había llegado el momento de fingir un lamento por la pérdida de bautades como trierarca si en efecto afirmó ha sido muy traumático él era un hombre estimado muy estimado aquel razonamiento desde mi punto de vista no resultaba muy alentador así que lo intenté de nuevo he escuchado por ahí que había problemas entre los trierarcas divagué y algo tenía que ver con bautades no sé que no había abonado el dinero o algo así arquímedes me dedicó una mirada severa no deberías hacer caso a rumores tan rastreros el difunto bautades que la paz acompañe su recuerdo poseía un gran espíritu cívico ningún trierarca ha sido tan desprendido siempre pagaba sus deudas daba todo lo que podía y dedicó su vida al beneficio de la ciudad semejante discurso contrastaba notablemente con lo relatado por la esclava tanto que parecían referirse a hombres distintos arquímedes disertaba como si sus palabras fuesen a grabarse en un monumento al fallecido mientras así hablaba los sucesivos fruncimientos de ceño marcaban con más fuerza las líneas verticales de su frente mi impertinencia parecía haber despertado su desagrado en efecto me sentía como un impertinente que además estaba poniendo en peligro su posición no podía hablar a la ligera y cualquiera podría mirarme con aversión si me escuchaba decir cualquier cosa que pudiese desacreditar a la presunta víctima de mi primo me apresuré a añadir que la benevolencia de bautades era de sobra conocida por toda la ciudad que los menesterosos habían perdido a un pródigo donante de alimentos y finalicé espero que con cierto donaire con un halago hacia las buenas obras del propio arquímedes de todos modos lo dejé frunciendo el ceño espasmódicamente como si bajo la piel de su rostro corriesen finas y agitadas corrientes de pronto me sentía profundamente desanimado no había conseguido nada a no ser darme a conocer como personaje hostil hacia bautades y eso desde luego no suponía un acontecimiento feliz los contenidos de mis averiguaciones verificaban lo previsible el difunto era una figura pública comprometida y a la sazón un pilar de la trierarquía aristóteles parecía estar errado no había nada más que investigar en su vida y obra el deseo por descubrir algo que pudiese desacreditarlo en su relación con los demás trierarcas ayudó a desbaratar mis propias pretensiones y por si fuera poco había logrado encontrar un motivo para sentirme pesaroso ya casi tenía encima la primera prodicasia y nada que ofrecer nada excepto la defensa de tía Eudoxia capítulo 6 del Britanellón a el Pireo llegó el día de la primera prodicasia me encaminé al Britanellón vestido con mi mejor quitón crucé las callejuelas de la zona norte de la acrópolis caminando a través de la multitud de ciudadanos menesterosos y esclavos que se dirigían a realizar sus quehaceres podía sentir como las miradas de la gente se clavaban en mis hombros me sentí terriblemente solo al llegar al Britanellón al frío e impersonal ayuntamiento lo normal es que toda la parentela masculina se presente en favor del portavoz de la familia y añada sus propias declaraciones desgraciadamente mi hermano menor no podía prestarme su ayuda uno no lleva un niño de siete años a litigar en estos asuntos polígnoto en cambio hizo acto de presencia rodeado de una buena aglomeración de íntimos y amigos vestido con sus mejores galas y ofreciendo aspecto de hombre próspero yo estaba solo el basileo nos atendió a todos con la misma formalidad protocolaria después de las libaciones preliminares colocó a la parte querellante a su derecha a mí a su izquierda y comenzamos se empezó enumerando escuetamente los detalles del caso para señalar así sobre qué hechos las partes habrían de aportar testimonios y después se presentaron los pormenores de la muerte de Boutades Polígnoto y sus parientes expusieron sus declaraciones ante las que asentí con los oídos bien atentos por si alegaban algo inesperado o falso sin embargo el comienzo parecía en orden aquella primera exposición de los hechos tuvo un efecto balsámico en mí pues mi corazón latió menos desacompasadamente y se me secó el sudor de las manos estuvo muy bien sí aunque pronto las cosas comenzarían a torcerse después de que todos aceptásemos el día concreto y el modo exacto de la muerte de Boutades el basileo preguntó ¿a quién acusan por este acto y por qué razón? acuso a Filemón hijo de Likias de Atenas contestó Polignoto un proscrito de esta ciudad que ya ha sido condenado por homicidio usted pariente de Filemón asiente o niega lo niego respondí ¿por qué acusáis a Filemón y de qué modo lo habéis encontrado culpable? la pregunta la respondió Euclides señoría el acusado es un conocido homicida un hombre desesperado se sabe que tomó un barco con destino a Creta hace dos años y este desquiciado homicidio se ha perpetrado con una flecha disparada evidentemente con un arco cretense un hombre como él arruinado e indiferente ante el derramamiento de sangre necesita dinero Boutades guardaba en su casa una buena cantidad de monedas y algunas joyas seguramente el criminal intentaba llevar a cabo el saqueo cuando fue sorprendido o quizá simplemente odiase al acaudalado ciudadano pero al margen de todo ello Euclides me obsequió con una mirada triunfante con el ceño fruncido lo vieron mientras huía ¿quién lo vio? Telamón ciudadano de Atenas Telamón se adelantó parecía muy pagado de sí mismo bien vestido y aseado para la ocasión yo Telamón he de testificar señoría que escuché las voces de Polígnoto justo cuando entraba en la casa me dirigí hacia la ventana y vi una figura oscura entre los árboles corrimos al exterior porque yo señoría aunque cojo soy bastante rápido cuando lo requiere la situación y vimos al malvado saltando la tapia llevaba la cabeza y el rostro envuelto con un trozo de tela pero justo cuando saltaba el muro él se le soltó el trapo de la cabeza y pudo ver que era Filemón lo vi solo durante un latido de corazón pero lo vi sin duda lo dudo Tercié ¿acaso todavía no estaba oscuro? sobre todo en ese lado del jardín ¿cómo pudo verlo con tanta claridad? es verdad que no lucía el sol no era un cegador mediodía ja 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 rió Telamón con un júbilo descarado pero señoría era el amanecer había como se suele decir suficiente luz para que uno viera su fea cara reflejada en un charco si miraba bien eso es muy discutible objeté Telamón posee una edad avanzada y honorable y su vista no es de las más agudas de pronto tuve una idea ¿podría convocar el insigne Basileo a un ciudadano bien conocido por nuestros iguales y utilizarlo para poner a prueba la vista de Telamón? aquí dentro del Britanellón está bastante oscuro disponed que se cierren las ventanas y que el ciudadano se dirija hacia una esquina de esta sala junto a la puerta entonces veremos si el testigo puede reconocerlo a tan corta distancia no es la clase de asuntos propios de una prodigasía amigo mío Telamón parecía verdaderamente ofendido no combinó el Basileo el juicio es un escenario más propio para la refutación de pruebas pero ahora ustedes parientes de Bautades están informados de la intención de la defensa no importa señoría dijo Euclides tenemos y tendremos otras pruebas Filemón es culpable usted que corría junto a Telamón también lo vio pregunté mirando directamente a los ojos de Polícnoto el interpelado suspiró y antes de contestar me obsequió una mirada amable ay señoría que puedo decir estoy decidido a no curar tal afirmación la verdad es que mientras corría mi corazón estaba apesadumbrado y mi cabeza confusa vi al canalla saltar sobre la tapia y echar a correr al caer al otro lado sin duda vi lo mismo que Telamón pero entonces ni la cabeza ni la figura del criminal me resultaron conocidos sin embargo cuando Telamón me dijo que había sido Filemón entonces recordé y creo que podría tener razón pero no querría o mejor dicho no podría curar que lo reconocí en su momento porque no lo hice fue después eso es justo más aún es magnánimo sentenció el Basileo no pude sino hacerle una reverencia a Polícnoto y volverme de nuevo hacia Telamón yo ya me encontraba totalmente confundido yo mismo estaba allí cuando encontraron el canaver señoría llegué casi al mismo tiempo que Euclides y escuché a Telamón y Polícnoto narrar lo que habían visto no se mencionó el nombre del homicida ni siquiera la posibilidad de que hubiesen podido reconocerlo en realidad recuerdo perfectamente a Telamón diciendo que no pudo ver al criminal sé perfectamente lo que dijo una figura oscura ni alta ni baja ni gorda ni muy delgada y desde luego no iba desnuda eso fue lo que escuché no es cierto pregunté dirigiéndome a Euclides Euclides asintió es cierto porque Telamón ocultó entonces su conocimiento bien dijo Telamón moviéndose nervioso me lanzó una mirada venenosa con el ceño ligeramente fruncido se advertía que le había ofendido la duda acerca del poder de su vista porque sucedió como usted ha dicho señor exactamente intervino Euclides usted estaba allí hubo un breve silencio en la sala parece extraño o acaso no el único pariente del homicida se presenta en la escena del crimen casi a la vez que el malhechor añadió Euclides aquello se estaba convirtiendo en la pesadilla de la que Aristóteles me había advertido se me secó la boca me volví hacia el basileo sintiendo un leve temblor en las rodillas señoría he de protestar y lo hago ante vos ante los poderosos dioses y también ante cada uno de los señores aquí presentes desconozco todo lo referente a la ejecución de este absurdo crimen y no tengo más interés que el de defender a mi primo soy un hombre joven ignorante de la ley y no muy ducho en litigios me acojo al amparo de vuestra sabiduría y autoridad pues no estoy seguro del alcance de la insinuación ¿alguien me acusa a mí? Estefano contestó el basileo nadie le va a arrebatar los derechos de los que usted goza como ciudadano ateniense y aquí se hallan como bien ha dicho hombres sabios que lo guiarán durante su periplo por el mundo de la ley entonces añadió dirigiéndose hacia el otro bando es un acto más que irregular señores acusar al portavoz de la defensa de complicidad después de que haya comenzado el proceso a no ser que existan poderosísimas razones para ello ¿alguien acusa al defensor de confabulación? no contestó polígnoto con dignidad aceptamos su palabra de que no tuvo parte en el crimen ni jamás hemos pretendido otra cosa en realidad la mitad de los ciudadanos atenienses parecieron darse cita en nuestra desdichada casa aquella mañana fatal no nos pareció extraña su presencia nosotros sencillamente nos limitamos a afirmar lo siguiente Telamón al ver que un pariente del homicida se hallaba entre nosotros y haciendo gala de discreción pensó que sería mejor no mencionar en ese momento lo que había visto después me miró y me habló en un tono más informal no ve Estefano que hubiese sido una situación muy embarazosa también para usted quizás hiciésemos mal en no desvelar ese horrible secreto entonces señoría continuó dirigiéndose de nuevo al basileo pero pensad que nos encontrábamos muy desconcertados mantenemos la acusación un grave asunto y no para escandalizar sino por derecho comprendido asintió el basileo ¿lo ha escuchado Estefano? lo he escuchado y digo que se debe aceptar la palabra de un hombre honesto quizá viesen a alguien con cierto parecido a Filemón escudriñar a media luz puede llevar a error pero no pudo ser Filemón simplemente él no estaba allí sin duda sabéis que fue desterrado de esta ciudad bajo pena de muerte hace dos años que salió de Atenas no ha vuelto a verlo ninguno de nosotros su familia ni siquiera su madre una anciana inválida mi primo no tenía motivos para odiar a Boutades ni habría caído en la tentación del robo en cualquier caso el móvil no parece ser el hurto pues el malhechor no se llevó objeto alguno pero repito Filemón no pudo hacerlo porque no estaba allí esa es la única razón que tenemos para agradecer su destierro pretende demostrar que el acusado Filemón estaba ausente y que por lo tanto no puede ser el culpable presentaré pruebas de ello habéis escuchado al defensor señores de la tribu de Boutades el acusado estaba ausente lo hemos escuchado señoría y contestamos que presentaremos pruebas de que Filemón se hallaba presente en la ciudad cuando tuvieron lugar los hechos presentaremos dichas pruebas durante el juicio puede que antes ¿tiene alguna de las partes algo más que añadir? ¿no? pues os exhorto a presentaros ante mí dentro de un mes para celebrar la segunda prodicasia entonces se tomará declaración de nuevo y se presentarán nuevas pruebas se levanta la prodicasia jamás niño alguno escuchó la señal de abandonar la escuela con tanto gozo como yo la de abandonar la sala caminé colina abajo totalmente descorazonado cada paso que daba me acercaba más al momento en que habría de comunicarle a tía Eudoxia los resultados de la vista tres días después de la primera prodicasia la ciudad recibió trágicas nuevas para comentar la esposa de Boutades se había suicidado su esclava favorita tal como señalaban los chismorreos la había encontrado muerta por la mañana tumbada en la cama completamente vestida y con una taza con pozos un veneno junto a ella que parecía ser el éboro el triste suceso mostraba que el desconsuelo todavía habitaba entre los muros de la residencia de los Ediboutadai no hubo de todos modos tanta congoja pues era un tributo a Boutades que su esposa no le sobreviviera la decisión de la dama fue un gesto aprobado por muchos pues se consideró que todavía podían encontrarse sentimientos auténticamente femeninos entre las mejores familias Polignotor reconoció que la mente de la señora había divagado llorosa desde la muerte de su esposo y le dedicó un funeral bastante decente dentro de lo que suele ser el entierro de una mujer el método escogido para suicidarse también fue muy femenino primaba la cobertía del veneno sobre el coraje de la daga pues es bien conocido que está en la naturaleza de las mujeres amar el placer y huir del dolor los rumores sobre el fatal acontecimiento obtuvieron rápidamente el interés popular pues era lo bastante impactante como para interesar a la gente y además no contenían el amargo sabor que generaban las conversaciones relativas a la muerte de su esposo reflexioné sombrío acerca del nuevo suceso todo indicaba que un sendero más de los que podrían llevarme al verdadero Boutades había desaparecido aunque yo no conocía ni conocería jamás a la difunta el suicidio me hubiera sorprendido de un modo distinto de no haber escuchado indiscretamente aquella conversación tras la cortina del puesto del curtidor le expliqué a Aristóteles había vuelto a visitarlo para narrarle la deprimente reunión con el basileo pero me sorprendí a mí mismo confesándole toda suerte de pensamientos inconexos que se me habían ocurrido durante las pasadas semanas la mujer alta y vestida de negro que arrojaba un anillo de oro en la tumba de su marido sí era la viva imagen del duelo bien podría haberse suicidado que había sido entonces de la esposa que discutía con Boutades y lo fastidiaba con su impotencia con la mujer que se rió y ordenó servirle cochinillo con miel en la casa del duelo ¿por qué abría ella con los labios aún untados de la grasa del festín de hacerle un brindis a Boutades e irse a buscarlo al tártaro? eso es ¿por qué? dijo Aristóteles pero así es la naturaleza humana no se trata de un asunto sencillo es difícil para los demás figurarse cómo funciona un matrimonio concreto la mujer podría haberse visto abrumada por el aburrimiento de una vida sin su compañero de riñas nuestros hábitos son más fuertes de lo que creemos quizás ella amaba de verdad a su esposo un puñado de batallas domésticas poco podrían haber importado usted es joven en lo concerniente al trato entre hombres y mujeres Estefano mientras que yo anciano y casado poseo cantidad de sabias sentencias al respecto se río entre dientes porque si bien era anciano no lo era tanto en su matrimonio pero el cochinillo protesté no es un banquete de celebración eso no basta para probar el regocijo de la comensal puede deberse a la histeria o a una reacción infantil ante la ausencia de disciplina podría ser el resultado de haberse repetido infinidad de veces comería cochinillo si mi marido no me lo prohibiese solo con oírlo me produce indigestión por lo tanto una vez que su marido ya no podía prohibírselo sintió la imperiosa necesidad de probar ese placer pero evidentemente usted tendrá su propia opinión al respecto lancé una mirada a la puerta cercana a mí y bajé la voz a pesar de que la mujer y los esclavos de Aristóteles se hallasen al otro lado de la casa sí confesé se me había ocurrido una terrible idea y este suceso parece confirmarla ya que encaja como el tercer lado de un triángulo ¿qué más razones puede tener alguien para suicidarse? pues por un agobiante sentimiento de culpa o por sufrir un pánico cerval creo que ella su esposa podría haber sido la homicida y ahora veo que es posible primero se regocijó pero después abrumada por el remordimiento se mató sin confesar su acción porque al mismo tiempo temía traicionarse a sí misma si vivía más tiempo es posible convino Aristóteles no tan hastiado como imaginé que estuviese cualquier cosa es posible entre las personas Estefano y cualquier esposa goza de muchas y buenas oportunidades para matar a su cónyuge puede preparar un revuelto de setas poner acónito en la sopa utilizar la ropa de cama en número ¿qué necesidad tenía de perpetrar tan sangriento y asombroso homicidio? en cualquier caso la mayoría de las mujeres odian las heridas o el derramamiento de sangre ¿Clidemnestra no? no pero ella tenía registro para que realizase la labor del carnicero por ella no me imagino a ningún egisto en la escena que nos compete ¿qué mujer podría haber logrado tan buen disparo? uno podría invitar a todas las casadas de Atenas a que disparasen flechas a sus maridos y poco daño lograría causarse ella pudo hacerlo insistí lúgubre no fue un disparo efectuado a larga distancia quizá cumpliese con una deuda de sangre o algún tipo de venganza o tuviese que morir ensangrentado entonces ella decidió morir porque todo le resultaba demasiado terrible quizás él tuviese que morir ensangrentado repitió Aristóteles eso ha estado bien Estéfano pero veamos no deseamos que la culpable sea la esposa de Boutades ¿verdad? de ser así nuestras posibilidades de limpiar el nombre de Filemón se marchitarían casi por completo hay demasiados quizás en su alegato Estéfano a mí aún me parece que ese estilo de matar es característico de un hombre y al menos se ha logrado dar un paso positivo en la primera prodicasia se ha sugerido su posible complicidad y se ha desechado en el acto pero si todo está peor que al principio objeté la conducta de Euclides parece totalmente hostil hacia mí ahora dicen que vieron a Filemón es monstruoso yo sé que Telamón no podría identificar su rostro a esa hora y a tanta distancia de eso estoy completamente convencido y algo se podrá hacer en el juicio para arrojar la duda sobre su testimonio su propuesta de realizar una prueba de agudeza visual estuvo bien lástima que la lanzase demasiado pronto Estefano pero todavía nos quedan dos aspectos que debemos desarrollar a la ausencia de Filemón y b recabar información sobre bautades si existiese alguna deuda de sangre nuestras investigaciones deberían centrarse en bautades para averiguar el porqué no hay lugar donde podamos comenzar a buscar prueba alguna dije Aristóteles me sirvió una copa de vino pues se me ha ocurrido uno donde podremos lanzar nuestras redes para pescar la verdad el Pireo allí encontrará marineros que regresan a casa y que a buen seguro habrán conocido a otros viajeros y alguno puede haber visto u oído hablar de Filemón y también los barcos y los astilleros donde trabajan los hombres hombres que sin duda poseen información sobre bautades y toda la trierarquía creo que esos marinos por lo menos podrán ayudarnos a resolver el caso de Filemón si afirmé con cierta duda podría ir y hacer algunas preguntas si va por allí haciendo preguntas no conseguirá nada Estefano me interrumpió un hombre de buena cuna y excelente educación que deambula por ahí haciendo preguntas no pero claro cualquiera de ellos aceptará su dinero lo tratará con modales exquisitos y le dirá cualquier cosa que usted desee escuchar alguno de ellos lo reconocerá Estefano como el defensor de esta causa ellos con la mente repleta de sospechas miedo e imágenes de tortura se preocuparán de proporcionar las respuestas que no tengan ninguna utilidad Lo que ha de hacer es charlar con la gente despreocupadamente al menos al principio No sea usted mismo sino otro Disfrácese como Odiseo cuando adoptó el papel de porquerizo ¿Disfrazarme yo? ¿Como un actor? Aristóteles esas cosas ocurren en muchos relatos célebres pero en la vida real En la vida real es lo mismo ¿Cómo cree que Alejandro dispone a sus espías en territorio enemigo? Eso me recuerda que me gustaría contarle cosas de mi viaje por Asia Bien No le pido que lleve a cabo una metamorfosis espectacular Simplemente pasé por el Pireo con el atuendo de un campesino Sería conveniente que se ensuciase las uñas de tierra por cierto Parezca un hombre corriente Hable de modo sencillo y no demasiado Usted es un paisano de algún lugar indefinido más allá de Atenas en cualquier caso que se ha desplazado hasta el puerto para visitar a un pariente lejano Entre en las tabernas Beban silencio y simule ser un zafio en busca de descanso para sus pies Me temo que solamente podrá representar ese papel dos o tres veces pues no querrá convertirse en un personaje conocido Por supuesto que ruego atención a su propuesta Si quiere mantener una personalidad encubierta durante cierto tiempo podría adoptar el papel de verdulero Aristóteles escúcheme no pienso vender verduras en el pireo Como desee Seguro que lo haría muy bien llegado el caso El problema con usted Estefano es que es un hombre demasiado respetable Pero yo dijo con suficiencia Yo soy un hombre instruido de buena cuna también e incluso bastante rico dentro de lo que cabe Pero no soy ateniense No soy lo bastante respetable Podría actuar como un verdulero si tuviese que hacerlo Recuerde que su honor como pariente y hombre de mundo que su sagrada honorabilidad como ciudadano ateniense reside en su entrega a la defensa de Filemón Nada es lo suficientemente malo por sí solo para dañar vuestra honorabilidad ¿Acaso se mancilló el honor de Odiseo? Vaya al pireo pero no se lo diga a nadie Es mejor que los acusadores no sepan nada al respecto ni su familia Estéfano ni sus esclavos pero vaya por allí una o dos veces Nos levantamos y me dispuse a marchar Procure guardar en cestos separados lo que oiga de lo que vea como si fuese un físico buscando muestras de campo No se apresure a mezclarse con ellos demasiado rápido y sonría de vez en cuando En cierto modo es como un juego Yo permaneceré aquí deseando escuchar cualquier cosa que tenga que decirme Murmuré entre dientes algo sobre no querer hacerle desperdiciar su tiempo pero no por auténtica cortesía En realidad me sentía ofendido por tener que ir a ver al maestro para que me despidiese dándome instrucciones para comportarme como un palurdo o un verdulero No se preocupe siempre tengo tiempo para escuchar novedades advirtió Aristóteles de modo insulso Un aldeano vestido con ropa siladas a mano y zapatos rotos caminaba hacia el pireo poco antes del amanecer era yo me llevó casi una semana decidirme a representar la pantomima que Aristóteles me había propuesto después tuve que conseguir el disfraz y tardé varios días más en encontrarlo yo solo sin contar con la ayuda de nadie ni siquiera con la de los esclavos apenas había salido de casa cuando ya me comenzaba a ver como un idiota como uno de esos paletos que se representan en Lenaya el calzado roto y sin haber sido encargado expresamente a mi medida me laceraba los pies obligándome a caminar despacio había salido de casa muy temprano para evitar ser descubierto pero al mismo tiempo no deseaba alcanzar mi destino hasta que la gente se hubiese despertado y yo pudiese pasar por uno más entre la multitud que abarrotaría las calles del puerto después de abandonar Atenas e introducirme en el páramo me acerqué al borde del camino escarbé en la tierra arranqué gruesas fibras de hierba y me froté las manos con sus raíces me rompí una uña o quizá dos arañando la mugre después de haberla pasado por el rostro había llovido y la tierra todavía estaba húmeda tenía una sensación asquerosa bajo las uñas una vez que rompió el alba observé el resultado contemplando mi reflejo en un charco a tan temprana hora y reflejado en tan asqueroso espejo me pareció que mi aspecto era lo bastante nauseabundo que requería la situación por si acaso me froté la cara de nuevo para asegurarme de que estuviese bien untada de tierra después proseguí mi camino considerando que nada deseaba tanto en aquel momento como darme un baño al llegar al llegar a el pideo un lugar que apesta pescado anduve dando tumbos por las dársenas comenzaba la estación invernal y los capitanes buscaban refugio frente a las galernas un lugar donde reparar las naves y dejarlas ancladas hasta que llegase la primavera una estación adecuada para hacerse de nuevo a la mar los barcos fondeaban a lo largo de la línea de la costa los había pesqueros y mercantes y muchos estaban vueltos del revés o escorados parecían conchas vacías al final del muelle se veían las grandes lonjas destinadas a proteger los navíos más valiosos mientras que las embarcaciones más pequeñas se mecían arriba y abajo al lado del malecón había un buen número de marinos por allí el puerto era un lugar bullicioso saturado por el ruido de sierras y martillos caminé con pasos lentos y pesados mirándolo todo con la boca abierta pasmado como un montañés pero debo confesar que nada de ello me resultaba indiferente pues nunca antes había visitado el gran puerto al final llegué a una zona vacía de aparejos junto a un muro y me senté como se sienta uno en el teatro parecía un campesino disfrutando de su día libre no hacía un sol agobiante la mañana se fue cubriendo a medida que transcurría con una ligera neblina que se extendía sobre el mar la luz del amanecer dio paso al pleno día y ante mí aparecía una extensa masa gris a través de la neblina pude distinguir dos barcos de pesca cerca de la costa ninguno de los dos estaba anclado en el puerto y podían navegar hacia el oeste hacia el ismo o hacia el este a lo largo de la costa de ática en dirección al cabo sunión donde se halla el templo de poseidón cerca del puerto como una gran mancha rojiza surge la isla de gina me dediqué a observar los alrededores desde el lugar elegido se podía contemplar el trabajo de reparación de un barco o mercante incluso escuchaba la conversación espontánea de los hombres mientras trabajaban en el ambiente se mezclaba el olor del mar con el de la madera y el del alquitrán que borboteaba en pequeñas marmitas colocadas al fuego dos hombres y un muchacho se afanaban en su labor todos me saludaron con un asentimiento de cabeza al acercarme a ellos pero aparte del gesto apenas me prestaron más atención de entrada su conversación no me pareció que fuese muy interesante el más veterano se dedicaba a impartir instrucciones y todos intercambiaban chistes insultos y comentarios acerca de marineros de otras naves ¿creéis que esta hermosa nave estará preparada para unirse a Alejandro en primavera? preguntó el más joven ¿y por qué no iba a estarlo? contestó el más viejo y rápidamente además su majestad del norte querrá corredores raudos para sus grandes batallas y los de Atenas son los mejores con diferencia ¡ay! suspiró dándole una patada al costado del barco pronto escucharás el fragor de la guerra querido mío a ver tonto de capirote le dijo el muchacho tráeme algo de brea Aragán y sé cuidadoso o de lo contrario te herviré en ella y venderé tu carne para hacer salchichas hace tanto que no estoy en una batalla que ya he olvidado como son dijo el otro hombre este año me he dedicado a transportar grano de Creta aquí y de aquí a Creta es un buen negocio pues los graneros tenienses están vacíos la marina mercante supone un negocio estable y además no encontrarás a ningún maldito extranjero tratando de abrir una brecha en el casco de tu nave ¡Puaj! el más viejo escupió sobre la madera eso es trabajo de cocina pues a mí no me importaría tener un encontronazo con esos persas como hacen muchos fornidos atenienses ¿no es así? ¿Zoquete? era evidente que la pregunta iba dirigida a mí y me tiró una astilla para captar mi atención ¿no te gustaría dejar esos harapos polvorientos amigo? ¿no te gustaría subirte a un barco a Bermundo? lo miré abriendo la boca lentamente como alguien que considera una idea novedosa un tipo enérgico como tú mi querido marino del arado con buenos brazos para remar y potentes piernas para correr hacia la batalla o salir zumbando de ella ¿piensas en servir? ¿en Bermundo? quizá vieses las costas de Troya por donde Alejandro corrió como el despreocupado Aquiles ¿has oído hablar de Troya amigo? dijo el otro condescendiente conmigo allí se libraron unos cuantos combates ya hace tiempo y participó un caballo y una puta después continuó el otro recorrerías las ciudades costeras en dirección a Egipto caminarías cargado con tu escudo como esas tortugas que recorren el campo hasta llegar a Persia y saquear la ciudad dorada así terció su compañero arrancándose a cantar los ojos de Darío de llanto se inundarán y se mesará los cabellos pues los griegos las riquezas de Oriente saquearán y ni las muchachas persas de rostros bellos de nuestras tropas se librarán eso es afirmé animado como un imbécil eso es vida para un hombre pero me conformo con Atenas y es que efectué una pausa dramática no hay muchos atenienses en las filas de Alejandro esa no es nuestra guerra ¿verdad? creo que es cosa de los macedonios eso es lo que tú crees saber me espetó el viejo entre los dos sustituyeron una vieja plancha por una nueva y llamaron al muchacho con un sirvido el chico se apresuró a acercarles la brea pues hay un buen número de ellos de atenienses los hay que combaten a los persas por sed de gloria y la promesa del saqueo otros lo hacen por cambiar de vida y la posibilidad del saqueo por supuesto cualquier chico rudo que haya tenido problemas en casa o robar pelear o virlar ovejas se marcha de la zona y termina listándose no hay muchos atenienses rebatí obstinado no conozco a nadie que lo haya hecho puede que no entre tus arrojados vecinos amigo mío pero hay otros el verano pasado Asia estaba llena de los nuestros si atracamos en Éfeso y allí conocí a cinco o seis recuerdo que uno de ellos se llamaba Damocles y era tuerto era de una granja de las afueras de Atenas donde dejó mujer y cuatro hijos dio un mazazo para enfatizar la afirmación otro un muchacho flacucho aprendiz de curtidor que había robado a su maestro el bote del dinero y le había faltado tiempo para alistarse en el ejército y un tipo alto un tal Filemón hablaba bien tranquilo y con facilidad de palabra él sí que era de la ciudad me invitó a tomar un trago en una de las tabernas del puerto y me dijo que había combatido la gran batalla y contaba con reengancharse y sobre todo perseguía noticias de Atenas aquello parecía demasiado bueno para ser verdad mantuve el rostro compuesto pero mi corazón latía desbocado ¿y qué fechoría había cometido ese? pregunté una reyerta tabernaria mandó a un hombre a Hades aunque fue por accidente mientras le hervía la sangre como dirías tú esas cosas le pueden pasar a cualquiera pero él tuvo que huir daba la talla de soldado era un muchacho grande y con buenos músculos desde luego que no tenía constitución de marinero pero según dijo fue capaz de pagar su pasaje a Creta remando me gusta la vida pacífica contesté no soy ni ladrón ni camorrista menudos tipos esos para encontrárselos en un callejón oscuro el pequeño curtidor para robarte el dinero y el parrandero el tal filemón para golpearte en la cabeza dijo el segundo hombre sarcástico si quieres puedes sentarte bajo un árbol a esperar que las aceitunas te caigan en la boca en el ejército eso no sucederá ese filemón era un buen tipo insistió el otro bueno entre nosotros creo que es él sobre quien se ha montado todo ese revuelo del que hablan asentía mirando hacia Atenas me sorprende que hubiese regresado pues lo vi dos meses antes del suceso y se dirigía hacia Oriente entre trago y trago dejó caer que su anciana madre vivía en Atenas y que no la había visto pero que no arriesgaría su escondite por visitar a una vieja además porque iba a querer venir a matar a un anciano teniendo batallas en las que participar estoy seguro de que se marchó a Oriente donde está la acción no volvió todo eso eso es un misterio para mí pero como digo yo no es asunto mío cierto convino su compañero mantente apartado de pleitos y de los asuntos de los ricachones que viven al amparo de los muros de la ciudad no es problema nuestro mi corazón dio un vuelco no quise saber más de mi primo pero permanecí pegado al suelo como si me hubiese sentado en la brea me quedé en compañía de aquellos dos escuchando sus historias y admirando la nave me volví más locuaz les expliqué que había ido a visitar a un amigo que desafortunadamente no estaba en casa y les hablé de la labor junto a mi padre en una pequeña huerta de nuestra propiedad situada al norte de la ciudad con el tiempo hasta los convencí para que fuesen a beber conmigo a una taberna de El Pireo cercana a nosotros vendían un vino horroroso que mezclado con el hedor de sudor la brea y el pescado secándose al sol casi hizo que vomitase a cambio averigüé sus nombres sin tener que preguntárselos y también las aguas que habían surcado durante el verano y con qué capitales de modo que podría identificarlos fácilmente más tarde era el mayor de ellos el que más me interesaba el que había visto a Filemón Pelias el marino hijo de marino había servido en un carguero de armas y suministros destinados a abastecer las ciudades costeras tomadas durante el verano después de dejarlos me enfrenté al problema de qué hacer durante el resto del día pues no podía regresar a Atenas al menos hasta el anochecer pasé por el Pireo preguntando por el precio de cualquier pescado de vez en cuando tratando de no llamar la atención después dormité en una zona de la playa pedregosa apartada y solitaria incluso pensé en visitar una de las casas de Afrodita de las que el Pireo está tan bien surtido pero supuse que no podría conseguir una chica que no oliese a calamares fritos al final abandoné la zona portuaria al caer el sol de una tarde de principios de otoño paseé descalzo y silbando una tonada con un par de peces colgados de un palo parecía un campesino que regresaba del mercado no me sentí lo que se dice eufórico al día siguiente después de reflexionar sobre los resultados de mi expedición cierto es que había averiguado cosas ya tenía dos testigos potenciales y era razonable confiar en que el marinero de más edad no abandonase el puerto durante el invierno pero en el mejor de los casos aquel testigo difícil ante un jurado solamente podría demostrar que Filemón se hallaba en la costa asiática no mucho antes de que se cometiera el crimen los acusadores podrían replicar la tal nimiedad que el reo había dispuesto de tiempo suficiente para regresar a Atenas si hubiese deseado hacerlo yo estaba convencido de que Filemón había ido hacia el este en efecto tal como había dicho el marino si el navegante me había proporcionado una valiosa oportunidad para hacer dudar de la hipótesis de la acusación y su testimonio podría reforzar la posibilidad de que Filemón no estuviese en Atenas el día de autos pero no era suficiente para plantear una defensa en firme puede que fuese mucho esperar conseguir más información acerca de los avatares de Filemón y a pesar de ello no había perdido la esperanza pues me parecía que los dioses me favorecían por primera vez capítulo séptimo tabernas y navíos deteriorados durante los días siguientes mis recién adquiridas esperanzas titubeaban como un reflejo en el agua descubrí que los acusadores aún podrían desbaratarlo todo si lo que se sabía era que Filemón estaba en Asia entonces no sólo podrían alegar que tal vez había regresado a casa sino que también sería posible proponer que mi primo se empleaba como voluntario en las fuerzas persas colaborando en las levantiscas ciudades costeras en su rebelión contra Alejandro no teníamos pruebas de que fuese soldado de ninguna clase y menos de que combatiese a favor de Alejandro sugerir ese argumento quizá podría inducir al pando fiscal a proponer lo contrario decidí que sería mejor no mencionar el asunto dada la situación si alegaba hechos sin poder probarlos en la segunda prodicasia sería como abrir la puerta de los problemas deseaba utilizar de nuevo mi disfraz a pesar de que en un principio no me había gustado la propuesta de Aristóteles volví al Pireo necesitaba saber más una semana después regresé por el camino del gran muro sin embargo en esa ocasión evité acercarme a la zona por donde había deambulado la primera vez no me parecía prudente encontrarme con mi marino demasiado pronto me dediqué a vagabundear por otro sector del muelle paseando por calles sucias probé suerte en una taberna pero no averigüé nada a no ser la existencia de una serie de aberraciones indescriptibles y hasta entonces desconocidas para mí no me importó ni me desanimé por los escasos frutos de mi investigación durante mi última aventura así que decidí volver a intentarlo unos días después en esa ocasión me incliné por adoptar el papel del hombre que no hace más que despodrecar por el asqueroso sabor del vino pero que no puede parar de beberlo en esa nueva jornada me dediqué a zanganear por canzaros contemplé las enormes naves de la flota y me entretuve observando algunas que se encontraban en pésimas condiciones uno de los barcos un enorme tirreme de guerra estaba escorado en dique seco apoyado sobre uno de sus costados como una vaca muerta la madera del casco había comenzado a combarse y pudrirse y la popa estaba desmantelada supuse tranquilamente que la repararía alguien pertechado de maderos nuevos y calderos de brea al mediodía ya estaba sentado en una oscura taberna bebiendo vino aguado mientras picaba espadines fritos en aceite requemado era un tugurio de marineros en el que me sentía fuera de lugar intenté adoptar una actitud impasible y distante lo mejor para ello es interiorizar ambos comportamientos libré mi mente de reflexiones y vagué con la mirada por las astillas bajas y escupitajos que había por el suelo de tierra hasta que presa del más atroz aburrimiento intenté componer formas y figuras como si el conjunto de desperdicios fuesen las teselas de un mosaico casi como en una ensoñación advertí a un grupo de marinos discutiendo un asunto a mi lado presté atención a su conversación pero no porque hablasen gritando al contrario mantenían una conversación seria y en voz baja sino porque uno de ellos había pronunciado un hombre en mitad de su plática que tuvo la capacidad de atraer toda mi curiosidad botades así se pudra su alma las planchas eran de pino joven y barato se pudrió y retorció como una anguila después de dos travesías la brea jamás podría haber mantenido unido ese montón de leños el capitán sabe de lo que hablo sería más sencillo pegar las fauces de un perro utilizando resina de picea ¿y qué hicisteis? ah lo encallamos y huimos poseidón se ha loado fui hasta Sunion y ofrecí un exvoto algo especial de todos modos si nos hubiésemos hundido no habría sido culpa de la mar por así decirlo jamás había visto un barco que supusiese tal riesgo para la tripulación hay algo peor aún apuntó un hombre de tez morena y mediana edad con ademanes autoritarios a quien tomé por el capitán no reporta ningún beneficio hablar mal de los nobles así que sujetad las lenguas compañeros y evitad dar nombres además el de los difuntos es sagrado y todo eso pero enviar a la mar a un barco que con uno o dos embates se quede bloqueado como un anciano al lado de una hoguera eso es intolerable y es más aprovechando que estoy entre amigos se inclinó hacia el centro de la mesa y bajó aún más la voz me voy a permitir deciros que pasó cuando fui a visitarlo sí me fui a la ciudad a decirle lo que pensaba los demás lo miraron divertidos y a la vez asombrados apuesto a que te invitó a cenar ¿te sugeriste navegar gratis con el magnífico orinal agujereado? oh, era muy educado calvo y gordo como una foca ya veo usted está en un tremendo error me dijo orondo como un higo es uno de esos de la pequeña nobleza que se sacan brillo a las encías con mantequilla es con el ciudadano arquímedes con el que debe tratar usted ese pequeño problema pues el afrodita es su responsabilidad de momento estoy seguro de que se hará cargo del barco y luego fuiste a ver a arquímedes durante buena parte de la espera pensé que no podría conseguirlo estuve sentado en el patio durante medio día o más sus esclavos acudían a toda prisa para darme comida intentando emborracharme o echarme de allí o ambas cosas señor, señor el trierarca acaba de salir esperaré hasta que regrese les decía el amo está muy ocupado insistían ellos no tengo prisa pues no he de embarcar así que me voy a quedar aquí en el jardín sentado recogiendo alguna que otra de vuestras pulgas contestaba yo al final conseguí verlo cuando el día ya comenzaba a refrescar ya tarde él aprovechaba la ventaja de su posición claro había pasado el día reposando en su bonita sala no tanto como la de botades por cierto mientras que yo permanecía sentado en su polvoriento patio entonces buen hombre como verá estoy muy ocupado que se le ofrece pues se trata de esto le respondí y le hice una lista detallada de todas las cosas que faltaban y de las que estaban mal por orden de menor a mayor en importancia faltan 40 codos de cuerda de la afrodita le dije y la que nos queda está más deshilachada aún que mi ropa el tipo me dedicó media sonrisa querido querido es una pena pero no es un asunto importante se trata me temo mi buen capitán de un caso más de robo perpetrado por esclavos el deterioro de los modales del servicio es deplorable pero no nos dejemos llevar por nimiedades eso me dijo no son tales nimiedades es que así va todo le expliqué y me lancé con el resto pestañeó cuando aludí a las placas que faltaban y a los remos rotos palideció cuando le mencioné que la vela era vieja y había que cambiarla pero cuando le solté la retaíla de tablones y demás trastos inservibles su cara se puso del color del queso como le sucede a las niñas y después se levantó y comenzó a chillar temblando como una mujer que los dioses me guarden y protejan de la locura pues parece como si tuviese pensado arruinarme soy la víctima de ese hombre y no tengo derecho a ningún tipo de compensación se tiró del pelo menudas cosas hacía y bajó la cara como un niño enfurruñado aquello era como el teatro pero sin máscaras creo que fue entonces cuando decidió deshacerse de mí antes de estallar en llanto largo de aquí ¿crees que estoy hecho de madera brea y lona? berreo ¿debo entender que me destituye del mando de la afrodita y que debo buscar otro empleo? le pregunté sí salga largo de aquí chilló eso fue todo y eso es lo que ocurrió con el afrodita ¿pero qué pasa? preguntó el más joven pensaba que era Bautades quien estaba al cargo del barco bueno seguramente jamás sabremos qué derechos tenía sobre él a mí me parece que ese otro triguerarca Arquímedes asumió parte o toda la responsabilidad de la puesta a punto de la afrodita en nombre de Bautades con el fin de saldar una deuda todo muy en privado entre amigos muy civilizado pero lo que no sabía era que la nave de su compadre estaba hecha un asco aunque también podría ser que digamos un hombre ansioso por obtener cierto beneficio en el trueque estropearía las condiciones de su barco antes de tiempo supondría una ganancia bastante considerable por cierto sólo tendría que fingir realizar su tarea utilizando materiales de gran calidad cuando en realidad emplearía morralla claro el ahorro sería considerable todos los armadores harían otro tanto si no los vigiláramos afirmó uno de ellos riéndose pero suena casi a chiste que sea un trierarca quien intente hacérselo a uno de los suyos pues yo no le veo la gracia pero sigue siendo gracioso ver a un trierarca vendiéndose a sí mismo cuerdas deshilachadas insistió su bienhumorado amigo todavía riéndose entre dientes aseveró enojado el más joven se pierden vidas con esas tretas es un crimen grandes hombres son algunos de esos trierarcas así terció el capitán el esclavo lo robó si ya me gustaría haberlo visto pero no se puede hacer algo quizás una queja antí no seas lerdo jovenzuelo y no vayas por ahí diciendo estupideces sobre lo que os he contado recordad es mejor no citar nombres hablad del ciudadano uno y del ciudadano dos si tenéis que hacerlo pero a no ser que estemos entre nosotros es mejor guardar silencio ya hay suficientes problemas en la ciudad y por otro lado ¿quién querría extender rumores sobre un hombre que ha muerto de un modo tan horrible? respecto a lo demás no tenemos ni idea de por dónde nos da el aire el rey Agis rema igual que los demás es decir que no hay dos que lo hagan en la misma dirección por así decirlo dejemos en paz la política y consigamos un empleo para el invierno seguro que la flota zarpará en primavera comentó el más joven convencido eso parece admitió el capitán y así lo espero pero no busquéis plaza en una de las naves de Arquímedes añadió con un guiño vamos paulo bebamos por tu nuevo hijo propuso entonces uno de ellos se llenaron las copas y el resto no fue más que la tediosa conversación entre amigos bullangueros a principios de la semana siguiente visité a Aristóteles para informarle del resultado de las pesquisas realizadas con mi raíz de vestimenta en mi cabeza chocaban cantidad de ideas contrapuestas sobre todo acerca de Arquímedes aquella eminencia me había hablado recientemente de Bautades como un hombre querido leal con la ciudad y desprendido y aquella misma eminencia el que había descrito a su igual como si compusiera su epitafio se había quejado a principios de verano de como su viejo amigo lo estaba arruinando quizá no fuese yo el único que se disfrazaba Aristóteles se encontraba de excelente humor aquella tarde y me enseñó una gran copa de doble asa que había recibido como regalo de uno de sus alumnos parecía la verdad poco dispuesto a preguntar por mis averiguaciones me sentí un tanto molesto la última vez que lo había visto estaba centrado en la idea de que me pusiese a vender verduras en el pideo pero entonces solamente quería hablar de cerámica o eso me pareció viene directamente de Poseidonia es lo que la hace más admirable no se ve material de las colonias muy amenuzo el motivo de la pintura es frívolo y burdo pero lleno de vida me dijo mostrándome la chaparrada cotile la vasija mostraba un tema recurrente basado en una serie de palmeras bajas que parecían manojos de dedos por un lado había una representación formal de Dionisio y por el otro una parodia de las vacantes al final del grupo se distinguía la chaparrada figura de un anciano de ojos chispeantes y rasgos marcados hasta a lo absurdo que bailaba una giga sosteniendo una cazuela sobre la cabeza una pieza jocosa ¿verdad? comentó un poco simple pero divertida el anciano baila está bien creo que a Eubolo este anciano le recordaba a mí hay cierto parecido en las tejas y la nariz ¿no cree? o quizás sea mi constitución bueno por lo menos no es un regalo de amor hace tiempo recibía copas con figuras de Zeus y Ganímedes de parte de muchachos que me miraban con ojos de ternero allí indicó la colocaré allí la posó encima de una mesa iluminada por el fuego del hogar el anciano bailaba guiñando un ojo cerca de esta otra que parece un pato y también es baja sí esa también viene del extranjero de Vilatoria no sé por qué pero les gusta hacer cosas que recuerden a patos y gallinas es bastante fea ¿no cree? esta cotilla está mucho mejor trabajada ¿sabía que su arcilla es diferente a la nuestra? es de color más suave casi dorado como la de Etruria ¿ha visto alguna vez piezas etruscas? ¿sabía que no son auténticas piezas de figura roja sino que las figuras están coloreadas con pintura roja? no respondí secamente pero decidí utilizar mis buenos modales y observé tiene varias piezas valiosas en efecto este pelique es una belleza asintió mirando la vasija que mostraba un joven llevando un caballo en medio de una multitud de hombres y dioses muy hornado pero gracioso esta otra es bastante antigua fue propiedad de mi padre es de lática también tengo una crátera para el vino de auténtica figura roja está bastante pasada de moda pero es el único recipiente de calidad para mezclar el vino que tengo en casa ¿aquella de allá? y señaló una pequeña crátera con la barbilla la que tiene la escena de caza en realidad es una pieza barata parece ática pero es corintia ¿sabía que la arcilla corintia es amarilla? no es roja como la nuestra de modo que no pueden hacer el mismo tipo de figura que nosotros no el auténtico una vez que las pintan con pasta guaza lo parecen pero no lo son no no lo sé no le he dedicado mucho tiempo a la cerámica en realidad no tengo ninguna pieza de calidad en casa pues debería fijarse en ellas Estefano las vasijas son objetos muy interesantes tanto si son de su propiedad como si no algunas de las escenas que presentan encierran una lección mientras que otras son un mero divertimento y todo incluso las herramientas más prácticas poseen cierto interés uno siempre puede especular ¿cuál es la causa de que la arcilla del ática sea preferida para crear con ella? por ejemplo porque tomamos el vino de la mejor crátera pues mejora su sabor Bautades poseía una ánfora preciosa recordé la vi en su casa bien Bautades tendría algunas piezas de gran calidad ¿no? siempre lo mejor seguramente habría heredado algunos ejemplares grandiosos vasos conmemorativos de algún drama regalos de la familia y de clientes también los macedonios teníamos pocas alhajas que dejar como herencia en cambio ahora Alejandro podría llenar una casa con las maravillosas vasijas que ha recibido de unos años para acá de parte de sus admiradores atenienses y de Antíparo también todas son escenas de Aquiles y Heracles señale un poco perturbado por el vino unas cuantas sí desde luego Polignoto como promotor teatral se verá favorecido si reproduce una hazaña de Heracles he oído que va muy bien el poeta ha añadido unas cuantas líneas en honor de las recientes victorias de Alejandro pensé en las observaciones que había escuchado sobre Heracles y el destino de Quirón pero no hice comentarios a propósito dijo con gravedad creo que debo decirte lo que se le ha sugerido a Antíparo que el homicidio puede ser el resultado de una conspiración persa concebida para alarmar a la ciudad de Atenas y eliminar a uno de los ciudadanos más influyentes a favor de Macedonia hay justo lo que me hacía falta contesté completamente abatido Filemón convertido en traidor y brazo ejecutor de una trama persa la propuesta de Aristóteles me había sorprendido pues hacía poco que yo mismo me había planteado la situación en la que el otro bando alegaba que Filemón combatía a favor de los persas entonces me pareció adecuado mostrarme más prudente y cauteloso ante Aristóteles me pregunté hundido en un profundo pesimismo si debía confiar en él como en un amigo ese amigo de Antípatro ese quisquillo sombrecillo que recibía valiosos regalos de parte de estudiantes y amigos y que después era capaz de sentarse tranquilamente a disfrutar de su vino sus vasijas y sus lecturas él vivía a un mundo de distancia del mío y comencé a preguntarme por qué estaba allí deje de fruncir el ceño Estefano ni soy Alejandro ni correré Antípatro a repetir cualquier cosa que escuche parecía que me había leído el pensamiento el sabio me hablaba atravesándome con una mirada furibunda como la de un maestro que reprende a un niño díscolo Lo siento dije mirando apesadumbrado a mis pies como el granjero que había aparentado ser entonces se hizo un breve silencio Me siento como un idiota añadí sacudiendo mi copa y sintiéndome absurdamente irascible Seguramente tanto actuar como un sacio me ha conducido a adoptar tan grosera conducta Esto demuestra que Platón estaba en lo cierto en su reflexión sobre el teatro Si uno desarrolla en un drama cuanto más en la vida real el papel de mala persona o alguien no muy espabilado puede que parte del personaje impregne tu alma y llegues a ser como ello bueno como él no sé si me explico Así que ha estado de caza se interesó Aristóteles Hábleme de ese lado desafío Estefano Su alma parece que no se ha contaminado mucho Estoy seguro de que no habrá problema con ello Puede que no haya manchado mi alma pero sí mi piel y mi ropa Fui tres veces y las tres regresé oliendo a puesto de pescadero Incluso llegué a comprar pescado y llevarlo a casa Ahora me pongo enfermo solamente con pensar en arenques o calamares por ejemplo y sobre todo si están fritos en aceite rancio Bien se rió Si no puede vender verdura al menos compre pescado Un buen disfraz un bracero en el mercado con sus pescados colgando de ramitas húmedas No se me ocurrió un modo mejor de obtener resultados en mi investigación Protesté Eso es como lo de Arion y el delfín concluyó Aristóteles muy divertido al parecer por su propia ocurrencia ¿Hasta dónde llegó? ¿O debo suponer que no averiguó nada? Vamos cuéntemelo todo Y así lo hice a pesar de que apenas unos minutos antes había decidido no volver a decirle nada que tuviese importancia Aristóteles sabe sacarte la información suavemente como hacen las mujeres con la lana de la rueca Aristóteles sabe adoptar el aspecto de un hombre ingenuo a veces me parece saber por qué fue escogido como embajador y espía en Asia Le hablé de mis tres visitas e intenté narrar todo lo que había escuchado lo mejor que pude Luego he averiguado tres cosas importantes Concluí No poseen un valor incalculable pero tampoco están exentas de importancia Lo más relevante es que he obtenido nuevos datos acerca de Filemón Sí ya ha ido tres veces al pideo Estefano será mejor que no vuelva No sea que vaya el cántaro demasiadas veces a la fuente Después de todo la verdad vive en una fuente Ahora se más acerca de bautades añadí Pero no veo cómo podría ayudarme Y cómo comprobar por cierto que el capitán decía la verdad No Esa información no es útil y no me imagino cómo podría serlo Ha advertido Aristóteles que todo lo que he escuchado ha sido en contra de bautades así como de casualidad Y con todo gozaba de una muy buena reputación Me pregunto si no sería un hombre lo suficientemente odiado para que tanta gente quisiera verlo muerto Puede Respondió Aunque eso me parece que ya casi lo habíamos determinado antes cuando usted estaba entusiasmado con la posibilidad de que la viuda fuese el homicida ¿Y cuál es la tercera cosa que ha averiguado? La tercera La tercera es Arquímedes Por supuesto He aquí un hombre que podría haber odiado de verdad a bautades a pesar de haberle dedicado palabras tan hermosas después de su muerte ¿Qué pasará con esos barcos? Creo que su campechano capitán Estéfano aciertan las deducciones Los aristócratas son como una bandada de patos cruzando un estanque Por encima todo es quietud y belleza pero bajo el agua palean furiosamente y se impulsan en corrientes invisibles que circulan bajo la superficie Aristóteles hizo una pausa Algo que me llamó la atención desde el principio es la cantidad de dinero que se maneja en este asunto y que hayamos escuchado hablar tanto de dinero La esposa de bautades no tenía calzado nuevo Ese hombre era mezquino con los asuntos domésticos ¿Puede que no fuese tan rico como suponíamos? ¿Había necesitado dinero con urgencia? ¿O acaso ya estaba casi arruinado desde hacía tiempo y tenía que ahorrar incluso estafar para mantener su posición? Polígnoto es su heredero y no es pobre Objeté Ha pagado los honorarios de dos buenos funerales y además corre con los gastos de la obra de teatro y todo eso sin vender ninguna de las tierras de bautades ni de las suyas Cierto Claro que Polígnoto heredó buena parte de su padre y como usted bien ha señalado parece tan rico como cabría esperar Es desconcertante Bautades mantenía a Rencillas con Arquímedes Y si es así ¿Por qué? Pues que acaso es tan pobre que estuvo obligado a cometer un acto vergonzoso ante un viejo socio Y delictivo también Añadí Categórico Piensa en los pobres marinos Dudo que la fantasía de bautades llegase a imaginar a hombres de carne y hueso en una nave que hace aguas ni el destino que aguarda un barco de guerra defectuoso en un combate naval Su conciencia moral de todos modos habría llegado a asumir que su responsabilidad no terminaba en la estafa a otro trierarca Aún hay más Dije inclinándome hacia adelante como había hecho el capitán en la cantina ¿Se ha fijado? Piensen cómo se tuvo que sentir Arquímedes ¿Cómo tuvo que sentirse? Soy la víctima de ese hombre y no tengo derecho a ningún tipo de compensación No cabía en sí de rabia y resentimiento cuando dijo eso Si merece crédito el relato del capitán Incluso llegó a olvidar que había un extraño presente Extraño y de baja cuna además Por lo que sabemos Arquímedes no ha mencionado la afrenta a sus pares Quizá para no ponerse en ridículo Su familia aunque noble parece no contar con amigos Recuerde que su padre y su tío eran sospechosos de ser hostiles a Filipo Así que no obtendrá compensación alguna Es un hombre además bastante duro Su pasión si bien su mejor virtud tuvo que ser muy fuerte lo suficiente para no poder ocultarla ¿Usted cree que Arquímedes podría Sin proponérmelo y presa de una fuerte agitación nerviosa rocí el pie de mi copa con la rodilla al inclinarme hacia adelante La copa cayó al desprenderse del flojo agarre de mi mano y se rompió en pedazos El vino salpicó las paredes al tiempo que trozos de cerámica se esparcían por el suelo Pude sentir el violento sonrojo de mi rostro Oh Aristóteles cuánto lo siento Parfullé intentando recoger las lascas de la copa Permita que le compre una No se preocupe Me interrumpió con una sonrisa Créame era una copa barata Aunque no parece muy correcto admitir que uno sirve vino a sus invitados en copas baratas ¿Verdad? En cualquier caso siento que no fuese de mejor calidad Así habría ocasionado un valioso estallido Vamos no se preocupe por esa menudencia Pitia y yo también la rompemos de tanto en tanto Cuando comenzamos a aburrirnos nos tiramos los platos a la cabeza para mantener nuestros espíritus en forma Su pared sus muebles Alcancé a murmurar desolado mientras me afanaba en recoger la cerámica Déjelo se lo ruego El esclavo encargado de la limpieza ya fregará la pared Y el suelo en el peor de los casos puede pulirse y arreglarse Las manchas de vino me recordaban aquellas otras que había visto en el suelo de la sala de votantes También allí unos esclavos domésticos muy eficientes recibieron el encargo de limpiarlas Fíjese Advirtió Aristóteles cogiendo delicadamente una de las esquirlas para sostenerla a continuación ante el fuego Recuerda lo que le dije sobre la artilla Bien aquí tiene Rojiza Gruesa Un trabajo de alfarería poco cuidadoso y de diseño insulso pero a pesar de todo acusa su origen ático De la más barata a la más cara el material es el mismo Sin duda tiene que haber una moraleja encerrada en ello Si hubiese sido una pieza de Truria ahora estaría sujetando un trozo de cerámica más claro y rugoso afirmó tirando la lasca al fuego Aristóteles amaba los detalles de ese tipo Las pequeñas particularidades de las cosas lo fascinaban y es extraño más aún sabiendo que es un filósofo y que como tal siempre prefiere plantearse la verdad de conceptos absolutos como justicia o belleza En cuanto a mí lo mismo me importaba ese trozo que había arrojado al fuego que cualquier otro Además sabía que hablaba para consolar mi turbación y disimular mi apuro Estaba mirando las piezas que sujetaba en la mano cuando de pronto recordé algo Encontré un trozo Comencé Qué extraño Ya lo había olvidado Fue aquel día en casa de Bautades o mejor dicho fuera cerca de la ventana en el suelo un trozo pequeño de cerámica perteneciente a una pieza de vajilla Entonces pensé que un esclavo había roto recientemente una vasija y que le habría caído algún trozo de escombro al sacarla fuera Nada más Recientemente Pensaba que se había roto hacia poco ¿Por qué? Bueno No lo sé Fue sólo una impresión Supongo que porque el borde aún estaba afilado y no estaba ni hundido en el suelo ni manchado de barro ¿Se lo mostró a alguien? No Los demás ya se estaban marchando y no era más que basura Recuerdo que lo cogí y jugueté con él para entretenerme ¿Y lo tiró? Creo que sí No No lo tiré Creo que me lo llevé ¡Qué torpe soy! Sí Me acuerdo de pasar un buen rato intentando descubrir qué signo o qué letra podría ser ¿Qué signo o qué letra? Algo parecido a una pequeña cruz Como esto Hice un esbozo en el suelo La marca del alfarero Seguro Cerca del borde roto Sí En su dirección A un lado de sus extremos El resto del signo estaría en la parte que falta Puede ser parte de una inscripción Si fuese una pieza valiosa Era fina o gruesa Fina Más fina que esta Afirmé torpemente Y enrojecí de nuevo ¿Sabe? Quisiera observar ese trozo Si puede recuperarlo Claro Me gustan los rompecabezas Es parecido a deducir una inscripción partiendo de dos trazos Seguro que por lo menos es tan interesante como contemplar una pieza de Poseidonia entera Estoy seguro de haberlo tirado hace tiempo pero miraré Aventuré dubitativo Salí de su casa después de despedirme conforme a lo que marcan los buenos modales y satisfecho por abandonar el escenario de mi bochorno Tampoco me apenaba dejarme de las manchas de vino del suelo Allí bajo el resplandor del hogar se parecían aquellas otras Tuve además algo de miedo Fue a raíz del suceso cuando rompí la copa de vino La rompí yo alguien que raras veces rompe algo Parecía un mal augurio Fue como si en el momento en que se pronunció el nombre de Arquímedes una maldición de los dioses o alguna oscura fuerza procedente del tártaro hubiese dado su aprobación Además Aristóteles no contestó a mi pregunta como si algo le hubiese sellado los labios En lugar de sentirme alentado me asusté Puede que los dioses ya me hubiesen dado el nombre del asesino pero no sabía qué hacer No había pruebas válidas ante un tribunal Si me proponía demostrar mis conclusiones jamás supe menos que entonces por dónde buscar tales pruebas Capítulo octavo Sangre e insultos Como no tenía nada mejor que hacer al día siguiente comencé a buscar el trozo de cerámica que había encontrado en casa de Boutades Empecé la búsqueda con cierta desazón pues seguramente ya haría tiempo que alguien habría barrido un objeto tan insignificante como aquel Pero a medida que lo buscaba crecía mi interés Cualquiera que busca desea encontrar Saqué mi ropa del armario rebusqué entre ella y con la estúpida fijación de las personas cuando buscan un objeto perdido miré en las vasijas y bajo los muebles incluso en las esquinas a pesar de que estuviesen perfectamente limpias y barrizas Al final entré discretamente en los aposentos femeninos Busqué en la habitación de mi madre primero entre las ropas de su baúl y después en las vasijas y cajas de encima de la mesa Registré en su nuevo nyx hornado con la mejor marquetería de madera de Boj Regalo de mi padre poco antes de morir y busqué entre sus joyas y alhajas Como era de suponer el joyero era inocente de posesión de cerámica rota Entonces descubrí tras él el nyx viejo uno redondo y algo ajado y lo abrí Contenía esos tesoros que las mujeres almacenan como hurracas un trozo de peroné roto un diente de leche un mechón de cabello y entre aquel montón de basura estaba el fragmento perdizo Apenas lo había cogido y guardado en una manga cuando mi madre se presentó a la puerta Mi querido Estefano ¿Qué haces aquí? ¿Por qué registras mi joyero? Y dé una excusa y sonrí cansado como un niño al que sorprende naciendo una travesura A decir verdad me preguntaba qué regalo podría necesitar las próximas fiestas madre Se sonrojó y me miró complacida pero dijo Estefano no hace falta que gastes el dinero en mí no necesito más Y luego después de ponerme una mano en la frente me miró preocupada y añadió Te sientes bien hijo mío El tío de la esposa de tu tío por parte de madre se volvió loco por un disgusto No recuerdo si fue cuando perdió absolutamente todo su dinero o por el tremendo dolor de su reumatismo Pero al principio estaba muy extraño Verás tiraba cosas por la casa y luego se ponía a cantar a voz en cuello A veces se pasaba casi todo un día cantando a voces y nadie conseguía hacerlo callar Me encuentro bien madre le asegure Ni me he vuelto loco ni me voy a poner a cantar Entonces bien querido mío replicó falsamente sosegada Pero no andes por las habitaciones de las mujeres Supongo que las esclavas del servicio lo habrán notado Y eso causa muy mala impresión Estefano Espero que a tu edad no te hayas convertido en un metomentodo como algunos hombres que se entrometen en todos los asuntos domésticos Acabarás como Boutades si no eres cuidadoso ¿Boutades? Sí Contestó sentándose cómodamente sobre la cama A mí no es que me guste escuchar los chismes de los esclavos Claro que no ¿Sabes? Estefano que Boutades hacía cosas raras pocos días antes de morir? Le dio por contar objetos ¿Contar? ¿Contar qué? Curioseaba por las cajas y baúles de su mujer haciendo inventario de joyas y demás adornos Hizo una lista con todos los muebles Un día llegó a exigir que se reuniesen todas las marmitas y vajillas de la casa e hizo un nuevo inventario Sí Claro que a todos los hombres les gusta saber en qué se les va el dinero y qué es lo que tienen pero este caso es bastante extravagante ¿Verdad? Después salió compró algunas cosas como dos pequeñas ánforas y diez copas de la mejor calidad y las añadió a la lista Las mujeres ya estaban hartas de ver a Botades espiando yusmeando por ahí No era más que un viejo tonto Quizás solo quisiese tener algo que hacer Propuse ¿Y eso es lo que te pasa a ti? ¿Estéfano? ¿Quieres tener algo que hacer? Anda Vete a los baños o a la acora y no te conviertas en un cocinillas por favor No hay peligro de que ocurra garantice Estefano pareces cansado dijo revolviéndome el cabello con una mano Querido querido hijo no debería haber mencionado a ese hombre terrible Para mí era evidente que desde que Botades se había permitido la desconsideración de que su homicidio manchase el nombre de mi familia mi madre lo recordaba como un enemigo de la familia La besé En cualquier caso añadió Supongo que nunca será tan mezquino como Botades La primavera pasada le regaló unas collas preciosas a su esposa y ¿sabes qué le dijo? Pues que no esperase llevárselas a la tumba como ofrenda a los dioses que eran demasiado valiosas para eso Imagínate Preferiría una corona de flores de mi querido hijo que los más ricos ornamentos si se dan con ese talante La miré preocupado sintiendo que la había descuidado bastante durante estas últimas semanas Eran tiempos duros para ella Había enviudado hacía poco y además probablemente las demás mujeres las rechazaban por la nube que ensombrecía nuestro nombre a ella y a mi tía Mi madre notó la expresión de mi mirada pero no supo adivinar su causa No te preocupes Estefano Me consoló dándome palmadas en la mano Sal y diviértete Te prepararé un zumo de lechuga para que tomes antes de acostarte Y creo que también haré unos cuantos pasteles de miel de esos que tanto le gustan eudoxia Se levantó para irse cuidando de asegurarse de que yo saliese delante de ella y abandonase los aposentos de las mujeres en buena hora Llevé el fragmento a mi habitación y lo guardé en lugar seguro Era un trozo de basura pero con todo lo había buscado hasta encontrarlo Supongo que se lo debo a la suerte buena o mala de tener una madre que odia tirar cosas Debió de haberlo encontrado por el suelo y parece que la estoy viendo lo guardó en su caja con aire ausente Nunca ni entonces ni más tarde nunca repito o sé preguntarle por ello Las preguntas sólo aportarían confusión y sé que mi madre nunca recordaría cómo o por qué lo recogió Salí Me dirigí al Ágora con muy buen humor y el mediodía ya estaba vagabundeando por los puestos del mercado en busca de algo que pudiese comprar para comer Era un día fresco y tenía hambre Me detuve en un puesto donde vendían carne cocinada y mientras pasaba el rato decidiéndome qué elegir se acercaron dos hombres por allí Uno de ellos era ateosóforo inconfundible por su barbilla prominente y su aire de estoy buscando algo que criticar y el otro el recto ciudadano Arquímedes más delgado y calvo que nunca con sus dos duras líneas de sensatez marcadas en la frente profundas como cinceladas en piedra me imaginaba que aquellos dos respetables ciudadanos no sabían que me hallaba allí pues solamente podrían haberme visto de espaldas y desde la primera prodicasia me dejaba ver menos que antes saludé a ambos ciudadanos con jovial afabilidad Arquímedes solamente me dedicó un asentimiento en cambio teosóforo habló conmigo ah Estefano el joven letrado una pena que su padre dejara la vida cuando lo hizo una verdadera lástima dijo negando con la cabeza a todos nos preocupa su casa Estefano sola y sin dueño me extraña que su madre no se inquiete por permitirle a usted salir a la calle en un día frío y ventoso como hoy sí afirmó Arquímedes con insensible formalidad los médicos hablan mucho de fiebres y catarros en esta época del año y de la maléfica influencia de los astros del mismo modo que no sé qué hizo que mi madre guardase cosas que es mejor tirar tampoco supe que fue lo que hizo que yo dijese palabras que es mejor no pronunciar lo cierto es que me había estado amargando pensando en Arquímedes ahora lo tenía mano y no pensaba dejarlo marchar sus insultos dando a entender que ni soy un hombre ni el dueño de mi casa son suficientes de por sí para comenzar una pelea encajé sus desaires con mucha flema lancé una moneda al dueño del puesto señalé una salchicha y comencé a comer con aparente buen apetito sí tal como dicen señores hoy hace fresco comenté animado algunos filósofos creen que los vientos se llevan los humores malignos hay muchas cosas que tienen su lado bueno y su lado malo por ejemplo el viento que es bueno para el mar y malo para los marinos miré directamente a Arquímedes sí me parece que si fuese marino estaría en tierra por supuesto estaría en tierra toda la estación a menos que me sintiese seguro en mi barco claro que con buena navegación y buena madera se pueden superar galernas no es así trierarca fantaseé con verlo pestañear pero eso no le impidió atravesarme con la mirada no es bueno hacerse a la mar si se permite a los esclavos robar las cuerdas y sustituir buenos tablones por malos continué supongo que la balsa de Odiseo estaba construida con la madera adecuada aunque a lo mejor no pues se hundió recuerda usted tuvo que nadar pero es difícil acusar a Calipso de proporcionar materiales defectuosos no sé por qué me venía tanto a la mente el relato de la Odisea puede que los insultos me hubiesen recordado el tratamiento que los pretendientes brindaban a Telémaco da igual lo importante es que juraría que Arquímedes se puso pálido al escuchar mis insolentes comentarios entonces Teosóforo a quien yo le parecía poco más que una simple banalidad mundana terció en la conversación pero qué tonterías estás diciendo Estefano dijo irritado por supuesto que los marinos no se aventuran en las galernas otoñales pensaba en Odiseo respondí muy serio debía de aventurarse en las tormentas de otoño por eso naufragaba o casi tan a menudo he estado leyendo el poema últimamente tomaré un poco más de salchicha buen hombre dije volviéndome hacia el tendero pero si no te importa esta vez cortaré yo la ración el comerciante me tendió un cuchillo y entonces impulsado por solo los dioses saben que daemon interior hice la cosa más extraña que cupiese esperar estaba cortando la salchicha sujetándola con torpeza y me corté la mano a propósito no fue más que un pequeño rasguño pero ocasionó una gran hemorragia como suele ser habitual en los cortes menores la sangre salpicó el mostrador la salchicha y las piedras del suelo por donde discurrió en regueros vaya mira lo que he hecho me disculpe con voz atribulada chupando la herida del pulgar y los manjares se esparcieron por el suelo añadí citando la parte de la odisea en que el héroe comienza a matar a flechazos a los pretendientes en el salón del banquete ya no me cabía duda arquímedes se estaba poniendo muy pálido no hace falta que se tiren manjares al suelo refunfuñó el tendero mire como me ha puesto el mostrador manchese usted con su sangre el suelo estaba resbaladizo por la sangre cite de nuevo y añadí comenzad ya a llevar cadáveres y dad órdenes a las mujeres para que luego limpien con agua y porosas esponjas los hermosos sillones y las mesas al menos tendrás una esponja porosa ¿no? le recriminé al tendero aunque no tengas ni mesas ni sillas hermosas vamos limpia la sangre esto te ayudará le tiré una dragma con gesto generoso y por arte de magia el mercader se calmó me di la vuelta a tiempo de ver desfallecer a Arquímedes su rostro había adquirido un tono verde pálido como si se hubiese mareado en la mar tuvo que sujetarse a un lado del taburete para no caer al suelo me pone enfermo la visión de la sangre dijo con voz ronca bah no es una herida importante comenté tranquilo solo un rasguño si estuviera por aquí alguna muchacha bonita me inclinaría ante ella y le diría galantemente un pequeño sacrificio a Brodita apostillé recalcando la última palabra mientras agitaba mi mano ensangrentada al aire entonces Arquímedes se desmayó o eso parecía y cayó al suelo cuan largo era me acerqué a él pero Teosóforo sosteniendo a su compañero me increpó diciéndome aléjese váyase a su casa y duérmala es que su tutor no le ha enseñado modales como guste contesté alegremente sujétele la cabeza con las rodillas le indiqué a sabiendas que eso era precisamente lo que se disponía a hacer adiós quien podría imaginarse que un hombre pudiese desplomarse como una joven mejor como una muchacha pues no conozco a ninguna mujer que hiciese cosa semejante esas últimas palabras las pronuncié en voz bien alta confiando en que Arquímedes estuviese consciente solamente con no haber dicho aquellas estúpidas palabras ni hacer aquel absurdo gesto pavoneándome como un chiquillo solamente con haber mostrado una respetuosa decencia me habría ahorrado padecer unos cuantos problemas y vivir ciertas situaciones peligrosas pero al abandonar la plaza del mercado no sentía otra cosa que no fuese satisfacción como si hubiese asestado un duro golpe a favor de Filemón todavía no tenía pruebas físicas concluyentes pero tenía la firme convicción de que se confirmaba el augurio ya no me cabía duda el asunto de los desafortunados navíos naufragados había afectado a Arquímedes aquello que a oídos de su amigo de Osóforo sonaba a chachara de borracho tenía perfecto sentido para el trierarca las pérdidas y la preocupación que le había ocasionado el afrodita formaban parte de los secretos mejor guardados de su corazón pero había más la vista de la sangre y las referencias a la odisea ¿acaso lo habían trastornado tanto si no le hubiesen recordado la venganza que se tomó sobre el hombre que lo estafaba? ¿qué otra cosa podía hacerle desfallecer? ningún hombre se desvanece ante un rasguño seguro que escuchar la referencia explícita a una venganza sangrienta perpetrada con arco y flechas convenientemente enriquecida con el espectáculo de la sangre fresca fue una impresión demasiado fuerte para el asesino sí Arquímedes tenía razones para estar asustado qué estupidez la mía aquel día en que pensaba en el miedo que debía tener Arquímedes en vez de en el que podría tener yo el día de la segunda prodicasia me encontraba bastante sereno el bando oponente ya se había presentado todos ellos vestían ropas nuevas de invierno tejidas con lana bien compacta y tenían un aspecto más impresionante si cabe que la última vez que los vi la voluminosa figura invernal del grave Euclides parecía más que nunca un baluarte de la decencia cívica incluso Telamón tan elegantemente vestido como acudió parecía algo más serio y no demasiado estúpido polígnoto un poco más delgado pero con buen aspecto parecía un responsable hombre de negocios de mediana edad aparentaba ser mucho mayor que yo advertí que traía como siervo al sinopeo de cabello herrumbroso el esclavo que yo había visto regresar a la sala poco después del asesinato sin resuello agotado después de perseguir al homicida recordé los comentarios que se habían hecho entonces sobre él pero no parecía que nadie estuviese dispuesto a atribuir el homicidio a un esclavo o a una conjura de ellos tampoco parecía que a ese individuo le hubiesen aplicado el látigo por haber dejado escapar al criminal antes bien vestía una túnica nueva parecía fuerte bien acicalado ya guardaba embobado junto a la puerta no pude evitar suspirar si el crimen no hubiese sido otra cosa que la inquiedad de los esclavos qué suerte hubiese sido para mí y los míos al principio el proceso se desarrolló tal como esperaba nos limitamos sencillamente a repasar temas ya vistos yo reiteré la base de mi defensa Filemón no estaba en Atenas la fecha de autos no tenía decidido si debía mencionar cuando abordásemos los nuevos asuntos que confiaba en presentar el testimonio de un marino que podía demostrar el hecho clave de mi hipótesis Filemón se hallaba en cualquier otro lugar de todos modos se me adelantaron el basileo se dirigió a la otra familia preguntándoles si poseían nuevos testimonios para presentar y entonces habló Euclides si en efecto señoría sus palabras ni que decir tienen captaron la atención de todos los presentes señoría tenemos nuevas pruebas en lo referente a las actividades del acusado prosiguió Euclides después de aclararse la carganta que contradicen la tesis presentada por la defensa en lo referente a la ubicación del reo me dirigió una mirada severa se trata señoría de cierto soldado veterano de las tropas de Alejandro que ha regresado a casa debido a sus heridas es un hombre modesto pero pertenece a nuestra fratría él nos dijo que Filemón también combatió en la tremenda batalla que se desarrolló a los pies de la ciudad de Isos pero señores lo hizo del lado persa hizo una pausa dejando que las palabras calasen en la audiencia sentí claramente como me flaquearon las rodillas aquella era una de las peores cosas que se podían decir de un hombre amigo de los medos una acusación malvada en el pasado familias enteras habían sufrido el destierro acusadas de ser simpatizantes de los medos combatir a favor de los persas era delito de alta traición Alejandro había mostrado claramente su opinión al respecto cuando una vez finalizada la batalla del río Gránico ordenó matar a todos los griegos que habían luchado en las filas de Darío ni Filemón ni su hacienda podrían esperar misericordia de los poderes cívicos si se probaba tal cosa en realidad no hacía falta ni siquiera llegar a demostrarlo bastaría con que llegase a convencer a la opinión pública aquellos que mantuviesen un punto de vista político diferente al marcado por Alejandro tenían que mantener bien ocultas sus opiniones los sentimientos arraigados en la población no conocían barreras sociales cualquier hombre noble o plebeyo podría execrar a Filemón si le venían gana de pronto me sentía como si me hubiesen metido en un saco cerrado no podía moverme tras la aplastante derrota versa continuó Euclides cuando esos mercenarios mal nacidos finalizaron sus amoríos con ese cobarde de Darío ese hombre al igual que otros renegados regresaron a occidente siguiendo una ruta de ciudades no afectadas por los combates entonces debió de adivinar que yo intentaba desesperadamente recortar fechas y calcular distancias pues añadió la batalla de Iso se libró hace más de un año dispuso de muchos meses para regresar este soldado tuvo noticias suyas en Sidón Filemón ya había regresado a Grecia por mar lo recuerda perfectamente pues tiene una cicatriz sobre un ojo fruto de una herida de guerra hubo un breve silencio y me escuché decir ¿dónde está ese testigo? muéstrenlo señoría contestó Euclides opinamos que no sería prudente presentar ahora el testigo está enfermo y herido sería fatal para su salud exponerlo a este mal tiempo se presentará ante su señoría más adelante mientras hemos tomado buena nota de su declaración y aquí os la ofrecemos por escrito si su señoría tiene a bien aceptarla ¿su nombre? preguntó el vasileo excúseme señoría objetó Euclides mirándome sé que es irregular ocultar el nombre de un testigo pero existen motivos para pensar que corre peligro un hombre débil herido no sería capaz de cuidar de sí mismo no hay necesidad de que tenga enemigos continuaba mirándome como si yo fuese un zafio capaz a primera vista de aturdir a un hombre de un estacazo en la cabeza se dirá su nombre a su debido tiempo cuando juzguemos que el hombre es capaz de hablar por sí mismo sí afirmó polícnoto aceptadlo si gustáis simplemente como una declaración de intenciones pero no parecería justo ocultar las pruebas que se presentarán considerando esa la auténtica función de la prodigasia así se hará aceptó el vasileo y usted que tiene que decir a todo esto estefano es una acusación monstruosa desmentí con toda la energía que pude reunir y anónima además señoría como podría rebatir a una sombra y si se ha de creer a ese hombre quien demuestra que el hombre al que se refiere es filemón en los tiempos que corren podríamos estar hablando de cualquiera que procediese de la ciudad si queremos calumniar su nombre nos basta con decir ah si se fue a combatir a favor de los persas todo lo que sabemos con certeza de filemón es que se marchó y sigue fuera pero él no es hombre que aceptase luchar contra los griegos alguien soltó una risa ahogada probablemente telamón pues mal uso le había dado a mi último argumento no se había desterrado a filemón como consecuencia precisamente de sostener una pelea contra un griego no se puede admitir la prueba como válida pues el testigo no se haya presente ni tampoco un documento firmado por él me apresuré a continuar podéis aceptarlo como declaración de intenciones si tal es el deseo de su señoría pero sabed que yo no soy capaz de defender a mi primo contra el testimonio de un hombre que no se ha presentado ante este tribunal no se me ocurrió nada más que añadir la estupidez máxima supongo hubiese sido alegar que si filemón había combatido al lado de darío eso no probaba que hubiese matado a bautaces la lógica admitía tal premisa pero plantearla implicaba aceptar de antemano que era un traidor cosa que yo tenía el deber de negar y negar por encima de todo por la misma razón hubiese sido de una simpleza ejemplar hacer referencia a mis endebles sospechas o al marino que había visto a filemón una temporada antes de cometerse el crimen esta última podría además ser retorcida fácilmente para apoyar la hipótesis del bando fiscal también debía pensarme seriamente si llegaría a utilizar el testimonio de aquel hombre de mar una vez aceptada la idea de filemón como combatiente a favor de los persas esta sería suficiente prescindiendo del delito de homicidio para confiscarle todas sus propiedades y condenarlo para siempre al destierro más miserable destierro que además contaría con una recompensa para cualquier grieco o macedonio que pudiese quitarle la vida allá donde lo viese el basileo nos preguntó si teníamos alguna declaración más que agregar y como no había más que añadir al poco nos permitió abandonar la sala sinceramente debo reconocer que la orden me reconfortó no hubiese aguantado allí media hora más temblaba casi de manera visible necesitaba calmarme salimos decorosamente de la sede de justicia y nos encontramos con una pequeña multitud esperándonos fuera un gentío formado por los desocupados que siempre están en el lugar donde pueda haber sucedido algo polígnotos salió asistido siempre por su acicalado sinopeo y euclides caminó animadamente por la colina de hefestos acompañado de un grupo de clientes importantes que habían aguardado por él yo me dirigí como un rayo a una arboleda cercana donde poder descargar mi vejiga y mis tripas en privado ya de regreso bajando por el sendero casi me di de bruces con Telamón quien como siempre andaba dando tumbos por ahí no tiene buen aspecto comentó al verme todo esto debe de resultarle angustioso muy angustioso maldije para mis adentros conteniéndome y apretando los dientes cuán odiosa se convierte la compasión cuando procede de personas que nos disgustan y engendran desconfianza estoy bien gracias contesté alejándome de allí caminando tan a brisa como podía pero aquel viejo cojo parecía decidido a mantenerse a mi paso charlando alegremente a mi vera como si paseáramos juntos para asistir a una fiesta por ahí va Euclides sí un hombre muy ocupado este Euclides y es de los que saben cómo llevar un negocio no cree por eso nos hemos repuesto en tan razonable espacio de tiempo cualquier otro hubiese tardado más Polignoto también es hábil menuda cabeza tiene aunque aún es joven ¿sabía que está plantando más olivos? la hacienda florecerá no cabe duda le pregunté los materiales de construcción no son baratos hoy en día Polignoto ¿qué hay de las reformas para agrandar la casa? y me contestó que eso era precisamente lo primero que emprendería en cuanto se lo permitan sus obligaciones como córegos espero que la obra vaya bien comenté con frialdad la verdad es que sí menudo vestuario no se ha reparado en gastos seguro que complacerá Alejandro no creo que asista al estreno pero estará obligado a reconocer el halago a la vida de Heracles ¿sabe una cosa? creo que Polignoto es el tipo de hombre al gusto de Alejandro joven noble y ateniense es casi seguro que el macedonio pretenda establecer una base firme en Atenas una base firme Antípatro lo ha invitado a su hogar y Polignoto piensa acudir en cuanto regrese de Corinto ¿sale de viaje a Corinto? entonces sí por negocios irá a cobrar una deuda que le debían a su tío sale hoy es un hombre meticuloso y además guarda buena memoria de su tío si me disculpa la referencia ha ordenado hacerle la más hermosa de las lápidas sí una pieza construida con el mejor mármol de caria y hermosamente tallada además con figuras en relieve y todo esbozaba la escultura con las manos mientras la describía ya sabe Bautades su esposa y el personal de servicio Tecnófilo el mejor cantero ya la tiene expuesta en su tienda casi la ha terminado y hay gente que se acerca hasta allí únicamente para admirarla usted también debería ir es el trabajo de un artista de verdad fíjese le llevó bastante tiempo encontrar el bloque de mármol adecuado todo aquello me parecía muy bien y así se lo hice saber bien continuó como le iba diciendo la invitación del virrey lleva a pensar que se tiene en cuenta polígnoto en las cuestiones políticas ¿no? la verdad es que nuestro hombre conoce esos asuntos si ya se lo dije yo polígnoto los astros te son favorables aún con el horrible acontecimiento que sucedió en su casa el firmamento le es propicio antípatro necesita rodearse de hombres inteligentes y sensatos como le gustan al maestro Aristóteles me imagino que polígnoto trabajaría bien junto a Aristóteles ya sabe como el soldado y el sabio se conocieron en el liceo por supuesto usted también asistió allí a clase ¿verdad? pero si oh olvidaba que usted no dispone de tiempo para estudiar una pena me dolía la cabeza no sabía exactamente qué trataba de hacer conmigo aquel charlatán de Telamón pero de ningún modo podía creer que aquella fuese una conversación en realidad era un soliloquio casual aquello estaba minuciosamente preparado quizá fuese Euclides el que le indicó que hablase conmigo o puede que se le hubiese ocurrido a él solo puede que la malicia de su mente fuese más aguda de lo que yo le había concedido en un principio o que al final todo fuese una simple casualidad no importa se podía distinguir claramente la imagen que los demás atenienses se habían compuesto de la situación por un lado tenemos al pobre Estéfano sin nada más que una familia de mujeres y un primo depravado por el otro está Polígnoto y todo su clan dispuesto a ayudarlo y celebrar su triunfo yo había insinuado que la acusación no disponía de tales desdigos pero también sabía que disponía de suficientes medios por fuerza tenía que haber algún veterano de guerra en su fratría seguro que entre ellos podrían conseguir cualquier cosa que necesitasen pero no haría ningún bien a mi causa denunciar que pudieran haber sobornado al testigo pues seguramente no necesitarían que nadie comprase su deseo de ayudar también cabía la posibilidad de que todo fuese cierto terrible sospecha ni siquiera yo podía afirmar con total seguridad que Filemón jamás combatiría del lado persa bien podría haber tomado parte en cualquiera de las batallas que se libraban todo era un mar de dudas y para mí la vida tenía un sabor amargo está muy callado Estefano dijo Telamón solicito sí contesté reflexionaba sobre lo que usted me estaba diciendo era bastante cierto todo lo que me había dicho contenía un mensaje déjanos en paz y no trates de fastidiarnos empleando demasiado tesón en la defensa de tu pariente es inútil ya lo había dicho a través de sus más que turbadoras pruebas por así llamarlas y Telamón me lo repetía entonces narrándome las glorias y excelencias de su tribu somos fuertes y tú eres débil y era verdad ellos se mostraban fuertes y seguros de sí mismos ante los ojos de los poderes terrenales es verdad que los poderes celestiales y los terrenales no siempre coinciden en sus propósitos pero las historias que nos hablan sobre ello no son demasiado esperanzadoras pensaba en Edipo y su tumba en colonos dejando que Creón sus hijos y la ciudad de Tebas arruinarse en la situación ellos solos hasta mi amistad con Aristóteles me parecía ambigua y apagada quizá Telamón intentase recordarme lo endeble que era mi relación con el sabio macedonio había pocas posibilidades de que un amigo de Alejandro deseara mezclarse con un soldado de Darío nada de lo que consideraba de mi propiedad parecía pertenecerme en una hora tan sombría como aquella llegaría el momento en que me encontraría más preocupado y más asustado en realidad aterrado de lo que estaba en aquella ocasión pero entonces nada me parecía más espantoso que ver como mi mundo parecía escaparse entre mis entumecidos dedos mientras lo veía desvanecerse oscuro y gris como una sombra ¿quién se habría imaginado jamás que un imbécil como Telamón pudiese matar a un hombre con palabras? al pie de la colina me encontré con dos hombres que conocía estaban hablando con otros que habían salido de la sala de justicia Teosóforo y Arquímedes estaban allí observándonos con gélidos ojos entonces al pasar cerca de ellos el pomposo Arquímedes me sobresaltó con sus gritos Amigo de los medos serías capaz de besarlos de lamerle el culo Darío por lo menos aquellas palabras tuvieron la virtud de sacarme de mi letargo lo cual fue de agradecer me asombró su lenguaje aquellos insultos eran más propios de un zoquete que de un ciudadano serio no podría decirse que me hubiese dedicado sarcasmos velados precisamente Teosóforo en cambio parecía comportarse con más mesura ser el mismo Permítanos ver sus enseres y tapices persas primo de Filemón se los ha guardado para usted durante demasiado tiempo se limitó a decirme cuando me aproximé a él Telamón se encogió de hombros y prosiguió su camino esos insultos son impropios de usted Teosóforo bien sabe que no poseo tantos efectos persas como usted y no tengo motivo para tener más Arquímedes avanzó hacia mí enseñándome los dientes con una mueca de asco plasmada en su rostro parecía una calavera sonriente con dos líneas verticales marcadas con carbón vegetal en la frente ¡Ah! dijo con voz gutural contemplad al cachorro de las amantes de los reyes persas aunque en realidad la palabra que utilizó no fue tan amable como amante ciudadano Arquímedes no vayamos a ¿cómo? ¿y qué es lo que piensa hacer? dígale eso Alejandro usted amigo de Darío me dedicó me dedicó un gesto obsceno con sus dedos ¿por qué no se va a combatir del lado de los egipcios? presentan resistencia oh tú soldado que vas a guerrear con tu pequeña polla a todos haces temblar aquello era parte de una cancioncilla muy popular entre los golpillos que pululaban por las calles ¡Ja ja! que le den con una espada que le den caminaba de un lado a otro con el rostro rojo de ira es una absoluta estupidez tratar de razonar con ustedes aseveré murmurando entre dientes mientras me alejaba de allí ¡ah sí! Euclides le dará razones más razones que uvas del otoño Teosóforo intentó contenerlo pero su brutal regocijo lo llevaba a dar rienda suelta a pequeños estallidos de risa histérica aquella fue la emoción que vi en él gozo quizás algo de alivio también no sabría decir cuál de estos dos aspectos primaba en su conducta ¡que le den con una espada! le oía decir mientras me alejaba calle abajo Teosóforo se lo llevó en la dirección opuesta pero Arquímedes parecía no poder contener sus socarronas percajadas entremezcladas con pequeños chillidos ¡que le den con una espada! fue entonces cuando comprendí que se había vuelto loco bueno al menos los dementes disfrutan de su locura desgraciadamente yo estaba cuerdo lo que suele entenderse por ello y toda mi alegría parecía haberse esfumado entonces en un lugar donde nadie pudiese verme ni oírme lloré lloré durante mucho tiempo en silencio capítulo noveno asuntos de familia no sabría decir qué fue lo que me llevó a dirigirme al Pireo unos días después no disponía de un plan concreto ni de esperanza en averiguar algo puede que por entonces viese el Pireo como un lugar que me aportaba buena fortuna si así lo creí fue porque estaba profundamente engañado el año avanzaba velozmente hacia el invierno la brisa marina era fría a pesar de algún resplandor solar aislado que se colaba entre las presurosas nubes que atravesaban el cielo me mezclé entre los desarrapados del puerto envuelto en un raído manto de lana sin decolorar y vagué por el mercado de el Pireo no es que hubiese demasiado que ver allí es un lugar miserable con el suelo lleno de barro boñigas y espinas de pescado donde los puestos no ofrecen otra cosa que no sea la comida barata y los vastos utensilios de cocina que los pobres pueden permitirse comprar recuerdo que me sirvé junto a un pequeño montón de verduras de escasa calidad que olía a podrido el rayo de sol que bañaba aquellas hojas verdosas y amarillentas debía iluminar mi rostro también entonces sentí un tirón en mi manga señor señor al volverme vi a mi lado a una anciana desdentada con la cara arrugada como la cera de una vela gastada la mano la mano que me sujetaba por el brazo estaba cruzada por profundas venas llena de manchas de la edad y no me pareció especialmente bonita ni limpia mujer lárgate señor mi ama la ruega que vaya a ella la vieja bruja bajó la voz hasta convertirla en un siseo vuestra anciana pariente le necesita no conozco a na chitón imploró al tiempo que sellaba sus labios con un dedo le vi por el pireo en otras ocasiones y esperado su regreso sé su nombre y se lo diré todo pero no aquí venga conmigo sentí una cierta pensión se me ocurrió sobre todo después de haber visto la reacción de arquímedes que pudiese haber alguna trampa por alguna parte que esa arpía fuese el cebo que me condujese a la destrucción por otro lado allí en pie frente a mí se me antojaba a una de las moiras cualquier hombre obedecería a su ruego no me había acercado al pireo en busca de lo desconocido de todos modos no me había imaginado una situación de tal guisa y desde luego nunca hubiese deseado que una vieja como aquella bañase mi rostro con su fétido aliento a ajo y dientes podridos de acuerdo iré acepté sacudiendo el brazo para soltarte sígame entonces pero no muy de cerca sea discreto se alejó mezclándose entre el gentío y yo la seguí a cierta distancia no era una tarea sencilla pues vista de espaldas era igual a cualquier otra fascinerosa un bulto informe de oscuros harapos cuando por fin abandonó la calle abarrotada de gente se abrió paso caminaba muy rápidamente para su avanzada edad a través de calles primero y pestilentes callejones de tierra y chabolas después yo la seguía como deseo por el laberinto no miró atrás ni una sola vez de haber sido Orfeo habría rescatado a Eurídice aunque en este caso parecía llevarme a lo más profundo del Hades no fuera de él al final nos detuvimos al lado de una casita por así llamarla pues casa es una palabra muy digna para designar aquella paupérrima morada las paredes parecían no haberse limpiado nunca y además mostraban profundas resquebrajaduras fuera en el camino que llevaba la puerta la basura se acumulaba formando pequeños montones entre dijo mi astrosa Sibila y entre me introduje en una diminuta habitación con las paredes sucias de humo a un lado del cuarto se consumía un puñado de huesos de aceituna en un pequeño brasero un fuerte dor delataba la cercanía de una letrina con todo había señales visibles de cuidado del hogar sobre una mesa alguien había dispuesto unos platos exquisitamente pulcros había también dos sillas de madera y una de cuero que con una de sus patas ligeramente astillada sin lugar a dudas había conocido tiempos mejores pero alguien todavía se molestaba en limpiarla un tapiz de buena calidad que representaba a Penélope sentada en su telar cubría el paso a la estancia contigua se veía algo ajado por el tiempo aunque adecuadamente remendado en distintos lugares una ventana alta parcialmente cubierta con un trozo de cuero sucio sin curtir permitía que la habitación se ventilase y la entrada de la suave luz del sol no era una residencia bonita pero tampoco parecía un lugar siniestro no temía que aquello fuese una trampa es más el lugar despertó mi curiosidad siéntese me indicó mi guía señalando la silla tapizada ¿querrá el señor comer o beber algo? no gracias respondí secamente oh Estefano hijo de Nearco debe comer en nuestro hogar calentaré un poco de agua y deberá beber nuestra manzanilla antes de irse colocó un cazo de agua sobre el brasero y después se volvió hacia mí para mirarme el hijo de Nearco se está preguntando por qué está aquí escuché su descripción lo vi en el pireo puedo reconocer al ciudadano aún cubierto con harapos pensé de alguna manera su presencia se debe a que está ayudando a Filemón ¿por qué no acercarme a él en cuanto regrese? usted prodiga amor sincero a sus parientes y auxilia a Filemón hijo de Likias en sus tribulaciones ¿no es así? sí así es combine creemos que no es impío ampararlos no puede serlo ¿verdad? nada dije con seriedad ni siquiera los dioses podrían impedir que ayudase a Filemón mi primo entonces un destello iluminó mi mente quizás ella o a los que ella se refería supiese de alguna prueba que resultase útil a mi causa mi corazón dio un vuelco el parentesco es un lazo sagrado mi señor oh mi señor hablo en nombre de sus parientes yo Nausicaa en otro tiempo matrona de Melisa dirijo a usted mis súplicas de pronto se arrojó a mis pies de rodillas abrazándome mientras yo atónito permanecía sentado en la desvencijada silla de cuero no pude evitar sentirme incómodo ante tan majestuoso trato todo va bien mujer aseguré levantándola del suelo pero se puede saber de que me hablas la mujer disfrutaba con su actuación podía notar que ya había ensayado la representación de esta misma escena previamente antes que nada mi señor tiene que jurarme que haga o no lo que le voy a pedir yo y también otra mujer indefensa no nos hará ningún daño consideré esta última parte no estaba mi ánimo causar daño a las ancianas y no creía que ello me reportase ningún beneficio así que me pareció factible hacer la promesa entonces creí notar un movimiento tras el tapiz de Penélope lo juro loado sea Zeus ahora escúcheme siéntate añadí me molestaba tener a una anciana en pie y tan cerca de mí agitando los brazos y con esas que dejas de geniecillo sobresaliéndole por debajo de la pañoleta se sentó como lo haría cualquier vieja pobre y chismosa al calor del fuego parecía un fardo encorvado así lo haré señor usted conoce bien a su primo Filemón o quizás debiera decir que lo conocía sí claro lo conozco bien ya sabe que era joven y un granuja pero tenía buen corazón así que le diré que quizás usted no lo conociese tanto como cree de hecho tanto es así que tengo una sorpresa para usted ¿qué me contestaría si yo fuese y le dijera que su primo está casado? ¿Filemón? casado pero si él la anciana estalló en carcajadas burlonas como por ensalmo desapareció el ambiente dramático y la naturalidad tomó las riendas de la situación en detrimento de los delicados modales que habían imperado hasta entonces ajá pero ahora sí lo está usted diría que sí Filemón es un mujeriego pero no se trata de nada de eso no era un auténtico señor y sabía cuál es la actuación correspondiente a un buen ciudadano estaba casado y bien casado antes de abandonar Atenas y con una joven de lo más respetable y exquisito además y de ascendencia Ateniense para más señas sí señor todo se cumplió del modo adecuado me cuesta creerlo pues una boda supone un acontecimiento que sin duda conocería toda la familia no es algo que pueda hacerse a escondidas no sería legal es lo suficientemente legal pierda cuidado replicó con el ceño fruncido y no se le ocurra injuriar a la preciosa jovencita que he criado desde su infancia y a su madre antes que a ella Melisa hija de Arquías así se llama fue virgen al matrimonio pura como la plata como cualquier otra noble joven ateniense en edad casadera podríamos mostrarle la sabana del lecho nupcial con la mancha si lo desea todos los parientes de ella estaban al tanto se realizaron los esponsales adecuados e incluso hubo testigos sin embargo también hubo razones para que Filemón no dijese nada a sus parientes admito que la ceremonia no fue todo lo hermosa que podría haber sido pero sí que estuvo bastante bien además no sería conveniente molestar a las familias ahora que ya está hecho y bien hecho no parecía disfrutar de la situación como cualquier anciana todas dadas a chismorrear acerca de matrimonios y otros asuntos femeninos la mujer tomó distraídamente una aceituna de un plato y se la metió en la boca supongo que para refrescarse después de su peronata podría ser que alguien entreviese cierto desacuerdo sobre la cuantía de la dote melisa goza de un buen patrimonio pero verá usted no se podía alegar en aquel momento Filemón esperaba que todo saliese bien pues con su padre muerto su deber consistía en casarse y obtener un heredero bueno el caso es que pocas semanas después de la boda Filemón se metió en aquel desastroso lío y tuvo que huir pero antes nos trajo aquí bajo nombre falso y aquí nos quedamos entonces chupando el hueso de la aceituna me obsequió con una mirada intensa y nació un hijo fruto de ese matrimonio su sobrino un muchacho fuerte y bueno ¿dónde está esa persona? pregunté sintiendo que la cabeza me daba vueltas allí contestó señalando al tapiz con la barbilla es una mujer casada y respetable por supuesto que no la verá a menos que la reconozca como pariente de otro modo no sería decente he ahí el dilema no podía echarle la vista encima a esa tal Melisa en consecuencia no tendría oportunidad de evaluar si se trataba de una puta un amante o una mujer casada hasta que hubiese reconocido su estado civil las mujeres saben cómo sacar partido a sus conocimientos sí el encuentro después de todo me había enviado a una trampa usted es un hombre amable y justo señor comenzó persuasiva no querría que sus parientes mueran de hambre además está haciendo ante los tribunales todo lo que está en su mano a favor de la causa de Filemón lo hemos oído pero sabemos que las cosas están tomando muy mal cariz qué va a ser de nosotros qué será del chiquillo cuánto desearía saberlo de pronto comenzó a proferir lamentos balanceándose sobre su taburete con un movimiento de vaivén ay ay moriremos de hambre o nos expulsarán sin casa ni amigos ay pobre de mí huesos jóvenes y viejos muriendo sobre la fría piedra oh atenea ampáranos ay pobre de mí estaba consiguiendo que me zumbase en los oídos muy bien la veré acepté ver a quién inquirió cortante la vieja bruja en medio de sus lamentos a la esposa de Filemón contesté resignado después de pensarlo decidí que mi promesa solamente me obligaba a no dañar a estas mujeres cosa que no tenía la menor intención de hacer por otro lado fuese quien fuese aquella otra mujer respecto a admitir verla en calidad de pariente bueno no había ningún testigo masculino por allí ni siquiera una mujer de alta cuna así que siempre podría negarlo la anciana cayó como si se hubiese cortado el hilo de su lamento con un cuchillo y se dirigió hacia la puerta de la sala contigua ay mi señora mi melisa llamó con voz suave su pariente acepta verla esposa de Filemón se corrió a un lado el tapiz que hacía las veces de cortina y aparecía una mujer te deseo un buen día esposa de Filemón saludé las palabras se me clavaban en la garganta entró una joven esbelta y muy hermosa tenía el pelo rubio tal como me indicaba el puñado de rizos dorados que sobresalía de su pañoleta para mi decepción aquella mujer no parecía en absoluto una ataíra es más vestía con la modestia que corresponde a la esposa de cualquier ciudadano y su ropa no era ostentosa en ningún modo también era evidente que no se trataba de una cortesana la joven desconocida se quedó en pie bajo el umbral de la puerta mirándome grave con sus profundos ojos azules y después atravesó con don aire la sala hasta rodillarse a mis pies tocándome las rodillas me presento suplicante ante usted Estefano hijo de Nearco como pariente de su primo Filemón mi esposo me dijo en voz baja la ayudé a levantarse me es grato ver a la mujer de mi primo aseveré aunque pocas visiones me resultaban menos agradables que la suya a pesar de su belleza le indiqué con un gesto que tomase asiento y ella se sentó sobre un taburete con mucho recato la anciana sonreía sintiendo tras ella el aire de la sala se estaba cargando y todo me parecía más mugriento la muchacha me recordaba una azucena sobre un montón de fango para mi propio pesar me sentía movido hacia la compasión aunque simplemente fuese el amante de Filemón ya casi me veía obligado a darle algún dinero dime esposa de mi primo ¿de dónde eres? y esto también tengo que saberlo ¿cómo es que estabais casados sin el conocimiento de nadie? no sin el conocimiento de nadie contestó dirigiéndome una mirada llena de reproche el nuestro es un matrimonio perfectamente legal pero comenzó con mal pie déjeme que se lo explique la mujer tomó una temblorosa inspiración y comenzó su relato mi padre se llamaba Arquitas un ateniense todos lo éramos aunque vivíamos en Tebas durante los incidentes de hace unos años fue una época terrible los soldados campaban a sus anchas entre matanzas y saqueos yo no entendía nada de política creí que en realidad no deseaba dejar de entrever algún posible indicio de ideas contrarias a Macedonia lo único que tenía claro era que debíamos huir para salvar nuestras vidas destruyeron nuestra casa y asesinaron a mi madre antes de que hubiésemos abandonado Tebas entonces regresamos a Atenas a nuestro hogar como muchos otros padre y yo encontramos a Filemón al llegar a Atenas en compañía de más gente que como nosotros también buscaban refugio aquí yo era una niña y él un chiquillo nos dio agua siempre recordábamos esa situación padre ya no gozaba de buena salud entonces por fin encontramos cobijo en la propiedad de un primo mío una granja modesta cerca del camino a Asunion cogimos nuestras cosas y nos instalamos allá nos tropezamos a Filemón un año después padre y yo sufrimos el asalto de un ladrón en ese mismo camino de Atenas a Asunion el malhechor nos arrebató nuestras pertenencias pero Filemón que estaba cerca de allí logró atraparlo y nos las devolvió después de aquel incidente Filemón visitó a mi padre en varias ocasiones todo muy correcto yo vivía en los aposentos de las mujeres con la esposa de mi primo y Nausica y me dedicaba a hilar tu padre no tuvo varones bueno verá ese era uno de nuestros problemas yo tenía un hermano pero no sé dónde vive ahora quizás en algún lugar de Esparta confesó en voz muy baja dejamos nuestro dinero y enseres en Tebas mi padre siempre prometía una buena dote para mí pues sabía que tenía dinero por alguna parte le entregó una cantidad a un amigo un tebano partidario de Macedonia o así lo entendí yo justo antes de que se desencadenara la tragedia de modo que lo único que hemos de hacer es regresar y recuperarlo en cuanto se calmen las cosas recuerdo que le entregó algunas ánforas de calidad alhajas de plata varios objetos de valor y también dinero en efectivo mmm ¿existe algún documento? creo que sí alguno debe de haber yo no sé nada de negocios mi padre y Filemón solían hablar de esos asuntos supongo que él sabrá algo de todos modos el tebano era un hombre honesto pues de no serlo mi padre jamás le hubiese confiado el dinero y demás objetos mmm mascullé de nuevo tanto si me estaba contando la verdad como si no me parecía tan probable que Filemón obtuviese su dote como que sacase miel de un avispero mi pobre padre se quedó muy preocupado al saber que se estaba muriendo ya ve señor que mala fortuna posiblemente mi hermano esté sirviendo al rey Agis de Esparta que va a ser entonces de mí y del dinero así fue como mi padre me ofreció un matrimonio a Filemón lo nombró heredero en caso del fallecimiento de su hijo debo decir que mi ahora esposo se mostró complacido ante la idea de casarse conmigo después de considerarlo claro añadió con cierto remilgo pobre Filemón cualquiera sabe que un hombre sensato jamás se casaría movido por la belleza de una mujer por supuesto una familia donde esos asuntos se llevasen conforme a la razón jamás permitiría que los novios encontrasen antes de la boda pero Filemón no era un hombre cabal y esos ojos azules junto a tan patética historia habrían sido demasiado para él no fue un acto precipitado aseveró desafiante como si hubiese leído mis pensamientos comprendo que la boda le haya podido parecer bueno un acontecimiento no muy feliz para usted y sé que sus parientes deberían haber estado presentes pero tanto Filemón como mi padre sabían que su parentela pondría objeciones en lo referente a la dote a mi hermano y a nuestra atribulada situación si su padre hubiera estado vivo todo habría sido diferente por supuesto entonces como se concertó la boda se celebraron los esponsales adecuados y mi padre transfirió la dote bueno la promesa de la dote a Filemón mi primo y uno de sus amigos oficiaron de testigos después de casados nos instalamos en la casa de mi primo deberíais haber vivido en casa de Filemón eso es lo que conforma un auténtico matrimonio aseveré inclinemente ante los pormenores de su relato él no quería molestar a su madre con todo aquello tengo entendido que ya es anciana y está enferma pero creo que llegó a decírselo en cualquier caso dijo que lo haría sería mucho más sencillo arreglar las cosas de cara al público una vez que hubiese recibido el dinero no queríamos que la gente dijese que se había casado con una mujer de clase inferior a la suya y cuando pensabais hacer algo al respecto en cuanto a la situación se estabilizase verá enterramos algo de dinero y parte del tesoro de la familia oro y ciertos objetos incorruptibles e irrompibles en el jardín de nuestra antigua casa en Tebas Filemón creyó que sería divertido viajar hasta allí y desenterrarlos Filemón pensó que sería divertido ir a desenterrarlos sí con ese detalle comencé a creer que se trataba de mi primo efectivamente recibí algunos regalos de boda aunque claro tuve que vender buena parte de ellos Nausicaa lo hizo en mi lugar intento no salir de la casa mire esta taza y el cuenco son de Filemón observé los dos objetos y sí procedían de la casa de mi primo los había visto antes no pienso desprenderme de esto me dijo todo pareció volverse contra nosotros y además la esposa de mi primo regresó a casa de su hermano al enviudar después Filemón se vio envuelto en ese problema entonces me trajo aquí a esta casita poco antes de huir por supuesto ni que decir tiene que desde entonces vivimos bajo otro nombre se supone que soy la esposa de un tal Éforos bien yo no lo sabía en su momento pero estaba embarazada cuando marchó Filemón ahora mi marido tiene ya un niño de casi año y medio o de edad pero viviendo sola y sobre todo con un nombre falso no pude presentarlo ante las fratrías y los demos es un niño encantador verá se lo voy a presentar se levantó y entró en la habitación contigua regresando rápidamente con un niño el pequeño parecía soñoliento y avanzaba tambaleándose sobre sus piernas gordezuelas aquí tiene a su sobrino dijo prudentemente mientras la anciana le dedicaba arrullos al niño la madre lo empujó hacia mí mientras que él se le aferraba las faldas mamá chilló afligido la mirada del niño me mostraba su desagrado he aquí un nuevo dilema tocar al niño implicaría otorgarle mi reconocimiento como miembro legítimo de mi familia la mujer resolvió el problema de un modo muy poco honesto colocándolo sobre mi regazo lo miré a la cara en cualquier caso allí se me presentaba un niño saludable y bien cuidado y con un aspecto sorprendentemente limpio en general su rostro prometía contener buena parte de los hermosos rasgos de su madre las mujeres y los ancianos son capaces de descubrir parecidos de parentesco en las caras de los bebés pero yo no contaba con tal habilidad el niño tenía el pelo ensortijado y los ojos castaños no había nada que indicase que no fuese hijo de Filemón es más la criatura me propinó un golpe con su pequeño pero ya fuerte puño supuse que aquello formaba parte de la herencia de mi primo aunque no pude descubrir en él ninguna otra marca o señal ni en su fisonomía ni comportamiento que lo señalase como hijo legítimo o ilegítimo al final incómodo lo cogí y se lo tendí a su madre su nombre es Likias anunció con orgullo evité replicar menudo atrevimiento el suyo le había puesto a un hijo ilegítimo el nombre de su abuelo paterno y aunque fuese legítimo no lo era estrictamente hablando pues ni lo habían presentado a ninguna autoridad ni había sido aceptado o reconocido en familia ni demo alguno mi confianza se resquebrajó de todos modos pensé con amargura seré yo quien tenga que pagar para evitar que el niño pase hambre sea legítimo o no papá dijo el niño con una mano apoyada en mi rodilla ¿dónde papá? no podía creer que hubiesen entrenado al niño pero desde luego que parecía una buena actuación mire le recuerda a su padre ya lo ve reconoce el parecido dijo la anciana sonriendo ya veo veo que está preparado contesté secamente y más sabiendo que él nunca ha visto a su padre se hizo un breve silencio papá balbuceó el niño de nuevo con más confianza esta vez bien de acuerdo sí que ha visto a su padre afirmó la señora de la casa desafiante y muchas veces además o cómo cree que hemos salido adelante durante toda esta temporada ¿de qué cree que hemos vivido? ¿quieres decir que Filemón ha regresado aquí al Pideo a Atenas? chst sí ha vuelto estoy embarazada de nuevo ¿o es que no lo ve? ay la falta de experiencia claro que sí lo supe en cuanto me lo dijo su segundo hijo pero ya hace mucho tiempo que Filemón se fue y no debería volver ahora sobre todo cuando la situación está empeorando por los rumores ya sabe eso de que ha combatido a favor de los persas y todo eso nos hemos tenido que ocultar más aún de pronto rompió a llorar lágrimas cristalinas brotaron de aquellos enormes ojos azules no tenemos con qué vivir exclamó hemos de obtener algún sustento ¿cómo podría sino alimentar a mis hijos? por puro reflejo la vieja arpía comenzó a jimotear me levanté tenía que alejarme de aquella cochambrosa habitación y del llanto de las mujeres oh pero si no se ha tomado una manzanilla indicó Nausica no se preocupe por eso contesté mirando a la joven no llores estaréis a salvo toma aquí te dejo algo de dinero será suficiente de momento saqué todas las monedas que llevaba y las deposité sobre la mesa dentro de unos días pocos regresaré con más y de paso traeré algunos enseres anuncié echando un vistazo por la habitación oh gracias señor dijeron ambas al unísono ¿cuándo volverá? añadió la anciana más práctica encuéntrate conmigo en el mercado en cuanto amanezca el tercer día a partir de hoy dispuse temerario poniéndome en peligro pero antes de que me vaya debes decirme una cosa dije señalando a la esposa de cabellos dorados de mi primo y contéstame porque debo saberlo ¿cuándo fue la última vez que Filemón estuvo aquí? la mujer cesó en su llanto y antes de contestar me dirigió una mirada llena de tristeza no lo he visto desde hace dos meses señor desde el mes de Boedromion salí de la casa a trompicones y caminé presuroso a través de los callejones traseros de El Pireo aquellas últimas palabras golpeaban mi cerebro como el martillo del orfebre sobre el blando metal el mes de Boedromion cuando asesinaron a Boutades todo mi planteamiento en el cual creía con toda mi alma se había desmoronado hasta quedar en ruinas estaba convencido de la veracidad de la defensa de Diodoxia aunque fuese terriblemente difícil demostrarla Filemón no estuvo aquí pero entonces no importaba tanto me daba si el testimonio de esas dos mujeres no eran más que un puñado de mentiras surdidas por quien sabe qué maligno enemigo o quizá por ellas mismas en busca de su propio beneficio como si me contaban la pura verdad toda la verdad a excepción de lo concerniente a la autenticidad del matrimonio claro si Filemón se hallaba en Atenas el día de autos ya no tenía otra defensa que no fuese mi profundo convencimiento moral de que mi primo no tenía absolutamente nada que ver con el crimen la necesidad de saber me torturaba pero aún existía una persona que podría confirmar o desmentir aquello que acababa de escuchar caminé a toda prisa como si tuviese alas en los pies y llegué hasta donde comían mi madre y tía Udoxia pasteles de miel ignorantes de la tragedia cogí a mi sorprendida tía por un brazo y la llevé rudamente hasta una habitación a la mejor de todas al lugar donde en tiempos más felices recibía mis visitas entramos y cerré la puerta supongo que le debía parecer que me había vuelto loco pues nunca antes había sido rudo con tía Udoxia la vi a terraza pálida y temblorosa y entonces también caí en la cuenta de que la había cogido del lado que tenía dañado pero en aquel momento no había lugar para la compasión solté su brazo y me coloqué frente a ella lanzándole las preguntas con un duro siseo tía Udoxia lo sé todo Filemón ha regresado a Atenas ¿no es cierto? ¿verdad que sí? estuvo aquí en el mes de Boedromión ¿no? contésteme no se vaya por las ramas y ahorrese las mentiras por Zeus quiero saber la verdad confiaba en que iba a mostrarse sorprendida y estallar en una profusión de negativas indignadas pero no su rostro se descompuso como un muro socavado dejando mover tras su perene expresión de dolor resignado la ansiedad que le causaba el sentimiento de culpa producido por una información secreta albergada durante demasiado tiempo información que entonces luchaba por salir oh sí murmuró no sé cómo has llegado a averiguarlo Estefano pero sí mi hijo ha regresado a Atenas ha vuelto en varias ocasiones para ver a su anciana madre y yo que pensaba que lo habíamos ocultado con tanto ingenio oh sagrada Atenea pensaba que no me lo arrancarían ni bajo tortura se desplomó sobre una silla llorando me alivió que no se postrase de rodillas ante mí ya había tenido bastante por una temporada no importa dije habría terminado averiguándolo tanto si me lo hubiese dicho como si no sé que Filemón estuvo aquí el día aquel día he hablado con otra persona que lo sabía ¿quién? la esposa de Filemón contesté entonces Tiaudoxia se desmayó Capítulo X Acertijos Escritos Aristóteles para mi sorpresa mandó recado para que fuese a visitarlo y acudí en efecto aunque muy desanimado el maestro ya estaba al corriente del desarrollo de la última prodicasia como no podía ser de otro modo y me dijo que nada le gustaría más que anunciarme que no todo el mundo creía que Filemón combatió del lado persa lo interpreté como si al menos de momento los más altos poderes hubiesen optado por reservarse su opinión y además añadió Alegre las nuevas pruebas presentadas son tardías e incompletas en su conjunto parece más una hipótesis que una prueba sustancial a ese era el problema de la semana pasada anuncié amargamente como dijo el poeta aquella antigua amenaza no es sino vaga memoria en cuanto su furor calma lo que tan sombrío nos parecía más ahora hay una nueva tormenta desencadena sus rayos sobre nuestras cabezas muy expresivo reconoció pero de escasa calidad no cree qué significa eso de la tormenta acaso hay novedades sí admití cansado pero atiende a un asunto privado concerniente a la familia y no debo contárselo usted ha sido un hombre amable conmigo y también rico en sabios consejos pero se trata de una cuestión personal y muy desconcertante que quizá encierre consecuencias graves se está convirtiendo en todo un orador Estefano con sus palabras ha logrado atraer toda mi atención ya estoy tratando de averiguar y sus elogios han sido juiciosos en extremo el sabio siempre ambiciona que se le tome por sabio en cuanto a la amabilidad bueno solemos ser especialmente cariñosos con aquellos que nos atribuyen virtudes que no estamos del todo seguros de poseer por lo tanto ahora que me ha desconcertado completamente quizás haya llegado el momento de decirme qué asunto es ese tan serio y confuso tiene la garantía de mi silencio aunque sabe que no puedo tomar parte por usted en público me sentía culpable por estar a punto de revelar un vergonzoso secreto de familia pero a la vez me veía obligado a contarle todo lo relativo a la mujer de el pireo no sé qué pensar concluí unas veces creo que todo es verdad otras en cambio creo que sólo lo es en parte que ella es un amante de Filemón no su esposa quien conoce la identidad del padre del niño que cuida ¿acaso importa si libramos a Filemón de ese sórdido enredo? lo verdaderamente importante es que ella sostiene que él estuvo aquí durante el mes de Boedromión aunque también todo eso podría formar parte de una pérfida extorsión maquinada para sacarnos dinero he pensado en ello podría ser admitió sin embargo mezclarse con su familia supondría un grave riesgo para ellos perdóneme pero los suyos se encuentran bajo la sombra de una nube hay de mí la poesía y no son ricos una muchacha tan hermosa buscaría un protector más acaudalado claro que también puede tratarse de una prostituta a la que abandonaron después de quedar embarazada y la mujer naturalmente busca ayuda desesperadamente mientras no sea capaz de retomar su antigua ocupación sería capaz de decir lo que fuese por dinero pero la palabra de una prostituta se puede refutar los juristas atenienses no sienten simpatía por ellas al menos en público río como los hombres de mundo me resultó tremendamente irritante atenea atenea nos valga dije desesperado él todavía no lo comprendía me importa y mucho no ve que la defensa de tía Eudoxia ha sido una mentira desde el principio ella misma admite ahora que sabía que Filemón estuvo aquí regresó a visitarla en varias ocasiones ocasiones que coinciden por cierto con aquella temporada fatal lo que implicaría poniéndonos en el peor de los casos que la historia de la muchacha es cierta y si nadie más lo sabía ahora ya lo sé ha desaparecido el único hecho que constituía la base de mi defensa hubo un silencio mortal durante un buen rato ahora ya lo sabe también usted dije apenado ahora creerá que mi primo es culpable lo único que le ruego es que no hable de esto para no interferir entonces usted cree ahora que Filemón es culpable me preguntó sin más rodeos no respondí sería una locura pero si fuese posible ahora creería en su inocencia menos que nunca y por qué porque he recordado una y otra vez cómo era mi primo el auténtico Filemón bullicioso e impulsivo pero de buen corazón todo eso de la mujer es un embrollo sí pero parece cuadrar con su estilo y curiosamente casi es de esperar en él un suceso de estas características y además el niño se parece al hijo que Filemón podría engendrar bueno es difícil explicarlo pero la verdad es que no contamos ahora con más motivos que antes para creer que Filemón hubiese matado Bautades le he dado vueltas a todo esto una y otra vez y pienso sinceramente que Melissa cree de corazón que está casada con mi primo se me hace difícil verla como un enemigo concibo la situación más bien como una carga extra aparte de tan catastrófica aceptación qué más tiene que decir tía Udoxi al respecto bueno dice que una vez Filemón comenzó a hablarle de una muchacha pero que ya zanjó el asunto no quería oírlo hablar de sus asuntos de mujeres la primera vez que hablé con ella me dijo en un principio que no teníamos por qué reconocer a esa mujer aunque se hubiese celebrado cualquier tipo de ceremonia no era un matrimonio legal pues la muchacha es según mi tía una fulana intrigante y en cualquier caso una extranjera pero su posición se debilitó en cuanto comentó a pensar en el niño expresó que deseaba ver a su nieto antes de morir a esa muchacha le bastaría con presentar al bebé a tía Udoxia y llorar ella la aceptaría en el transcurso de una tarde no objetó Aristóteles con firmeza no permita que eso ocurra mantenga a la muchacha alejada de las propiedades de su familia y a su familia especialmente a tía Udoxia apartada de la muchacha no deben existir lazos visibles no de momento obligue a que las mujeres de su familia sujeten sus lenguas ¿qué puedo hacer ahora? a duras penas podría lanzarme a buscar posibles parientes por Sunion e intentar recabar información sobre un posible casamiento y no hablemos de ir a Tebas acabar en busca de tesoros esa labor me llevaría meses en el mejor de los casos es imposible averiguar nada acerca de la legitimidad del matrimonio en este momento masculló Aristóteles antes de numerar con las puntas de los dedos los aspectos del caso a usted le parece o cree que la muchacha es esposa de Filebón luego usted debe actuar como si ciertamente ella fuese su esposa y el niño su hijo si se tratase de una impostora en busca simplemente de algo de dinero mediante la extorsión así quedará satisfecha pero si en verdad fuese la esposa o una concubina ilusa que se cree tal su familia le debe prestar cierto apoyo es un riesgo por supuesto pues puede que esté actuando bajo la dirección de alguien o quizá la podría haber comprado el otro bando pero es un riesgo que tendrá que correr cuídese de no dejar documentos escritos ni de que haya testigos de sus operaciones si la situación se complica demasiado se puede desacreditar la palabra de la mujer y además no tendrá ninguna prueba de que usted la ha reconocido como miembro de su familia siempre podrá alegar Estefano que ella simplemente le dijo que tenía un hijo bastardo de Filemón y que la compasión lo llevó a prestarle cierta ayuda sin importancia hasta que descubrió su mal carácter No está bien visto eso de endilgarle hijos falsos a los ciudadanos por lo tanto el tribunal se pondrá de su parte si el bando fiscal opta por utilizar tan sucia jugarreta Ya veo respondí pero presiento que la historia de esa mujer es básicamente cierta De ser ese el caso entonces sería un error no ampararla Después de todo es algo que sí puedo hacer por Filemón Cierto pero con discreción Con discreción Estefano No regrese a esa casa Cítese con la anciana e intente sonsacarle todo lo que pueda Ponga especial cuidado en algún pequeño desliz que indique que su historia es falsa Pero recuerde esto Se inclinó hacia adelante muy serio Estefano Corre en un serio peligro si de verdad son la esposa y el hijo de Filemón A usted le está obligado por ellos y por Filemón actuar con la máxima prudencia ¿En peligro? Repetí estupefacto Sí, sí en efecto Cada vez estoy más convencido de que el mejor modo de ayudarlos es trasladarlos a un lugar del extranjero lo más rápidamente posible También le servirá para comprobar la veracidad de la historia La auténtica Melisa estará deseando marchar En cambio si su objetivo fuese enredarlo con su relato lo mejor que podría hacer sería quedarse Ahí creo que podría ayudarle Ella podría ir a Macedonia hasta que la situación fuese segura Yo enviaría recado a las personas adecuadas y les conseguiría un carro y varios guías Si usted puede pagar el alquiler del carro y adelantar dinero para las provisiones el resto es simple Déjemelo a mí Digamos el quinto día de la siguiente década Eso será mediados de mes Creo que me llevará ese tiempo pero desde luego no deberíamos demorarnos más Su mente parecía moverse como un escarabajo de agua sobre la superficie de un torrente No podía seguirlo ¿En peligro? Reiteré ¿Cómo que en peligro? En cierto modo me ha sorprendido su fe en las mujeres Tanto si ella supone un peligro para usted en el modo que hemos hablado enviándola afuera nos libraremos de ella o si tal como le indica su corazón es la auténtica esposa de Filemón y por tanto está en peligro Alguien odia a Filemón Lo odia a él personalmente a él y a todo lo que le pertenece y también lo odia a usted Me pregunto por qué Alguien nos odia exclame Eso es ridículo Filemón mató un hombre en una pelea Cierto pero la familia recibió su compensación Eran gente baja Jamás hubiesen clamado venganza Y en cuanto a mí Yo no le he hecho daño a nadie Ni mi padre causó jamás daño a hombre alguno Puede que haya alguien molesto conmigo por alguna palabra hiriente Supongo No No es alguien molesto Distingo la presencia del odio De algo más peligroso que un enfado y más constante El enfado se puede curar con el tiempo No así el odio ¿Acaso no ha preparado en las diferencias? El hombre furioso tiene como objetivo provocar dolor Quiere hacer sentir Quiere hacer sufrir Sin embargo el hombre que odia es eficaz y distante No le importa si su víctima sufre o no con tal de que pueda aniquilarla Un hombre enojado puede incluso sentir compasión por lo que ha dañado Pero el que odia no Este no se apiada jamás El odio genuino es algo personal Es lo más mortífero que hay en el mundo después de relámpagos y seísmos Me temo que su antagonista el de Filemón y el suyo es alguien que odia no solamente un hombre ofendido Pero ¿Quién? Pregunté casi sobrepasado por todo aquello ¿Quién puede odiarnos? ¿Y odiarme a mí? Quizás no a usted Dijo pensativo No a usted personalmente sino a lo que representa Como a aquellos que no soportan a la gente que abraza una política que ellos detestan Sí claro Asentí lentamente Una pequeña luz parecía comenzar a iluminar toda aquella oscuridad Lo había olvidado Alguien me mostró un odio genuino el otro día Le hablé de los insultos de Arquímedes y también de la actitud de Deosóforo con su sarcasmo pero insistiendo principalmente en los obscenos gritos del primero Aristóteles me presionó para saber más y yo le narré el incidente acaecido junto al puesto del carnicero Aristóteles suspiró ¿Qué es lo que vamos a hacer con usted? La juventud tiende a precipitarse Esa reacción fue de lo más imprudente Se lo ruego ¿No se cree enemigos? O en caso de ya tenerlos no inflame más sus ánimos Me ha asustado al hablarme de odio Apunté muy serio Un poco de miedo es saludable pero demasiado nos privaría de juicio En cuanto a mi discurso sobre el odio Muy al estilo de los oradores ¿No cree? Tenía que hacerlo ya Si es que no debía haberlo hecho antes Puede que esté equivocado en este caso pero creo que no El odio existe Estoy seguro de ello ¿Pero por qué? Me resulta extraño el modo en que se desarrollan los acontecimientos Adoptó un tono más jovial dedicándome una mirada benévola Quería hablarle de ollas ánforas y cazuelas y en vez de ello terminé dándole una disertación sobre la naturaleza del odio ¿Cómo podría combinar uno esos dos conceptos? ¿Una escena de odio representada en un vaso? ¿O es una odiosa fuente? ¿No se habrá acordado por cierto de traerme aquel fragmento que encontró? Me había acordado de traerlo conmigo envuelto en un paño aunque casi me había olvidado de ello Entonces me pareció algo insignificante y se lo tendí dócilmente Aristóteles estaba tan entusiasmado como si le hubiese obsequiado con una ánfora de intrincado diseño Le daba vueltas sin cesar en su mano de dedos largos Ora acercándolo a los ojos Ora observándolo desde lejos Palpe los bordes Dijo Esto se rompió poco antes de que fuese encontrado Es material ateniense de calidad Observe la arcilla roja y el fino vidriado A mis ojos no había nada hermoso en aquel pequeño trozo de vajilla rota Si a usted le gusta este tipo de cosas Apostille ligeramente sarcástico Ya debía sentirme mejor Tenemos un hermoso montón de utensilios de cocina rotos detrás de mi casa Allí encontrará pedazos de todas las tazas que hemos roto en los últimos diez años Le regalo toda la colección Vamos Estefano no se burle de su viejo maestro No creo que esto pertenezca a la marca del alfarero Aseveró muy grave Parece pertenecer a algún tipo de inscripción Quizá sea parte de una letra Estefano ¿No le parece una letra? Miré despreocupado por encima de su hombro Al principio no vi nada que no hubiese visto antes Pero entonces la vi Había una letra en la marca La grafía mostraba rasgos finamente trazados y parecía formar parte de una palabra No era un signo aislado que pudiese tener significado en sí mismo Y la letra que distinguía era sin lugar a dudas la fi que a veces se representaba con una cruz bien de este modo o bien de este otro Nota del lector Aparecen dos dibujos de dos cruces distintas La primera más parecida al símbolo más y la segunda más parecida a la cruz cristiana Fin de nota del lector La fi La inicial de Filemón Parece una Comencé a decir con el hábito que hace que uno responda a las preguntas del maestro pero entonces vacilé No estoy seguro Finalicé hablando con un tono poco convincente Me lo guardaré si a usted no le importa dijo Aristóteles Me importaba y quería llevármelo pero no dije nada por supuesto Mejor actuar como si se tratase de un asunto de escasa importancia Por primera vez se me ocurrió que si la pieza de la punta de arco cretense se había dejado para que se encontrara e inculpase a mi primo quizás aquel fragmento fuese otra prueba amañada Buscaba desesperadamente una explicación cuidando al mismo tiempo de mantener la boca cerrada Cuando una cazuela deja de serlo preguntó Aristóteles muy animado Cuando se rompe al pensar en ánforas y jarras de vino me he acordado de que me había citado para cenar con el acaudalado ciudadano Cleóforo Es un hombre digno de toda estima siempre con ganas de charlar y poco preocupado por ideas y convicciones debería relacionarme más a menudo con la alta sociedad Refina los modales y además hay muchas otras razones por las que acudir a cenar a casa de los ricos Su vino es excelente por ejemplo Bien procuren olvidarse del viaje de la semana que viene y del dinero para alquilar el carro Del resto ya me ocuparé yo Me encontré de nuevo con la anciana en el tireo en un punto cercano a la plaza del mercado que ella me había sugerido No descubrí en ese segundo encuentro ninguna mejora en la belleza de la anciana Me disgustaba además la simple idea de tener que proponerle mantener una conversación en privado pero se adelantó a mis intenciones diciendo Creo, señor que debería tener una pequeña charla con usted en privado Sígame hasta la orilla del mar Y seguí su serpenteante caminar algo que ya comenzaba a ser un hábito Una vez más nos internamos por callejones entre la pobreza pero en esta ocasión caminamos hasta alcanzar una franja de arena solitaria lejos de pescadores y navegantes No hacía un buen día para deambular por la costa El viento soplaba fresco y el agua parecía gris y componía una vista miserable como si también hubiese sido golpeada por la indigencia La arena volcánica y los guijarros chirriaban ásperamente bajo mis pies Aquí traigo algo de ropa de niño una manta higos queso y un tarro de miel Anuncié satisfecho por librarme del latillo que hasta entonces intentaba ocultar Toma también algo de dinero Le dije entregándoselo en la mano La mujer examinó el puñado de monedas un poco azorada No es mucho pero de momento será suficiente para tu ama y el niño No podía entregarles más pues una buena cantidad de mis fondos se había destinado al alquiler del carro ¿Cómo reunir tal cantidad me había generado una buena noche de insomnio? La anciana rió entre dientes alviándome encantada por el sabor del dinero Parecía que el regalo había sido de su agrado Señor Se lo agradecemos profundamente Ah Es una bendición no tener que preocuparse por el precio de la cena de mañana Y es natural que mi ama necesite de las atenciones más esmeradas dadas las circunstancias Lleva un hijo en su seno y el invierno se acerca Pero debo señalar mi señor que no corresponde a los buenos modales visitar a mi ama en su casa mientras el amo está fuera Los vecinos comenzarían a murmurar malinterpretando la situación al desconocer los hechos La reputación de una mujer es una cuestión muy delicada y más en un lugar tan sucio como el Pireo un lugar donde mi señora no debería estar Mira me apresuré a decir Tu ama su hijo y tú debéis iros de aquí de el Pireo de Atenas Os tenéis que trasladar de inmediato a un lugar seguro Como tú misma has dicho este no es un lugar apropiado para ella y además no nos beneficia en nada a guardar por Filemon A buen seguro que no regresará en breve El juicio se aproxima y la mujer de un hombre acusado de homicidio se halla en una posición difícil Confiaréis en mí Tengo un plan No me gusta nada el Pireo dijo al tiempo que emitía un largo y estridente resoplido No hasta el punto de que se me parta el corazón con la idea de marcharme Ni a mi ama tampoco y menos ahora Señor yo puedo ver en su mente mucho mejor que ella Usted no quiere que se sepa que Filemon estuvo aquí y sería más fácil llevar el caso con nosotras apartadas de su camino Bastante astuto pero considérelo porque usted no está intentando llevar a cabo alguna sucia drama ¿Verdad? Ya sabe Se aleja una esposa poco conveniente a quien la familia no quiere Se estrangula a dicha mujer y a su hijo y a su sierva y finalmente se arrojan sus cadáveres a una zanja Ya se han oído por ahí relatos semejantes Zeus todopoderoso No Respondí indignado Juro por Zeus el protector de los suplicantes los extranjeros las viudas y los huérfanos que esa idea me resulta abominable y no hay recompensa lo bastante grande para que haga algo así Prometo a tu ama que puede confiar en el honor de mi palabra Mejor será Dijo misteriosa A continuación la anciana pronunció entre dientes una repahíla de juramentos Yo sería víctima de una venganza humillante y dolorosa a manos de varios dioses si causaba algún daño a Melisa Después se le iluminó el rostro Confío en usted querido Quiero decir mi señor Se lo aseguro de verdad Yo también opino que sería mucho mejor para nosotros ausentarnos de aquí en estos tiempos azarosos Porque estamos sufriendo una mala racha ¿verdad? Sus ojos escrutaron mi rostro casi ocultos detrás de incontables arrugas Usted cree que las cosas le van a ir mal a mi amo ¿no es así? Sí No había razón para no ser sincero Bien entonces siempre me ha parecido que usted debería saber la verdad aseveró pensativa Especialmente desde el momento en que decidimos acudir a usted No tenía la conciencia tranquila ¿De qué se trata ahora? inquirí resignado Temía escuchar más confesiones Las temía aunque atendiesen a más mendicidad encubierta algo trivial como los agujeros en la ropa del niño Sin embargo también podrían suponer un nuevo golpe Oh dioses ¿Más vástagos? Yo se lo quiero decir pero Melissa no Por lo tanto estoy rompiendo un voto de silencio en cierto modo porque ella lo dio por sentado a pesar de que no realicé un juramento formal Pero ahora la situación se ha vuelto más confusa y nada parece tener sentido aunque uno no puede evitar preguntarse si lo hay en alguna parte Melissa no piensa las cosas pero yo sí En ocasiones uno coge un puñado de lana lo coloca en la rueca y a duras penas obtiene una hebra pero entonces de pronto comienza a salir un hilo fino e irregular así es la vida Sí algo parecido añadí secamente Admiro tu filosofía Dije eso consciente de que uno jamás debería mostrarse irónico con las mujeres y demás inferiores a él ¿Qué es lo que me quieres decir? Si se lo digo señor no se lo contará mi ama ¿verdad? No respondí cortante Estoy acostumbrado a guardar secretos Hice tal afirmación con un ademán muy masculino y a continuación me ruboricé ¿Acaso no le había confesado todos mis secretos Aristóteles? Cierto combinó alegremente Un noble ciudadano sabe cómo manejar esos asuntos Señor ahora debe escucharme y permitir que le narre la historia a mi manera Por supuesto concedí El viento pareció refrescar y el agua tomó un tono más grisáceo Algunas aves costeras lanzaron sus estridentes graznidos No tenía ganas de escuchar ningún relato extenso Si el mismísimo Homero resucitado se hubiese presentado ante mí en aquella desolada lengua de tierra y me hubiera dicho entusiasmado ¡Tengo un nuevo canto! Sin duda le habría respondido ¿No podría escucharlo bajo techo? Y seguramente habría añadido ¿Mañana tal vez? Pero en ese momento tenía que quedarme allí caminando por la playa mientras escuchaba a la vieja con sus roncos chillidos adornar su relato con carraspeos y escupitajos Tenía poderosas razones para escucharla la intemperie La vieja se sonó la nariz al aire y comenzó Usted no sabe y quieran los dioses que no lo sepa nunca ¿Cómo fue el asedio de Tebas? Todavía hoy me pregunto cómo logré sobrevivir Terminó ya hace ocho años y lo recuerdo como si hubiese finalizado la semana pasada Me gustaría que no fuese así pero así es Puedo recordar perfectamente los augurios que se produjeron días antes los que nos aterraron Parecía como si viviésemos un mal sueño Verá Una mañana la estatua de Demeter apareció cubierta por una telaraña Sí Una telaraña grande como un capote y brillante como el arco iris Hermosa y antinatural Todo el mundo fue a verla y entonces los augures anunciaron que aquello era el símbolo de que los dioses habían abandonado la ciudad Entonces en la fuente de Dirke comenzó a manar un extraño hilo de agua sobre la superficie del arroyo era del color de la sangre Los augures dijeron que se presagiaba una matanza Bien dicha matanza no tardó en llegar y se materializó en cuanto los hombres de Alejandro abrieron una brecha en las murallas Todo fueron gritos Todo fueron gritos y confusión hasta el punto de que algunos de los nuestros se mataron entre sí por error Nosotros subimos de la ciudad en cuanto pudimos y nos limitamos a proseguir nuestra marcha Los padres de Melissa ella ella el chico su hermano y yo Menuda carrera dábamos vueltas y tumbos sintiendo el gusto del terror en la boca Menudo espectáculo Había cadáveres amontonados en las esquinas de las calles y los bordes del camino La madre de Melissa se fue rezagando hasta que al final la capturaron Vi como la mataban Lo vi señor Mientras tanto yo mantenía la cara del chico tapada impidiéndole contemplar aquel horror Melissa jamás supo cómo acabaron con su madre ni lo que yo vi Mantuve tal atrocidad en secreto pero creo que ella sospecha que su madre tuvo una muerte espantosa ¡Ah! Dioses ser mujer y no poder obtener venganza Se aclaró la garganta y escupió con fuerza sobre la arena Melissa vio lo suficiente durante aquel viaje como para que su sangre se le helara para siempre Continuó La pobre sobrevivió gracias a los dioses pues durante la contienda se mataron niños menores que ella A unos los ataron en reatas para venderlos como esclavos Otros lloraban por la vida de su madre e incluso algunos por su leche Melissa aún no había cumplido doce años Conservó su vida su libertad su salud y su virginidad Ciertamente fuimos afortunados pero conservar esas cosas no implica que no cambiase algo en ella Le digo esto porque la muchacha se volvió muy miedosa Casi hasta el día de su boda sufrió pesadillas Melissa es ateniense por derecho pero no se comportaba como cualquier otra bella muchacha que no hubiese vivido tales experiencias sus temores han amainado en cierto modo su marido la hizo sentirse valerosa y ella está más tranquila cuando me tiene cerca me necesita y no deberían separarnos no hasta que mi ama pueda llevar una vida adecuada junto a su esposo entonces rogaré por quedarme con ella hasta el día de mi muerte ruego señor que jamás vea la caída de una ciudad abandonada por los dioses y yo dije en modo alguno indiferente Melissa como le iba diciendo tenía casi 12 años y era casi tan bonita como ahora creció muy rápidamente usted ya sabe lo ha acontecido durante su primer encuentro con Filemón pero ella conoció a alguien más durante aquel episodio su nombre era Boutades dijo mirándome ¿cómo? sí era uno de esos ciudadanos que se supone preocupado por los asuntos de los tebanos que buscan refugio en Atenas vio a Melissa la primera vez que mi ama llegó a la ciudad sin velo con el pelo suelto yo también lo recuerdo a él a su cara ancha y su cuerpo obeso y bien alimentado pensé al verlo es obvio que usted no ha estado en peligro jamás Boutades se sintió muy atraído por ella y le pidió que fuese su amante utilizando para ello un lenguaje bastante grosero hasta los más virtuosos pueden cometer este tipo de debilezas en tiempo de guerra cuando las mujeres honradas pierden su hogar la pobre niña lloraba y se cubría con el pelo su padre mi amo estaba allí y no tardó en rechazar la proposición del ciudadano y además fue lo bastante inteligente como para engañar a Boutades sobre el lugar donde planeaba sentarse para que él no la encontrase después se instalaron con el primo de Melisa y el resto ya lo conoce pero añadió recalcando la palabra ese Boutades era sin duda un hombre extraordinario y no se olvidó de ella ni después de su matrimonio ni tras el ostracismo de Filemón y el nacimiento de un hijo al menos eso dijo en la siguiente ocasión en que se encontró con ella años después parecía perdidamente enamorado lo extraño es que él tenía dinero suficiente para comprar el amor de una mujer en cualquiera de los hogares de Afrodita o para mantener a media docena de queridas si tal fuese su capricho a veces me pregunto si estaría bien de la cabeza sea como fuere hay ocasiones en que los hombres entrados en años tienen comportamientos infantiles y se encaprichan con un juguete y de nada vale todo lo demás lo más raro es que le tomó la misma afición al niño que a la propia Melissa y todo eso a pesar de que a la mayoría de los hombres no les gusten las criaturas ya sabe que lo mejor que se puede hacer para atrapar el amor de un hombre es mantener los pañales bien apartados de su vista de nuevo Bautades le propuso su oferta la misma incluso le aseguró que adoptaría al niño legalmente y del modo más correcto andaba tan pendiente del niño como una abuela anciana o un padre primerizo más aún cuando ella le habló de su matrimonio Bautades le dijo que también adoptaría Filemón y le concedería una parte en su testamento todo eso lo dijo en secreto usted ya me entiende teníamos que encontrarnos en una cabaña abandonada y al comenzar a hablar de esos asuntos me obligaba a salir pero yo lo escuchaba todo detrás de la puerta allí no hubo nada pues él era un viejo gordo y Melissa hubiese podido huir fácilmente de haberse encontrado en apuros no sucedió nada malo se lo aseguro reiteró mirando mi ceño fruncido simplemente se limitó a realizar las ofertas que le he dicho en realidad lo hizo dos veces de veras y eso complacía Melissa no se lo tome así mi señor claro que ella lo rechazó aunque la segunda ocasión con un poco más de timidez fue en mitad del último verano ella vivía bajo una gran presión y su espíritu se había debilitado Filemón no regresó durante un tiempo y lo peor de todo escuchamos que había muerto no dicte un veredicto demasiado severo hacia ella recuerde que no es más que una mujer y tanto su deseo como su deber consisten en criar un hijo saludable y en las mejores condiciones posibles me alegra saber que Melissa es una buena madre interrumpí irónico considérelo señor continuó con tono de reproche tenga consideración por sus penurias y calamidades una esposa joven quizás una viuda joven con un niño y nadie a quien recurrir no podía acudir a su familia Estéfano pues ustedes nada sabían usted mismo la habría rechazado fácilmente en caso de creer muerto a Filemón pobre de mi ama comenzó a llorar y a sufrir de nuevo esos pavorosos sueños durante muchas noches recuerde que le he dicho que ella vive el temor con más intensidad que al resto de la gente la huida de Tebas la madre asesinada el padre difunto su marido desaparecido y ahora como si también hubiese muerto ellos quiero decir Bautades y ella se encontraron una tercera vez pero en esa ocasión él le presentó un acuerdo por escrito en tablas enceradas donde especificaba lo que le concedía le prometía casarse con ella si su esposa moría o sea si Melisa enviudaba incluso le dijo que no tendría por qué dormir con él siempre y cuando no se entregase a otro a no ser a su marido si éste regresaba claro y le prometió también que adoptaría a su esposo al niño y cuidaría de ella no existen muchos hombres dispuestos a ser tan generosos probablemente ella hubiese aceptado pero entonces apareció su primo el esposo de mi ama que gracias sean dadas a los dioses no había muerto por lo tanto ella no necesitó aceptar la oferta de Bautades usted ya sabe además que han matado a ese Bautades y en consecuencia Melisa ya no podría aceptar aunque quisiese Atenea Todopoderosa exclamé sin poder dar crédito le habló tu ama a alguien acerca de de su plan claro que no era un proyecto secreto y él Bautades ya sabe dijo que nadie debería saber nada de eso hasta que todo estuviese legalmente acordado nadie por supuesto que Melisa no le ha dicho ni una palabra a nadie ella misma me pidió especialmente que no se lo contase a usted pues podría abandonarnos ¿dónde están esas tablillas? pregunté rudamente ¿y qué es lo que pone exactamente? la vieja tenía la mirada vidriosa como la de un lagarto bueno respecto a eso ¿quién sabe? lo más probable es que mi ama ya las haya destruido no las he vuelto a ver desde el verano y en cuanto a su contenido solamente sé lo que acabo de contar usted debería comprenderlo señor mío yo no sé leer ¿por qué me cuentas todo esto? porque creo que usted debe saberlo mi señor y además usted es un ciudadano seguro que usted sabe si si Bautades legó parte de su fortuna a mi ama y a su hijo al morir ya sabe en su testamento no absolutamente nada en aquel momento no sabría decir si la anciana era muy astuta o por el contrario completamente imbécil ¿cómo? después de todo aquello él proponía ante cualquier otra cosa que deseaba adoptar al niño quizá fuese esa su principal motivación en todo este asunto el niño no tendría derecho a reclamar algo y Filemón me parece que Melisa como esposa de otro hombre no debería reclamar nada pero ¿qué hay de liquias? podríamos aunque solo fuese eso ejercer algún tipo de presión sobre esta causa en los años venideros la verdad es que lo dudo y mucho dije airado el razonamiento de aquella mujer era de lo más absurdo él no dejó escrito de ninguna clase y además aunque se presentaran esas tablillas ante los tribunales los magistrados las desecharían y eso contribuiría a manchar el buen nombre de toda la familia de Melisa a los atenienses no les preocupan las rarezas de este tipo con respecto a la propiedad de un ciudadano de haber existido una adopción legal el niño podría reclamar algo pero ese asunto clandestino no le garantiza nada cualquier hombre sensato le diría lo mismo continúa manteniéndolo en secreto y después procura olvidarlo bien usted es quien mejor sabe cómo actuar señor admitió indecisa si eso es lo que le preocupa le puedo prometer con toda tranquilidad que no le diré nada de esto a nadie bueno ya lo he entretenido durante demasiado tiempo debo regresar a casa mi ama estará preocupada le agradecemos de todo corazón su regalo señor cuando desea que preparemos nuestra marcha acordé apresuradamente encontrarme de nuevo con ella para ultimar el plan y la anciana muy serena estuvo de acuerdo en todo la dejé marchar playa arriba y después seguí lentamente sus pasos caminaba ensimismado en mis pensamientos de vuelta el pireo tanto que apenas reparaba en todo lo que sucedía a mi alrededor pero la vista de algo desagradable me devolvió bruscamente a la realidad frente a mí vi a un esclavo ateniense que ya conocía un fulano larguirucho y feo con cara de choto joven esclavo de arquímedes lo había visto por ahí bastante a menudo el individuo seguía a la anciana con la mirada pensé que había advertido mi presencia y al verme se había dado la vuelta nos había visto juntos claro que él bien podría estar en el pireo ocupándose de un asunto cualquiera me dije y quizá mis inquietantes sensaciones provenían simplemente del hecho de que me disgustaba cualquier cosa que me recordase la existencia de arquímedes en mi interior había poco espacio para más pensamientos desagradables había tenido que acoger a demasiados últimamente era cierto el relato que me contaba la mujer o podía ser que ella y melisa hubiesen urdido una gigantesca farsa en busca de su propio beneficio en cualquier caso la anciana no era estúpida y debía saber que me había ofrecido un terrible regalo siempre había creído que Filemón no tenía motivo para matar a Boutates o al menos eso pensaba pero entonces en fin Nausicaa la anciana a buen seguro sabía que me había proporcionado un móvil para el crimen de Filemón y por si fuera poco uno de los más viejos del mundo crimen pasional venganza por la seducción de la esposa entonces tomé una determinación me convenía mantener oculta esa razón recién descubierta sí oculta cualquier precio la parentela de Boutates jamás debía conocerla pues sin duda supondría el triunfo de su causa yo mientras tanto habría de cubrirla mintiendo a todo el mundo si esas mujeres pensaban ordeñarme como a una vaca que lo hicieran les pagaría juré por el Hades que la sacaría de la ciudad si es que existía algún modo de lograrlo y ocultaría tendría que hacerlo todo esto a Aristóteles mientras que al mismo tiempo aceptaría desconsideradamente la ayuda que tan voluntarioso me ofrecía en ningún caso debía hablarle sobre todo aquello había un maldito trozo de cerámica con una letra comprometedora grabada en él quizá procediese de alguna de las pertenencias de mi primo quizá fuese la prueba de una triste realidad con cuánta esperanza confiaba en que Aristóteles no lo utilizase en nuestra contra apenas podía creer que aquellos ojos escrutadores no hubiesen podido distinguir el carácter escrito tan bien como lo habían hecho los míos pero quizás él pensase y con bastante razón que no existía necesariamente una correspondencia entre la vasija cola inicial de Filemón grabada en ella y el homicidio no podía hacerle partícipe de las últimas noticias pues una vez que supiese que mi primo poseía un motivo tan poderoso el maestro se volvería contra nosotros y le mostraría las pruebas al otro bando y yo no podía permitir jamás que eso sucediese no podía ni siquiera permitir que se plantease abandonar nuestra causa y más cuando necesitaba de su favor para trasladar a las mujeres a Macedonia y proporcionarles allí un refugio me convertiría en un mentiroso capaz de engañar a mi mejor amigo ¿qué valor tenía entonces todo lo dicho en la academia y el liceo acerca de la verdad y la justicia no parecía más que pura palabrería tenía una misión un deber que cumplir respecto a mi primo y los filósofos podían abuchear mi sentido de la virtud si eso les placía si para hacer lo que tenía que hacer debía convertirme en un malvado entonces así sería capítulo undécimo fuego y oscuridad visité Aristóteles con mi recién adquirida inquidad endureciéndose sobre mi ánima como la cerámica al secarse le rogué que las mujeres y el niño habrían de partir hacia Macedonia antes de lo que habíamos previsto tragándome mientras tanto mi sensación de culpa Aristóteles me replicó que podría lograrse pues para los soldados que cubrían la ruta de Atenas a Apeya y que actuarían como escolta de la familia les sería más fácil salir en tres días que en cinco el filósofo me aseguró que dos siervos macedonios que regresaban a esta gira hombres de confianza cuidarían de los tres viajeros y ya había dicho a todos los interesados que se trataba de ciertos parientes de su cuñado que necesitaban regresar a casa su cuñado había muerto durante las guerras los viajeros marcharían bien pertrechados y el viaje no debería resultar demasiado peligroso los alentadores proyectos de mi antiguo maestro lógicamente no sirvieron para descargar mi culpa la expedición debía partir desde casa de Aristóteles al amanecer del tercer día yo tenía que encontrarme con Melisa y Nausica en un punto determinado de El Pireo por ejemplo en alguna cabaña abandonada no demasiado lejos de su morada me sonrojé recordando como recientemente había sabido de otras reuniones en una choza igualmente abandonada si me encontraba con ellos a medianoche y los llevaba hasta casa de Aristóteles podrían emprender viaje al amanecer mientras yo regresaría a casa para descansar en mi propio lecho Aristóteles se mostraba satisfecho por el modo en que había organizado la partida siempre he dicho que el filósofo no es el más humilde de los hombres anunció con suficiencia sino el más práctico también se mostró muy locuaz respecto a la fiesta nocturna en casa de Cleuforo se empeñaba en contarme quién asistió qué bebieron y de qué hablaron anunciaron que la lápida de Boutades está casi terminada me dijo se supone que es un trabajo de gran calidad y buen tamaño sin duda también se habló mucho acerca de la obra de las Dionisíacas un gran espectáculo parece ser dicen que los artesanos encargados de crear las máscaras ya han comenzado a trabajar la música no es demasiado impresionante aunque confío que no nos ensordezca pero el gran actor Temóstenes sufre un fortísimo resfriado y no hace sino tomar miel manzanilla y trastornarse con el temor que le causa la posibilidad de perder la voz y no volver a recuperarla todavía faltan meses para el estreno apunté ausente imbuido en mis propios pensamientos pero solamente unas semanas hasta el juicio me preguntaba cómo podría soportar todo aquello agobiado como estaba por la ansiedad y tremendamente decepcionado además el poeta ya ha recibido un regalo de polígnoto algunos incluso citan parte del texto por ejemplo anoche me declamaron unas estrofas oh Quirón menos que hombre pero más que humano vuestra sabiduría la mente otrora dormida ánima la educación que agradable impartes cae como lluvia fina de gotas de riqueza sobre el reseco y mustio espíritu mundano y después al caudal recibido ayudáis a correr como fuente provechosa no le he concedido mucha atención a estos versos ni un centauro es lluvia moderada ni las fuentes son productivas de por sí usted qué opina no soy un buen crítico contesté con modestia un tanto aburrido tonterías no obstante debería leer más poesía estéfano parece como si tuviese el corazón mustio y necesitase una fuente productiva me encuentro bien respondí cortesmente después de que esa gente esté a salvo y en marcha me sentiré mucho más feliz seguro sí claro pero usted no puede hacer nada para adelantar los acontecimientos la vida sigue y requiere tiempo ¿sabe que se está especulando mucho acerca de la conmemoración de ese drama? la gente se pregunta si Polígnoto encargará una ánfora decorada con escenas de la obra y quién podría recibir el encargo de realizar una pieza artística de esas características en este momento Cleoforo me recordó la magnífica crátera que el padre de Bautades un Bautades muy importante y más influyente que su hijo había mandado hacer en recuerdo de su nombramiento como córegos del drama de las Dionisíacas ¿ha tenido oportunidad de verla? no contesté escuetamente deseaba abandonar el hogar de Aristóteles pero allí estaba él insistiendo en charlar sobre obras de teatro y vasijas todo ello conectado groseramente con un nombre que odiaba escuchar es evidente que se trata de un objeto de gran belleza trata del drama ya sabe sobre Heracles y la Homedón muestra al poeta Demetrio a Carino tañendo su lira y en el centro a Pronomos el flautista alrededor están representados los actores sátiros con el principal de ellos vistiendo la piel de un leopardo ¿dicen? dicen que cada una de las imágenes es una belleza tanto Heracles cubierto con la cabeza del león como la Homedón y Esione tengo que contemplar esa crátera solo con pensarlo se me hace la boca agua supongo que Polígnoto tendrá que conformarse con algo mucho más sencillo me hubiese gustado visitar la casa de Bautates me está escuchando Estéfano ¿ha visto esta crátera? no yo tampoco me relacioné con él lo suficiente como para visitarlo ni creo que eso ocurra con Polígnoto añadí con amargura ¿está seguro de no haberla visto? presionó ¿la recordaría de haberlo hecho? sí estoy seguro contesté impaciente y claro que hubiese recordado unas pinturas de esa categoría Teosóforo tenía una parecida la vi en cierta ocasión al menos había representados en ella seis sátiros con colas de piel danzando en grupo no es la misma en absoluto cortó bruscamente simplemente deseaba obtener otra opinión si fuese posible Cleoforo no goza de muy buen criterio para dedicar sus alabanzas aunque parece evidente que su gusto está mejorando todos estuvimos de acuerdo en que la calidad de las nuevas producciones artísticas es inferior a las antiguas de todos modos siempre es satisfactorio comprobar como el juicio de uno se confirma con una opinión tan autorizada en la materia como la de Cleoforo ¿verdad? aunque no parezca mostrar prejuicios ante las nuevas piezas de mobiliario su casa está llena de ellas muy ricas todas dicho sea de paso por un momento envidia su dueño cuan cierto es que nos ofendemos fácilmente con aquellos a los querimos es difícil chismorear tranquilamente con un hombre al que estamos mintiendo deliberadamente al menos cuando uno es nuevo en el engaño salí de su hogar en cuanto tuve la oportunidad al día siguiente me encontré con Nausicaa le impartí las nuevas instrucciones y dejé que ella se ocupase de ultimar la mudanza teníamos que encontrarnos en cierta cabaña abandonada quizás un redil para cabras que la anciana se encargó de indicarme me preguntaba si sería el mismo lugar en el que Melisa se citó con bautades después ya no me quedaría sino esperar por fin llegó la noche señalada había pensado en dormir un rato antes de salir pero como no pude conciliar el sueño me puse en marcha antes de lo previsto no debíamos encontrarnos hasta que desapareciese la luna pero decidí que sería mejor si yo actuaba por mi cuenta todavía se podía ver la luna cuando alcancé el pireo hacía frío el viento hizo remolinos con un puñado de hojas hasta arrojármelas al rostro las casas de los callejones estaban silenciosas y todas ellas parecían cerradas el sonido de mis pisadas se me antojaba ensordecedor sólo una vez un puñado de libertinos ebrios rompieron la quietud de la noche después regresó el silencio yo por supuesto tendría que haberme dirigido directamente a la cabaña y esperar según lo habíamos dispuesto sin embargo la inquietud se había apoderado de mí como un estremecimiento febril y concebía la somera posibilidad de afrontar la espera como una prueba insoportable de pronto quise cerciorarme de que era capaz de encontrar la morata de las mujeres y presentarme allí para acelerar sus preparativos en aquellos momentos todo lo que no fuese prisas y agitación me parecía una pérdida de tiempo se había acordado que sería mejor no correr el riesgo de que se nos viese juntos en el pireo pero entonces tanto exceso de precaución me pareció ridículo ¿quién podría vernos en medio de una población tan oscura y silenciosa? en mi estupidez decidí intentar encontrar la casa bendita sean las deidades que permitieron que así fuese y bendita sea la impetuosidad que en ocasiones no es signo de locura sino el medio del que se sirven los dioses para llevar a cabo sus designios en el momento en que me acercaba a la casa entusiasmado por haber encontrado el lugar oí un ruido el sonido de unos pasos que no eran los míos me detuve y un instante después me apresuré hacia mi destino al mismo tiempo vi esferas de luz moviéndose de un lado a otro dentro de la misma casa que yo observaba como si en su interior de ella hubiesen despuntado tres o cuatro minúsculos soles rojos podía ver las resquebrejaduras del yeso como si estuviese a plena luz del día y entonces aquella extraña danza de luz comenzó de nuevo dentro hubo algo similar a la caída de una estrella y algo sonó como si se rompiese del techo salió una lengua de fuego parecida a las de las lámparas de aceite y se oyeron gritos en la casa me abalancé hacia la vivienda hasta que choqué contra un objeto grande que apenas tardé un instante en caer en la cuenta era un hombre el individuo luchó con ahínco pero yo había ocultado entre mis ropas una daga antes de internarme por aquel camino solitario la desenvainé con un movimiento rápido y torpe y le propiné un tajo a mi adversario en el brazo mi desconocido enemigo se perdió en la oscuridad entré en la casa a toda prisa la estancia estaba llena de humo y en el suelo chisporroteaba una de las bolas de fuego al acercarme a ella pude ver que era una tea de pino y estopa cogí los restos y los arrojé a la calle oh señor era nausica también allí estaba melisa sujetando a su pequeño en brazos vamos ordené en cuanto arrojé la tea afuera de la casa la anciana pareció recobrar sus sentidos e inmediatamente se apresuró a coger la impedimenta cestas y paquetes melisa se dispuso a hacer otro tanto pero con menos brío y pronto comenzamos a chocar unos contra otros en medio de la humareda no estaba muy oscuro pues ay arriba la entorcha que habían arrojado sobre el tejado ya estaba perforando la techumbre de paja de la modesta casa las maderas del marco de la ventana también habían prendido y dejaban entrever algo parecido a una chispeante y extraña luz solar mi hijo chilló melisa el tiempo que arrojaba a su inquieto vástago a mis brazos la mujer no había reparado en que yo aún sujetaba mi daca en la mano vamos repetí susurrando un grito el tejado estaba hecho con algas secas y paja bastante ajada entonces comenzó a caer una lluvia de fuego a nuestro alrededor y una nueva antorcha entró por la ventana para mi sorpresa melisa con un movimiento más rápido y decidido del que se hubiese supuesto en ella tomó la tea y la devolvió a la calle imitando el gesto que yo mismo había realizado momentos antes desgraciadamente no tuvo la misma fortuna y el fuego se prendió en su vestido nausica temblando por los espasmos de la tos la golpeó repetidas veces con un pedazo de tela ahora grité apenas podíamos respirar a pesar de que la puerta estaba abierta de par en par y también una ventana a través de la cual algún desconocido había arrojado el fuego sobre nosotros nos lanzamos hacia la puerta a un tiempo el vestido de melisa aún ardía y nausica continuaba golpeándolo con un trozo de tela sin dejar de correr moviendo su escuálido brazo como un mayal me sentí aliviado cuando logramos alcanzar la calle donde al menos había aire para respirar y el techo no se desplomaría sobre nosotros entonces melisa se detuvo y corrió raudo hacia la casa en ese momento tuve la total certeza de que había perdido el juicio y me vino a la memoria un cuento que mi madre me narró una vez el relato trataba de un hombre que mientras su casa ardía intentaba entrar una y otra vez para esconderse bajo la cama murió achicharrado arrojé al niño a los brazos de nausica del mismo modo que su madre lo había lanzado a los míos y regresé corriendo a la casa allí me topé con melisa quien con una expresión de triunfo llevaba en brazos la cortina con el grabado de penélope le había arrancado de sus enganches en un abrir y cerrar de ojos no debíamos olvidarnos de esto estúpida aseveración la empujé hacia la puerta cuando por fin ya estábamos todos en la calle saltamos por encima de las antorchas tiradas sobre el suelo y corrimos melisa llevaba al niño en brazos mientras que nausica batallaba carreando los paquetes jadeábamos y nos tambaleábamos nuestros pulmones sufrían por el humo y sentíamos que nos flaqueaban las piernas la anciana se recuperó bastante a prisa y avanzaba a buen paso pero yo que había tomado de nuevo al niño para auxiliar a su madre tenía que caminar un poco más despacio observaba preocupado a melisa la joven boqueaba para respirar y temí que estuviese enferma caminábamos lentamente de modo casi ridículo como personajes de una mala comedia dirigiéndose a su destino por calles oscuras la luna todavía no se había puesto de pronto oí una risa burlona a un lado y una antorcha se movió lanzando un difuso hace luz roja bajo el pálido resplandor de la luna le devolví el chico a melisa corred le chillé a las mujeres me volví para encararme a mi exaltante la luz casi me cegaba y el rostro de mi enemigo se ocultaba tras sombras oscuras y ondulantes quizás hubiese oscurecido su rostro con hollín para camuflarlo en la noche yo sabía en cambio que mi persona era terriblemente visible oh Estefano susurró una voz suave ¿quién es? bramé pero la voz no me contestó un perro comenzó a aullar muy cerca de allí otra sombra también provista con una antorcha apareció a mi izquierda algo me dijo que este nuevo adversario era en realidad el mismo al que había herido antes pegado por la ira me arrojé de nuevo hacia él lancé un golpe de revés con la daga dirigido contra la forma oscura bajo la antorcha en busca del brazo que la sujetaba y mi ataque obtuvo su recompensa la antorcha cayó chamuscándome el cabello ligeramente salvé la tea de un brinco y ataqué de nuevo pude notar como mi daga tocaba carne el asaltante situado a mi derecha no se había aproximado ya que yo me proporcionó coraje no debía de ser muy valiente si dudaba en amparar a su compañero me volví y corrí hacia aquella otra antorcha mostrando los dientes profiriendo rugidos sí rugidos no palabras gruñía igual que hacen los perros la antorcha se alejó corrí más rápidamente pero poco después el ruido de pasos acelerados me indicó que aquel individuo huía a la carrera me lancé a su persecución daga en mano la antorcha del otro al que al menos había herido en dos ocasiones comenzó a seguirme pero pude oír como sus pasos comenzaron a fallar hasta que se detuvieron una parte de mi mente tomaba buena nota de la información que recibían mis oídos como por ejemplo que el hombre al que había herido corría descalzo mientras que el que huía calzaba sandalias ambos debían de vestir ropas muy oscuras corrí ferozmente a la caza del enemigo que calzaba sandalias antes él era el cazador pero ahora se había convertido en presa no tardó en arrojar la tea a un lado y ambos corrimos por callejones oscuros sin la ventaja de la luz la luna ya se había ocultado y el pireo estaba oscuro como boca de lobo en una ocasión mi enemigo me tendió una trampa se ocultó entre dos casas y aguardó a que pasase para saltar sobre mí afortunadamente mis oídos me informaron de ello sin acaparar mi concentración rodeé la casa por el otro lado tan rápidamente que casi lo sorprendí pude escuchar como profirió un grito ahogado cuando estuve a punto de atraparlo pues evidentemente su oído no era tan fino como el mío después salió corriendo de nuevo y yo tras él el pireo es un lugar absurdo para echar carreras sobre todo de noche resbalé en una mancha de cieno y corrí un trecho a trompicones chocando contra todo tipo de objetos ante los ojos de un observador ajeno debíamos de parecer dos muchachos jugando me maldije por no haber sido capaz de atraparlo mi daga estuvo a escasas pulgadas de alcanzar su objetivo pero me había afectado el humo que respiré en la casucha y sabía que debía regresar y velar por la seguridad de las dos mujeres y el niño en cuanto estuve seguro de que mi enemigo se hallaba indefenso y su único propósito era ponerse a salvo me obligué a abandonar aquel juego con la esperanza de que aún tardase un tiempo en advertir que me había ido me gustaba imaginármelo corriendo perseguido tan solo por el vacío del aire de todos modos en cuanto la violencia de la persecución desapareció mi estado no era precisamente envidiable respiraba pesadamente sentía las piernas como un manojo de harapos y además me había perdido debí pasar más de media hora deambulando dando traspiés perdiéndome aún más por senderos ventosos y olvidados y callejones sin salida hasta que finalmente llegué a la cabaña ¡Nausicaa! susurré cauteloso solamente se escuchaba el ulular del viento susurré la llamada una vez más y entré en la choza parecía estar completamente vacía y por supuesto tampoco recibí respuesta entonces se me ocurrió que la esposa de Filemón y su hijo y también la anciana evidentemente habían caído en manos de un homicida y estaban muertas pero en tal caso ¿dónde estaban los cuerpos? porque en alguna parte debían de estar de pronto oí una voz masculina señor llamó alguien en voz baja un hombre se había situado frente a la caseta oh Zeus otra vez no murmuré entre dientes al tiempo que empuñaba mi taca con un gesto cansado señor ¿es usted amigo de Aristóteles? ¿Estéfano? ¿Hijo de Nearco? sí respondí ¿quién eres tú? oh señor pensaba que jamás llegaría soy Focon esclavo de Aristóteles llevo más de una hora esperando por usted mi amo envió dos de nosotros para socorrerles en caso de que se presentasen dificultades bueno la verdad es que hubo bastantes dije estoy agotado o casi tuve que pelear contra dos hombres pero en nombre de Zeus ¿sabes algo de las mujeres? esperaba que me contestase ¿qué mujeres? ¿dónde? o algo por el estilo pero me sorprendió su serena respuesta ah sí están bien el otro mi compañero Autilos las acompaña ¿ya se han marchado? pregunté casi furioso me sentí enfurruñado como una criatura me fastidiaba que no hubiesen esperado por mí pues señor ya le he dicho han ido a nuestra casa el amo ordenó que las llevásemos allí Atenea Todopoderosa rezongué sin entender nada pero agradecido en parte allí estaba Aristóteles a quien yo había ocultado un secreto ayudándome en mi empresa más de lo que hubiese esperado cosa que no haría si él supiese bueno replicó el esclavo sorprendido después de todo son sus parientes ¿no? o parientes de su esposa creo de todos modos poco importa lo impacientes que estén por emprender viaje no podrán hacerlo esta noche o esta mañana mejor dicho debería haber visto a la muchacha estaba desastrada parecía que se había quemado o algo así venga conmigo y evaluará usted mismo cómo se presenta la situación el esclavo me tomó solícito por el codo y me llevó de vuelta a Atenas caminaba tambaleándome apoyado en él con todo tuve reflejos para ocultar de nuevo mi daga cualquiera que nos hubiese visto recorrer la última media para sanga me habría tomado por un veodo al que llevaban a casa después de una fiesta ya asomaba promesa de nuevo amanecer por el pálido levante al llegar a la casa tengo que ver Aristóteles anuncié como si me acabase de presentar a una reunión social el amo aún no se ha levantado tome un baño mientras tanto me dijo Focon con más apremio que de coro confiaba en que no hubiese visto ninguna mancha de sangre después cuando el esclavo me introdujo en la casa y me bañó no pude ver nada en mis manos que no fuese mugre me lavé el pelo frotándolo vigorosamente para quitarle el hedor del humo mi cerebro parecía desperezarse a medida que el agua refrescaba mi cabeza el esclavo me había traído uno de los púlcoros quitones de su amo y estuve medianamente presentable cuando me entrevisté con Aristóteles la víctima de mi traición me invitó a compartir su desayuno conversamos tras una fuente con vino tibio y algo de pan Aristóteles no parecía molesto por aquel trastorno en su vida doméstica le conté lo del fuego la pelea con el hombre invisible y la persecución en la oscuridad el sabio me escuchaba con toda su atención me recomendó que no me preocupase por la joven Pitia le había descrito su estado y él prescribió los cuidados adecuados al parecer Melisa estaba más cansada que herida el pequeño goza de buena salud continuó lo he visto un infante de magnífico aspecto mi hija menor lo entretendrá con sus juguetes la anciana también se encuentra en un sorprendente estado de buena salud ella intenta cuidar del niño y de su ama pero se le ha ordenado que duerma de todos modos no podrán partir hoy por fortuna la expedición de los enviados de Antípatro también ha sufrido una ligera demora por lo tanto si los dioses así lo desean el viaje comenzará dentro de dos días he mandado llevar la carreta al patio trasero ahí estará salvo de miradas indiscretas por aquí todo está bien y Estefano por el bien de todos nosotros vaya a casa y procure dormir Aristóteles me miró pensativo el valor que mostró anoche merece elogios pero no tiente a las moiras continuó no me visite mientras las mujeres y el niño se hallan aquí eviten lo posible salir de casa después del ocaso y también los caminos solitarios y descampados me gustaría que usted continuase ileso me marché pero antes de que alcanzase mi hogar el breve estado de vigilia de la aurora había desaparecido y mis rodillas cedían al cansancio avancé a tientas hasta mi cama e inmediatamente caí dormido en un sueño más profundo y oscuro que el propio Lete Capítulo Duodécimo Piedras y Espadas Aristóteles me había advertido que me mantuviese apartado de su casa mientras sus parientes supuestos parientes estuviesen por allí aquello me preocupaba profundamente aunque no tenía ninguna gana de ver a las mujeres y además no hubiese sido propio de mí acertarme a ver a aquella que aparentemente era pariente de la esposa de otro hombre a su hijo y a su esclava huéspedes además en los aposentos femeninos del hogar sin embargo me preguntaba sin cesar por todo lo que estaba sucediendo estaba muy preocupado no fuera que tía Eudoxia leyese mis pensamientos en tal caso ya me la imaginaba corriendo en busca de Melisa reconociéndola como nuera y trayendo al niño a casa su actuación ratificaría el dudoso matrimonio y derramaría toda clase de peligros sobre nuestras cabezas al llegar el tercer día acudí a reunirme con Aristóteles en respuesta al críptico mensaje que me había enviado nos encontramos a plena luz del día en el bosquecillo cercano al liceo después de que los estudiantes lo hubiesen abandonado el sabio hablaba en voz baja caminando arriba y abajo como tanto le gustaba hacer se han ido anunció partieron al amanecer como estaba previsto lo siento dije de todo corazón siento mucho haber llevado mis problemas a su hogar no fue ningún problema contestó todos disfrutamos con el niño incluso llegó a llamarme papá parece que no distingue muy bien a las personas mi esposa y la pequeña pitia se divirtieron jugando con él suspiró es triste que no hayamos tenido hijos varones se me han concedido todas las venturas menos esa afirmó con la mirada perdida a lo lejos sabía que aquel era un tema peligroso podría haberle dicho ¿por qué no adopta uno? pero temía añadir después como un imbécil conozco un caso que le sorprendería Aristóteles regresó de su ensimismamiento por lo que me ha dicho pitia la joven se encontraba lo bastante bien para realizar el viaje no tenía síntomas febriles ni de aborto espontáneo mi esposa habló con ella y la joven no le causó mala impresión me dijo que la muchacha goza de buena crianza y es de carácter modesto la opinión de una mujer sobre otra siempre supone una información valiosa también me comentó que la vieja nausica cuidaba con tanto celo de su ama como sesenta padres río entre dientes hablando de ella deduzco que las esclavas no apreciaban demasiado a nausica al principio les daba pena pues les pareció una criatura pobre y desamparada pero la vieja no tardó en poner las cosas en su sitio comenzó a refunfuñar por todas partes y por todas las cosas tratando la modesta elegancia de mi hogar con la condescendencia de quien está acostumbrado a desenvolverse en las moradas de la más alta nobleza lo creo lo creo combine con profunda emoción es la más temible de todas las viejas arpías ¿sabe una cosa? me parece que a Pitia le gustaba bastante le impresionó la fidelidad que mostraba esa mujer para con su ama y no olvide lo bien que se manejó la anciana durante los acontecimientos de aquella terrible noche es evidente que es capaz de superar sus achaques en el momento adecuado así es asentí mis valientes esfuerzos en aquella ocasión ya me parecían menos impresionantes no emulé a Heracles pues no destruía mi enemigo sino que me limité a perseguirlo por calles oscuras Aristóteles continuó sin advertir mi humor Pitia me dijo que ambas eran muy orgullosas las vestimos al estilo macedonio y Melisa solamente aceptó las ropas y el préstamo de una manta de viaje después de que le asegurásemos que era por su propia seguridad y el bienestar del niño no aceptaron nada de calidad Pitia también me dijo que eran rápidas en el enojo cuando se sugería que sus pertenencias no eran adecuadas para la ocasión eso dice mucho a su favor pues no suele ser tal el comportamiento propio de un mendicante lo cual me lleva a pensar que no planeaban extorsionarlo mediante alguna sucia treta en cualquier caso Pitia me comentó que aprovechó un momento mientras Melisa dormía y Nausica velaba por su sueño para tomar su impedimenta e incluir en ella algunas cosas que pudiese necesitar por el camino también se ocupó de coser y remendar labores que le agradan la verdad es que cose y remienda como la princesa que es igual a la auténtica Penélope Pitia también mencionó que el vestido estaba muy quemado sobre todo en dos lugares y que tenía los bordes deshilachados así que lo limpió y remendó igualmente en privado por supuesto pues no pretendía ofender a las mujeres me dijo que la ropa era material de buena calidad por lo que infiero que en otro tiempo debieron de habitar un hogar de categoría se rió usted podría asegurar que teníamos tres Penélopes en casa la del lienzo la muchacha rubia con su vástago esperando a su marido ausente y mi morena y linda Pitia con sus zurcidos y remiendos yo también soy una especie de desdichado Odiseo pues viajé mucho en otros tiempos su primo se le parece aún más pero será mejor para él que no recrese a casa Odiseo no tenía a nadie con quien saldar una deuda de gratitud como yo con usted a excepción de mentor naturalmente y ahí si reconozco cierta semejanza apunté apresuradamente pero le pagaré a usted por los bienes que ha proporcionado a la esposa de mi primo pues así la debo llamar ahora Filemón por supuesto me lo pagará a mí así que todo se cumplirá del modo más abroviado Estúpida lengua la mía replicó con expresión angustiada solamente eran unas pocas menudencias que no necesitamos mi única pretensión fue llamar su atención sobre el hecho de que el comportamiento de mis huéspedes no se correspondía con la de unos pedigüeños no intentaba ganar así su gratitud Estéfano ni aún de modo indirecto además no aceptaron ni la mitad de las cosas que les ofrecimos no puedo reclamar recompensa por los enseres prestados y respecto a los regalados me avergüenza confesarle que consistieron en una serie de objetos viejos y de escaso valor pero deme usted dos dragmas si lo desea y no se hable más de ello por cierto ¿sabía que voy a cenar con Polígnoto dentro de dos noches? Sí apostillé sin la menor sorpresa ante tal brusco cambio de tema lo que me había dicho Telamón era cierto Polígnoto se estaba convirtiendo en un hombre importante en la sociedad teniense y como era de esperar deseaba mantener buenas relaciones con el filósofo macedonio amigo de Antípatro Sí eso me honra ya ve en estos momentos me estoy introduciendo en la vida social Hipomenes y Layos me han hablado más que bien de Polígnoto suspiré Hipomenes y Layos se contaban entre los amigos y agentes de Antípatro fuertes defensores de Alejandro ciertamente Polígnoto estaba muy bien visto entre las más altas autoridades me dijeron que se encontraron por casualidad con Polígnoto en los aledaños de Corinto continuó hace un par de meses y regresaron con él creen que su visión para los asuntos de negocios es muy interesante y les impresionó su trabajo como córegos también ellos asistirán a la cena un banquete de alto nivel espero que disfrute de la velada le desee educadamente pronto le enviaré el dinero por los vestidos de las mujeres y le estaría muy agradecido si me transmitiese cualquier información que reciba de la progresión de su periclo aquel día no le comenté nada sobre el juicio de Filemón cómo podría pedirle más apoyo y consejo cuando había recibido tanto a manos llenas y sin escrúpulos podía hablar muy altivo acerca de reparar las molestias por los vestidos pero cómo podría pagarle tan pasmosa hospitalidad ofrecida gente extranjera y sospechosa si el comportamiento de aquellas dos mujeres no fue deshonesto el mío sin duda lo fue sentía la azarosa certidumbre de que la tercera prodicasia se acercaba más y más y yo no tenía nada preparado no tenía idea de qué iba a decir ni siquiera lo que el bando rival presentaría contra nosotros el humo que había respirado en la casa de el pireo parecía haber afectado a mi mente percibía mis razonamientos turbios y espesos tres días después de la partida de melisa y su hijo salí hasta el ágora esforzándome en aparentar ser un ciudadano confiado y sin mayores preocupaciones el paseo no me resultó muy placentero pues pocos fueron los que por entonces se dignaron a decirme algo más que buenos días suponía todo un alivio encontrar algo que observar o alguien a quien escuchar eso hice con el discurso de un retórico sobre el comercio del grano y también me detuve en una fragua para observar al broncista golpear el metal más tarde presté encantado toda mi atención al heraldo en cuanto se presentó en el ágora para anunciar los acontecimientos del día escuché todos aquellos asuntos triviales sin perder detalle temas como la descripción física de animales perdidos o de dos jarras de vino robadas mi atención comenzaba a perderse cuando de pronto me sorprendió oír el siguiente anuncio escuchadme escuchadme vosotros ciudadanos de apenas bajo la autoridad de antípatro y el permiso del basileo el filósofo aristóteles anuncia que desea comprar o tomar prestado cualquier tipo de arma armas de guerra y corazas viejas o nuevas atenienses o extranjeras su propósito es estudiar los instrumentos de la batalla y de ese modo favorecer a nuestras tropas destacadas en Asia las armas y corazas han de llevarse a casa de aristóteles se ofrecerá cierta suma de dinero a todo aquel que desee vender y el precio del arma se fijará según el estado de la pieza escuchad creí haber imaginado tan extraña proclama pero el heraldo la repitió un zumbido de comentarios nació tanto de los grupos de aristócratas como de los gorros de gente humilde pude escuchar algunos comentarios sueltos una espada es una espada que es lo que hay que ver en ella supongo que esos filósofos tienen que demostrar que su labor vale para algo aristóteles piensa hacer la guerra en su estudio podría llevarse a mi mujer por esa cantidad de dinero ella sí que es un arma de combate estaba abandonando el agora cuando sufrí un nuevo sobresalto vi allí en pie junto al puesto de un vendedor de castaña situado en la esquina opuesta a ese bodoque de esclavo que tiene arquímedes creo que no reparó en mi presencia llevaba sus brazos y torso casi completamente ocultos bajo su sencilla túnica marrón hecha en casa pero hubo un gesto que no me pasó desapercibido sacó su mano izquierda para recibir los frutos entonces pude ver que su mano derecha estaba cubierta hasta la muñeca con un paño sujeto por tiras de cuero el tipejo llevaba rígido el brazo le dediqué un recuerdo a mi daga sin embargo no fue mi pequeña daga de bronce lo que llevé como donativo a casa de aristóteles aquella misma tarde no me gustaba la idea de salir de casa sin ella escondida entre los pliegues de mi túnica ya limpia de sangre por entonces a pesar de que un ciudadano ateniense no debía portar armas dentro de los límites de la ciudad había decidido llevar un arma de cualquier tipo a casa del filósofo eso me proporcionaría un pretexto para visitarlo sin levantar rumores lo cierto es que yo también estaba intrigado por aquella nueva propuesta suya así que tomé una espada que había pertenecido a mi abuelo no era un arma de muy buena calidad y además tenía el filo mellado al llegar a casa del filósofo me encontré el patio concurrido y ajetreado por el ir y venir de gentes entre ellos se encontraban ciudadanos de sobra conocidos y de muy buena cura pero la mayor parte eran gente corriente el esclavo de la puerta acababa de expulsar a un individuo de baja condición un pendenciero el personaje saltaba furiosamente contra la pared golpeándose y gritando devolvedme mi pica así os pudráis todos en el Hades devolvedmela no hasta que usted se calme señor aseveró el esclavo tranquilamente me ayudó a entrar y se quitó con un gesto un mechón del flequillo que le caía sobre la frente es la segunda pelea que tenemos esta tarde comentó cansado no tenía que haber invitado a casa toda esta caterva armada ¿por qué no se alistarán en el ejército? le di la razón con un gesto era un esclavo macedonio y noté que consideraba como inferiores a él a los atenienses pertenecientes a los estratos más modestos pasé por su lado con altanería y mi espada ceñida a la cintura y me uní a los que esperaban su turno parecíamos un extraño ejército de perturbados movilizados por un rey completamente arruinado entre nosotros no había dos que estuviesen armados ni siquiera vestidos de un modo remotamente similar por aquí un hombre con un vetusto escudo de cuero y sin espada y por allá uno que portaba una vieja espada con el filo torcido pero sin escudo ni coraza de ningún tipo un mocetón corpulento con el cabello pajizo mostraba una daga delicadamente ornamentada y a su lado un tipo canijo y escuálido con la barba gris empuñaba una espada persa antigua de un tamaño descomunal un sujeto menudo llevaba puesto un casco parecido a una cazuela de metal que no hacía más que resbalársele hacia adelante tapándole completamente el rostro se mantenían conversaciones muy animadas alrededor de las armas y sus historias y todas ellas parecían caricaturas de pasajes de la ilíada creo que algunos se dejaron llevar demasiado por la imaginación bregando ellos o sus antepasados en las más duras batallas demostrando así ser miembros de familias verdaderamente importantes en el patio también se habían dado cita unos granujas de lo más conocido y granado escoria de la peor zona de la ciudad o del pireo hombres cuyas madres se hubiesen desternillado de risa si ellos hubiesen preguntado por algo parecido a un padre todos ellos padecieron en su día el abandono de sus familias no tenían abuelos con grandezas de las que alardear ni historias inverosímiles de alguien siempre demasiado conocido como para tener que mencionar su nombre que les hubiese legado el trofeo que exhibirían como prueba de valor algunos mal vestidos y francamente disgustados por el precio en que se les había tasado el arma que llevaban daban todo tipo de explicaciones de cómo la habían obtenido se abrió la puerta y salió Aristóteles en compañía de Euclides el filósofo le hablaba muy serio al ciudadano honorabilísimo Euclides es todo un privilegio la mirada de Aristóteles de Poso distante sobre nosotros este buen ciudadano me ha ofrecido las armas y coraza que su tatarabuelo llevó en la batalla de platea objetos dignos de veneración Euclides su contribución es la más alta muestra de patriotismo sí señor entiendo que sea un préstamo quién sería capaz de desprenderse de tan honorable herencia le doy las gracias a usted y a su familia su actuación posee un gran mérito social y así se lo haremos saber a Alejandro la pequeña multitud escuchaba pacientemente como debe hacerse cuando los filósofos hablan a ciudadanos importantes aquello era una muestra pública de agradecimiento que incluso a mí me pareció demasiado estirada Euclides mostraba plasmada en el rostro su sensación de satisfacción y serenidad parecía contento de hallarse en loor de multitudes casi resplandecía cuando abandonó el lugar lo hizo en compañía de un hombre de rasgos delgazos paisano suyo que renqueaba un poco al andar y al que le ofreció su brazo con condescendiente afabilidad tenía el aspecto de un hombre mucho más complaciente que aquel otro Euclides que había visto en la prodicasia incluso creo que entonces descubrí por qué caía bien algunos hombres era un ciudadano fuerte y atinerado que sabía desenvolverse en la compleja vida social ateniense podía ser generoso con aquellos que lo respetaban como el hombre al que brindaba apoyo por ejemplo se me ocurrió viéndolo que igual que muchos cuerpos necesitaban seguir una dieta específica para prosperar así le sucede algunas mentes Euclides era uno de esos que resplandecían de orgullo ante su éxito a todos nos gustan esas sensaciones desde luego pero algunos solamente pueden ofrecer lo mejor de sí mismos mediante este constante suministro de alimentos admiraba a Euclides más que antes y pensé que no me gustaría verlo cuando el destino le sirviese un fracaso Aristóteles no mostró ningún interés por mí más allá de preguntarme igual que a otros ciudadanos si no me importaría aguardar un rato más primero recibió a personas de origen más modesto conversando a solas con cada hombre durante un minuto o dos creo que lo hizo para evitar que viesen su rubor cuando ofreciese el dinero yo personalmente considero innecesaria tanta delicadeza conversaciones y chanzas comenzaron a brotar entre los que aguardábamos ¿por qué no sirves en las campañas abuelo? dijo alguien a un anciano diminuto y canoso estás en la edad ¡eh! Simónides interpeló otro tira con esa espadita retorcida hazte con una buena lanza y verás si te desea tu chica ¿alguien sabe qué piensa hacer ese macedonio con las cosas? algunos dicen apuntó un individuo harapiento probablemente un liberto que va a matar a un esclavo al día cada uno con un arma distinta y decidir cuál de ellas mata mejor sí claro y después freírse los huevos de Leda terció otro no ha pedido que traigamos un arma mortal cada uno como esa vieja jabalina que tienes y lo que se propone es hacer que cada uno mate a un hombre puede conseguirlo con facilidad como si le costase algo los filósofos saben cómo sacar a uno de sus casillas es un ejercicio militar al que llaman enaldecer a las tropas el enclenque liberto palideció vi al esclavo de la puerta contener la risa a duras penas ocultándose la boca con las manos el grupo fue disminuyendo hasta que le tocó el turno a los ciudadanos entonces me presenté con mi ancestral espada la sala de aristóteles era digna de contemplar parecía un arsenal al cuidado de un ama de casa ebria había montones de lanzas picas y jabalinas por el suelo como haces de leña sin atar por todas partes se veían espadas y dagas y alguien había colocado un casco viejo boca arriba sobre una mesa como una extraña escudilla estuve a punto de sentarme sobre una espada de hierro de aspecto infame y cubierta por una capa de herrumbre y me golpeé el pie contra un peto de bronce aristóteles apenas había tomado asiento cuando se levantó como impulsado por un resorte se había sentado sobre la cabeza de una jabalina tengo que sacar las sillas de aquí murmuró caminaba sin cesar por entre las armas tocando primero a una y después a otra es una auténtica maravilla explicó entusiasmado mire todo esto me hace sentir como si yo solo sin ayuda pudiese enfrentarme a toda una ciudad esto es una jabalina tracia aquello de allí es un escudo macedonio moderno con alguna magulladura como el que utilizan en las falanges ya no tiene ni asas eso en cambio es un escudo más antiguo es griego ¿nota la diferencia? el macedonio es pequeño redondo y va sujeto al cuerpo así los soldados pueden combatir con ambas manos le di mi ofrenda ah exclamó al examinarla griega de hace unos cincuenta años no debe permitir que una funda de cuero llegue a secarse tanto el filo ha perdido su brillo pero con todo tendrá su lugar se la puede quedar prestada si le es de utilidad no quería recibir uno o dos óvolos por ella como muchos de los que habían esperado en el patio ¿quién hubiese creído que había todo esto en Atenas? Aristóteles estaba emocionado es mucho más de lo que me había figurado fíjese que la gente ya no sólo tiene las armas heredadas de sus ancestros utilizadas en antiguas batallas sino que los licenciados del ejército de Alejandro han regresado de Asia también con armas y trofeos al menos con las más estropeadas mire esa sarisa conoció tiempos mejores señaló a una pica muy larga y esbelta que terminaba en una aguda hoja de hierro el filo casi medía un pie de largo y parecía peligroso el arma tenía el centro un poco astillado y pude ver que el flexible astil estaba formado por ramas muy finas sujetas alrededor de un alma de bronce la parte trasera estaba astillada como si un rumiante la hubiese mascado debería tener un contrapeso aguzado para fijarla en el suelo explicó Aristóteles pero lo ha perdido las erisas pueden clavarse en el suelo y levantarse ante un salto de carga del enemigo para formar una auténtica empalizada aunque su principal uso no fuese detener los embates del enemigo sino cargar contra él tenía ambos usos defensivo y ofensivo un arma inteligente Macedonia difícil de utilizar al principio dada su enorme longitud bien será mejor que no tropecemos con su filo continuó alegre como un niño con zapatos nuevos se notaba que iba a entregarse a su nueva investigación durante semanas o quizá meses estaría un interesado en continuar con el asunto del litigio el dueño trajo la misma Sarisa que empuñó en batalla era ese individuo que acompañaba Euclides me parece que será el testigo que declare contra vosotros jurará que Filemón estaba presente pero en el bando equivocado por supuesto no se sorprenda si vuelve a verlo dentro de poco lo que es seguro es que ha tomado parte en combates ay suspiré Trister esperando en el patio se me había olvidado la tercera prodicasia y lo inminente de su celebración Aristóteles tomó una pica y después la volvió a posar en su sitio mis manos y brazos ya no son tan fuertes como antes me temo que anoche comí y bebí en exceso no es muy filosófico pero es que la comida estaba muy buena y menudo vino le comenté que asistía a cenar con Polignoto sí una reunión muy selecta Euclides también acudió por fin pude ver con mis propios ojos la famosa habitación afortunadamente no cenamos allí pero sí que entramos en ella la han limpiado perfectamente y se celebran sacrificios de purificación regularmente y Pomenes me dijo que estaba como cuando vivía Volignoto señaló que con ello intentaba honrar la memoria de su tío nuestro anfitrión también apuntó que quiso dejar cada cosa en su lugar después sonrió con pena y citó o parafraseó a Homero con aquello de alégrate oh Votades aunque estés en el Hades pues voy a cumplir cuanto te prometiera no fue lo que se dice muy alegre pero inmediatamente todos comenzamos a lavar la sala y sus muebles se habían ocultado algunos objetos durante el funeral y así estuvieron durante cierto tiempo pero ahora ya los han colocado en su lugar a pesar de todo me alegré de salir de allí desde luego que la cita de Homero no me había levantado el ánimo no pertenecían esas líneas de la Ilíada a la promesa de venganza de Aquiles ante una sombra escurridiza Aristóteles se probó un casco tracio con aire ausente y se quedó ensimismado en el centro de la sala con eso puesto el filósofo tenía un aspecto extraño sus ojos brillaban cercados por la pieza de bronce y el protector de la nariz le daba la apariencia de un ave de pico afilado no puedo recordar dónde se encontraba cada uno de los enseres de esta habitación antes de almacenar todo esto quiero decir se han añadido muchas cosas desde el principio de la mañana recuerda uno mejor las cosas que deberían estar o mejor las que no deberían durante unos instantes tapó las rejas del casco que protegían sus ojos grotesco después pestañeó al apartarlas ya está he olvidado algo he contado 23 objetos entregados esta tarde incluyendo su espada pero solamente recuerdo 22 y la ubicación de los muebles olvidé el casco que llevo en mi mentecata cabeza inténtele usted estéfano fíjese bien en los objetos que hay a su alrededor cierre los ojos y detálleme después un inventario completo y si fuese posible también su ubicación no podía sino unirme a su juego cerré los ojos y describí los objetos de la sala me hice un lío con las picas y lanzas y olvidé el peto metálico bajo la silla pero no estuvo mal mi actuación bien reconoció aristóteles a continuación me encasquetó en la cabeza un yelmo que me quedaba demasiado grande y cuya celada me caía continuamente sobre la nariz la memoria es la madre de las musas explicó esta habitación es toda una mezcolanza me desagrada el desorden voy a sacarlo todo ordenadamente y después confeccionaré una lista con todas las armas organizadas según su función por categorías sonreí la afición que mostraba aristóteles por los inventarios era motivo de chanza para sus alumnos en cierta ocasión en la que nos daba su lección magistral por una arboleda todos caminábamos apresurados siguiéndole el paso se unió a él un chucho callejero y a nosotros se nos ocurrió interrumpirlo cuando finalizaba una oración para preguntarle socarronamente aristóteles a qué categoría pertenece preguntamos señalando al perro pertenece a la categoría de los estudiantes contestó el maestro con elegancia madre de hábito deplorable ancestros desconocidos complaciente en sus modales habla cuando no le corresponde y asiste a las lecciones sin entenderlas no me gusta el desorden repitió pero la vida es a menudo desordenada es un error esperar encontrar demasiado orden ahora usted el de la buena memoria dígame qué había en la habitación de bautades cuando la vio ya se lo dije una vez protesté de eso ya hace mucho repítalo por favor sentí cierta sensación de ridículo parecíamos además dos tontos jugando con la cabeza cubierta con un casco aunque por supuesto que recordar no era tan doloroso como debía de ser un auténtico sacrificio lo recordé todo perfectamente a pesar de que ya había pasado mucho tiempo cómo podría olvidarlo aristóteles parpadeó una vez terminada mi relación y negó una vez con la cabeza muy despacio se quitó el casco y lo examinó con atención como si buscase pulgas en él de pronto retumbó un golpe en la entrada la puerta se abrió casi antes de que terminase de resonar la llamada entró un hombre bajo vestido con una túnica de obrero que dejaba descubierto un par de piernas musculosas y sucias de rodillas nudosas y brazos fornidos sus miembros nacían de un torso corto como ramales de roble saliendo de un arbusto disculpe usted maestro no va a recibir a nadie más he estado esperando señoría durante mucho tiempo ya debo marchar tuve que zafarme de ese esclavo vuestro para entrar la fragua no trabaja sola señoría se lo ruego ya veo asintió Aristóteles alisándose el pelo o lo que le quedaba de él con la mano tiene algo que vender precisamente se trata de eso como le dije al esclavo tu amo no querrá perderse esto si después se entera se pondrá hecho una furia y te mandará padear por haberlo disgustado no han traído muchas cosas como estas le dije ni con tanta historia se podría decir que aún están calientes recién traídas de la batalla ah un arma valiosa valiosa sí verdad el herrero o lo que fuese me dirigió una mirada curiosa observándome allí sentado con el casco ensombreciendo mi rostro espero creo que me tomó por alguno de los otros quizás un esclavo que tomaba parte en alguno de los misteriosos experimentos del filósofo con las armas pues añadió con tono aprobador veo que ya se ha puesto manos a la obra valiosa dice usted repitió volviéndose hacia Aristóteles ya puede asegurarlo señor es el alma más mortífera de este mundo o de cualquier otro si se sabe utilizar es mortal como el rayo pero sin tanto ruido le he traído dos ejemplares ¿dónde? preguntó Aristóteles pues el hombre no llevaba una lanza con punta de hierro ni ningún otro objeto de bronce bruñido haya sosiego contestó misterioso las he traído envueltas y señaló un fardo de piel que había dejado caer a sus pies son muy valiosas se utilizaron en tiro explicó sí estas mismas las comprará señor hágalo por Alejandro a quien los dioses guarden muchos años las entregaría de buen grado pero eso no sería justo ustedes los filósofos así lo dirían para un padre de familia tengo una buena esposa y cinco hijos de los que cuidar temo que parezca que las vendo con ánimo de lucro pero tampoco eso me parece correcto le aseguro que perdí uno de mis dientes delanteros con una como esta y a punto estuve de perder la cabeza entera por eso le pido sisóvolos tres por pieza pude ver cómo crecía la curiosidad en Aristóteles y en mí mismo ¿qué traería aquel hombre en el fardo? me preguntaba incómodo si lo que traía no eran serpientes mientras intentaba recordar si había escuchado nombrar alguna vez esas víboras venenosas que los ejércitos de Alejandro utilizaban contra el enemigo deseché la idea sin embargo Aristóteles debió de pensar algo similar ¿de qué se trata? buen hombre ¿están vivas? primero tengo que verlas no, no están vivas no tienen lo que usted podría llamar vida de momento no aseguró el hombre con mucha cautela pero no las mostraré hasta que las haya vendido aunque quizás no debiese desprenderme de ellas apuntó levantando el bulto permítame que le narre el asedio de tiro señoría no, gracias amigo mío agradeció Aristóteles cuatro ópolos si me convences de su autenticidad y de que las han utilizado en la campaña de tiro ¿convencerlo? es eso usted se convencerá por sí mismo en cuanto las vea por el sagrado espíritu de Zeus no le acabo de jurar que fueron utilizadas en el asedio de tiro el hombre miró satisfecho los cuatro óvolos que le tendía Aristóteles y se los llevó a la boca ahora veámoslas exigió Aristóteles el traficante de armas con una expresión de máxima cautela desató la saca abrió el cuello introdujo sus manos y sacó dos piedras Aristóteles sonrió sí asintió secamente piedras armas letales en efecto exacto convino el herrero a buen seguro que así es señor reverentemente le tendió las dos piedras Aristóteles eran dos objetos redondeados de dos veces el tamaño del puño de un adulto parecían exactamente lo que eran dos pedruscos grisáceos carentes de todo interés aquí tiene dos piedras de las arrojadas por las máquinas de asedio durante el sitio de tiro las saqué después de la batalla de entre los muros de la ciudad estos dos ejemplares pertenecen a la talla más pequeña pues las había más grandes del tamaño de su cabeza incluso mayores tendría que haberlas oído actuar primero un silbido por el aire y después un crujido en la muralla que recibía el impacto son las armas más peligrosas que existen las lanzas pueden romperse y el filo de las espadas se dobla se embota o se corrompe y además a veces un buen escudo puede pararlo pocas cosas hay que puedan detener una piedra una vez que es arrojada y menos cosas aún causan tanto daño aunque el objetivo vaya provisto de casco no se rompen con facilidad y jamás enmoecen me siento muy agradecido hacia su señoría y le deseo toda la prosperidad y la criatura se inclinó y se dispuso a dirigirse hacia la puerta diciendo ahora debería escucha herrero le interrumpió Aristóteles tira piedras por la ventana si quieres pero no juegues a otra cosa con ellas porque como has dicho son peligrosas y no hay necesidad de que arriesgues tu vida trayéndome más ejemplares aunque sean mayores has comprendido si señor dijo el hombre con un ligero pestañeo y cerró la puerta Aristóteles estalló en carcajadas ahí va uno de los hombres más inteligentes de Atenas debería ostentar algún cargo público una embajada por ejemplo jamás pensé que llegaría el día en que alguien me hiciera pagar un buen dinero por dos piedras no dos piedras de mármol u orfebrería sino dos simples peñascos yo mismo podría haberlas cogido de la orilla del camino cualquier día de estos me he permitido romper la primera regla de los negocios la que dice que siempre hay que comprobar la mercancía antes de entregar el dinero ¿las utilizaron de verdad en el asedio de tiro? pregunté mirándolas con curiosidad es imposible asegurarlo Estefano es obvio que una ha chocado duramente contra algo pero pudo ser contra cualquier pared de Atenas esta misma mañana y después traída patadas hasta aquí no es imposible que se hayan utilizado en tiro pero es posible bueno no es muy probable que procedan de algún lugar cercano una lección útil Estefano mejor aún dos lecciones primera no compres armas envueltas en una bolsa segunda cualquier objeto puede convertirse en un arma si se usa del modo adecuado Lo que dijo ese hombre es totalmente cierto estas armas causaron estragos en tiro y antes en otras muchas ciudades debería haber recordado que hay muchas clases de armas quizás estos cuatro óvolos estén bien gastados después de todo Se sentó no sin antes quitar una jabalina de su asiento y miró concentrado en sus pensamientos los dos objetos grises que aún sujetaba le tuve que preguntar dos veces si sabía algo del viaje de las mujeres ¿cómo? ah sí hoy he recibido noticias progresan a paso lento pero seguro Melisa soporta bien el viaje al igual que el niño ya deben de estar atravesando beocia no llegarán a apella hasta la primavera posó las dos piedras en el suelo miró la jabalina la tomó y comenzó a realizar movimientos de acometida con ellas sus ejercicios llegaron a inquietarme un poco con esta herramienta la fuerza de sacarse de los brazos y del peso del cuerpo del soldado mientras que un arco o una catapulta imprimen la fuerza al proyectil de ahí su velocidad sin embargo a distancia pierden precisión ¿qué es más importante? Estefano supongo que depende de las condiciones bajo las que se desarrolla el combate repliqué en unas ocasiones se tendrá que participar en asaltos cuerpo a cuerpo y en otras como sucede en el asedio a una plaza se necesitará salvar cierta distancia hmm mascullo sí tiene razón cierto tomó una hoja de tamaño medio y punta embotada de entre un montón de picas y jabalinas y la colocó sobre la mesa mire Estefano una flecha excita me pregunto si usted podría utilizarla como una pequeña lanza reflexionó apuñalando al aire con la saeta me incomodaba verlo allí sentado mientras hacía gestos incongruentes y amenazadores no me apetecía escuchar hablar de flechas más de lo estrictamente necesario Aristóteles podía ser muy peligroso en medio de una sala erizada de armas letales el esclavo de la puerta entró para anunciar que había más gente aguardando a vender sus armas y yo me levanté para irme dentro de unos días se celebra la tercera prodicasia anuncié compungido pero el filósofo no parecía de humor para otorgarme algún consejo oh sí claro aleje que no pueden demostrar que Filemón estuvo allí si presentan a su soldado entonces sugiere cortesmente que sus males le han debilitado las facultades mentales pero no se descuide y muestre extremadamente respetuoso ante los servicios del militar piense en todos los jóvenes que conoce que guardan cierto parecido físico con su primo insista en las pruebas de reconocimiento es cuanto puede hacer al menos por ahora abandoné la habitación dejé a Aristóteles solo frunciendo el ceño y asestando golpes al aire con su flecha de todos modos aún pudo hablarme alegremente mientras realizaba gestos tan nefastos adiós Estéfano y por cierto no comente con nadie mi última adquisición o se arrepentirá piense en las chanzas lastivas que comenzarían a correr pero si en alguna ocasión me muestro demasiado autoritario y absurdamente orgulloso en mis razonamientos usted siempre podrá decirme en voz baja aquella saca de cuero contenía piedras Capítulo décimo tercero La última prodicasia El día anterior a la tercera prodicasia yo paseaba rodeado por el zumbido de las conversaciones recorriendo la gran calle que atraviesa la zona sur de la Acrópolis donde se exhiben los monumentos para las fiestas Pues no es tan grande ¡Magnífica talla! La gente se agrupó y yo también para ver algo que subía por la calle Hacia nosotros venía un carro tirado por un buey al que ayudaban unos cuantos esclavos El carro transportaba algo blanco que brillaba bajo el suave sol invernal como el pico de una colina nevada Era algo fuertemente embalado con paja que los esclavos mantenían en pie Al acercarse pude ver perfectamente de qué se trataba Era un monumento Una lápida Supe a quien pertenecía antes de leer el evitacio Fascinado me adelanté hasta el borde del camino para verla pasar La lápida era una espléndida losa de mármol de una pieza exquisidamente cortada y trabajada Sobre ella habían esculpido en alto relieve las figuras sedentes de Boutades y su esposa Allí estaba Boutades pasando despacio ante mí Fue una auténtica conmoción ver ese rostro tan recurrente en mis sueños Las dos casfacciones y el cuerpo del modelo fueron estilizados según el concepto de belleza del escultor La arrogante naturaleza con la que te miraba a través de aquellos ojos ciegos poseía la clase de dignidad de la que el ciudadano no había gozado en vida Y las líneas de su rostro no se correspondían con el auténtico Con todo era una obra de buena calidad y se reconocía al modelo inconfundiblemente incluso en el modo en que le habían esculpido el cabello Por supuesto que no había referencia alguna al terrible final del difunto ni a la expresión que se había plasmado en su rostro aquella mañana fatídica al morir Su delgada esposa estaba sumisamente sentada al lado de su marido con las graciosas líneas de su figura insinuándose en los pliegues del quitón Parecía una feliz y próspera pareja de mediana edad Comencé a leer la inscripción bajo la escultura En ella se especificaba el rango los servicios y las muchas virtudes de bautades y mencionaba la congoja de los parientes que le habían sobrevivido y en especial a su sobrino Polígnoto que había encargado construir el monumento No se aludía a las circunstancias en que habían muerto aquellas dos personas Advertí el murmullo de aprobación que brotaba de entre la gente No recuerdo en qué momento comencé a ponerme nervioso Seguramente fue cuando los murmullos de la gente se tornaron en comentarios de reprobación e incluso de horror Levanté la mirada y vi a uno de los que se hallaban más próximos a mí cómo llamaba la atención de su vecino con un codazo y tiraba de él Ambos hombres me miraron con expresión de furioso temor Está profanando la lápida Dijo uno Entonces reparé en que mi sombra caía sobre la brillante losa tapando precisamente la cara de Boutates Uno de los esclavos de los que tiraban del carro probablemente había pertenecido a la víctima también me reconoció y frunciendo el ceño me hizo el gesto con que se protegen de las influencias malignas Me sentía dolido y avergonzado Era cierto mi presencia allí contenía cierta insolencia Quizá debería haber tenido la sensatez suficiente para tomar otro camino en cuanto reconocí la lápida Oh Boutates yo no ejercí ninguna influencia maligna sobre usted Pensé al revés su sombra su imagen esculpida en roca es la que me daña Retrocedí y efectué un largo rodeo antes de osar pisar el ácora La imagen del monumento se había grabado en mi memoria Me la imaginaba con las imágenes de Boutates y su esposa pasando por la puerta de Diopilón hacia el Kerameikos Aquellas figuras burlándose de mí estaban siempre presentes en mi interior El mismo día de la proticasia en cuanto me desperté supe que había enfermado de catarro Comenzaba con los conocidos y tediosos síntomas que preceden a todos los resfriados picor en la nariz y en la garganta Mi voz sonaba rara gangosa como una cuerda de lira floja Litigar me iba a suponer un auténtico esfuerzo Aquel día decidí vestirme con mis ropas más abrigadas Todos mis oponentes mostraban un estado de salud bastante bueno Euclides parecía más corpulento que nunca y tan acicalado que le brillaba la piel Polígnoto estaba como siempre ojos claros y mejillas son rosadas Al verlo tuve conciencia de mi piel pálida y amarillenta y mis ojos acuosos Podrían colocarnos uno al lado del otro y ponernos de ejemplo de salud y enfermedad El esclavo de Polígnoto el sinopeo que lo acompañaba como siempre parecía más gordo que antes y mostraba la sonrisa radiante de los que tienen la seguridad de dar buena cuenta de abundantes manjares al llegar el mediodía y Telamón andaba de un lado a otro inquieto derrochando energía suficiente para dos hombres Los actos preliminares se desarrollaron exactamente igual que en las ocasiones anteriores Los soporté aburrido Sentía mi cabeza como algo pesado y lento y no sólo por el efecto de la congestión Sabía que tenía que mentir y eso me asustaba El vasileo lo empeoró todo involuntariamente al decir Estefano ¿Podemos afirmar que su defensa es la misma que en la sesión anterior? Usted aboga por la no presencia de su primo en el lugar de los hechos Sí Contesté En cierto modo mi respuesta era sincera Tendrían que asumir mi punto de vista Yo no estaba rompiendo ningún juramento hecho a los dioses Con todo me pregunté si los dioses a los que pudiese ofender me castigarían Sabían que había intentado mentir y además en su nombre Los dioses no han de tomarse como un chiste del pasado El proceso continuó conmigo casi en las nubes De pronto me di cuenta de lo que Euclides acababa de decir Aquí está nuestro testigo a quien ya citamos en la última prodicasia anunció empujando hacia delante a un hombre un individuo de corta estatura el mismo que había llevado la zarisa a casa de Aristóteles Presentaron al veterano con el nombre de Sosibias ateniense oriundo de los demes de las afueras Se leyó la historia de sus servicios bajo el ejército de Alejandro y dirigido por las amables preguntas de Euclides detalló el modo en que lo habían herido Todo muy honorable contestaba con presteza las preguntas del Basileo pero ese tal Sosibias tenía una voz desagradable y pronunciaba sus oraciones como borbotones de palabras Se sentía intimidado por los que lo rodeaban Un músculo de su boca se torcía de vez en cuando mientras hablaba como si tuviese un tic En conjunto supo desenvolverse adecuadamente pero no obstante no me pareció una persona grata Realizó una descripción que me habría interesado mucho de haberla escuchado en otro tiempo y procedente de otra fuente sobre la batalla desarrollada en los aledaños de la ciudad de Isos y la desbandada de los persas Se explayó narrando como él y sus compañeros de infantería intentaban seguir a la caballería frente al río Pínaro Sufrieron una tremenda presión con el río a un lado y el enemigo al otro En cuanto las filas comenzaron a deshacerse los soldados enemigos se lanzaron al agua ocuparon los bancos de la ribera y entablaron un duro combate con los hombres de Alejandro Se libró una lucha de gran ferocidad Y lo más terrible señores explicó Fue saber que los persas que nos esperaban en la margen opuesta no eran persas sino griegos Nos interpelaban en griego profiriendo unos insultos horribles Entonces vi a Filemón de Atenas destacado al otro lado del río frente a mí y un momento después ya estaba en nuestra zona de vado peleaba y vociferaba muy cerca de mi puesto ¿Lo conocía usted? Preguntó Polignotó quizá con una sombra de duda en su voz ¿Cómo pudo saber que era él? Lo conocía Lo había visto antes aquí en Atenas Eran los viejos tiempos ¿Y volvió a verlo de nuevo aquel día? ¿Durante la batalla? Inquirió el basileo Sí Sí Al final Al final logramos alcanzar la otra orilla Hubo una persecución y la caballería cargó contra esos griegos amantes de los medos Comenzaron a correr Al oscurecer Alejandro había conseguido colocar al bando persa al completo en plena desbandada Darío huyó como un conejo se río entre dientes Las ruedas de su carro apenas tocaban el suelo Y por supuesto que volví a ver a Filemón Se alejaba a toda prisa de nosotros herido en un lado del rostro Pero no pudimos prenderlo ¿Le volvió a ver? ¿O a oír hablar de él en alguna otra ocasión? No No volví a verlo Pero sí que oí hablar de él Fue en Sidón Parece que había pasado por allí de vuelta a Grecia La gente lo recordaba Yo continué en el ejército hasta que me hirieron en Tito Ya lo ha oído Señoría Intervino Euclides Recapitulando El citado Filemón fue reconocido mientras combatía del lado persa Cayó herido y Asia ya no era un lugar seguro para él dado el progreso de Alejandro Todos sabemos de la venganza de Alejandro sobre los griegos que defendieron en batalla la causa persa Así que regresó oculto a Atenas Tuvo tiempo de sobra para llegar antes de la jornada que nos preocupa el día del homicidio Había llegado mi turno Debía que interrogar al testigo pero no tenía idea de qué decir ¿Cómo sabía que era Filemón? ¿Acaso dijo su nombre? El hombre dudó y consultó a Euclides con la mirada Sí Contestó Creo que así lo hizo Al menos en Sidón se lo dijo a unos pocos Usted solamente lo cree Luego no está seguro No puede recordarlo No es cierto que usted simplemente tuvo la impresión de que aquel hombre que vio durante la batalla era Filemón Sin duda vio a un hombre que se le parecía No Yo lo conocía Bien Acepté Mi mente comenzaba a despejarse Adelante Describa a ese hombre Hágalo con toda la precisión de la que sea capaz Bueno Era alto ¿Cómo de alto? ¿Muy, muy alto? No No de altura excesiva Pero alto No era bajo Bien proporcionado Musculado y ágil ¿De qué color es su cabello? Castaño ¿Qué tipo de castaño? Pues castaño No castaño oscuro Bastante rizado ¿Llevaba casco? Pregunté recordando la entrevista con Aristóteles Esto no Creo que no Bien Quizás uno pequeño Aún así pude verle parte del pelo Así que no debía cubrirle completamente la cabeza ¿De qué color son sus ojos? Castaños Describa su voz El testigo se quedó perplejo Las voces no eran cosa que se pudiesen describir Era una voz como cualquier otra perteneciente a un joven Clara Miró de nuevo a Euclides Tenía acento ateniense Añadió Triunfante ¿Alguna marca? ¿Lunar o mancha de nacimiento? No Señor Nada a excepción de la cicatriz que luce ahora como recuerdo de su herida en batalla Ah Esa cicatriz de guerra que menciona ¿Qué tipo de herida fue? ¿Un tajo? ¿Un triple desgarrón? ¿Un agujero en el rostro? ¿Dónde la recibió? ¿En la oreja? ¿Junto al ojo o en la barbilla? A lo largo del pómulo hacia abajo ¿De qué lado? Chosibias se palpó el rostro dudando No está buscando en un estanque Conteste ¿En qué lado? El testigo dudó de nuevo En el derecho creo Puede que en el izquierdo No Fue en el derecho Euclides le dirigió una mirada enfurecida Señor Dije interpelando al testigo con frialdad Permita que ejercitemos su memoria y su capacidad de descripción Descríbame a Glauco hijo de Glauco y a Efestión hijo de Decagones A ambos jóvenes ya los conoce Se trataba de dos jóvenes atenienses miembros de familias muy respetadas y sus logros atléticos recibían alabanzas de todos los que los habían visto Ambos tenían también una edad próxima a la de Filemón El testigo parecía arreacio a contestar pero el basileo intervino a mi favor Sosibias procedió a realizar una titubeante descripción de los dos muchachos Entonces Dije en cuanto hubo terminado Glauco es alto pero no muy alto Y está en buena forma Tiene cabello y ojos castaños Y Efestión también Eso es lo que su descripción nos señala Y que ambos son musculados y ninguno posee ningún tipo de marca en el cuerpo Podría haber añadido que ambos hablan con acento ateniense ¿Quién puede discriminarlos con una descripción semejante? ¿Cómo podría uno escoger a un individuo y afirmar este rasgo es propio de él no de loto? Aunque de todos modos hay un rasgo en particular en el que falla su descripción Los ojos de Efestión son grises como la pizarra ¿Qué fácilmente los hace usted similares a los de Glauco? Es evidente que a este testigo le parecen iguales todos los hombres que gozan de buena salud dentro de una edad determinada Me volví dirigiéndome hacia el tribunal La descripción del hombre al que llama Filemón y a quien vio en medio del furor del combate señoría podría corresponderse con el de al menos media docena de jóvenes atenienses quizás alguno más Me sentía eufórico y con la cabeza más despejada Me volví de nuevo para presionar al testigo ¿Cuándo comenzó la batalla? ¿En qué estación del año? ¿Y a qué hora? Aproximadamente en estas mismas fechas quizás un poco antes y la batalla comenzó a media tarde Sí admití una hora extraña para entablar combate pero Alejandro es muy cuidadoso al colocar a sus tropas y se toma su tiempo ¿Cómo era el río? Pregunté Frío contestó como si pudiese sentirlo Debió de ser muy duro para usted tener que luchar y cruzar un río a la vez comenté con tono afectivo Como usted mismo ha dicho no tuvo que ser fácil esperar allí a que pasase la caballería Sí afirmó con orgullo al recordarlo No fue nada fácil No lo fue para la caballería Imagínese para nosotros Los caballos se atascan en el barro señores Pues nosotros igual Pero cruzando la corriente ¿Había mucho fango? Pregunté inocentemente ¿Fango? Más de lo que haya visto usted en su vida No lo habrían Atenas aunque lloviese durante un mes seguido Tendría que haber visto a los caballos tratar de salir de allí Los últimos subían por encima de los primeros todo bien revuelto y no más firme que el hielo Por lo tanto ambos lados del bando estaban revueltos Se tuvieron que desparramar hombres y caballos a lo largo de toda la ribera y además embarrados ¿Verdad? ¿Se ensució a de barro? Por supuesto que sí todos nosotros Batallarnos como acudir a una fiesta y mantener la ropa limpia uno no podía acercarse al río sin Entonces hizo una pausa intentando pensar sin cubrirse de lodo Dije finalizando la oración Eso debe poder aplicarse también a los hombres del bando enemigo ¿Verdad? Los soldados de infantería que se arrojaron al agua después de que pasase la caballería y batearon el río Tuvieron que deslitarse primero por un bajío de barro y después subir por otro además de empaparse en la mugrienta agua del río que separaba ambos frentes Sosibia se sintió desolado Luego Señoría añadí dirigiéndome hacia el Basileo Aquí tenemos a un testigo cuya capacidad de reconocimiento y descripción no es en el mejor de los casos demasiado precisa El testigo afirma haber reconocido a un hombre en concreto y no a un íntimo sino a alguien que vio por Atenas El individuo al que describe corresponde a un tipo muy general a pesar de que los rasgos que aparentemente se toman por detalles afirma que lo reconoció en medio del más confuso y ajetreado de los contextos lleno de peligros y demás distracciones en un momento por si fuera poco en que el testigo debía de preocuparse ante todo por mantenerse con vida más aún afirma también que lo reconoció durante las que debieron ser las últimas horas de una tarde de finales de otoño y afirma por último que lo vio una vez más poco tiempo después a cierta distancia y desde atrás en la oscuridad o como mucho durante el ocaso ese hombre al que Sosibias vio de cerca si es que fue así debía de estar cubierto de suciedad como cualquiera que se hubiese embarrado hubiese vadeado un río de agua inmunda y a continuación se volviese a embarrar en la otra orilla esa persona no podría distinguirse de ninguna manera de cualquier otro soldado griego enemigo ay pues nadie niega que hubo griegos combatiendo del lado persa y muchos de esos griegos debían de ser jóvenes de elevada estatura y endurecidos aptos para el servicio gritando sin cesar con las caras distorsionadas y cubiertos de barro con el cabello mojado e igual de embarrado sin duda el testigo Sosibias vio algún joven griego que se ajustase a esas características pero no hay identificación fiable todo lo demás son conjeturas sin fundamento dijo que era Filemón intervino Euclides lo dijo al pasar por Sidón ah entonces sabemos que esa misteriosa persona que pasó por Sidón era la misma que vio en batalla la verdad es que no el testigo ha facilitado una declaración muy débil el hombre de Sidón podría haber dicho Filómenes de Olinto dato que pudo confundir a este soldado puede que fuese otro Filemón debe de haber centenares de ellos en Grecia con y sin cicatrices o que efectivamente el hombre al que vio le recordase vagamente a mi primo ya hemos visto como los hombres tienden a parecerse mucho unos a otros en su mente puede también que fuese solamente el testigo quien pronunciase el nombre de mi pariente en la ciudad de Sidón con la facilidad con la que la lengua se suelta cuando la sacamos sobre el vino quizás oyese hablar de un hombre con una cicatriz y dijese sí Filemón en vez de el hombre de la batalla que se parecía a Filemón después pudo convencerse de que se trataba de la misma persona tanto el hombre que vio en la batalla como el que pasó por Sidón eran la misma persona mi primo podríamos estar hablando de tres personas diferentes no ha asegurado que encontró al hombre de la cicatriz en Sidón insisto en que no hay un reconocimiento seguro ni bajo la lógica ni bajo la razón eso es todo traté de sonreír serenamente barro y espuma los integrantes del bando fiscal negaron con la cabeza pero no dijeron más Euclides parecía enojado y testarudo afirmó que todo se arreglaría durante el juicio por entonces dijo confiaban en tener un testigo que pudiese corroborar no sólo cuando había dicho éste que Filemón podía haber llegado a Atenas sino que estaba en Atenas en cuyo caso concluyó Burlón las triviales objeciones alegadas por la defensa ante la declaración de nuestro testigo caerán por los suelos de modo que se trataba de eso estornudé tres veces y muy violentamente obligando a todos a retroceder para evitar la salpicadura después el basileo dio las órdenes oportunas y disolvió la sesión me había despejado bastante durante el interrogatorio al testigo pero entonces comenzó a dolerme la cabeza de nuevo me sentía bastante satisfecho con los resultados aunque sabía que no podría limitarme a socavar la credibilidad del testigo durante el juicio y seguro que durante el proceso demostraría haber aprendido de este encuentro preliminar solo que toda la presentación sería completamente distinta y aunque los hechos se desarrollasen como aquella mañana me preguntaba cómo lo interpretarían los ciudadanos reunidos en el areópago quizás se sintiesen inclinados a apoyar la tesis del soldado y estuviesen deseando favorecerla por ilógica e inconsistente que fuese arroja suficiente barro y verás como algo mancha bueno yo también había tirado algo aquella mañana pero si Euclides cumplía su amenaza de presentar un testigo que demostrase que Filemón estuvo en Atenas entonces todo estaría perdido hace un mes me hubiese tomado esa amenaza a la ligera pero ya sabía que alguna gente podría haberlo visto por Atenas o al menos en el Pireo baruntaba entonces la posibilidad de que mis oponentes hubiesen seguido su rastro por el puerto igual que había hecho yo estaría reservando algo estornudé una vez más y salí de las dependencias de justicia sentía la garganta en carne viva recordé al actor que sufría una pulmonía y su temor a perder la voz sentí cierta camaradería hacia su causa supuse que podría quedarme afónico antes del juicio entonces tendría que murmurar mis alegatos ante una multitud de atenienses por el camino con su fino cabello gris revuelto por la brisa encontré a mi conocido y odiado Arquímedes su presencia me rondaba parecía como las figuras de esos sueños que vuelven noche tras noche me sentía turbado pues ya antes había sufrido esa misma sensación supe que nos disponíamos a representar la misma actuación incluso antes de que él comenzase a hablar y allí estaba Teosoforo sí la misma actuación y el mismo público si hubiese podido habría optado por evitar esas aburridas maniobras decidí quedarme cerca de mis oponentes no por quedarme aislado sino porque abandonamos la sala disgregados pero en grupo y así emprendimos marcha camino abajo ante mí podía ver la espalda ancha y el cuello grueso de Euclides y Apolígnoto con su fiel esclavo trotando tras él caminaba tres pasos por detrás de ellos cuando Arquímedes se dirigió a mí esperaba que la vergüenza de actuar como un desequilibrado delante de personajes tan respetables como aquellos suprimiese su desharapada rudeza de ninguna manera podría asegurar que deseaba enfrentarme a él y además sabía que lo mejor que podía hacer era no prestar mi voz para responder a las encolerizadas sospechas que bollean en mi cabeza no era ni el lugar ni el momento Arquímedes me habló en voz baja entre dientes destilando veneno como una serpiente oh Estefanos amante de medos y primo de otro amante de medos llévate tu pequeña mano de mortero a la guerra y úsala para machacar especias para los persas no dije nada me sentía muy airado el hombre continuaba detrás de mí trotando con pasos ligeros como si bailase deja de aporrear mujeres y aporrea alguna muralla amante de los medos si eres inútil como un orinal agujereado solamente sirves para carrear bebés el nido estaba caliente eh amante de los medos dedícale tu amor a los persas pídeles que hagan de ti un eunuco y te envíen a cuidar de sus mujeres ah y cuítate de que los hombres de alejandro no te metan una buena espada me sentía iracundo y azorado sabía que los que me precedían por el camino podían escuchar sus palabras pensé con no poca amargura que probablemente disfrutaban con lo que estaban oyendo jejeje que le den con una espada chilló arquímedes regodeándose a pesar de mi vergüenza y enojo sus palabras removieron algo en mi memoria que podría ser casi una idea mi enfado dio lugar a la ira y entonces recordé al esclavo con la mano vendada mi vida no es asunto suyo pellejo vacío y sin ánima repliqué fui capaz de controlar bastante bien mi voz aunque me salió un poco ronca no quería que sonase como un malvado susurro proseguí mirando directamente a mi antagonista sin dejar de advertir las líneas verticales que se marcaban en su ya ruborizado rostro hay gente muy hábil para salir huyendo del peligro ¿verdad? continué pasitos por aquí y por allá pies rápidos que se alejan corriendo aquellos que atacan a los ciudadanos deberían andarse con más tiento recuerde mentecato se reconoce de día a los que atacan de noche siempre se dejan marcas el esclavo que sujetaba la antorcha puede que también esté marcado si pone su confianza en un esclavo recuerde esto también la discreción de esos no vale un comino acciones vergonzosas de noche y sobre personas indefensas oh cuánto orgullo y honor hay en ello pero en Atenas aún gobierna la ley piense en ello vaya a casa necio cobarde y cuide su conducta o puede que haya quien decida mantener su tórrida conducta en una habitación gélida que te den con una espada murmuró Arquímedes ya no parecía tan dicharachero Teosoforo se interpuso cuánta rudeza desplegada ante un respetado ciudadano que además tiene edad suficiente para ser tu abuelo supongo que se debe a tus nuevos modales como amante de los medos y debemos acostumbrarnos a ellos amante de los medos apostilló Arquímedes enfurruñado perro asqueroso sí contestó Teosoforo llevará tiempo acostumbrarse a tan bárbara magnificencia apabullante sin duda vamos ciudadanos guió a Arquímedes camino abajo no para asistirlo en su caminar pues avanzaba con paso firme sino para evitar que correteara detrás de mí la escena no me pareció del todo satisfactoria pero al menos logré alterar parte del guión de haber sido un drama fantaseaba Arquímedes y yo hubiésemos sido los protagonistas Teosoforo el director del coro y el resto del grupo Euclides el soldado Sosibias Polícnoto Telamón y los demás formarían el coro y no estarían dándonos la espalda pero el intercambio no había sido satisfactorio pues sus insultos habían logrado mortificarme pero ya le había advertido a Arquímedes que sabía que había sido él quien ordenó quemar la casa de Melisa y confiaba en que eso le asustase si hubiese sido él pero como podría saberlo con certeza estuvo presente fue a él a quien perseguía a través de las oscuras calles del Pireo estaba más convencido que nunca de ello pero ¿por qué lo habría hecho? regresé a casa tratando de pensar en ello aunque al llegar lo único que quería era tumbarme a dormir pasé el resto del día tomando vaos de hierbas balsámicas intentando despejar mi mente a la mañana siguiente me desperté tarde me sentía mejor aunque no mucho mi madre me llevó personalmente el desayuno a la cama y se sentó a mi lado la mujer esforzándose por entretenerme me puso al corriente de los últimos asuntos domésticos tema que no me interesaba en absoluto entonces generosamente añadió hay noticias de la calle que quizá te interesen Estefano te aseguro que cualquier desgracia que ocurra en esa casa me es grata te lo contaré ahora que has terminado el desayuno ¿contarme el qué? pues que uno de los esclavos que pertenecieron abutades murió se despeñó por un barranco en las colinas de Parnis Polignoto lo envió ayer al mediodía a cumplir un recado no regresó y unos pastores descubrieron su cadáver esta mañana nuestros esclavos se enteraron de eso sí afirmó Tía Odoxia que se había colado en la alcoba para unirse a la conversación algunos dicen que fueron los ladrones ya me gustaría que hubiese sido así me regocijaría saber de cualquiera que se enriqueciese a costa de esos parece que llevaba unas pocas monedas que han desaparecido quizá fuese los pastores ya se sabe sin embargo las tablillas que llevaba continuaban allí y el cuerpo no mostraba señales de lucha ni heridas los pastores lo bajaron a la ciudad y alguien ya en Atenas reconoció el cadáver no había signos de lucha solamente una pequeña brecha en la cabeza tenía el cráneo roto ah bueno apostilló mi madre entonces es que dio un paso en falso en la oscuridad y cayó es probable que hubiese bebido cuando no debía es que son tan descuidados estos esclavos no era más que un desdichado y estúpido sinopeo lo más probable es que no fuese lo bastante espabilado para seguir el sendero lo encontraron al fondo del barranco totalmente despatarrado informó informó mi tía no había sangre así que al principio creyeron que estaba vivo pero en cuanto lo tocaron supieron que ya llevaba cierto tiempo muerto polígnoto está fuera de sí intervino mi madre animosa sí está muy enfadado aquel esclavo era su mascota lo acompañaba a todas partes con auténtica devoción decía también hay quien afirma que al principio polígnoto no daba crédito a lo sucedido pero no es un asunto serio suspiró pronto comprará uno nuevo Atenea sabe que le deseo mucho más daño que ese que acaba de sufrir me gustaría que se despeñase toda su familia Euclides incluido madre tenga cuidado de que los dioses no oigan sus malos deseos y la castiguen a usted le advertí se lo merecen replicó categóricamente hacen de nosotros unos miserables al menos desearía que polígnoto recibiese cada amanecer como el preludio de una mala nueva y lo mismo para el resto de su familia como ya expuse en su momento mi madre se tomaba todo el proceso de justicia como un profundo insulto personal claro apuntó tía Eudoxia posando su mano solemnemente sobre el pecho ha sido la justicia de los dioses sí señor esperaba que no lo fuese se me ocurrió apenas escuché la noticia que el sinopeo podría haber sido el autor material del homicidio de Boutades recordé al desdichado tal como lo había visto el día de autos sudando por la carrera pálido y tembloroso y también me vino a la memoria el comentario de alguien que afirmó parece un esclavo asustado si había muerto como resultado de algún tipo de justicia divina entonces que podía hacer yo durante el proceso para qué servían entonces las leyes y los dioses castigaban primero y no dejaban al inocente un modo de demostrar su inocencia si hubiese pensado en eso antes podría haberse citado al esclavo como testigo someterlo a tormento y arrancarle una confesión pero las cosas se me habían escapado de las manos me sentía tan apenado por la pérdida como el propio polícnoto ¿qué podría hacer? era una buena idea pero se me había ocurrido demasiado tarde capítulo decimocuarto un día en la granja a la mañana siguiente me desperté sintiéndome mucho mejor ya había decidido que aquel día lo dedicaría a la granja y sabía que el capataz y su esposa me estarían esperando nuestra casa de acenas necesitaba más aceite y algo de queso con esa intención salí en compañía de un esclavo que llevaba dos sacos con el estiércol y demás desperdicios domésticos pensaba utilizarlo como abono para fertilizar los huertos de la granja de vuelta a casa mi acompañante se emplearía en dirigir el carro cargado de queso y aceite el esclavo no olía como un frasco de ungüentos precisamente así que decidí mantener cierta distancia entre nosotros de todos modos esa medida nos sirvió para evitar que intentase charlar conmigo insistía en hablarme del accidente sucedido al sinopeo y del aspecto del cadáver pálido con la parte de la cabeza alrededor de la sien aplastada como una cáscara no me quedó más remedio que escucharlo todo una vez más llegamos justo al mediodía el sol brillaba pleno y pálido bajo el cielo invernal estábamos cerca del día más corto del año la casa de labranza parecía acogedora aunque no era más que una pequeña vivienda de diseño rústico estaba encantado de resguardarme del frío y poder sentarme al calor de una hoguera de huesos de aceituna y ramas y beber vino en compañía de dametas y tamia su esposa conocía a la pareja desde mi infancia tamia lógicamente no era tan mayor por entonces me daba el pecho cuando mi madre enfermaba pero durante esa visita me pareció muy envejecida en efecto su rostro estaba surcado de arrugas y me brindaba sonrisas casi completamente desdentadas aquellos dos habían trabajado en la granja durante muchos años tamia ya era vieja se estaba quedando ciega y pude percibir un continuo temblor en sus manos de uñas rotas y encallecidas por el trabajo entonces pensé horrorizado en que pronto debía encontrar un sustituto para regentar la granja dametas pronto sería un inútil postrado en la cama o quizá moriese aquello me inquietaba tanto como pensar en la caída de una de las torres de Heracles tamia andaba con pasos poco estables o eso me parecía mientras me llevaba orgullosa a inspeccionar la destería las bodegas y demás labores femeninas casi tuvo que pegar el lienzo contra su nariz para inspeccionar el trabajo del terar y también se hacía evidente la pérdida de agudeza de su aúdo intentaba responder a mis preguntas fijando sus ojos sin brillo ansiosamente en mi rostro tratando de averiguar qué quería decirle y concediéndome siempre su total acuerdo me irritaba tener que hablar así con ella tanto como la apreciaba como podría desarrollar su labor como es debido y además los esclavos generarían continuamente comentarios insolentes y ella jamás los escucharía esperaba disfrutar con mi visita la granja algo que siempre me había gustado cuando era niño pero ya era un hombre cargaba con las preocupaciones propias de mi condición inspeccioné las piaras y los campos ordené al esclavo que me había acompañado que repartiese el abono y luego se pusiese a partir leña mientras tanto Dametas y yo hablamos animadamente de los asuntos agrícolas y Tamia preparó pasteles que me ofreció acompañados con miel para su garganta amo me dijo pasé revista también junto a Dametas por la bodega donde almacenábamos el aceite sentí una cálida sensación de regocijo al contemplar las filas de tinajas el aceite que había probado era excelente hemos reservado parte de las últimas cosechas de aceitunas para que usted las vea anunció pertenecen a la recogida tardía de los árboles al pie de la colina venga y observe sé que le gusta ver cómo se prensan las aceitunas cierto quedarme a ver el funcionamiento de la almazara había sido uno de mis mayores pasatiempos cuando era un chiquillo se me ocurrió que ironía que yo siempre sería un niño para ellos sin embargo todavía me parecía un espectáculo agradable a la vista las mujeres tiraban de la muela de la almazara para que ésta se moviese en círculo despacio y titubeante al tiempo que emitía un chirrido después se prensaba la fruta a continuación separaron el jugo de los desechos la piel y el hueso de la fruta y lo recogieron en cestas fui al edificio anexo para ver cómo colocaban las pesadas tapas sobre los recipientes para comenzar la prensa al poco rato comenzó a rezumar el líquido por entre los mimbres este primer jugo se recogía en unas vasijas de barro cocido colocadas debajo caía gota a gota muy despacio al principio y luego un poco más rápido hasta que comenzaron a resbalar pequeños pegotes grasientos de color miel más compactos y viscosos que el agua Tamiya sonreía resplandeciente y continuaba pensando mientras que yo observaba fijamente la faena sintiendo cómo mis preocupaciones desaparecían a medida que el aceite rezumaba plácidamente por los mimbres una sombra pasó por encima de la prensa me volví hacia la puerta y lo vi la sombra era proyectada por la masiva figura de Euclides ¿Estéfano? ¿Hijo de Nearco? preguntó con unos modales bastante buenos Sí ¡Oh Euclides! repliqué me apresuré a salir fuera como si me alegrase de recibirlo en realidad lo que pretendía era que la extracción del aceite no se contaminase con su presencia él en cambio no parecía tener ganas de moverse de allí buena cosecha de aceite la de este año comentó pero ya es algo tarde para prensar su tono aunque educado indicaba que me consideraba un administrador irresponsable Tamia continuó con su labor pero dedicó un gesto de asentimiento como saludo al extraño y le obsequió con una desdentada bienvenida Euclides y yo salimos a caminar ya había pasado la media tarde y las sombras tristes comenzaban a alargarse visitaba un arrendatario de las cercanías me explicó y decidí hacerle una visita en cuanto supe que estaba prensando pues el asunto tiene cierta urgencia se trata de una deuda que contrajo su padre conmigo me temo que tengo que exigirle que me pague y rápido ¿mi padre? pregunté asombrado él no le debía ningún dinero cierto que Nearco no me lo debía a mí personalmente sino que estaba endeudado con un cliente amigo mío a Gessandro ¿lo recuerda? revolví entre mis recuerdos hasta llegar a aquel mes de Boedromión poco antes de que el homicidio y la acusación me vaciaran la mente de mis otras preocupaciones cuando me ocupaba de las cuentas domésticas por aquella época lo que más me preocupaba era cómo obtener una cantidad de dinero suficiente para casarme con la hija de Calimacos qué lejana me parecía esa esperanza recuerdo que lo primero que pensaba era ensaldar las deudas la de a Gessandro entre ellas no fui capaz de vender el humilde viñeto a Gessandro no reclamó el paco y yo obcecado por el caso de Filemón me olvidé del asunto es vergonzoso olvidar una deuda sí pero claro si un joven podía renunciar a celebrar su boda también podía pensar en posponer cualquier otro asunto me ruboricé y advertí que Euclides disfrutaba de su ventaja es verdad afirme le debo dinero a Gessandro 200 dragmas señaló Euclides con enérgica satisfacción no era tanto repliqué a Gessandro le prestó a mi padre 120 dragmas ah pero es que existe algo llamado préstamo con interés Estefano un préstamo puede convertirse en una abultada deuda después de no mucho tiempo debe unos buenos intereses pero si fue un acuerdo entre amigos entre ciudadanos un asunto de negocios mi querido muchacho por supuesto y por qué no se presenta a Gessandro personalmente es con él con quien debería discutirlo mi querido Estefano dijo con voz casi paternal me pasó un brazo por encima del hombro y continuamos paseando me sentía un poco humillado por su firme agarre era como si me llevase a la celda por supuesto continuó era a Gessandro a quien su padre le debía dinero pero resulta que a Gessandro es pariente mío además de cliente considérelo ha sufrido pérdidas y yo he abandonado los pagos de sus deudores con ánimo de asistirlo lo cual me convierte en el nuevo acreedor usted clamé indignado no sea estúpido mi querido muchacho aunque me temo que lo es y también testarudo y caprichoso pero es joven y tengo que ser indulgente ahora fíjese observe esta granja me dijo desdeñoso agitando su mano hacia mis propiedades se está desmoronando mira ese viejo chocho que me dejó entrar viejo e incompetente una persona que viviese en sus circunstancias debería vivir tranquilamente en el campo trabajando con sus propias manos para sacar adelante a su familia mi padre poseía tan buen nombre y condición como la suya contesté con vehemencia soy de buena familia hay muchas buenas familias venidas a menos por el mundo mire las cosas tal como son con el paso de los siglos quizás hasta mi propia familia se vea tan degradada como la suya ahora añadió complaciente quien sabe pero su temperamento se calienta con facilidad ya veo que no aceptará mi consejo fijó sobre mí sus fríos ojos grises como la pizarra y duros como la roca la fuerza de su brazo parecía inmensa para un hombre de su edad compórtese con sensatez o de lo contrario será peor para usted claro que quiero el dinero y por supuesto que me debe pagar entonces furioso conmigo mismo por hacerlo comencé a suplicar pero considere que corren tiempos difíciles para mí y además no hace mucho que falleció mi padre no puede esperar hasta no podría cree que soy una mujer a la que pueda conmover con ruegos o lágrimas los de su calaña siempre pasan por terribles dificultades odio a los gañanes y a los serviles como algunas razas de perros no crea que podrá librarse de mí o lo lamentará ¿está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero? pregunté impertinente el resentimiento y la desesperación me habían empujado al atrevimiento creía que los verdaderos atenienses esos cuyos ancestros combatieron en maratón también despreciaban la usura su brazo parecía la palanca con que se prensan las pobres olivas sus absurdas palabras no me afectan no estoy aquí para intercambiar pareceres con usted he pagado su deuda a Gessandro y con intereses ahora naturalmente me parece que me corresponde cobrarla ni está en el regazo de su niñera ni trata con un pelele váyase a gimotear con su madre o a corretear por su huerto de repollos como un crío jugando a los granjeros si quiere pero recuerde debe pagar me lo tragué y luché para que la conversación derivara hacia posturas más razonables mire dije con toda la calma que pude reunir puedo y voy a pagar la deuda venga se lo demostraré lo llevé hasta el almacén de aceite y señalé las filas de tinajas grandes ahí tengo todo eso para vender puedo pagar una buena parte con ello más tarde le pagaría el resto cuando venda algunas otras cosas el valioso aceite venderlo y depositar de inmediato las ganancias en manos de un acreedor allí se iba el aceite para cocinar en casa y en las dependencias de la granja y con él se iba también el dinero para afrontar los gastos del invierno supe que Euclides comprendía lo que aquello representaba para mí pues sonreía con cruel satisfacción muy bien pero el primer pago ha de llegar pronto para el final de esta semana prometí y no le concederé mucho más tiempo para abonar el resto apostilló nuestra conversación se interrumpió debido a unos salvajes chillidos procedentes de las cercanías ¡ay! ¡ay! corrí hacia el origen de la voz tirando de Euclides y él soltó su brazo mi esclavo estaba sentado en cuclillas con un estado deplorable junto a una pila de leña situada tras la casa el hombre se balanceaba delante y atrás sosteniendo su mano frente a él manaba sangre de ella se la llevaba a la boca pero esta no llegaba a sus labios porque no paraba de chillar sus gritos aumentaban de intensidad cada vez que veía la mano era evidente que se había cortado la punta de un dedo para mí componía un cuadro espantoso aunque a Euclides no se lo debió de parecer tanto se acercó y sonrió como si ver sangre le proporcionase placer se quedó mirándolo un rato después frunció el ceño con desprecio para de hacer ruido rugió brutalmente después fue hacia él y lo zarandeó el atónito sufridor ahogó sus bramidos y miró con renovado pavor aquel severo desconocido de aspecto importante ahí lo tienes este es el modo de tratarlos apuntó Euclides se ponen histéricos como las mujeres uno tiene que hacerle razonar de vez en cuando lo poco que pueden claro negligente y tonto de capirote me miró y pude leer sus pensamientos pobre gobierno el de esta casa donde hasta los esclavos son lo bastante idiotas como para cortarse uno de sus propios dedos de tal amo tal esclavo entonces ya se había reunido allí toda una multitud los esclavos se agruparon a nuestro alrededor y Tami ha chasqueaba la lengua haciendo sonidos tranquilizadores Euclides se dirigió hacia la entrada dando grandes zancadas y yo lo seguí de mala gana menudo bullicio este que tiene organizado aquí dijo sarcástico ni un momento de reposo nunca alcancé a sospechar que Euclides pudiese ser irónico pues jamás me pareció un hombre ingenioso recuerde esa deuda Estefano espero que no se me presente la necesidad de tener que recordársela yo vi a aquel hombre gigantesco y peligroso alejarse por el camino me parecía extraño que hasta hacía bien poco yo mismo creyese ver en él la razón por la cual le gustaba a la gente gustarle a la gente él probablemente le guste a Gessandro claro para él es un cliente generoso que le ayuda y protege pero no era el hombre pomposo y respetable por el que lo había tomado Euclides poseía una voluntad muy poderosa quizás hasta disfrutarse siendo cruel esa era la raíz de la fuerza con la que obtenía la gratitud de sus protegidos hay más empujo en él de lo que en un primer momento le concedí aunque poseía un fondo desagradable reflexioné otros hombres cumplirán entusiasmados la voluntad de este personaje y no sólo por respeto a su posición sino obedeciendo a una fuerza palpable nunca lo había odiado tanto y jamás lo concebí tan claramente como jefe de hombres pero por qué estaba tan en contra mía me sentí como si toda mi familia se hubiese derrumbado y estuviese sentenciada a ser machacada como esas olivas colocadas bajo el peso de la muela de una almazara que pasa por encima de ellas lenta e implacablemente hasta convertirlas en una pulpa agoteante la piedra del rodillo no es cruel simplemente hace lo que tiene que hacer me apoyé en la cancela cansadamente intentando pensar supongamos se me ocurrió de pronto sólo supongamos que euclides matase a bautades por cualquier razón quizá por dinero pongamos que hubiese alguna otra razón oculta hubiese creído euclides que era necesario vengarse de bautades recordé que euclides se presentó en casa del difunto al mismo tiempo que yo poco después del homicidio luego disfrutó de la oportunidad y suficiente margen de tiempo para cometer el crimen salir de la casa y regresar después pero no regresó jadeando acaso hubiese tenido que regresar agotado su contacto físico me había revelado lo fuerte que era y ciertamente la visión de la sangre al menos en lo que a la de mi esclavo se refiere no le molestaba lo más mínimo quizá ver a un viejo amigo o alguien conocido envuelto en sangre tampoco lo incomodase demasiado después pudo plantearse acosarme a mí pobre defensor para asegurarse de que todo apuntase a la víctima apropiada e indefensa ¿quién era el que realmente llevaba el caso fiscal? euclides ¿quién interrogaba? nombraba portavoces y presentaba testigos euclides volviendo la vista atrás descubrí que él había tejido buena parte del proceso durante la prodicasia si tal era la situación entonces yo constituía un único y endeble obstáculo en su camino y en caso de que él hubiese perpetrado el crimen ¿qué podría hacer yo al respecto? no quería ni plantearme que él fuese el homicida eso complicaría demasiado las cosas sería como derrumbar una torre con las manos desnudas sin embargo no podía evitarlo la sospecha era una angustiosa tentación instalada en mi espíritu como cuando a uno le duele un diente y se empeña en morder con él estornudé unas cuantas veces estaba recayendo en el resfriado abandoné la cancela y regresé a la casa para calentarme al fuego ya le habían vendado el dedo al esclavo y el herido recibía los cuidadosos mimos y el caldo caliente con que lo alimentaba Tamia al entrar en la casa el hombre me miró aterrado pero se relajaron sus facciones y continuó tomando su caldo en cuanto vio que llegaba solo que era lo que iba a hacer con ese individuo desde luego que no estaba en condiciones de emprender el camino de vuelta dirigiendo un carro cargado de queso y aceite sí lo haría yo personalmente pero más tarde después al entrar en calor comencé a sentirme demasiado inquieto para quedarme dentro de la vivienda salí decidido a pasear por los cobertizos adyacentes y los campos intentando pensar le dije a Dametas el hombre andaba entre las vacas con muchísimo cuidado que por la noche me dispondría a llevar mercancías para venderlas y también tomaría algunas provisiones que necesitábamos en casa el capataz asintió complaciente de mis órdenes ignoraba que me disponía a venderlo casi todo dejándonos a todos amo familia capataz y esclavos sino en el peligro de morir de hambre sí bastante apurados para el resto del invierno rechiné los dientes doscientas dragmas no representan una cantidad excesiva pero para alguien en mi situación tener que pagarlas en un solo plazo maldito aquel que inventó la usura después de detenerme a considerarlo concluí que debería haber regateado el total de la deuda pero ya había aceptado la suma propuesta por Euclides por lo tanto no disponía de base legal para impugnarla la verdad es que mi acreedor tampoco se lo hubiese tomado bien y lo último que yo deseaba entonces era más disputas y litigios todavía permanecí un buen rato paseando por la granja mientras las sombras continuaban alargándose hundido en el pesimismo casi me sorprendí caminando por el olivar al tiempo que el ocaso se adueñaba lentamente del cielo azul miraba hacia los grandes árboles que nos dan la vida casi sin verlos al final del olivar un poco separados del resto tenía plantados dos árboles sagrados dedicados a Atenea ya había oscurecido a la sombra de los árboles ya estaba oscuro y sombrío entre los árboles de la diosa reinante solamente se escuchaba el movimiento de las hojas y entonces percibí un ruido entre el susurro del tupido olivar un sonido parecido al que emitiría alguien deslizándose suavemente hacia el tronco de uno de los árboles sagrados me apresuré al lugar de donde provenía el ruido y me detuve todo estaba en silencio me moví y de nuevo se oyó aquel ruido como si alguien hubiese pasado rápidamente de un árbol a otro sentía dos ojos mirándome a la espalda me volví y caminé despacio hacia los árboles de donde procedía el sonido allí entre las sombras oculto detrás de los troncos retorcidos me observaba alguien mis pies se movieron silenciosos pero fue mi nariz la que me traicionó estornudé dos veces muy fuerte señalando mi situación en el olivar a los cuatro vientos ¿estefano? al escuchar la misma palabra que se había pronunciado en una situación reciente y violenta se me erizó el pelo de la nuca ¿qué tonto fui por aventurarme yo solo en un lugar tan oscuro? debí haber acatado el consejo de Aristóteles que estuviese en mi propiedad no quería decir que me encontrase a salvo Euclides por ejemplo encontró fácilmente el modo de llegar a mí ¿estéfano? susurró una voz la voz de un joven me detuve para encarar al enemigo oculto entre las sombras algo rebulló tras el tronco curvado de un árbol gigantesco forcé la vista para intentar ver en la oscuridad y lo primero que descubrí fue una cara blanca desdibujada y después la silueta de un hombre un hombre que se había dirigido a mí entre los oscuros caminos de la arboleza la figura se iba definiendo y entonces casi me desmayo pues ante mí y en medio de aquel terreno fantasmal apareció mi primo Filemón pude reconocerlo fácilmente a pesar de las objeciones que había alegado contra Sosibias acerca de la posibilidad de identificar a alguien en la penumbra era mi primo Filemón era él y no otro buenas tardes Estefano ¿cómo te encuentras? aparte del resfriado claro corrí hacia mi querido primo a quien no había visto durante más de dos años y me abracé a él y mientras nos abrazábamos me lamenté a voces apenado ¿qué estás haciendo aquí? pregunté con una voz que parecía un susurro desesperado por Zeus rey de dioses y hombres y por Atenea diosa de este huerto no deberías estar aquí ¿no sabes que tu vida corre peligro? me separó de él y sonrió tranquilizador es una historia bastante larga me alegro de que seas tú Estefo al principio no supe distinguir quién se acercaba no te preocupes me encuentro bien y sé cuidar de mí mismo he sido soldado ¿por qué estás aquí? eres un desterrado y ahora además estás acusado de homicidio sí, sí ya lo sé pero bueno no lo creerás y seguro que tampoco lo aprobarás pero la razón es porque tengo esposa sí afirmé impaciente lo sé todo ¿cómo? ¿de verdad lo sabías? no pudo contener la sorpresa ¿y no te retembló todo? seguro que te quedaste estupefacto pues bueno he venido para asegurarme de que mi mujer y mi hijo se encuentran bien y también para sacarlos de Atenas las cosas les van bastante mal por lo que he oído y así es en efecto afirmé decidido pero Melisa y el niño ya están bien los he sacado de Atenas bien mira tú así que no me hacía falta regresar después de todo ¿quién dijo que no eres inteligente? ¿Estéfalo? su admiración era genuina ¿cómo llegaste a saberlo? eres muy perspicaz y Melisa también para ser mujer me atrevería a decir que la acogierais entre vosotros menuda carga me quito de encima de veras y yo por ahí preocupado ¿dónde están? de camino a Macedonia si los dioses quieren ¿cómo pudo? pues haciéndolo ahora calla le dije con los nervios tensos no es el momento de contar una historia tan larga es de tu seguridad de lo que hemos de preocuparnos en este momento estás esterrado acusado de homicidio de ser un renegado que combatió del lado persa y solo los dioses saben que más al menos en lo que respecta a Atenas parece que alguien anhela tus propiedades quizá también tu vida y vas tú y te presentas paseando por aquí supongo que lo siguiente será entretenerte en el puesto de algún barbero para charlar un rato eres un idiota tenemos que sacarte de aquí tan rápidamente como sea posible no hables tan seguido Estefo que no me entero se quejó sonriendo afablemente sí, sí ya sé que nos aproximamos a un giro peligroso es una curva resbaladiza así que habrá que frenar un poco para tomarla con todas las ruedas así era mi primo tal como lo recordaba hablando siempre con palabras propias de los juegos o las carreras tiempo no tenemos tiempo debemos marchar ha sido una locura venir más que locura ¿por qué en vez de eso no me enviaste un mensaje? ah, sí pensé en ello pero no sabía qué decirte o cómo redactarlo por si acaso el mensaje caía en manos equivocadas y además deseaba volver a ver a Melisa y al niño ya madre también al saber que Melisa y Likias estaban en peligro tuve que venir por supuesto son mi responsabilidad ya he estado antes aquí lo sabes y siempre he logrado escapar recordé algo más que casi había olvidado acerca de mi primo Filemón era estúpido osado sí pero también bastante tonto pues esta vez ya puedes olvidarte de visitar a ti a Eudoxia dije con severidad ella está perfectamente bueno recuperándose ya sabes pero no te pienso tener trotando por las calles de Atenas te detendrían ante mis propios ojos y serías ejecutado antes de un mes te pasearían en un carro engrilletado y después te ahorcarían o te matarían a golpe tal es la sentencia reservada a los homicidas bien lo sabes y ese será tu destino a no ser que antes te atrape una chusma compuesta de criegos patrióticos y aullantes todos enemigos fervientes de los persas le describí todas las situaciones aterradoras que se me ocurrieron con la esperanza de asustarlo siempre resultaba difícil conseguir que Filemón se asustase parecía confuso más que espantado como si se hubiese roto alguna regla del juego del escondite ¿y qué pasa conmigo? continué del mismo humor estoy arriesgando mi vida si llegas a verse incluso a sospecharse que te he proporcionado refugio no pienses que vas a estar haciendo cabriolas por ahí haciendo el imbécil si tú quieres morir yo no he tenido que hablar en las procicasias y voy a defenderte durante el juicio te lo advierto nos necesitas con vida a los dos a ti y a mí si pretendes que tía Eudoxia conserve su pequeña propiedad y el sustento y buen nombre de tu mujer e hijo oh creía que sería estupendo volver a verte Estefano respondió perplejo y ahora resulta que estás enfadado no te enfades hombre haré todo lo mejor que pueda haré todo lo que tú me digas bien déjame pensar ¿dónde has estado hoy? bueno deambulando por los alrededores de la granja me oculté en ese bosquecillo de ahí y no me acerqué hasta que comenzó a oscurecer pensé que quizá pudiese tumbarme en algún camastro de los cobertizos siempre me gustó la granja y ya sabes no me costó encontrar el camino conociendo donde me encontraba verás llegué ayer a medianoche a El Pireo y busqué a Melisa se había ido y la casa había ardido hasta los cimientos me conmovió verla puedes creerlo me dirigí acá antes del amanecer y siempre por fuera de las murallas de la ciudad pensaba en pasar inadvertido y después ir a buscarte una noche de estas ¿nadie te ha visto? no que yo sepa confiemos en que no tendremos que correr ese riesgo ¿qué piensas hacer ahora? ¿podrías proporcionarme un lugar para dormir? entonces mañana iremos sí alades tenemos que marchar ahora esta noche pero cierra el pico y déjame pensar espeo pacientemente mientras tanto yo estornudaba sujetándome la cabeza e intentando pensar aguardaba del mismo modo que hacía en su infancia cuando me dejaba pensar en un nuevo juego ¿tienes dinero? pregunté sí un poco no demasiado unas 10 dragmas no es suficiente supongo que podrás cubrir a caballo una distancia considerable sí claro contesté orgulloso ya sabía cabalgar cuando era pequeño lo sabes y he perfeccionado mi monta en el ejército cuidé los caballos de los compañeros durante una temporada bien si sabía lo suficiente para mantenerse en su montura durante un estadio entonces podría confiar en su instinto de conservación para mantenerlo a caballo durante 100 parasangas siempre y cuando no le partieran las patas al animal dada su impenitente falta de cuidado bien de momento te ocultaré en el establo en breve te colocarás bajo un carro y saldremos de aquí tendrás que mantenerte totalmente en silencio ni siquiera suspires hasta que yo te diga que puedas hacerlo de acuerdo sí por supuesto tú puedes hacer ruido por los dos Estefo solo tienes que seguir estornudando y respirando como un caballo viejo no le faltaba razón tenía la garganta llena de flemas me he permitido ser a mis anchas y después haciéndole señales para que se mantuviese en silencio lo llevé a través del olivar hasta el establo donde guardábamos las vacas lecheras y las cabras y lo escondí bajo la paja a continuación fue en busca de tametas y le dije bruscamente necesito llevarme todos los objetos que pueda cargar y poner en venta el hombre que se presentó hoy aquí me presiona para que salde una deuda y he de pagarla de inmediato oh querido dijo tamia ese hombre corpulento no me pareció nada agradable ignoré su compasión he pensado en ello y ya he tomado una decisión me llevaré el carro más grande y dos jumentos quiero que primero se carguen las tinajas de aceite empaquetadas con paja después el queso y luego las telas las podrás colocar también entre las tinajas llévate el carro hasta el estaplo escogeré allí los asnos y escogeré el aceite dametas sugirió que ya era muy tarde y que sería más prudente que pernoctase en la granja y partiese por la mañana no indiqué firme debo salir esta misma noche creo que se podrá hacer una buena venta con un hombre que conozco un individuo que vive cerca de Megara enviaré recado de todo esto a casa hablé con el esclavo que se había cortado un dedo y le ordené que regresase a casa para informar a mi madre de que se necesitaba realizar una venta con urgencia y que me dirigía a Megara con el carro de la granja el viaje podría mantenerme fuera cuatro o cinco días aunque sé que no se preocuparía si me ausentaba más tiempo el esclavo se sorprendió por el contenido del mensaje pero me repitió su contenido cuidadosamente si se presenta alguien reclamando la deuda añadí que le diga que ya le estoy dedicando la mayor urgencia a ese asunto le entregué dos óvulos para consolar el dolor de su herida estaba contento de que estuviese lo bastante sano para entregar el mensaje y al mismo tiempo lo bastante herido para no poder acompañarme rápidamente y con la mayor serenidad escogí las ánforas de aceite casi todas las que teníamos varios rollos de tela y quesos los esclavos iban de aquí para allá cargando y empaquetando cuidadosamente la mercancía en el carro oscureció del todo y tuvimos que utilizar la luz de las antorchas para terminar el trabajo todavía estornudaba de vez en cuando si hubiese sido yo en vez de Filemón quien hubiera estado escondido a duras penas podría haber pasado desapercibido incluso para Tamia dispuse la carga a mi entera satisfacción cerciorándome de dejar espacio libre suficiente para albergar a un hombre tumbado al terminar tomé un bocado rápido un trago y acepté el ofrecimiento de la metas el viejo capote de lana que utilizaba para trabajar en la granja era una prenda pesada hecha de lana engrasada y no demasiado limpia olía a dametas y a estiércol pero muy cálida entonces llegó el momento más delicado dametas y Tamia me acompañaron hasta el carro como sabía que harían a ella la envié a la vivienda en busca de un tarro de miel y a él le pedí que se adelantase hasta la cancela aproveché para silbar suavemente en cuanto me dieron la espalda Filemón salió de su escondrijo y lo oculté en el carro cubriéndolo con paja después con las telas y al final con los quesos ya estaba casi cubierto del todo cuando regresó Tamia tomé el tarro de sus manos y lo posé con cierta rudeza sobre la rodilla de Filemón profirió un debilamento pero afortunadamente ella no lo oyó la mujer me entregó el resto de provisiones para el viaje y justo cuando regresó Dametas descubrí que a Filemón le apestaban los pies los cubrí con un paño a toda prisa y lo mejor que pude salimos muy despacio con Dametas sujetando una antorcha para iluminar el paso estaba muy oscuro pero aún con la débil luz de la tea pude ver el dedo gordo del pie de mi primo mi capataz se quedó en la cancela despidiéndose de mí con sus mejores deseos y yo comencé mi camino a pie tirando de los asnos arreándolos y confiando en que fuesen lo suficientemente fuertes ya en camino disfruté de buena luna suficiente para seguir la senda incluso para distinguir la forma del pie de Filemón bajo la tela edía gracias a los dioses mi capataz estaba casi ciego y su esposa además de ciega sorda Capítulo decimoquinto viaje por Eubea continuamos por el camino yo tirando de las riendas de los asnos y Filemón tumbado en el carro le había dicho al capataz y también a mi madre que me dirigía al este más allá del monte y meto hacia Megara confiaba en que esa información saciaría la curiosidad de cualquiera que preguntase por mí entre tanto yo tomaría otra dirección recordé a Euclides y entonces mi corazón dio un vuelco podría haber enviado a gente para vigilarme y además sería capaz de pagarle al término del viaje sin duda me hallaba inmerso en una aventura desesperada la vida de Filemón corría un grave peligro y probablemente la mía también lo mejor que podía esperar de mi plan si este tenía éxito era la ruina económica o casi porque mi primo al que tanto le gustaba tentar la suerte se había empeñado en volver al nido me detuve después de recorrer unos ocho estadios para dejar que Filemón tomase un poco el aire y estirase las piernas y también para arreglar mejor su escondite tengo calambres no te preocupes repliqué peores calambres hay en el timpanón esta vez te voy a ocultar bien ¿a dónde vamos Estefo? se limitó a preguntar sin más objeciones no te lo diré hasta que lo haya evaluado cuidadosamente estoy pensando si es que sabes qué significa eso pues más bien parece que estornudas contestó debemos alejarnos bastante de Atenas añadí sin más bastante así como vamos ahora ay subió de nuevo al carro Estefo supón que necesito mear durante el viaje ni se te ocurra mearte en esos quesos le advertí enfadado pero me ablandé y añadí si lo necesitas haz una señal para que me detenga mueve ese tarro de miel tres veces adelante y atrás pero será mejor que tardes eres un hombre un soldado además debería ser capaz de contenerte se río entre dientes y se hundió entre paja queso y tela yo continué caminando a través de la noche estornudando y tosiendo cuando me venía en gana la noche era clara y hacía frío ya estábamos bien metidos en el monte poseidón pero con todo mi cabeza se despejaba y por fin era capaz de concentrarme al principio se me ocurrió que podría continuar a través de Beocia hasta alcanzar a Melisa y los suyos pero eso me mantendría apartado de Atenas durante demasiado tiempo Melisa y su escolta nos sacaban demasiada ventaja y además debíamos viajar despacio lo mejor sería cortar la distancia quizás enviando a Filemón por una ruta en la que pudiese perderse de vista fácilmente antes de la mañana yo ya había revisado el plan varias veces y no pude encontrar fallos en él ninguno salvo que constituía una maniobra delicada y peligrosa pero así se presentaban todas las alternativas nos detuvimos en medio de un brumoso amanecer oculté a Filemón detrás de un matorral y me dispuse a compartir mi pan y mi vino con él casi enseguida pasó por allí una pareja de campesinos que me dirigieron una mirada indiferente entonces me di cuenta de que allí sentado en el suelo cubierto con el viejo y mal oriente manto de dametas y con los ojos enrojecidos parecía un simple campesino y probablemente de más edad de la que en realidad tenía eso me dio una idea continué sentado en el mismo lugar mordisqueando mi chusco de pan mientras le hablaba al matojo nos vamos a eubea informe a las matas melisa y los demás van de camino a macedonia escoltadas por hombres de antípatro al paso que llevan deberíamos alcanzar pella a principios de primavera he pensado que te compraré un caballo en cuanto lleguemos a calcis y después tendrás que cabalgar tú solo a través de tesalia hasta llegar a macedonia tu nombre es leandro un soldado herido que regresa a casa tras las campañas en busca de una esposa que ya lo ha dado por muerto ahora repite tú el plan el matorral lo repitió dócilmente lo había entendido todo correctamente pero como logró el silencio ya te lo explicaré todo más tarde si hay tiempo miré cuidadosamente en todas direcciones y después le obligué a salir y saltar apresuradamente al carro pero esta vez al taparlo vi algo a la débil luz del amanecer que me obligó a detenerme en su rostro en el lado izquierdo donde las mejillas se unen con el nacimiento del cabello tenía una cicatriz no era reciente sin duda era una cicatriz casi tan larga como mi dedo pulgar continué cubriéndolo mientras reflexionaba sobre mi reciente descubrimiento con tristeza abundaban las cuestas y la distancia aumentaba debido a los senderos que serpenteaban entre las montañas temía dejar salir a Filemón para que se aligerase la carga a medio camino desde Kelia encontré la choza abandonada de un leñador con las cenizas de una hoguera en el exterior tomé un puñado de las cenizas más claras y me lo restregué por el cabello con la intención de aparentar ser un hombre entrado en canas después contemplé mi reflejo en un charco y me gustó el resultado también froté la cara y las manos de Filemón con aceite mezclado con ceniza para darle un aspecto cetrino y mugriento acorde con el cutis de un campesino sucio por vieja roña entonces si nos sentábamos juntos a un lado del camino no levantaría sospechas el cambio de aspecto también sirvió para disimular su cicatriz marca a la que no hice mención yo deseaba obtener otro cobertor como el de etametas y se cumplió mi anhelo quizá mi suerte fuese fruto de las libaciones que dedicaba a los dioses de cada arroyo o bosquecillo por el que pasábamos a cualquier hombre en mi situación le convendría reclamar todo tipo de amparo sea como fuere a las afueras de Tekelia encontré a un anciano labriego que me vendió su capote remendado por tres óvolos y un queso pequeño dejé el viejo mantón el que había utilizado hasta entonces en el carro y me puse el nuevo no olía demasiado bien pero me convencí de que era más cálido de modo que tanto el anciano como yo nos separamos muy satisfechos con el fruto de nuestro negocio estaba muy contento aunque pronto tuve que comenzar a rascarpe era evidente que las pulgas habían campado por el cobertor del anciano sus anchas Filemón también parecía alegre por recibir la prenda de Dametas y además porque ya le permitía salir de su escondrijo y caminar me dijo que le caía bien Dametas y que no le importaba su olor al mismo tiempo disfrutaba del hecho de disfrazarse siempre resultaba sencillo convencer a mi primo para que tomase parte en algo nuevo llegamos tan lejos como pudimos sin permitirnos tomar un descanso hasta que se puso la luna desparramamos la paja del carro en el suelo y dormimos sobre ella envueltos en nuestros capotes de campesino me desperté muy temprano contemplando el firmamento que se extendía sobre nuestras cabezas podía ver a Orión avanzando hacia el amanecer recordé cuando Filemón y yo no éramos más que niños pequeños y dormíamos al raso durante las suaves noches estivales levantándonos para hablar de las valentías que habíamos hecho y de las que nos quedaban por hacer qué lejos me pareció entonces aquella etapa de nuestra vida a pesar de que Filemón todavía estaba allí conmigo ¿estás despierto? Estefo Filemón dije de pronto ¿cómo te hiciste esa cicatriz? esto ah, sí un tajo de espada nada serio ya te dije que fui soldado ¿en qué batalla? en la refriega al pie de Isos cerca del río opinado seguro que has oído hablar de ella del de la batalla vamos Filemón ¿cómo has podido? ¿qué quieres decir con que como he podido? pues muy fácil había un montón de griegos alistados yo hice otro tanto apenas alcancé Asia y marché junto a los demás fue un gran combate Estefo tenías que haberlo visto no me lo hubiese perdido por nada del mundo mejor que las reyertas tabernarias supongo no seas tan estirado anda estás celoso deberías haber visto correr a esos persas y daría huyendo como una liebre y el primero además no compuso una imagen muy gallarda para ser un rey ¿verdad? ah entonces no combatiste en el lado persa ¿qué quieres decir? el tono de su voz tronó en la oscuridad beligerante pues claro que no ¿has dado crédito a algo así? no sabía que pensar y entonces leeré los detalles de la prodicasia y además añadí vi que después de todo tenías esa cicatriz así que comencé a temer bobadas casi todo el mundo tiene cicatrices tras una batalla ¿sosibias? ¿has dicho? no no lo recuerdo pero claro tampoco me encontraba en primera línea de ataque aunque sí participé en la persecución de los persas Alejandro apartó un buen número de griegos después de la batalla una pena pues entonces comenzaba lo más divertido demasiados macedonios por allí me habría agradado formar parte de un ejército compuesto totalmente por griegos de todos modos el gran Alejandro sabía muy bien lo que hacía en campaña yo estaba herido y fui de los primeros en recibir la licencia y por cierto es verdad que más tarde pasé por Sidón le pregunté por la mencionada conversación en Sidón me contestó que recordaba vagamente algo de aquello pero también señaló que había hablado con más soldados y marineros de los que podía recordar después me dio el nombre del oficial macedonio responsable de su unidad y yo grabé el dato en la memoria ya que habíamos comenzado a hablar decidí continuar debía necesitaba saber la verdad aunque en cierto modo no me hiciese falta estaba dispuesto a perderlo todo a derramar mi sangre si fuese necesario para proteger a Filemón aunque fuese siete veces culpable de los cargos pero aún así necesitaba saberlo Filemón ¿sabes que él Bautades conocía de algún modo a Melisa? sí pero lo que yo quiero preguntarte es cómo fue que la conociste tú le expliqué rápidamente mis encuentros con Nausicaa y Melisa pero no expresé mis dudas acerca de la legalidad de su enlace sí Nausicaa es así es muy buena para pensar las cosas cuando hace falta apuntó complacido ha resultado bastante eficaz sí sabía que Bautades conocía a Melisa y no de algún modo sino bastante pero no hay nada malo en ello quería adoptar a Likias imagínate ¿y qué piensas de...? Bah me pareció divertido cuando me lo contó Melisa me imaginaba a ese hombre perdiendo la cabeza después de haberla visto pero después parece que se volvió igual de loco por el chico y también quiso adoptarme a mí cuando Melisa le dijo que ya estaba casada ¿te lo imaginas? yo vestido con ropa de gala haciendo un poco de esto y de aquello por su ostentosa mansión ¿qué habría pensado mi pobre madre? el comportamiento de Bautades fue muy correcto en lo referente a ese asunto y fue bastante agradable pero a mí él no me preocupaba demasiado sin embargo había algo podrido en su mollera así se lo dije y no tan educadamente como podría haberlo hecho ¿cómo? ¿me estás diciendo que conociste a Bautades? sí nos encontramos una vez en Egina a principios del verano pasado todo muy tranquilo muy correcto las mujeres nunca lo supieron sospeché que podría tratarse una trampa así que no nos reunimos en la isla yo me quedé a bordo de una embarcación pero no se trataba de nada de eso es más me habló con mucha sencillez de sus posesiones y del mucho dinero que tenía ¿te habló de cosas así? sí incluso entró en detalles fíjate que llevó una especie de inventario estaba muy orgulloso de sus logros y no hacía más que repetir que era un ciudadano próspero me sorprendió mucho todo lo que poseía aquel hombre hasta mencionó las deudas que algunos tenían con él se rió entre dientes un tanto incómodo ¿sabes una cosa? me contó una historia bastante rara parece que tenía un amigo y ese amigo se metió en líos hace cosa de dos años y medio sí asaltó a una muchacha una desdichada esclava perteneciente a una granja cercana al camino a Megara la golpeó hasta que estuvo a punto de matarla dejándola alisiada pero la muchacha era la esclava favorita de la familia y sus amos exigieron una compensación el susodicho amigo había invertido todo su dinero en mercancías o algo así por lo que Boutades le prestó capital suficiente para saldar la demanda tuvo que aportar una buena suma pues deseaba mantenerlo todo en secreto y fuera de los tribunales parte de ese pago una parte importante todavía se adeudaba a Boutades me lo contó como si se tratase de una buena inversión ¿qué te parece? pues que no me gusta nada el asunto ese ni a mí bastante desagradable la verdad Boutades debió de tener unos amigos encantadores con todo era rico y un ciudadano bastante poderoso habló de obtener una amnistía para mí en breve te aseguro que esa oferta si fue tentadora ¿por qué demonios te querría? no tengo ni idea no sé por qué se mostraba tan amable conmigo a no ser porque estuviese haciendo méritos por sus hijos me explico verás Polignoto no está casado ¿verdad? lo cual es bastante estúpido por su parte sin embargo yo he cumplido con mi deber como un buen ciudadano piénsalo Estefo en cierto modo yo soy tu mayor pues soy esposo y padre Filemón te voy a preguntar una cosa y tú habrás de responder la verdad haciendo un solemne juramento ante los dioses a cambio yo curaré que me entregaré en cuerpo y alma para ponerte a salvo sea cual fuere tu respuesta todo esto es muy serio Estefo tú te manejas bien en los litigios tienes la voz de un retórico solemne enérgica y rica en palabras jura exhorté ambos realizamos los más solemnes juramentos al tiempo que la luz de la aurora se deslizaba lentamente sobre nosotros y ahora la pregunta anuncié tomando una profunda inspiración Filemón ¿Mataste a Boutades? No estalló con voz atronadora pude ver su mugriento rostro iluminado por la luz del amanecer y a sus indignados ojos clavarse en mí entonces se levantó No por Zeus y todos los dioses así que mi propio primo cree que participé en las campañas como simpatizante de los metos y que después regresé para matar a un anciano en sus aposentos y todo claro porque el anciano quería adoptarme y yo se supone soy alérgico a los padres acaudalados ¿no? pues menudo primo que tengo que me cree capaz de tan terribles acciones por Dionisio que me dan ganas de darte una paliza se alzaba sobre mí ardiendo como una auquera me levanté y me propinó un puñetazo en el pecho que me derribó apenas me había puesto en pie vamos berreó movía sus puños y bailaba frente a mí como un púgil me agarré a sus rodillas suplicante paz por favor Filemón de veras que lo siento no te seré muy útil si me dejas aquí tirado en el suelo inconsciente me miró y luego se echó a reír me ayudó a levantarme y ambos estallamos en carcajadas tan fuertes que tuvimos que sentarnos y reírnos juntos hacía meses que no me sentía tan feliz lo peor de todo había sido albergar en secreto el temor de que mi primo hubiese sido el homicida ahora entre amigos y sin necesidad de juramentos dije en cuanto recuperé el aliento ¿dónde estabas la noche del crimen? ¿estabas en Atenas? ¿pudo haberte visto alguien? entre amigos y aún bajo juramento contestó puede que alguien me viese en Atenas un par de días antes cuando fui a ver a mi madre o en el pireo el día antes de la mañana del crimen es curioso verás tenía pensado visitar una vez más a mi madre pero de pronto me volví cauteloso y decidí salir de Egina antes de oscurecer poniendo rumbo al puerto a la ciudad ya sabes al otro lado de la isla ¿tú? ¿te volviste cauteloso? no daba crédito sí esa es una de las consecuencias de ser padre me explicó tengo la suerte de contar con ciertos amigos entre los barqueros bueno no son exactamente amigos y pueden parecer unos marinos un tanto raros la ley no les importa demasiado sabes son gente escurridiza como los lagartos que se ocultan en las crietas ahora los ves y ahora no sospecho que algunos son espartanos o proscritos lacedemonios tú no haces preguntas y ellos tampoco pero pueden aportar pruebas en el caso ¿quiénes son? ¿cómo se llaman? ellos nunca se presentarían ante un tribunal Tontín son demasiado tímidos para eso de todos modos hay una pareja que se hace llamar Cidias y Fidípides cuando van a la ciudad aunque no me atrevería a decir que esos bonitos nombres son auténticos si quieres ponerte en contacto con ellos visita un alfarero del mercado un tal Simónides limítate a decir las ánforas rojas no deben cocerse bajo el cuarto de luna inadecuado y luego garabatea un árbol en un trozo de cerámica o en una tablilla él lo recogerá como si se tratase de un encargo preguntará por el lugar donde habrá de enviar la mercancía y alguien aparecerá por allí me parece pues jamás me he puesto en contacto con Simónides ya sabes que el área del mercado puede ser demasiado peligrosa me hubiese gustado proseguir la conversación con mi recién recuperado primo y amigo pero la luz de la mañana ya iluminaba la jornada y debíamos partir aquel día caminé muy animoso cantando por puro solaz de mi corazón la defensa de tía Odoxia era cierta lo cual suponía más de lo que ella misma sabía Filemón no estaba allí me sentí agradecido de que hubiese desaparecido para siempre de mí la visión de un casi desconocido Filemón como presunto autor del crimen sería demasiado extenso relatar todas las peripecias vividas durante el viaje fue un periplo tedioso e incómodo especialmente para mi primo a medida que nos alejábamos de Atenas le permitía salir más a menudo de su escondrijo lo cual suponía una ayuda y no baladí a la hora de subir colinas incluso los sucesos más insignificantes como detenernos a comprar provisiones se me antojaban peligrosos pasamos las noches dos más igual que las anteriores durante una de ellas llovió y recaí en mi resfriado era entonces de noche cuando teníamos oportunidad de charlar en esos momentos Filemón me relataba todos sus viajes y aventuras por mi parte le conté todo lo sucedido en Atenas que tenía algo que ver con él poniendo especial énfasis en la ayuda prestada por Aristóteles para sacar a Melisa de la ciudad él no conocía a Aristóteles y aparentemente tampoco le impresionó mucho que mencionase el nombre del sabio parece un viejo raro afirmó muy tolerante pero le pagaré por su apoyo puedes estar seguro se ha portado muy bien con nosotros es un gran orador ¿verdad? esos filósofos siempre pasan el día sentados componiendo su prosa no no Aristóteles él es un peripa vale pues paseando por ahí con sus prosas simulando parecer importantes con sus silogismos y sus te o no sé qué ¿por qué no llamar al pan pan y al vino vino y dejarnos de historias? cuídate de esos tipos tan sofisticados se pondrían a argumentar que lo blanco es negro si crees en sus palabras y encima les das la oportunidad continuamos viaje a través del ática hasta alcanzar la frontera con Beocia hacia el canal de Euripo con Filemón oculto de tan infame Guisa en las ocasiones en que nos aproximamos demasiado a núcleos habitados o a grupos de gente lo suficiente para que no pudiese hablar tranquilamente con él me dedicaba a canturrear para mantenerlo informado ya casi estamos en Beocia tralaralará esos Beocios que viven en la costa del mar tralaralará dedicaba mis cantos alegremente a mis ánforas al cruzar Oropos le canté entre dientes advirtiéndole que permaneciese oculto el tarro de miel comenzó a moverse de un lado a otro era la señal acordada pero yo continué cantando cantando y tarareando con mi voz rota por el resfriado me gustaría aliviarme pero no puedo no no puedo tralaralarí no es adecuado leré leré mearse en el mercado tralará no es nada adecuado y además poco seguro laralarí no quiero ofender a ninguno a ninguno quiero ofender tralarí déjenme decir que es una pena que no me pueda quedar tralarí todo lo que quisiera lara lara larí me sentía en cierto modo un poco molesto con Filemón pues su señal me indicaba que debía atravesar rápidamente la ciudad de Oropos y también lo estaba porque había previsto detenerme allá para adquirir pan y algo de vino pero al detener el carro lo escuché reírse por lo bajo dijo que era por algo que yo había dicho o hecho continuamos en dirección a Delion siguiendo la línea de costa próximos al estrecho canal de Euripo el lugar donde el mar hace esas cosas tan extrañas subiendo y bajando repetidas veces al día y sin pauta horaria allá ante nosotros se alzaba el gran puente de Eubea había oído hablar de él en repetidas ocasiones su construcción finalizó hace ocho años y se exhibió como una gran hazaña ese puente había proporcionado a los Beocios no a los atenienses el dominio sobre la isla de Eubea la isla suponía un lugar peligroso para un criminal ateniense aunque no tanto como el ática manteníamos relaciones comerciales con Beocia y por supuesto así seguíamos bajo la paz macedonia si se llegaba a saber que un reoteniense acusado de homicidio había pasado por Eubea y recibido algún tipo de amparo los atenienses podrían tomar a cualquier hombre de la isla que se hallase dentro de los muros de la ciudad y condenarlo una ciudad vecina y aliada nunca debería dejar libre a un criminal a pesar de todo seguíamos estando más seguros que en ática aunque solo fuese porque nadie supondría que Filemón estaba allí no obstante debíamos actuar con suma prudencia cruzamos el puente poco después del amanecer ello me proporcionó la oportunidad de observar la maravillosa vista del agua del mar batiendo por ambos lados jamás había contemplado algo semejante la ciudad más importante de Eubea la metalúrgica Calcis tenía un aspecto impresionante cuando llegamos a ella bañada por la luz del amanecer frente a Calcis en la zona beocia del estrecho se alzaba una ciudad blanca sobre una colina debía de ser Aulide el lugar donde sacrificaron a Ifigenia me imaginaba los barcos de la flota de Agamenón abarrotando el estrecho esperando un buen viento como habían hecho las mujeres de Calcis para llegar a Aulide rogar por la víctima y lamentarse a su lado no había puente por aquel entonces me llegó a la mente unas líneas de la tragedia de Eurípides cuando Ifigenia afirmaba apasionadamente ver la luz del día es infinitamente dulce para los hombres y la lúgubre declaración de Aquiles recuerda la muerte es el más terrible de los sucesos pasamos lo más discretamente que pudimos por la próspera ciudad de Calcis una población resplandeciente gracias a sus casas nuevas de estuco al pasar cerca de una carnicería cogí las asaduras de un cerdo bueno un sanguinolento trozo de entrañas que habían tirado al suelo me produjo náuseas no había probado bocado en todo el día pero me guardé aquella viscosa sustancia después de una hora de marcha más allá de Calcis llegamos a un paraje donde a lo lejos se alzaban varias granjas nos refugiamos a la sombra de una arboleda aislada sólo entonces permití que Filemón saliese de entre las cosquillosas pajas de su prisión por fin algo de aire fresco por Dionisio que estoy más arrugado que un perejil ¿dónde estamos? se lo dije sin entretenerme en hablarle de Eurípides en el mejor de los casos Filemón nos demostraría interesado en una conversación literaria en cambio si le interesaba el puente me gustaría haberlo visto y la ciudad de Calcis también bueno no podías y debes quedarte aquí prométeme que permanecerás sentado a la sombra de esos árboles cubierto con tu capote y que no te moverás hasta mi regreso a la sombra has dicho venga Estefo que no estamos en verano por si no te has dado cuenta te congelarías los huesos hasta la médula con ese frío tendré que permanecer sentado aquí a la sombra no quiero que te vean le expliqué pacientemente toma tápate bien con el capote vamos y bébete el vino si quieres pero quédate aquí sentado y no te dejes ver quiero que parezcas un labriego que ha bebido durante el desayuno y la está durmiendo vale no me importa si me puedo quedar con el vino ahora yo también voy a cambiar mi indumentaria dibujé una línea negra en mi antebrazo con un trozo de carbón y después la repinté con la sangre de las entrañas del cerdo parecía una herida larga y fina la sangre no tardó en secarse al aire de modo que parecía tener una herida que empezaba a sanar una herida de esas que te dejan una cicatriz para siempre comí algo de pan y le di el resto a Filemón después le repetí las instrucciones de sentarse y esperar ayudé a las mulas a dar la vuelta y me dirigí con el carro cargado de vuelta a Calcis una de las primeras cosas que vi al llegar a la ciudad de camino al mercado fue una barbería sentí la fuerte tentación de afeitarme cortarme el pelo y tomar un baño me sentía sucio e incómodo y además las pulgas del capote del campesino se habían sentido como en casa cebándose conmigo entré en el local y una vez entro me vi reflejado en un espejo de bronce mi apariencia era tan ruda tan horrenda que no pude por menos que detenerme pues a duras penas reconocí la imagen que me devolvía al espejo aquella experiencia tuvo muy poco que ver con la de Narciso abandoné la barbería toda prisa si ni siquiera yo mismo podía reconocerme con este aspecto sería difícil que alguien más lo hiciese y por otra parte la descripción de este desconocido de Calcis no concordaría con la de Estefano de Atenas mis visitas a el Pireo habían endurecido mi espíritu ya jamás volvería a importarme parecer una persona vulgar de baja cuna la cicatriz también serviría de ayuda se me había ocurrido de pronto recordando las palabras de Sosibias al señalar que los hombres recuerdan mejor cualquier marca distintiva de un desconocido que sus rasgos comunes dado que mi cometido en Calcis habría de ser en público por fuerza sería mejor que recordasen a un desastrado campesino con una cicatriz en el antebrazo tenía que aparentar ser un personaje imposible de relacionar con el pulcro Estefano cuyos brazos disfrutaban de una piel sin marcas llevé el carro hasta la plaza del mercado e inmediatamente me puse a ofrecer mi mercancía aceite aceite recién traído del ática el negocio se desarrollaba con brío muy pronto comencé a dar tinajas y hacer dinero mi brazo mostraba constantemente su cicatriz a la vista de la gente ¿cómo te hiciste eso? quiso saber uno un amigo con un cuchillo contesté escueto pues menudo amigo sí sin duda esa amistad propia de atenienses no me molesté en defender a mi ciudad frente a aquellos extraños se me hacía raro estar en una ciudad foránea los monumentos mostraban una belleza distinta así como los rasgos de las letras y las inscripciones yo no había viajado mucho en el pasado cuanto me habría gustado disfrutar de tiempo libre para pasear y explorar el lugar incluso me sentí tentado cuando me ofrecieron trocar aceite por objetos de bronce de calcis bellamente trabajados pero no mi objetivo era el dinero dinero contante y sonante la calidad del aceite del ática era de sobra conocida y el nuestro en particular era tan bueno que terminé vendiéndolo todo antes de lo que había previsto sin embargo con los quesos y los tejidos la tarea se presentó más difícil unos se habían aplastado durante el trayecto y otros estaban sucios de polvo de todos modos también los vendí y por fin pude abandonar la ciudad me permití el lujo de montarme en el carro por primera vez y comer un trozo de uno de los invendibles quesos espachurrados apenas había pasado el mediodía cuando alcancé el arboleta de Filemón quien lo iba a decir allí estaba todavía sentado en el suelo y con la botella de vino vacía a su lado has tardado mucho saludó no tanto como me temía respondí he vendido toda la mercancía y ya tengo dinero ahora llega la parte más difícil iremos a comprar un caballo presiento que nos llevará bastante tiempo y que tendremos dificultades eubean o esargos quizá no nos lleve tanto tiempo comentó estuve curioseando por ahí mientras estabas fuera mira que el campo de allá el de la granja con el huerto la que está unos 10 tiros de flecha apuntó hacia el valle hay caballos en el cercado estefo y uno de ellos puede ser bastante bueno para la monta até las mulas y caminamos hacia la granja a medida que nos acercábamos pude ver los mencionados corteles con más claridad yo no tenía tan buena vista como Filemón es el negro explicó está castrado me imagino que tendrá unos cuatro años mucha fuerza y una punta de velocidad parece bastante temperamental comenté receloso el caballo en cuestión tenía una capa peluza irregular y las crines enredadas no importa la capa dijo Filemón fíjate en su modo de andar te lo digo yo estefo he cuidado caballos en el ejército confía en mi juicio sé de lo que hablo decidí que tendría que confiar en él yo entendía muy poco de caballos pues la monta es cosa de gente adinerada dispuesta a realizar viajes largos ancianos inválidos y soldados le advertí a Filemón que se mantuviese callado pero acepté su consejo respecto al precio que debía ofrecer cuando se acercase el granjero el dueño se sorprendió de que se presentasen dos compradores de caballos repentinamente en pleno día invernal le expliqué que no podíamos permitirnos un animal muy bueno y por eso habíamos comprado el que debía de ser el más barato de todos pero necesitábamos uno pues el jaco ya había muerto y mi hermano que sufría una leve cojera tenía que ver a su tío que vivía en Tesalia entonces Filemón cogeó un poco al caminar espero que no exagerase el granjero nos permitió ver al animal y mi primo le examinó la dentadura y dio una vuelta por el prado con él serviría respondió sucintamente al modo de los lacedemonios bien Cidias dije a mi hermano cojo tú decides siempre podemos buscar en otra parte entonces el granjero se mostró más interesado y se apresuró a cantar las muchas virtudes del caballo después de un animado regateo conseguimos el caballo por 30 dragmas menos de lo que pensaba pagar al principio Filemón estaba eufórico cuando abandonamos la granja regresamos a recoger las mulas y el carro nos pusimos de nuevo en camino yo en carro y mi primo cabalgando en su recién adquirida montura también le habíamos sacado al granjero unas bridas baratas ha sido muy espléndido por tu parte que me comprases esto Estefo probaré a trotar a medio galope en cuanto lleguemos a un terreno llano es una pena que no tenga la apariencia que merece pero la tendrá con unos pocos cuidados y un buen cepillado No hagas nada de eso le rogué encarecidamente alimenta bien a tu montura y trátala con cariño pero en cuanto a su apariencia será mejor para ti que conserve este aspecto desaliñado te sienta mejor que me sienta mejor mira de todas las sí corte impaciente es que no lo ves ahora eres un labriego renco y sin dinero mírate sucio y cubierto con un capote de campesino práctico y pesado el caballo tal como está parece propio del hombre que se supone que eres sin embargo si haces que el animal recuerde a uno de esos magníficos corceles de batalla del ejército de Alejandro te acusarán de robo de caballos como mínimo tampoco intentes hacer ninguna locura con él y cuida sus cascos y rodillas toda nuestra seguridad depende de tu capacidad para cabalgar una larga distancia sin llamar la atención Filemón me lanzó una mirada un poco obstinada es que el pobre está hecho una pena más pena darás tú si te atrapan y encarcelan o te descubren y te devuelven encadenado a Atenas para que te ejecuten no podemos permitir que algo salga mal en la siguiente curva de la vía me despediré de ti debo regresar a Atenas y debo hacerlo solo se quedó silencioso y pensativo proseguimos el camino hasta la siguiente curva transitando más despacio y al llegar mi primo desmontó el camino a excepción de nosotros dos estaba desierto esta es la dirección que habrás de seguir para alcanzar el estrecho de Artemisio le dije esbozando un mapa en el suelo crúzalo con garantías y no lo intentes si hay galerna cuando alcances la otra orilla habrás llegado a Tesalia mantente en dirección norte la vía del norte te llevará directamente a Larisa tendrás que apañártelas para cruzar las montañas de Olimpo aunque lo mejor será que permanezcas tan cerca de la costa como puedas más allá hay un río de montaña donde el Lidias se une a la Ixos cruza el Lidias y allí entre los dos ríos está la ciudad de Pella es probable que sea el lugar donde encuentres a Melisa pero tienes que ser discreto en su búsqueda intentaré enviarte dinero a Pella pero no será fácil lo más seguro es que no tengas noticias mías hasta la primavera no intentes alcanzar Macedonia Galope recuerda una vez en Macedonia eres Leandro un soldado en busca de su esposa la cual te ha dado por muerto y ha regresado con sus parientes aquí tienes algo de dinero es todo lo que te puedo dar me repitió todo lo que le dije y vi que había comprendido las indicaciones del mapa después borré el plano con el pie y alcé mis brazos para abrazarlo Estéfalo he estado pensando acabas de vender todo tu aceite para conseguirme el caballo y darme algo de dinero ¿verdad? y además has arriesgado tu vida trayéndome hasta aquí oh Estefo te recordaré siempre yo y mi hijo y los hijos de mi hijo también me cuesta tanto encontrar las palabras no hay palabras que encontrar corté ¿acaso no eres mi primo? el mejor pago ha sido ocuparme de tu seguridad nos abrazamos apesadumbrados y las lágrimas afloraron en los ojos de ambos ve con los dioses le dije rogaré por ti a Zeus padre de dioses y hombres y amigo de los viajeros vete ahora rápido hazlo y rogaré por ello seguro que algún día nos reiremos recordando esta situación saltó sobre su montura con un gracioso movimiento y se alejó el caballo adoptó un trote corto y no tardó en distanciarse desapareciendo por el camino cabalgaba bien mi primo el centauro se volvió hacia mí una última vez para despedirse con la mano le devolví el saludo y lo observé hasta que el jinete cubierto con un capote y montado sobre un caballo negro no fue más que un punto en la lejanía alejándose con cada uno de sus movimientos solamente los dioses sabían cuándo nos volveríamos a ver capítulo decimosexto regreso a Atenas al descubrir que podía avanzar más rápidamente a pie que con las mulas y el carro sobre todo en invierno y en terreno montañoso vendía recañacientes toda mi impedimenta al dueño de una casa situada en la parte de Eurípea de Calcis y regresé caminando a Atenas el clima se presentó menos favorable que durante el viaje con Filemón tuve que encarar pesados nubarrones viento racheado y lluvias y en las montañas me topé en dos ocasiones con ligeras ventiscas de nieve atravesé la cordillera del Parnaso tan rápidamente como pude desgraciadamente no estaba en situación de entretenerme admirando el paisaje de la zona el recorrido se me hizo largo y tedioso aunque la vuelta me llevó la mitad de tiempo que la ida en una barbería de Dekelia me detuve a tomar un baño y afeitarme la barba había borrado mi cicatriz del brazo poco después de cruzar el puente atrás quedaba el desgreñado campesino con una cicatriz en el brazo que vendió aceite en la plaza del mercado de Calcis aún así y a pesar de todo mi madre se afligió al verme en tal estado la mujer se exclamó de lo cansado que parecía y lo machacado que me había dejado el viaje también me preguntó cosa bastante natural por otro lado por la venta del aceite tragué saliva y le dije que tenía malas noticias que darle el carro había volcado derramando tanto las tinajas de aceite como los quesos de modo que cualquier esperanza de obtener beneficios se había evaporado casi del todo mi madre vio mi aflicción y no me reprochó mi supuesta falta de cuidado me llegó al ánima verla recoger su pequeña colección de objetos valiosos toma para vender me dijo saltaremos la deuda con ese odioso Euclides por supuesto que sí jamás le gustó tu padre sobre todo desde que Nearco le ganara en una carrera cuando eran jóvenes también rebosaba sugerencias algunas sabias otras absurdas sobre lo que podíamos hacer sin posibles yo temía que nuestra situación económica obligase a mi madre y a tía Eudoxia a vivir de hinojos y a andar por ahí vestidas con harapos pensar que Euclides podía hacernos eso la primera cosa importante que debía hacer era comenzar a pagar la deuda al día siguiente de mi regreso fui a su casa y esperé en el patio como un hombre de negocios humilde o un suplicante esperando algún favor llegas un día tarde me dijo fríamente una vez se dignó a recibirme le entregué lo que razonablemente entendí que podía pagarle por el momento 70 dragmas esa fue la cantidad que me había permitido coartar después de darle algo a Filemón y una vez añadido el importe de la venta del carro no es mucho objeto con tono desdeñoso confiaba en recibir hoy o mejor dicho ayer al menos la mitad del monto que me debes el corazón me dio un vuelco esperaba que se hubiese aplacado es todo lo que tengo de momento ¿cómo? después de vender tu aceite algunas de las tinajas se rompieron de camino a mi gara en sus labios se dibujó una sonrisa fina como el filo de una daga disfrutaba con mi turbación eso ha sido un descuido no prometí ser indulgente con la estupidez hijo de Nearco peores cosas han sucedido en el camino a mi gara contesté con la precipitación que otorga el resentimiento su mirada se tornó furiosa no seas tonto e insolente sin duda que han ocurrido cosas peores pero esto es un asunto serio para ti tanto si vendes tu aceite como si lo desparramas por el camino tendrás que saldar tu deuda me tragué mi orgullo y humillé la cabeza mansamente debes entregarme al menos 30 dragmas más para completar la centena continuó y pronto veamos que sea pasado mañana a última hora de la tarde te concederé todo ese tiempo aunque sé que no debería ser tan generoso tienes que poseer más objetos de los que te puedas desprender es fácil empujé entre dientes unas someras palabras de agradecimiento llenas de falsedad y servilismo antes de abandonar su hogar odiándolo al mirarle de nuevo al rostro pensé que en efecto estaba contemplando el rostro del asesino de bautades también él era el hombre del camino amegada era evidente que no me quería ni a mí ni a mi familia es probable que mi madre estuviese en lo cierto euclides no era de la clase de hombres a los que les gusta perder una carrera ni que perdonan al hombre que le ha vencido sentía dentro de mí una especie de gozo perpetuo a pesar de mi preocupación y mis terribles emociones hacia euclides mi corazón en cualquiera de los dos casos se estremecía Filemón había huido y era inocente no podía resistir la tentación de decírselo a Aristóteles a una sabiendas de que me había advertido que procurase no visitarlo demasiado a menudo le dije a mi madre que deseaba consultar a un médico ella preocupada por mi persistente resfriado lo aceptó como algo totalmente razonable de vez en cuando Aristóteles se ofrecía como médico y la gente acudía a él a menudo aunque eran las dolencias raras y curiosas las que más le interesaban le comenté que todo aquello no era sino un pretexto pero él insistió en desempeñar su papel me inspeccionó la garganta y después recetó el tratamiento acostumbrado después me dirigió una mirada de desaprobación y añadió también sufre de fatiga Estefano no cree que ha sido una imprudencia recorrer tan larga distancia a pie con catarro y además tirando de un carro como lo sabe es una deducción sencilla para un médico está más delgado y su piel está quemada por el sol y el viento sus brazos son más musculosos que antes y su mano diestra muestra algunos callos Ah, bueno ya habrá oído que cargué nuestro aceite para ponerlo a la venta y lo llevé hacia Megara Algo he oído admitió Pero ¿sabe una cosa? Me parece que ha cubierto una distancia mayor de la que hay hasta Megara Sí y que en ese viaje creo usted se preocupó de que no lo reconociesen Confío en que sus tafios ropajes no le resultaran demasiado incómodos ¿Cómo sabe todo eso? Pregunté verdaderamente sorprendido Pues por el hecho de que no se ha afeitado durante los días que duró su periplo Su rostro está tostado y áspero pero su barba ha crecido sin recibir cuidados Al final se afeitó pues parte de la piel de su rostro es más oscura Si usted solamente hubiese deseado vender su aceite habría cuidado más su apariencia Hay barberías de camino a Megara y también en cualquier otro lugar por supuesto Por lo tanto deduzco que se dejó barba para alterar su apariencia y probablemente no se apresuró en entrar a ninguno de esos puestos para cuidarla Una barba sucia Aparte de incómoda es nido propicio para las pulgas Las ropas que ha vestido últimamente han tenido algo que ver con esos bichos No cabe duda Estefano Puedo ver las marcas de sus pitaduras Usted ha recorrido tan arduo tan arduo viaje en esta época del año y en tan precario estado de salud Porque tenía que hacerlo a toda prisa y disfrazado además Mis especulaciones son muy divertidas se lo aseguro Yo me había debatido tratando de decidir si debía o no hablarle a Aristóteles acerca de Pilemón y su huida Aquello me decidió En cualquier caso su pícara capacidad de lógica podría llevarlo muy cerca de la verdad Me habría gustado decírselo todo pero aún dudaba Aristóteles Le dije con toda seriedad Me gustaría ponerle el corriente de una serie de noticias extrañas y felices pero al mismo tiempo peligrosas Debo rogarle que me jure no hablarle a nadie de ello y que finja incluso para sí mismo que no ha oído nada En este asunto la ley me alcanza a mí y a los míos aunque ante el juicio de los dioses no me quedaba otra opción Por lo tanto mi espíritu se halla libre de remordimiento Pero el conocimiento de este particular puede ocasionar que a usted también lo alcance la ley Ya le he dicho demasiado Aristóteles caminó briosamente por su habitación la que otrora estuviese llena de armas de guerra pero que ya estaba admirablemente ordenada Prunció el ceño un instante y después tocó una lanza un casco un cuenco y luego se volvió hacia mí sonriendo Muy bien Me dijo Se lo prometo Si no puedo ayudarle al menos juro que no pondré ninguna trapa Pronunciaré el más solemne juramento ¿Se conforma? Después de hacer el juramento y la alivación correspondiente se arrellanó en una silla y dijo entusiasmado Vamos Me recordó a un niño a punto de escuchar un cuento nuevo Me pregunté si su curiosidad no sería más fuerte que su sentido de la justicia En cierto modo me sorprendió su predisposición a saltarse la ley Pero también debo admitir que su juramento me alivió He visto a Filemón Anuncié dramáticamente Asintió Lo suponía Lo suponía antes de realizar mi juramento No suelo comprar más piedras de la cuenta envueltas en cuero ¿Sabe? De verdad Estefano es usted muy transparente ¿Qué hizo con él? Se lo conté todo Bueno casi todo Aún tuve cierta cautela para escoger los hechos que debía narrarle a medida que desarrollaba mi relato Pero sí que le hablé de mi encuentro con Filemón de los detalles de la huida del viaje a Eubea de la compra del caballo y de la despedida Es una auténtica maravilla Asintió satisfecho Usted se ha mostrado como un hombre perseverante y de recursos Reciba mi más sincera felicitación Pude sentir el orgullo reflejarse en mi rostro Entonces ahora su bienamado primo Debo añadir que me parece un individuo un poco insensato y reflexivo ya está lejos de Atenas en busca de su esposa y su hijo El único inconveniente parece ser que usted ha improvisado demasiado durante la expedición Eso y el detalle insignificante de exponerse a ser procesado por amparar y dar cobijo a un condenado al ostracismo que ha regresado ilegalmente y por si fuera poco está acusado de homicidio Por su bien espero que nadie lo haya visto a usted así como confío en que nadie haya reparado en su extraño tono de piel blanco y rojo Preste atención a los detalles amigo mío son importantes pero bueno la mayoría de la gente es muy poco observadora su idea de la cicatriz fue muy inteligente Me pareció bastante buena admití Lo más extraño de usted Estefano es que a pesar de tener sus arcas reducidas de sus nuevas preocupaciones en lo referente a la ley y de su leve recaída física usted está feliz casi exultante ¿Cómo se explica eso? No padece fiebres delirantes al menos físicamente y también ha ganado confianza en sí mismo cuando uno supondría que se dedicaría a sus rezos Sí sí es cierto afirmé y entonces me lancé a un discurso irreflexivo Filemón es inocente ahora tengo la certeza de que no es culpable Mi querido Estefano Por primera vez Aristóteles se mostraba sorprendido se levantó y comenzó a deambular por la habitación una vez más Pero si yo creía que esa era precisamente nuestra tesis fundamental ¿Por qué tanta exaltación por algo que yo daba por garantizado? Eso es lo más interesante Vamos Dígame ¿Cuándo y cómo comenzó a sospechar que Filemón pudiese ser culpable? Fijó en mí sus ojos penetrantes y brillantes Sentí la desdicha abatirse sobre mi orgullo Había acabado mi propia tumba Yo Artero había planeado no contarle todos los capítulos de la historia Lo cierto es que sentía la poderosa necesidad de descargar mi conciencia Y ahora se me presentaba la oportunidad confesándolo todo Pero ¿Qué otra opción le merecía mi duplicidad? Oh, Aristóteles murmuré Le he hecho una buena faena Y ser consciente de ello ha quemado mi espíritu durante todo este tiempo Pero le ruego pero le ruego que escuche mi súplica Comencé a arrodillarme Vamos, vamos déjese de formalidades y oigamos lo que me tiene que decir Indicó ¿En qué sentido se acusa de haber abusado de su pobre y viejo maestro? Permitiendo que cobije y ayude a huir a la mujer y a su hijo cuando yo creía que Filemón era culpable Contesté sin rodeos Ajá Menudo engaño Me sorprende usted Estefano Aunque no del todo ¿Cómo llegó a tan notable conclusión? ¿Y cuándo? ¿Usted siempre lo había creído culpable? ¿Es eso? No No de ninguna manera Pero es que descubrí no sólo que él había estado aquí en el mes de Bodromión sino que también tenía un motivo ¿Y cuál era ese motivo? No creo que fuese el placer tan común que causa mandar a los ancianos a la tumba ni fatiga de guerra o algo por el estilo No Se trata de algo de lo que usted nunca oyó hablar Le conté entonces lo de Boktades y sus vagos intentos de adopción de los cuales había oído hablar a Nausica Planes o proposiciones que en lo que respecta a Melisa yo pensaba que habían intentado ocultar a su esposo Entonces supe concluí o pensé que sabía que Filemón tenía un motivo celos descubrió así lo creí que otro hombre intentaba llevarse a su mujer y a su hijo luego iría a Atenas y mataría al seductor en su propia casa Hmm Masculló Boktades no parece haber cosechado muchos éxitos como seductor Podemos deducir que no tuvo éxito porque de otro modo Melisa no habría vivido en tan penosas circunstancias en cuanto en cuanto a las tabillas que menciona a Nausica se levantó de un salto De verdad Estefano es usted tonto de remate por sus temores y sus burriciegas deducciones ha dejado que esa mujer se vaya caminando caminando no en carro con las pruebas más valiosas lo mejor que podíamos haber conseguido ay si las tuviéramos gran Atenea conceda sabidurías urgentes pensar que tan valiosas tablillas estuvieron bajo mi techo durante dos días eso ya es suficiente para que a un hombre le hierba la sangre me pregunto si podríamos recuperarlas aunque queda demasiado poco tiempo para el juicio solamente dos décadas y dos días no creo que debamos enviar en su búsqueda no le daría nada que pudiese inculpar a Filemón protesté ya le he facilitado ese maldito trozo el que encontré en el lugar del crimen el que contiene el nombre de mi primo el nombre de Filemón parecía realmente perplejo bueno tiene escrita la letra Fi como no sea tonto no es una Fi su mente ve a Filemón por todos lados no se da cuenta que es bah no importa de todos modos necesitamos esos escritos que posee Melisa y ahora cuénteme el resto después de haber inferido con no poco desaliento que su primo era culpable de homicidio pasional y de haberme utilizado para que usase mi influencia y ayudase escapar a la esposa de un homicida tal como usted mismo creía que fue lo que le hizo cambiar de parecer le describí la indignación que había mostrado Filemón ante la acusación de asesinato cuando se lo pregunté y también su respuesta ante la inculpación de haber combatido del lado persa el filósofo se rió cuando le referí la irada reacción de mi primo la idea de que me derribase de un puñetazo parecía divertirle pero después dijo sobriamente entonces basándose en la palabra de un camorrista dado que lo tumbó de un golpe usted está dispuesto a creer que todo es diáfano muy lógico en efecto no fue exactamente así protesté una vez más usted no conoce a Filemón realizó el más solemne de los juramentos a pesar de que sabe que yo le prestaría mi apoyo hasta el último óvulo hasta la última gota de mi sangre tanto si fuese culpable como inocente puede que él no sea un filósofo pero es una persona honesta una vez que hablé con él no necesité más pruebas pero aún hay más si todavía está interesado en escuchar le hablé del encuentro de Filemón con Bautates y de lo que me dijo que aconteció ya lo ve Filemón no es vengativo y si fuese dinero lo que buscaba que no era el caso hubiese conseguido más permitiendo que lo adoptase Bautates si lo hubiese hecho un forastero podría decir que había regresado para matarlo y convertirse en el heredero de su fortuna pero sabemos que no lo adoptó ni era su heredero ni quería serlo esa es su versión contestó una bonita historia sin testigos para refrendarla bueno quizás haya testigos repliqué pensativo Filemón me habló de unos amigos suyos que eran marinos de dudosa reputación supongo como lagartos me dijo no importa el caso es que me explicó que eran los mismos que estaban con él en un barco de la isla de Egina y la noche de autos luego dicho sea de paso la defensa de Día Eudoxia era válida al fin y al cabo aunque ella no lo sepa se lo expliqué todo incluso las crípticas indicaciones que me dio Filemón para que uno pudiese enviar un mensaje a tan extraños marineros Aristóteles negó con la cabeza querría llevar el caso ante el tribunal con testigos que son la cosa más próxima a un pirata esos lagartos probablemente desaparecerán por la primera grieta del muro y se convertirán en seres invisibles si es que existen claro estoy seguro de que sí ¿por qué intenta acusar a Filemón ahora que sé que es inocente? para hacerme flaquear jamás volverá a desfallecer mi convencimiento acerca de su inocencia no importa cuánto se declare en su contra un buen retórico contempla las objeciones que se le puedan plantear a su caso señaló suavemente vamos usted ha definido muy bien a su primo ya no haré más el papel de acusador pero ¿no cree que merece un pequeño castigo por haberme engañado tan vergonzosamente? hay esos escritos ¿por qué no los tenemos? ¿por qué no los tiene usted? al menos ¿dónde estarán? no calle quiero pensar permanecimos en silencio durante varios minutos Aristóteles jugueteó con un peto una pieza de metal muy elaborada con la imagen de Aquiles cincelada sobre él sé dónde escondieron las tablillas dijo de pronto y usted también lo sabrá si se detiene a considerarlo no no lo sé ¿a qué le recuerda esto? preguntó alzando el peto ¿al combate? sí pero ¿y la figura? ¿la imagen? Aquiles la guerra de Troya sí ¿y? bueno a la Ilíada supongo ¿y a dónde le lleva la Ilíada? ¿qué palabra le acompaña siempre? ¿Obero? ¿la odisea? correcto un ejercicio de tontos pero esta figura me ha ayudado en mi razonamiento ahora usted ya conoce el lugar más probable donde hayan escondido las tablillas no me temo que no contesté aquello era como regresar a la escuela sí ¿qué fue aquello tan valioso que obligó a Melisa a regresar a la casa para rescatarlo? ah la cortina de Penélope hay en efecto y es que ese mismo tapiz de Penélope el que utilizaban como puerta pudo contener algún tipo de peso colocado para impedir que se agitase con las corrientes las cortinas que se utilizan para desempeñar esa misma función suelen cargarse en la base con cierto peso piedrecillas o cascotes de cerámica en tal caso gran Atenea diosa de los telares ¿por qué permitió que esa tela se le escapase de entre las manos? un momento pensemos pensemos mi esposa remendó la cortina mientras Melisa dormía preguntaría Pitia si advirtió algo abandonó la sala quedé solo durante un rato preguntándome si Aristóteles de verdad creía que Filemón era culpable cuando yo estaba seguro no no y no yo tenía la certeza de que era inocente todo me parecía una tremenda ironía de pronto oí el ruido de unos pasos dirigiéndose presurosos hacia la sala levanté la vista extrañado pero era simplemente mi anfitrión quien entraba a toda prisa le brillaba el rostro parecía que le salían chispas hasta por las puntas de sus cabellos y traía las manos ocupadas al final los dioses han sido misericordiosos con nosotros exclamó gracias sean dadas a la munificente Atenea por guiar a mi hábil esposa mire estiró sus brazos hacia mí en ella sostenía cuatro pequeñas tablillas una entera y las otras rotas tablillas enceradas con algo escrito en ellas los escritos nos han sido entregados dijo triunfante mi esposa al remendar el tapiz descubrió que el dobladillo estaba demasiado sucio y deshilachado quitó el peso de la base y la cosió de nuevo pero olvidó colocar esto no pensó que fuera algo más valioso que unas simples piezas de lastre pero cuando advirtió que había olvidado volver a colocarlas las guardó por si pudiese tratarse de correspondencia a estas alturas Melisa ya habrá percibido su falta posó las tablillas sobre una mesa baja y ensambló cuidadosamente las piezas ahora ya podemos leerlas las estudiamos minuciosamente durante un buen rato pero mis impacientes ojos corrían más que mi mente de modo que al principio no pude comprender lo que estaba leyendo ajá dijo Aristóteles parece un borrador no un documento legal Filemón también debería de saber que una adopción no es válida sin la ceremonia adecuada y sin que ambas partes hayan firmado el escrito de consentimiento es posible sin embargo que Melisa no conociese esos entresijos legales verá se trata de la declaración de una propuesta de adopción realizada por Bautades hacia Filemón hijo de Likias y lo hace su heredero y a Likias hijo de Filemón lo reconoce como nieto con asignación para la manutención y adornos para la esposa no estoy seguro de que esté todo aquí pero parece completo y finaliza con la firma de Bautades su semblante adquirió una expresión solemne ¿sabe usted lo que significa esto? bien respondí parece que refuerza las declaraciones de Filemón sí eso parece en este punto la argumentación que uno podría sacar ante el tribunal es que un hombre tendría muy poco que ganar si matase a un generoso padre adoptivo antes de que dicha adopción tuviese lugar claro que también esto puede falsificarse añadió con su terrible habilidad para detectar fallos si Melissa quería proteger a Filemón por ejemplo ¿por qué molestarse? si fuesen tablillas auténticas de naturaleza comprometedora ¿por qué no destruirlas? sería fácil destruirlas ¿verdad? me dijo lanzándome una aguda mirada ¿qué haría usted? quemarlas contesté sin más demora o destrozarlas hasta hacer las astillas un sistema más rápido sería arrojarlas al río o al mar sí no supone un problema deshacerse de ellas ni de las telas ni del papiro que utilizan los egipcios los únicos escritos que perduran son aquellos cincelados en mármol o esculpidos en bronce aunque ares y cronos también podrían destruirlos ¿tan frágiles son las palabras escritas? sin embargo conservaremos estas las guardarillo es lo más seguro ¿no cree? según lo que me dijo Pitia acerca del dobladillo estos objetos han estado allí desde hace algún tiempo desde que se estrenó el tapiz y desde entonces nunca se repasó la costura eso me reafirma en la impresión de que son las originales y auténticas escritas durante el verano pasado a más tardar encontró un buen sitio para ocultarlas pero no un lugar seguro las tablillas están rotas sí guárdelas usted combine será más seguro aunque sólo los dioses saben si podré utilizarlas y cómo lo haré para obtener alguna ventaja ante el tribunal dentro de poco no habrá en mi casa un lugar donde esconder nada seremos tan pobres como Melisa si Euclides se sale con la suya añadí no me apetecía lloriquear pero los nervios me habían desatado la lengua ¿qué es lo que ha estado haciendo Euclides? le expliqué el asunto de la gravosa deuda y el comportamiento de mi acreedor también le hablé de las sospechas que se habían instalado en mi mente desde aquel haciago día en la granja poco después comencé a odiarlo y a concebirlo como un hombre cruel además Filemón me refirió un suceso extraño que a su vez Boutades le había contado a él la historia de un hombre acaudalado que a punto estuvo de matar a una esclava joven perteneciente a una familia respetable establecida cerca de Megara también le contó como ese hombre tuvo que pagar y como Boutades le había prestado el dinero deuda que no fue saldada ¿usted cree que ese sujeto es Euclides? parece lo bastante desalmado después le detallé su crudelísimo comportamiento ante nuestro pobre esclavo interesante afirmó Aristóteles sostengamos la hipótesis de momento de que ambas historias la de Boutades y la de Filemón son ciertas eso no os habla tanto de Boutades como del otro individuo ¿cómo es eso? ¿por qué se preocupaba tanto Boutades por proteger a su amigo? tan discreto fue que ni siquiera en su testamento dejó constancia de semejante deuda recuerdo bastante bien su última voluntad y no había nada que concordase con algo así ni siquiera en las cuentas de sus negocios no había algo como que el individuo A o B sal de las dracmas restantes de la deuda que él ya conoce alguien podría pensar que el propio Boutades estaba presente en el momento de la agresión si es que hay algo de cierto en la historia de ser así se comprende que se mostrase tan cuidadoso en que no trascendiese nada no fuese que recayera la acusación sobre él suspiró no no concibo a Boutades como un hombre violento de verdad pero si estuviese ebrio y fuese en compañía de otro igual quizá podría haber alimentado la violencia de su compañero parecía conocer bien el asunto prestar dinero al culpable le concedería bastante poder sobre él fuese quien fuese el poder es una cosa agradable y el dinero también los dos sabemos que Boutades lo encontraba delicioso particularmente al envejecer supongo que el otro tuvo que pagar constantemente más que el monto real de la deuda pagar por su poder su poder para hablar o su poder para callar de acuerdo de acuerdo pero continuando en esa línea apunté el hombre de la vía de Megara no pudo ser Euclides Euclides y Boutades eran muy buenos amigos hay alma cándida dijo muy burlón la sanguijuela abraza a su víctima después de todo un hombre puede dañar a su enemigo porque él es placentero y a su amigo porque le resulta sencillo por lo general es terrible encontrarse a merced de otro hombre además si nuestras acciones han sido perversas nos aterra que aquellos que conozcan nuestro secreto nos puedan traicionar si Boutades le contó esa historia a Filemón parece que lo hizo porque disfrutaba de su poder y quería compartir esa sensación con alguien aunque quizá no se lo haya dicho todo usted opina que pudo ser Euclides quien cometió semejante acción insistí quien asesinó o casi a una muchacha esclava muchos hombres son homicidas potenciales pero cada uno actúa según su propia naturaleza hay quien dice que su primo Filemón ya era un criminal antes de su exilio bueno fue un homicidio involuntario resultado de una pelea limpia puede ser su primo es de esa clase de valentones que siempre animan a los demás a utilizar los puños así entiende las cosas un joven así comete la falta espero que si llega a vivir lo suficiente para peinar canas cambie su modo de ver las cosas ese crimen perpetrado en los alidaños de Megara parece más propio de un joven que de un anciano mucho ímpetu un crimen nacido de la lujuria de un deseo muy particular entonces usted no cree que Euclides yo no he dicho eso no he dicho que por fuerza tuviese que ser un joven sino alguien con un espíritu demasiado jovial por norma un hombre hace daño a sus semejantes siempre que goce del poder para hacerlo según su propia ira y apetencia pero ello se presta a diferente modo en individuos distintos Botades no fue un luchador las reyertas tabernarias no le agradaban él prefería ejercer presión probablemente porque le parecía una maniobra más segura ¿y Euclides? a Euclides le gusta ejercer su fuerza tal como usted ha podido comprobar por cierto no se preocupe demasiado por el dinero es posible que encontremos un comprador para ese modesto miñedo suyo rechazó mi torpe agradecimiento con un movimiento de mano Euclides es más un hombre dado al contacto que Botades ejerce un férreo control en sí mismo excepto cuando cree que puede ser seguro el dejarse llevar pero no cabe duda de que tiene una fuerte pasión la pasión por la autoridad cuídese de él Estéfano no os enfrente a él Euclides se ve a sí mismo como un individuo afortunado y ya se sabe que sentirse afortunado fortalece una virtud la gratitud a los dioses el hombre el hombre afortunado o el que por ello se tiene puede cometer actos arriesgados buenos o malos con la seguridad de salir airoso por otra parte la concatenación de diversos fracasos puede obligarle a creer que tendrá que triunfar mediante una acción precipitada la cual puede percibir según su propia y autocomplaciente interpretación de las situaciones como una mera oportunidad las personas desafortunadas pueden ser incluso más arriesgadas debido a su desesperación en general el hombre afortunado y de conducta racional achacará su buena fortuna a su capacidad de raciocinio al embarcarse en un negocio arriesgado lo planeará todo cuidadosamente aunque con audacia mientras que el individuo desafortunado siempre me refiero a ese sentimiento tan subjetivo al que llamamos suerte tenderá a desdeñar la razón y actuará por impulsos las motivaciones pueden ser las mismas ansia de poder dinero sexo o venganza pero el modo de actuar será diferente la edad su posición social y la apreciación de su fortuna determinarán sus actos lo ve Estefano si contemplamos un crimen durante el tiempo suficiente y con la profundidad adecuada veremos escrito en él la personalidad del malhechor Supongo que sí contesté cortesmente No podía evitar pensar que Aristóteles con aquella espléndida digresión estaba evadiendo la cuestión principal estaba rehusando abordar directamente la circunstancia de que Euclides pudiese ser el homicida y eso a pesar de que fue él quien llegó a especular con la circunstancia de que era Euclides la víctima de la sangría de dinero por parte de Boutades lo cierto es que yo tampoco quería pensar en Euclides aunque aún me aferrase a esa posibilidad me estremecí Aristóteles me dedicó una mirada amable vaya a casa y tómese todas las tisanas que le preparen esas buenas mujeres suyas en cuanto a mí ¿sabe que voy a intentar mañana? por la tarde daré mi lección magistral pero por la mañana creo que iré a visitar a alguien que no estará en casa al menos me aseguraré de que no lo esté en el momento en que vaya a verlo extraño ¿verdad? ¿le parece que tiene el más mínimo sentido? no dije pensativo y tosí ha realizado un fuerte esfuerzo estando enfermo eso causa un efecto en el cerebro de sobra conocido en la medicina y la mente se embota y se hace más lenta o se estimula y entra en un estado de hiperactividad no lo recuerdo me dedicó una sonrisa inocente llena de picardía Capítulo 17 Aristóteles prepara un viaje a la mañana siguiente la preocupación por la deuda planeaba sobre mí me dolió me dolió en el alma coger la modesta colección de joyas de mi madre sus delicados botes de ungüentos y sus mejores bandejas bellamente pintadas me alegré de que mi padre no tuviese que soportar la visión de su hijo saqueando las pertenencias de su amada esposa mi madre con tan sórdida tarea al menos podría cumplir mi propósito que no era otro sino obtener el dinero para saldar la deuda con euclides luado sea hermes a quien le había estado rezando últimamente con la devoción propia de un mercadero un ladrón por la tarde asistí a una de esas conferencias extraordinarias que Aristóteles pronunciaba y a las del público podía asistir previo pago de una entrada asistí en parte con la esperanza de hablar con él en privado después de haber escuchado sus misteriosas palabras la noche anterior a quien había visitado por qué iba a ver a alguien que no estaba en casa por otra parte asistiendo a la conferencia con mis mejores galas y pagando la entrada creía restablecer mi imagen de hombre educado después de la humillante experiencia de la mañana los atenienses en general no debían de ningún modo saber ni de mi pobreza ni de mis preocupaciones al presentarme ante el tribunal de aerópago debía hacerlo como un ciudadano sin tacha de buena reputación y digno de respeto de todos modos no fui capaz de disfrutar de la conferencia a pesar de mi apariencia de atenta y ensimismada aplicación Aristóteles me parecía un personaje distante una figura pública un filósofo absorbido completamente por el tema de su exposición el maestro hablaba siguiendo su estilo peculiar departiendo fluidamente con los ojos brillando por la concentración y acaparando la atención del público con chanzas ingeniosas y bien dosificadas el tema de su charla era la comedia estoy completamente seguro de que realizó comentarios tan acertados como perspicaces y que su capacidad de encadenamiento fue impresionante sin embargo me sentí incapaz de seguir el hilo de su discurso traté en cualquier caso de tomar alguna que otra notación pero pronto tuve que desistir de mi intento afortunadamente aquella conferencia pertenecía a un ciclo que más tarde sería escrito y publicado para que felizmente se conservara en la posteridad la comedia no representaba aquella jornada un tema por el que me sintiese especialmente atraído al finalizar me reuní a un pequeño grupo que se agolpaba en torno al maestro allí estaba él respondiendo a las preguntas que le formulaba su impaciente público comparando la comedia moderna con la antigua discutiendo sobre los méritos limitados de Antífano y Accionoco frente a Aristófanes sólo cuando el pequeño grupo se redujo el sabio se dignó a reparar en mi presencia acerca de esa espada Estefano hijo de Nearko me gustaría hacerle algunas preguntas si fuese usted tan amable mi informe ya sabe explicó dirigiéndose al resto y usted también Eubolos acerca de esa historia de una armadura que su bisabuelo utilizó en las guerras del Peloponeso nos llevó a los dos a su casa comenzó primero desarrollando una larga conversación con Eubolos sin prestarme demasiada atención no tuve oportunidad de hablar con el maestro hasta que Eubolos no abandonó la casa muy honrado por la atención que se le había prestado a su familia y a la armadura vi que asistió a la conferencia me dijo ¿qué le pareció? la disertación o muy buena contesté Cortés pobre Estefano no está para comedias ¿verdad? sin duda está más interesada en mi visita matutina mire tengo que mostrarle algo señor disculpe interrumpió un esclavo asomando la cabeza por la puerta hay otra persona que desea verle vende armas y dice que no puede esperar hazle pasar entonces ordenó Aristóteles disculpándose conmigo con la mirada entró un hombre al que reconocí era uno de los marinos a quien había escuchado hablar en una taberna de El Pireo hacía muchos meses ya era el capitán sus ojos se posaron en mí sin reconocerme e inmediatamente se volvió hacia Aristóteles señor ruego que disculpe mi intromisión pero es que traigo esto para vendérselo pues he oído que está preparando un estudio para ayudar a las tropas al contrario que aquel herrero detestable él no llevaba ningún objeto misterioso oculto en un saco mostró claramente el objeto que pretendía vender vaya un arco observó el sabio el capitán lo posó sobre la mesa yo odiaba incluso mirar aquel objeto pero Aristóteles no además en buen estado añadió rozándolo con los dedos la cuerda en su lugar y no ha perdido como te hiciste con él me lo dio un amigo mío su señoría un marinero quien a su vez lo recibió de un veterano que regresaba a casa extraño verdad es suyo por dos dracos supongo que tan bajo precio se debe a que tu mujer y tus hijos están pasando una situación apurada comentó secamente de otro modo no te desprenderías de un objeto tan valioso y cargado de historia yo no lo describiría exactamente así señor mi situación económica no es mala y por otra parte mi esposa ha fallecido por el Hades andará respecto a mis hijos pues bueno ya son lo bastante mayores para cuidarse solos a excepción de una hija creía que usted buscaba cosas como esta y yo bueno para qué puedo querer yo un arco verá simplemente me limito a pedir un precio tiene razón amigo mío convino Aristóteles parece su nombre honesto siento haberte hablado con tan poco tacto tanto separar la paja de leno ha hecho que me vuelva un tanto quisquilloso te pagaré lo que pides por él pero ¿debo suponer que no tienes más arcos? no señor el marino tenía dignidad y aceptó las disculpas de Aristóteles con gallardía ¿para qué iba a coleccionar armas? sobre todo ahora que nuestra flota no entrará en liza hasta saben los dioses cuando y en caso de que lo haga cosa que quizás suceda antes del fin de mis días confiaría en estar adecuadamente armado como un ateniense con lanza o espada y no tener que combatir con una cosa persa de esas ¿para qué iba a coleccionar armas? sobre todo ahora que nuestra flota no entrará en liza hasta saben los dioses cuando y en caso de que lo haga cosa que quizás suceda antes del fin de mis días confiaría en estar adecuadamente armado como un ateniense o lanza o espada muy cierto dijo aristóteles si tienes toda la razón este es un arco persa no cuento con demasiados arcos en mi colección pero como los usan ambos bandos me interesaría tener la oportunidad de examinar más ejemplares supongo que puedo conseguir alguno más comentó el marino dudando algunos los obtienen de arqueros macedonios normalmente son arcos viejos y flechas más viejas aún se los llevan como recuerdo sabe ya digo suelen estar rotos y no son de gran utilidad porque no hace que le traigan arcos nuevos desde macedonia no estaría no estaría interesado en arcos cretenses son unos instrumentos paupérrimos y muy toscos pero se usan en batalla es verdad combino tendrías algún arco cretense para vender no no señor no lo tengo quizá debiera preguntar entre las tripulaciones de los grandes cargueros de grano claro que supongo usted ya habrá examinado el arco que posee el ciudadano arquímedes el antiguo arconte ah él tiene uno sí señor a buen seguro al menos lo tenía un marinero que regresaba de creta le regaló uno de esos la primavera pasada el pobre no tenía otro presente que ofrecerle y por otra parte el ciudadano arquímedes es muy aficionado a los instrumentos de guerra lo guardaba en la sala donde llevaba la contabilidad y los asuntos de negocios yo tuve que raspeo ocasión de visitarlo personalmente una vez vi el arma allí bien bien le preguntaré al ciudadano arquímedes si puedo tomarlo prestado debería echarle un vistazo es probable que no desee venderlo gracias por su colaboración y no duden volver si tiene algo que me pueda resultar útil aquí tiene su dinero aristóteles lo acompañó hasta la puerta con mucha ceremonia al quedarnos solos de nuevo aristóteles se volvió hacia mí mirándome con los ojos brillantes de intención debemos seguir esa pista estéfano y de inmediato no descansaré hasta haberlo visto un arco crecense palabras de mal augurio dije haciendo una señal para ahuyentar la mala aventura hagamos una alivación purificadora y salgamos sin más dilación insistió mi anfitrión poco después ya estábamos caminando a paso vivo por la calle ancha de camino a la ciudad no quiero visitar a arquímedes protesté no quiero verlo pues no tiene razón no debería acompañarme así que nos separaremos al llegar cerca de su casa usted siga adelante y entretengase en los santuarios bajo la acrópolis lo buscaré en cuando finalice mi visita espero encontrarlo en casa llegamos bastante rápido a la morada de arquímedes vivía cerca de la acrópolis en una casa agradable aunque su apariencia no fuese tan opulenta como las mansiones de Bautades y Euclides en el aristocrático barrio de la colina de las musas me sentía encantado por pasar de largo pues no tenía el menor deseo de encontrarme con el hombre de los insultos mientras esperaba me dediqué a realizar ofrendas en varios santuarios cuando Aristóteles apareció por allí pasó a mi lado dirigiéndome apenas un gesto de asentimiento entendía que quería que lo siguiese pero sin hablar con él mientras nos hallásemos en tan populosa zona de la ciudad el sabio caminaba a paso vivo y yo lo escolté a lo largo del inacabado templo de Zeus restos del odiado gobierno del Pisistrato no estábamos lejos de mi hogar la hierba crecía por entre los vestigios del templo que jamás llegó a utilizarse en sus cercanías hay un bosquecillo donde se alza otro templo también dedicado a Zeus donde los hombres ofrecen sus sacrificios ahí estuvieron Deucalion y Pirra últimos supervivientes de la raza humana contemplando como iba y venía el agua del mar entre las grietas de las rocas y allí arrojaron las piedras de la vida que se convertirían en los hombres y mujeres que luego llegarían a repoblar de nuevo la hermosa tierra en aquel paraje se percibía la paz y lo sagrado fue aquel silencioso bosquecillo el lugar escogido por Aristóteles para detenerse y reunirse conmigo no había nadie por los alrededores ¿ha conseguido el arco? no la verdad es que no Estefano es un hombre muy raro ¿sabe usted? me insultó me insultó a mí me llamó extranjero a la cara ¿sólo eso? pregunté tranquilamente es capaz de llamarle a uno cosas mucho peores créame apenas me había encontrado alguna vez con él antes en muy pocas ocasiones y siempre en circunstancias muy cordiales ya sabe entonces me pareció un hombre grave muy correcto y severo al menos así era la primera vez que lo vi pero ahora ese hombre sufre una gran angustia creo ¿qué sucedió? pues que pregunté por él y aguardé en la sala que mencionó el marino la sala grande después de los cumplidos y saludos de rigor le hablé de mi nueva labor enfatizando el valor patriótico de cada uno de sus aspectos puede estar seguro y todo en él eran sonrisas y ¿qué puedo hacer por usted? entonces le dije que quizás él dado que es un hombre acaudalado y de buena familia podría poseer alguna armadura que prestarme y así hablamos un rato de su abuelo todo honra y boato por cierto creo que esa buena familia cometió algún error político durante el gobierno de los 30 cuyo recuerdo desea borrar después la conversación continuó extremadamente aburrida hasta que se me ocurrió mencionarle que había oído que poseía una curiosa pieza que me interesaría un arco cretense Estefano ese hombre palideció ante mí y bien por un momento no pronunció una sola palabra y después aseveró que no recordaba conservar algo así le dije que había oído hablar de ello creo que exageré Estefano pues quizás diese a entender que era de dominio público entonces él dijo Ah ese trasto viejo y yo le contesté Sí los arcos baratos pronto se echan a perder si no se los conserva adecuadamente Tengo entendido que es un auténtico arco cretense ¿Es de los rematados con cuerno? Comenzó a farfullar cosas continuó Aristóteles y ha de mudar el color del rostro Después se añadió Tú Vilmeteco no sé cómo cómo te han permitido entrar siempre actuando por encima de vuestra posición Mantuve la compostura y le recordé mi deber hacia Alejandro y el valor de mis servicios Entonces se le pasó el enfado y me mostró una florida sonrisa muy complaciente y me aseguró que deseaba ayudarme pero que ya no lo tenía Le pregunté si lo había dado alguien pero me respondió no hace tiempo que me lo robaron Le hice partícipe de mi pesar y le reiteré que se trataba de una pieza de un valor casi incalculable algún esclavo debió cogerlo Después casi horrorizado le dije debió de haberse puesto más cuidado un esclavo armado es peligroso es una falta consentir un hurto de esas características Así bajo presión comentó no sé quién lo cogió quizás el verano pasado desapareció y no me preocupé No le contesté supongo que usted no necesita uno viviendo normalmente en Atenas trunció el ceño y murmuró entre dientes algo acerca de estar muy turbado por no poder ayudarme más salí de allí pero pude oír cómo hablaba para sí de modo muy extraño pronunció una buena cantidad de obscenidades pero una de las cosas que dijo perdido en sus delirios fue ese maldito arco si nunca hubiese puesto los ojos en él eso es todo finalizó he realizado una exposición completa expóngame su juicio al respecto ¿qué opina? Ahora parece obvio contesté mis sospechas mis primeras sospechas parecen acertadas después de todo debió de ser Arquímedes quien mató a Boutades tenía un motivo después de que lo estafase con el balco tenía el arma y la destruyó pero la punta quedó bajo la ventana de la víctima en efecto tenía el arma al menos la tuvo durante un tiempo mi torpe jugada de azar tuvo éxito aparentemente no se gana si no se arriesga el dado nos sacará su número si no lo tira usted no es jugador dije sorprendido no con dados o tabas y por dinero no pero en este juego de cotavos escogí un blanco y acerté si tendría que tener un punto marcado en la manga era sobre esto de lo que le quería hablar antes de que nos interrumpiese ese excelente hombre de mal mire ¿qué piensa usted de esto? me mostró la palma de la mano tenía una lasca de cerámica un trocito plateado no más grande que la uña de mi dedo meñique dígame ¿qué es eso? miré el objeto con atención ¿es una esquirla? respondí un fragmento pequeño supongo que de cerámica sí ¿algo más? ¿qué le dice? la estudié de nuevo los fragmentos diminutos de cerámica no dicen nada apunté muy sarcástico no son retóricos conocen su puesto que suele estar en algún punto de la escombrera no tiene ninguna utilidad proseguí ni es lo suficientemente grande para que contenga ninguna inscripción simplemente es el fragmento de una vasija quizá de gran tamaño pintada de rojo y vitriado venga ¿no ha descubierto nada más? ¿de qué color es la arcilla? amarilla es bastante pálida y amarillenta un color no muy especial la verdad pero el tinte rojo la ha empapado con bastante profundidad ¿entonces la arcilla es amarilla? supongo que sí al principio creí que era roja como suele ser ¿por qué estamos hablando de alfarería Aristóteles? ¿por qué no de la pieza entera? del cuenco la ánfora o lo que sea no le daremos más vueltas de momento suspiró quizá tenga usted razón si supiese a quién fui a visitar sin ser invitado mientras el dueño de la casa se encontraba ausente y me detuve unos minutos para escribir un mensaje pero no mi querido amigo usted está agotado y su mayor preocupación debe ser su propia seguridad diga mejor el juicio le recordé con amargura eso es lo que ocupa mi mente en estos momentos sobre eso también he estado reflexionando apuntó no permita que las sospechas de hoy influyan en su comportamiento o absorban su mente manténgalo para sí hasta mi regreso ¿regreso? ¿sale de viaje? sí ¿no se lo había dicho? un repentino asunto de negocios me urge a salir de Atenas partiré mañana al amanecer mis investigaciones en armamento no me dejan descanso suelo quejarme de ello a todo el mundo sí marcho de viaje ¿es posible que realice parte de él en barco? con este tiempo además rumbo sur hasta el Istmo de Corinto si no más lejos maldito aquel que inventó los viajes invernales realice un sacrificio a Poseidón por mí mientras estoy fuera hágame ese favor lo haré pierda cuidado respondí con toda amabilidad le deseo un buen viaje y el éxito en su empresa en mi fuero interno deseaba reprocharle que desertase de mi lado lo cual era bastante estúpido pues yo no era responsabilidad suya y en cualquier caso que podría hacer él regresaría antes del juicio por supuesto añadió y si le sirve de ayuda le diré que pienso ayudarle en la preparación de su litigio ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿cómo debería actuar respecto a Arquímedes? nada Estefano eso es lo que intento decirle concédale a Arquímedes todo el espacio de maniobra posible se lo ruego encarecidamente no acepte regalos ni salga solo si puede evitarlo sobre todo de noche evite los lugares solitarios recuerde el caso del esclavo sinopeo el que resbaló las colinas de Parnis no el que tropezó con la cabeza en un objeto contundente en las colinas de Parnis recapacite sobre la valiosa lección del mercader de piedras la distancia no proporciona seguridad de hecho usted no estará seguro hasta que finalice el juicio entonces deduje apenado tengo que permanecer en casa de brazos cruzados como una mujer sin hacer nada desdichado Filemón bien dijo Aristóteles con cautela podría recoger la proposición de su primo e intentar enviarle un mensaje a sus dudosos camaradas a los piratas me refiero aunque yo preferiría dejarlo estar al menos temporalmente podría ser de utilidad que alguno de ellos estuviese dispuesto a jurar que Filemón se encontraba de camino a Egina cuando se cometió el crimen si es que la situación se vuelve lo suficientemente desesperada pero confío en que suceda lo mejor ya lo ve Estefano al final estamos cerca del éxito dediquemos unas oraciones a Zeus Padre aquí mismo oramos en el pequeño santuario y marchamos las estatuas sin colorear y los inacabados pilares del templo abandonado brillaban con un resplandor blanco y demacrado a nuestro paso ese edificio sin techo de tan enorme inspiración me pareció que se adecuaba bastante bien como emblema del caso que tendría que defender ante el tribunal Capítulo 18 El peligro y la proximidad de la muerte Aristóteles se iba tal como debía hacer en efecto ese fue el pensamiento con el que desperté a la mañana siguiente pero yo tenía que continuar con la preparación de la defensa por mi cuenta decidí entonces salir en busca del tal Simónides el alfarero que mencionó Filemón e intentar enviar a través de él un mensaje a uno de sus probablemente nefastos pero provechosos navegantes habría conseguido algo si pudiese presionar lo suficiente a uno de esos marineros para que se presentase como testigo ante el tribunal y hacer que testificase sobre la ausencia de Filemón en aquella hora fatal reconocí el puesto de Simónides por la descripción que me había facilitado mi primo su negocio se encontraba fuera de la plaza del mercado en el camino que lleva la puerta de Arcadia el área donde se emplazan los comercios más pequeños y menos prósperos pude encontrarlo sin mayor problema fue fácil identificarlo por el desvencijado puesto de madera en el que algún analfabeto había garabateado un sucio y más que dudoso atributo masculino con un pedazo de carbón en el que se podía leer Simónides es cabrón el dueño de la tienda parecía ajustarse bastante a tan lastiva descripción era un individuo de rostro delgado y tez oscura en la que se plasmaba una expresión malhumorada sudaba allí entre su mercancía supuesto modo alguno exhibía grandes obras de alfarería y cerámica ni parecía inspirar demasiada confianza solamente había dos muchachos que parecían estar empleados como ayudantes del propietario el suelo estaba plagado de viejos manchurrones de arcilla era evidente la limpieza no constituía una de las aspiraciones del propietario los enseres de la exposición eran de tosca factura aunque también hubiese algunas kilix negras bastante decentes pero sin duda la mayor parte de la mercancía ya almacenada parecían ser cántaros de agua sencillos como los que llevan las niñas esclavas cuando van por agua al pozo o también rudas vasijas como las utilizadas por los hombres para vomitar después de las fiestas simónides el alfarero pregunté aunque ya sabía que debía de ser él sí señor respondió su voz denotaba una mezcla de impaciencia y deferencia tragué saliva antes de continuar las ánforas rojas no parecen de muy buena calidad y cuidadosamente añadí las ánforas rojas no deben cocerse bajo el cuarto de luna inadecuado sí lo siento mucho señor el señor tiene algún otro encargo sí facilítame este pedido si eres tan amable le entregué la nota grabada en un pedazo de jarra rota del tipo del que se utiliza normalmente para escribir pequeños mensajes alguien ya había utilizado la otra cara del cascote tiempo atrás para hacer una lista de compra esbocé el dibujo sobre el lado que quedaba confiaba que pareciese lo que debería parecer un árbol de ramas bajas y debajo escribí Fidípides o Fide abreví el último nombre por falta de espacio preferí escribir entero el nombre de Fidípides porque me sugería velocidad Simónides en cambio no sugería presteza de ninguna clase un encargo bastante extenso y nos será difícil cumplirlo en esta época dijo después de echarle una mirada indiferente posiblemente nos retrasemos un poco en realidad no puedo asegurarle nada quizás en una o dos semanas pero no es seguro haz lo que puedas dije bastante desalentado por sus insinuaciones todo indicaba que Simónides dudaba de la probabilidad de que se presentasen esos marinos de dudosa reputación en algún momento de aquí y a dos semanas repetí firme mejor antes que después la el envío ya me entiendes necesitaremos estar bien provistos si no puedes ayudarme tendré que recurrir a alguien más no sé de ninguna tienda que pueda satisfacer un pedido tan extenso anunciado con tan poco margen de tiempo había cierta insolencia en su tono pero haré cuanto pueda señor dijo recuperando sus modales de tendero no es culpa mía sabe como podría haberlo sabido no soy adivino haré cuanto esté en mi mano pero es un pedido demasiado grande será caro señor mío suspiré y puse dinero diez dragmas guárdalo como fianza y como pago por el material no habrá más hasta que se me haga una entrega o al menos hasta que haya escuchado de tu boca que se ha comenzado a trabajar en el encargo muy bien su nombre y dirección señor para que podamos enviarle alguna razón di la respuesta a regañadientes tendrían que saberla si él o sus compinches tenían que contactar conmigo en privado muy bien puede esperar recibir noticias nuestras la próxima semana comprendo que le corra prisa créame pero no es esta una buena época y eso es una realidad de todos modos si usted verdaderamente lo necesita me dedicó una mirada inteligente que supiese de mí y quizás de la reciente huida de Filemón hacía que me sintiese incómodo un personaje tan particular debía de contar con toda seguridad con fuentes de información secretas sucios cauces subterráneos corriendo hasta aflorar en su no menos sucia tienda Simónides arrojó descuidadamente la esquirla con mi nota un montón de escombros formado por otros pedidos una hidria dos fidelias y cosas así y puede que alguna con mensajes extraños como la mía realizó una inclinación de cabeza dedicándome así una despedida señorial aunque su señorío se entremezcló de una forma extraña con su siguiente movimiento se llevó un dedo bajo la nariz con gesto prudente y dijo muy bien señor entornó los ojos al tiempo que sus labios se torcían formando algo parecido a una sonrisa la primera vez que veía cosa semejante en él al tiempo que se golpeó la nariz dos o tres veces como si estuviese guardando el secreto mi visita vespertina a Euclides ensombreció el resto del día hay cosas mucho peores que las preocupaciones materiales como yo muy bien había podido comprobar y como muy bien sabía antes de que terminase la jornada pero los problemas económicos aunque no conformen una preocupación muy noble son pertinaces y tenerlos es como sentarse en un hormiguero o meterse en un avispero me vestí cuidadosamente para la ocasión no deseaba parecer ni muy rico ni muy pobre y caminé desde Atenas hasta el barrio pudiente situado en la colina de las musas la mansión de Euclides se alzaba justo enfrente de la que yo aún concebía como la morada de Boutades miré a tan maldita casa recordando el amanecer en el que nacieron nuestras complicaciones decidí no mostrar demasiado interés por el vecindario a pesar de las impresionantes casas y el aire fresco y limpio de las montañas me presenté a la puerta de casa de Euclides con bastante buena disposición pero el dueño no parecía tener prisa en recibirme a pesar de lo mucho que él mismo había insistido en la puntualidad me dejaron disfrutar de mi propia compañía en una fresca y ventosa antesala durante cosa de dos horas la experiencia no sirvió para mejorar mi humor pero por supuesto yo debía controlar toda manifestación de resentimiento por fin cuando Euclides se dignó a recibirme supe que sabía lo que estaba pensando y le agradaba no se disculpó sino que se limitó a decir bien estéfano espero que esta vez hayas traído el dinero sí aquí tiene y no pude evitar añadir si hubiese sabido que iba a estar tan ocupado habría venido más tarde pero entonces tendrías que haber venido andando hasta aquí en la oscuridad a menudo me enredo con las presiones de mis negocios como seguramente podrás comprender hay muchos asuntos que reclaman mi tiempo recordé a Simónides y lo que dijo de los retrasos todo el mundo parece muy ocupado estos días insinué secamente no me importa esperar puedo reflexionar en cuestiones filosóficas allá donde esté así me entretengo añadí con falsa gallardía pues sí deberías considerar entonces la naturaleza de las virtudes estéfano especialmente la de la prudencia te lo recomiendo tiene mucho que ver con la filosofía creo me acabas de entregar 30 dragmas solamente 30 que hay que añadir a las otras 70 la mitad de la deuda soy un hombre muy ocupado puntilloso lo que respecta a los asuntos de negocios y espero que los demás también lo sean confío en que tengas las 100 dragmas restantes ¿cuándo? digamos que tres días no podría asegurarlo repliqué cansinamente tendré que vender una pequeña parcela de terreno y eso lleva tiempo sí estamos vendiendo tierra espero que no sea de los ancestros estéfano recuerda que hay leyes contra eso la ira subió hasta alcanzar mi garganta conocía la ley también como él por supuesto no es una tierra de la familia simplemente es un viñedo ajeno que adquirió mi padre Nealco era a menudo bastante imprudente en sus compras ¿y quién es el que querría comprar un viñedo en invierno? claro que estéfano no podría guardar a una futura transacción no es asunto mío debes pagarme el dinero hagas lo que hagas con tus insignificantes tierras avinagradas de todos modos seré generoso una vez más a pesar de que vaya contra mi buen criterio me pagarás el resto más los intereses te concedo veinte días enrojecí de ira a mi pesar eso implicaba que tenía que pagar el día antes del juicio él debía de saber que ya bastantes preocupaciones tenía sin falta de que se añadiese esa lo miré y parecía que no que él no lo sabía entonces me tragué las palabras de protesta que se agolpaban en mi garganta y con tanta calma como pude reunir me limité a decir sí le pagaré entonces pueden suceder muchas cosas en veinte días o en veintiuno bien entonces está acordado ya no tengo por qué entretenerte más te veré cuando vengas a abonar el último pago su grosería era inaudita ni siquiera había mostrado la elemental cortesía de ofrecerme una copa de vino muy bien podría haber sido un esclavo cumpliendo un recado pero en las casas de calidad hasta los esclavos reciben una mejor muestra de hospitalidad abandone el lugar bulliendo de rabia no sería capaz de vender el viñedo lo sabía y entonces qué los días cruciales antes del juicio los pasaría destrozado por los nervios sumido en el esfuerzo de conseguir cien dragmas además tendría que acudir al proceso con la desventaja de la exigencia de mezquinos intereses y humillante sacrificio en efecto al final toda la familia tendría que vivir con lo mínimo al menos hasta el final del invierno al salir de casa de euclides algún tipo de instinto me obligó a apartarme del camino que había tomado a la ida supongo que no deseaba pasar una vez más frente a la residencia de bautades pero apenas fui consciente de la nueva dirección que había tomado hasta que llegué al sendero que llevaba a la cima de la colina de las musas no me importó aunque ya fuese de noche y estuviese completamente a oscuras una vez en la cima encontraría el camino que bajaba por la ladera opuesta después de rebasar el santuario y más allá al otro lado habría más casas y calles llevaba conmigo la antorcha que había encendido con la que portaba el esclavo portero de la mansión de euclides y además no me parecía desagradable la perspectiva de efectuar un corto paseo por la chata colina antes de regresar a casa efectivamente agradecería la oportunidad de poder maldecirme a mí mismo entre dientes en medio de ese pequeño páramo y dar rienda suelta a mi furia mediante una enérgica caminata por tanto emprendí la subida a la colina de las musas aunque yo no disfrutase entonces de ninguna manera tiempo de musas la dulce talía la amorosa herato la graciosa terpsícore que pensaréis de la profanación de aquella noche sin embargo ahora tengo que apelar a anemosina para que me ayude a recordar caminé impulsado por la fuerza de mi ira sin apenas mirar a mi alrededor en aquel momento inmerso en la bruma de mi turbulenta abstracción advertí que alguien me seguía me detuve todo estaba en silencio solamente se oía el murmullo del viento a través de los árboles continué mi camino y de nuevo escuché el sonido de unos pasos no podía ver nada más allá del breve círculo de luz que me proporcionaba mi antorcha pero entonces mi mente me presentó una serie de impresiones en las que yo no había reparado en su momento y me indicó con cierta desazón que alguien me había estado siguiendo camino arriba y que quizás ese alguien lo hubiese hecho desde casa de Euclides recordé demasiado tarde el consejo de Aristóteles cuando me recomendó que evitase los lugares solitarios ¿por qué no se me había ocurrido acudir acompañado aunque solamente fuese de un esclavo? mi rabia y vergüenza por tener que cumplir el encargo de Euclides me habían indicado que lo más adecuado era que fuese solo ¿qué fue de aquel esclavo sinopeo? ¿cómo había muerto? la respuesta se me antojaba un asunto importante y no menos interesante comencé a caminar lo más rápidamente que pude casi corriendo y entonces sí tuve la certeza absoluta de que alguien me perseguía me detuve a llegar a la cima cerca del santuario y escruté en la oscuridad a mi alrededor desde allí vi otra antorcha demasiado cerca esta vez mi tea indicaba a mi perseguidor o perseguidores mi ubicación exacta suponía que él o ellos tendrían la intención de lanzarme algo piedras quizá conformaba un blanco perfecto me dejé llevar por el impulso arrojé mi antorcha al suelo y la apagué veía poco pero mis perseguidores podían ver menos aún me moví rápido sin una idea determinada de hacia dónde pero en cualquier caso hacia el santuario era un camino desigual y las raíces me hicieron tropezar tres veces sentí que mi mayor proeza parecía más una ruina que el más heroico de los actos escapaba corría huía a toda prisa como si mi vida dependiese de ello cuando lo que debería hacer era luchar como un hombre en realidad no tenía motivo para preocuparme tendría que luchar tanto si quería como si no el portador de la antorcha ganaba terreno y al aproximarse supe que no estaba solo podía escuchar detrás de mí otras pisadas además de las suyas me volví desesperado con la espalda contra los muros del santuario lo siguiente que supe fue que alguien me propinó un fuerte golpe en el hombro vi la figura de un hombre que sujetaba una antorcha con la mano izquierda pude vislumbrar un rostro feo y bulboso detrás de la tea que portaba la cara de un hombre que no había visto jamás el hecho de que yo fuese un desconocido no amainó su animosidad hacia mí podía además ver perfectamente dónde y cómo golpearme recordando mi otra pelea decidí obviar su peligroso brazo derecho y me abalancé sobre su brazo izquierdo el que sujetaba la antorcha golpeé con ambas manos tirando la tea al suelo y alejándola después de una patata el desconocido respondió propinándome a su vez otra patata pero al tiempo que alejaba su antorcha también logré darle un derechazo en el estómago nos quedamos completamente a oscuras algo silbó cortando el aire basculé el cuerpo hacia la izquierda y escuché un ruido sordo y pesado cuando el objeto se estrelló contra el santuario un bastón eso tenía que ser saldé a través de la oscuridad en dirección al atacante y para mi sorpresa atrapé un brazo lo retorcí y oí un gruñido de dolor y rabia me aferré al arma que tan solo intuía pues no la podía ver arrancándosela de la mano el individuo continuó intentando patearme pero a esas alturas ya sabía que era el recurso que le quedaba y yo continuaba hurtando mis piernas al final triunfalmente el bastón estuvo en mi poder pero en ese preciso momento alguien me atacó por un costado golpeándome duramente en la zona lumbar me tambaleé y chillé de dolor pero eso no impidió que inmediatamente lanzase un golpe dirigido al bulto enemigo que yo creía desarmado o así lo esperaba lo alcancé en el bajo vientre y seguramente le hice daño a pesar de que el impacto no fue tan duro como lo habría sido unos segundos antes entonces el asaltante a mi espalda me agarró del hombro le respondí soltando una patada que si bien no lo alcanzó al menos lo desequilibró ligeramente después me agaché sacudí el hombro y logré zafarme de él entonces volviéndome todo cuanto pude le asesté un bastonazo en las piernas a este segundo rival me soltó de inmediato aunque en realidad fue para sujetar su garrote con las dos manos y alzándolo por encima de su cabeza me propinó un fortísimo golpe descendente me hice a un lado y aproveché para golpearle con fuerza en un costado en el momento en que su bastón silbó hendiendo el aire pendiéndose el golpe en el vacío golpeé de nuevo dos veces y creo este segundo hombre debió de recibir al menos un impacto en la nuca pues pude huir un gemido y a continuación cayó al suelo totalmente inmóvil todo esto sucedió muy rápidamente hasta entonces me había desenvuelto razonablemente bien había desarmado a un asaltante y confiaba en haber herido al otro la primera fase de la pelea se había desarrollado en un breve instante y todavía no sabía el número de las fuerzas a las que me enfrentaba pero entonces un nuevo asaltante provisto de la consabida maza no sé si pretendían emular a Heracles se abalanzó sobre mí y me golpeó ferozmente en la parte superior del brazo derecho si llega a acertar en el codo lo que casi consigue por cierto ahora no creo que fuese capaz de escribir estas líneas pero entonces creí que me había partido el brazo proferí un chillido de dolor y dejé caer el garrote que sujetaba pero casi de inmediato tuve la presencia de ánimo suficiente para patear a un lado en la oscuridad en el momento en que mi primer atacante al que le había arrebatado su bastón hizo una astuta presa en mis muslos su agarre me derribó y su compañero el recién llegado que había logrado desarmarme me golpeó dos veces en el estómago con una corta cachiborra se inclinó sobre mí para hacerlo lo supe igual que él también conocía más o menos la postura en la que yo había caído cuando por fin el primer individuo me soltó las piernas probablemente para buscar un lugar mejor por donde sujetarme arqué el cuerpo y pateé con toda mi furia hacia el vientre o los testículos del hombre que me estaba golpeando mi enemigo se tambaleó momento que aproveché para levantarme de un salto y echar a correr o quizá debiera decir a renquear lejos del santuario casi a ciegas en dirección a la ladera de la colina pero los jadeos de mi respiración después de todo aquello y los sonidos de mis pasos indicaban claramente mi ubicación a los perseguidores pronto los tuve encima de nuevo y de nuevo recibí un golpe en la espalda caí de rodillas y uno de mis atacantes se colocó delante de mí con intención de golpearme en el rostro entonces me estiré para cogerle una pierna y después adelantando la cabeza como haría un pájaro o una serpiente mordí tan fuerte como pude como un perro si su sorpresa fue grande su dolor no lo fue menos ¡Maldito sea! ¡Muerde! gritó a su compinche el otro soltó un furioso gruñido y encontró mi cuello golpeándome duramente con las manos desnudas existen algunos puntos en la zona del cuello que son extremadamente dolorosos cuando se golpean me mareé golpeó de nuevo y tuve náuseas me levanté y el hombre al que mordí me golpeó en el estómago el vómito llegó tan repentino que hasta yo me sorprendí supongo que fue como una especie de ofrenda el que me había pegado en el cuello lo hizo de nuevo también me alcanzó el rostro repetidas veces tantas que pude sentir la sangre manando por la nariz después el garrote silbó en el aire peligroso y me impactó en la mejilla fue entonces cuando perdí dos de mis morales me llovían los puñetazos en el pecho y la espalda y el estómago solté unos cuantos golpes con poco convencimiento más que nada como un simple intento por mantenerme en pie en cierto modo me sorprendía que no hubiesen continuado utilizando el garrote pero como peleábamos cuerpo a cuerpo en la oscuridad supongo que el hombre armado temía herir a su secuaz por error intenté débilmente sacar mi daga lo cual gracias a los dioses no logré pues de haberlo hecho me la habrían arrebatado fácilmente y podrían haberla utilizado para acabar conmigo en cuanto les apeteciese continuaron golpeándome diligentemente con los puños era evidente que se trataba de dos hombres corpulentos y en buena forma sabía que se estaban empleando a fondo y que en modo alguno se trataba de una broma aquellos golpes no eran más que el preludio a medida que me debilitaba el hombre del bastón utilizaba su arma con más frecuencia pude descubrir después de que me golpease en la espalda y los hombros que el bastón estaba reforzado con clavos sentía que me laceraba la piel y la carne tuve un pensamiento lúcido en medio del tremendo dolor y la bruma que parecía girar dentro de mí continuarán hasta que caiga y después me matarán en cuanto me desplome ya no tendrán que ser prudentes en el uso de su maza y les será fácil aplastarme la cabeza esa pequeña parte de mi mente que aún se mantenía consciente intentando cumplir su función formuló una pregunta lastimera ¿por qué permanezco aquí? dejándome matar tan ingenioso argumento me impulsó a entrar en acción me escabullí muy lentamente debí hacerlo entre los dos y comencé a correr creo que mi acción le sorprendió tanto en cuanto ya no esperaban que fuese capaz de realizar ningún movimiento relevante por supuesto que se lanzaron en mi persecución muy poco después el bastón claveteado me alcanzó las nalgas y casi me deja lisiado para siempre aunque si el golpe hubiese detenido mi carrera la expresión para siempre habría significado un rato más un nuevo bastonazo acertó mi hombro el mismo que ya antes habían machacado cruelmente pero continué corriendo a la vez que ante mis ojos parecían refugir estrellas y relámpagos y más allá parecía abrirse la oscuridad sentía un fragor parecido al del mar retumbando en mi cabeza enormes olas en las que podría ahogarme de un momento a otro sin apenas distinguir que estaba sucediendo salté a través de unos arbustos en el mismo momento en que recibía un golpe de refilón en la cabeza y caí y caí y continué cayendo rebotando y rodando sobre matas y peñascos despertando con cada tumbo un nuevo estallido de agónico dolor entonces me detuve ya no sentía nada y la oscuridad se hizo en mis ojos y la oscuridad se hizo en mis ojos gracias Gracias. 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 Gracias.